Muy buenas gente, aquí es Cigney Audio Novelas en un nuevo vídeo. Pueden darle like, comentar y suscribirse. En la descripción se encuentra nuestro canal de gameplays, pueden suscribirse si lo desean. También en la descripción se encuentra nuestro canal de respaldo, donde pasaré todas las novelas si este canal es eliminado por alguna razón. En la descripción también se encuentra el link a nuestro Patreon, donde pueden apoyarnos si lo desean. Dicho esto, disfruten la novela. Capítulo 151 Cígname Audio Novelas Un canal para ti, un canal para todos. Cígname Audio Novelas No olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. La moralidad y el resultado final de las estrellas soplaba la brisa nocturna y Martín y Annie salieron juntos del bar a balón, riendo y bromeando todo el camino. Annie y los demás bebieron dos tragos más, con el rostro sonrojado. ¿Viniste aquí con el equipo y te quedaste en el hotel? Martín ya se había enterado claramente de que estas tres personas estaban a punto de participar en el rodaje de Pretty Woman y preguntó, ¿Has bebido, te llevaré de regreso a en el hotel? Annie esorbió sus labios. Con una sonrisa, dijo, No es bueno dejarte ir a dar un paseo. Martín dijo, No puedo dejar que vuelvas a pedir un taxi. Si esto se entera, dirán que soy poco caballeroso. Bromeó deliberadamente. Ana, siempre debes considerar mi reputación. Ana tomó la decisión por los tres. Lo pensó detenidamente y asintió levemente. Martín, te molestaré. Había mucha gente en la puerta, y Martín fue muy caballeroso. Protege a Annie y camina hacia el auto. A balón es un club nocturno frecuentado por estrellas de Hollywood, y es probable que haya reporteros y paparazzi apostados allí por la noche. Martín escuchó débilmente el sonido del obturador de la cámara, e inmediatamente mostró aún más su comportamiento caballeroso y se acercó a Annie para bloquear a las personas que venían desde el costado. Cuando Annie vio que Martín tomaba la iniciativa de bloquear a las personas por ella, sonrió y asintió. Este hombre es realmente muy agradable. Al llegar al auto, Martín apartó el asiento del pasajero y bloqueó el techo del auto con la mano. Justo cuando Annie bajó la cabeza para ir al auto, dos paparazzi se apresuraron y tomaron fotografías de cerca. Martín esperó a que se encendiera la luz del flash, cerró la puerta del auto lo antes posible, caminó rápidamente hacia el asiento del conductor, se subió al auto y se fue rápidamente. Él cree en el profesionalismo de los paparazzi de Los Ángeles. Los paparazzi tampoco lo decepcionaron. Detrás de él había varias motocicletas. En comparación con cuando estaba en Avalon, Annie parecía estar bajo la influencia del alcohol y estaba un poco en silencio. Al llegar al hotel Beverly Hilton, Martín estacionó el auto y los envió a los tres al vestíbulo del hotel. Detrás de mí, el obturador de la cámara de los paparazzi volvió a sonar. Antes de entrar al ascensor, Annie tomó la iniciativa y dijo, envíalo aquí y deberías regresar y descansar temprano. Martín dijo con mucha gracia, buenas noches y dulces sueños. Annie sonrió, asintió y entró en el ascensor. Con sus dos acompañantes. Martín miró la hora y no se fue inmediatamente, fue a la tienda de ropa cercana y caminó, compró una sudadera deportiva y una chaqueta nueva para cambiarse, y también se puso una gorra de béisbol. Aburrido, Martín llamó a Louis Elkegi para charlar un rato y le envió a Bruce un mensaje de texto, diciéndole que volvería directamente al apartamento. Casi dos horas después, Martín salió del hotel Hilton con el sombrero bajado y fue capturado por los paparazzi. La reportera de entretenimiento en línea Jody, que estaba siguiendo a Martín recientemente, siguió filmando hasta que Martín se fue y luego guardó la cámara. Prestó especial atención a la hora. Martín y Ana regresaron juntos al hotel. El primero salió dos horas más tarde. Al salir se cambió de ropa y hasta llevaba un sombrero. ¿Qué significaba? Para un periodista de chismes, estos son suficientes para escribir un ensayo de 30.000 palabras. Jody determinó que Martín y Ana tenían una relación inusual y que probablemente estaban saliendo. El chisme de dos personas juntas atraerá más atención que el de una sola. Jody se montó en su motocicleta y vio a Martín conduciendo de regreso al apartamento, e inmediatamente se fue a casa a trabajar en el manuscrito. Casi al mismo tiempo, fotografías de Martín y Ana Atahuaia aparecían con frecuencia en el mercado de intercambio de noticias de chismes, y muchos paparazzi intercambiaban las fotografías recién tomadas por decenas o cientos de dólares. No sé cuántos periodistas de texto empezaron a mirar imágenes para escribir artículos. En el Hotel Hilton, Laura, que tenía la mejor relación, acompañó a Annie de regreso a la habitación. Una noche agradable. Laura tuvo una muy buena impresión de Martín. No esperaba conocer a un chico tan interesante y guapo. Annie estaba de buen humor, se quitó los tacones altos y se sentó en el sofá, tomó su teléfono móvil y abrió las llamadas perdidas. En él está anotado el nombre de Martín Davies. Laura se acercó y se sentó a su lado. ¿Has notado que él está interesado en ti? Annie la dio la cabeza, pero no respondió directamente. Laura preguntó directamente. ¿Qué sientes por él? Si no sientes nada, me lo follaré. Es muy guapo y muy elegante. Cuando me llevo bien con él esta noche, me siento, ¿cómo lo dije? Annie le dijo levemente recordando. Es solo que él está muy, muy cómodo. Así es como debería ser un buen hombre. Laura puede tener una buena relación. Con Annie, al menos puede entender claramente su propia posición. Parece que no tengo suerte. Frente a su mejor amiga, Annie tampoco lo hace. ¿Cómo ocultarlo? En realidad, sus defectos son muy obvios. Laura no entendió. ¿Deficiencias obvias? Demasiado guapo, inseguro. Annie es neoyorquina, por lo que naturalmente observará algunas cosas a las que la gente común no les presta mucha atención. No te diste cuenta, conduce un sedán Volkswagen común y corriente, viste ropa común de una marca común y viste una marca americana corriente de relojes, tan pronto como... Salieron estas palabras, Laura comprendió que Martín Davis no era un hombre rico. Annie todavía está pensando en eso, la persona es muy amable y el dinero no es mucho. Laura dijo. Acaba de hacerse famoso. Hablemos de esto más tarde. Annie había pensado aproximadamente en una contramedida y se quedó quieta por ahora sin expresar su posición, sin hacer promesas ni darse por vencida. En Century City, tan pronto como Thomas ingresó a la empresa, Natasha, la recepcionista, se acercó. Le pasó algunos periódicos a Thomas. Hay noticias sobre Martín allí, échale un vistazo. Thomas le dio las gracias y subió con el periódico. Se sentó en su puesto de trabajo y lo miró. Descubrió que todo eran chismes de entretenimiento. Con un volumen de ventas relativamente grande en Los Ángeles. Estos periódicos publicaron la fiesta de celebración de ayer para el equipo del Museo de Cera. Es normal. Después de todo, Wax Museum fue un éxito y todavía se encuentra entre las tres primeras listas semanales de taquilla en América del Norte. Es extraño que los medios de entretenimiento no le hayan prestado atención. Pero cuando abrió la columna de chismes de celebridades en la revista, los ojos de Thomas se abrieron y pensó, no, esto es demasiado rápido. La historia de amor de Anya Tawai quedó al descubierto y se sospecha que el hombre es la estrella de Hollywood Martín Davis. A continuación se publican una serie de fotografías. Los dos salieron juntos del bar con una sonrisa. El hombre protegió a la mujer y la mujer subía su auto y el hombre fue a la casa de la mujer. Me quedé en el hotel dos horas antes de salir. Cuando salí, mi ropa se había cambiado. Si Thomas no lee el ensayo escrito por el periodista, ¿en qué pensará cuando mire estas fotos? Martín y Anne definitivamente están teniendo una aventura. ¿Te estás moviendo tan rápido? Thomas continuó buscando y encontró noticias similares en varios periódicos de chismes. Desde la perspectiva del lector, hará tales asociaciones. No es necesario leer los ensayos escritos por los reporteros de chismes para saber que serán más exagerados. Thomas admiraba lo rápido que era este bastardo de Martín. De repente se cubrió la cara. Ayer quería enseñarle a Martín cómo ligar con chicas. ¿Estaba sobreestimando sus habilidades? Thomas tomó el teléfono y marcó el número de Martín. Cuando se conectó a la llamada, escuchó el sonido de una respiración agitada. E inmediatamente no es una buena asociación. Martín, ¿estás con esa princesa? La otra persona se rió. ¿En qué estás pensando? Estaba haciendo ejercicio y acabo de pelearme con la Ogu. Thomas preguntó directamente. ¿Tú, Dianie, qué pasó con Atawai? Martín dijo. Nos reunimos ayer en el bar y tomamos unas copas juntos. La envié de regreso al hotel. Su princesa Diaries II fue un gran éxito este año. Aunque la respuesta y la reputación no fueron tan buenas como la primera 1, ha ganado popularidad entre los nacidos en los años 1980. Ella está firmemente a la vanguardia entre las estrellas femeninas. A Thomas no le preocupa la autenticidad, sino si puede obtener ganancias. Para ti, una actriz de su nivel es suficiente Martín, no la dejes ir. Martín estaba insatisfecho. Oye. Oye. Hombre, ¿qué dijiste? Thomas se sorprendió. ¿Qué dije mal? Martín dijo. Soy fan de Anne. Me gusta mucho Anne. Quizás nuestro encuentro de ayer estuvo destinado por el destino. Esto es el destino y no tiene nada que ver con nada más. ¿Entiendes? Thomas entiende, eres tan descarado. Y añadió. Sabes más sobre esto que yo. Puedes controlar los detalles tú mismo. Si es necesario, llámame. Cuelga. En el gimnasio, Martín colgó el teléfono. Bruce se quitó el equipo de protección y se estiró. Martín guardó su teléfono celular, también hizo algunos ejercicios de estiramiento y preguntó. ¿Zoni tuvo éxito ayer? Hablamos, pero se fue solo. Bruce a veces admira a Martín por esta mierda. Me pregunto, incluso si Mene atrae a mujeres de mediana edad y mayores, ¿por qué personas como Anne Atawai no pueden oler el hedor que emana de tu cuerpo? Martín se palmeó el pecho. Debido a tu vista, ciego, soy una buena persona y soy una buena persona con un futuro brillante. Bruce se burló. ¿Por qué no usaste tu fuerza anoche y fuiste directamente a su habitación? Martín. Replicó. Hermano, muestra algo de ética profesional. Las estrellas deben tener estrellas. La moralidad y el resultado final de la historia deben ser considerados adecuadamente por los amigos reporteros y paparazzi que nos siguen todos los días. Si avanza demasiado rápido, la historia alcanzará su clímax de una vez, los lectores no estarán interesados y nuestros reporteros y paparazzi y mis amigos perderán sus trabajos. Aunque Bruce había visto el hedor de esta mierda, todavía estaba atónito por esta novedosa teoría. Martín se acercó y le dio una palmada en el hombro a Bruce. Bruce. Mira, soy un actor verdaderamente ético y profesional. Bruce se quedó sin palabras. Susie, su instructora de fitness, entró desde afuera y los vio secándose el sudor y dijo. Les preparé bebidas en el salón. Martín respondió cortésmente. Gracias. Susie deliberadamente se quedó atrás y habló con Bruce. Caminando juntos, tomó la iniciativa de invitar. Viejo Bu, ¿tienes tiempo al mediodía? Hay un nuevo restaurante japonés cerca, te invitaré a comer comida japonesa. Martín decidió crear una oportunidad para el viejo Bu. Yo iré a casa de Luis al mediodía y por la tarde iré al estudio a encontrarme con Uesia Gia. Eres libre. Bruce estaba listo para despedirse de Kim e inmediatamente aceptó la invitación de Susie. Está bien, yo te invitaré a almorzar. Susie estaba muy feliz. No, solo di. Si me invitas, yo te invito. Ella pensó. De lo contrario, puedes invitarme la próxima vez. Martín descubrió que Susie era muy buena. Esta cita ni siquiera había comenzado todavía, pero ella ya se estaba preparando para la siguiente. Bruce dijo. Hablemos de eso la próxima vez. Martín fue al vestuario para ducharse y cambiarse de ropa, salió a saludar a Bruce y condujo solo hasta Sherman Oax. No se ha puesto en contacto con Ania Tawai por el momento y concertará una cita para cenar cuando esté libre algún día. Cuando el automóvil se acercaba a la ladera sur, alguien lo detuvo al costado de la carretera. Capítulo 152. El chisme favorito de la gente. El lugar donde se ubica la mansión en Los Ángeles básicamente pertenece a las tres áreas con pocos autos, pocas personas y pocas casas. La niña con uniforme escolar estaba sola al costado de la carretera, con la mano derecha levantó el pulgar y agitó hacia Martín. Martín lo vio una vez, aparcó junto al hombre y bajó la ventanilla del pasajero. La niña se inclinó y miró hacia abajo para asegurarse de reconocer a la persona adecuada. Le hizo un gesto con la mano a Martín. Hola, chico guapo, nos conocemos antes. Martín miró la cara gorda de bebé y preguntó. ¿Quiénes son? ¿Tú? ¿Elizabeth de la familia Olsen? Elizabeth Olsen sonrió muy dulcemente. ¿Vas a ir a casa de Roise? ¿Puedo ir a casa por un rato? Martín. Abrió la puerta del pasajero. Sube el auto. Elizabeth entró después de llegar. En el auto, puso su mochila en su regazo. Gracias. Martín conducía. Puedes detener el auto todo el tiempo que quieras, no te preocupes por conocer gente mala. ¿Eres una mala persona? Elizabeth se volvió para mirar a Martín. Reconozco tu auto, por eso te atreves a detenerme. Martín se sorprendió. Nos hemos visto varias veces. Elizabeth recordó. Vas a menudo a casa de Loise y pasas siempre pasa por mi casa. Martín preguntó. Hoy en día, las chicas son como tú. ¿Tan inteligentes? Elizabeth se dejó reír. Guapo, hablas muy bien. Por cierto, todavía no sé tu nombre. Martín Davis. Suena familiar, creo que lo vi en el periódico recientemente. Elizabeth pensó en ello. El protagonista masculino de una película de terror. Martín asintió. Y preguntó. ¿Las pocas veces que te vi, no fue tu hermana siempre viene a recogerte? Elizabeth simplemente explicó. Hoy están muy ocupados. Tomé un permiso temporal y regresé aquí. Tomé el autobús hasta aquí. No hay transporte público más adelante. Originalmente planeé regresar caminando y me encontré contigo. Martín dijo. Tienes suerte. Quizás el entorno de crecimiento favorable en el que creció le dio una extraordinaria confianza en sí misma. Elizabeth dijo. Por supuesto, siempre he tenido mucha suerte. Martín condujo por la ladera sur y Elizabeth dijo. No hay necesidad de parar, ve directamente a la casa de Louise, lo haré. No hay nadie en casa. ¿En serio? Martín no la escuchó y en lugar de eso llamó a Louise primero. Louise dijo. La familia Olsen ha ido a participar en actividades comerciales, déjela venir. Elizabeth dijo. No conozco a Louise, pero mi hermana la conoce muy bien. Martín entró directamente y caminó. Atravesé la puerta de la casa de Louise y estacioné el auto al lado de la villa. Elizabeth se bajó del auto de pasajeros y vio a Louise parada en la puerta de la villa, la saludó cortésmente y dijo. No tengo a dónde ir por el momento. ¿Puedo quedarme contigo un rato? Louise invitó. Vamos a almorzar juntos. Martín tomó el regalo de la caja del reposabrazos y entró en la villa para entregárselo a la ama de llaves Mary. Louise preguntó. ¿Qué es? Martín dijo. El vino que te pedí del extranjero se puede probar en pequeñas cantidades, pero no bebas demasiado. Una copa de vino puede derribar a un burro. Louise asintió. Entendido. Diez minutos más tarde, los tres se sentaron a la mesa del comedor. Elizabeth vio la barbacoa bellamente hecha y dijo. La carne, a mí me gusta más. Louise dijo. De nada, come lo que quieras. Martín no habló mucho y la barbacoa era más atractiva. Al igual que la última vez, Louise invitó especialmente al chef a cocinar barbacoa. Después del almuerzo, los tres conversaron un rato. Elizabeth tenía la costumbre de tomar un descanso para almorzar. Louise le pidió a Mary que hiciera arreglos para que ella descansara en la habitación de invitados y esperara a que volviera a la puerta de al lado antes de enviarla a casa. Louise se subió al auto de Martín y fueron juntas a los estudios Warner. Al pasar por la puerta de al lado, Louise señaló. La verdadera mujer rica está aquí. ¿Hermana Olsen? ¿Son más ricas que usted? Preguntó Martín con curiosidad. Louise dijo. Tal vez algún día seré multimillonaria. Martín sonrió. Todavía quiero que me apoyes. Louise cambió de tema y preguntó. ¿Se acabó la promoción del Museo de Cera? Martín dijo. Es la empresa distribuidora no ha organizado promociones en el extranjero. La fiesta de celebración de ayer fue el último evento de promoción pública. Louise se sentó torcida en el asiento del pasajero y preguntó. ¿Cuáles son tus planes? Martín pensó por un momento. Pero estos días tengo tengo que ir al equipo de monta más selles para la postproducción, y algunas escenas necesitan doblaje. Se giró hacia el camino principal. Originalmente, Zomi contó una historia de terror. Ayer recibió el primer borrador del guión y se lo mostró a... Louise se preguntó. ¿El asesino enano del que hablaste? Martín. Simplemente dijo. El guión escrito por el amigo de Zomi se centraba en una heroína pervertida con enanismo y una actriz de reparto. El actor de reparto no fue sobresaliente y al final fue asesinado por la heroína. Durante el rodaje de House of Wax Museum, Martín habría estado interesado, pero después de interpretar el papel principal, no pudo... Volver a desempeñar ese papel. Louise dio un pequeño recordatorio. Siempre que sea posible, elige primero al protagonista. Incluso si eliges un papel secundario, debe ser un papel secundario distintivo, no un papel secundario estúpido que complemente a otros personajes. Martín pensó en Alejandro Magno. De nuevo, si sientes... que estás interesado, puedes leerlo. Creo que el guión es muy interesante y la capacidad de dirección de Zomi también es buena. Le mencioné... Esto a Louise no porque tuviera una buena respuesta a Orpans Revenge en su vida anterior. Muchas películas de Hollywood que han sido populares al otro lado de Internet tienen muchas posibilidades de convertirse en éxitos de taquilla en Norteamérica. Hay muchísimas películas que han recibido excelentes críticas pero que tienen un desempeño de taquilla extremadamente pobre. Martín basó su juicio en el hecho de que la película tenía una secuela. Louise estaba algo interesada. Después de todo, Zomi acababa de lograr el éxito. Cuando su guión esté terminado, déjele enviar una copia a Pacific Pictures. Cuando llegó a Warner Studios, Martín llamó a Zomi para recordarle que el guión estaba finalizado. Envíe una copia a Pacific Pictures. El estudio de postproducción donde se encuentra el equipo de Demont a Maseyes está justo al lado del equipo de Alexander. Cuando Martín y Louise vinieron, vieron a Angelina Jolie. Louise parecía conocerla relativamente bien e incluso conversó unas palabras. En la primera mitad de este año, algunos medios de comunicación publicaron rumores sobre que Pete engañó a Jolie, pero no mucha gente le prestó atención y aún no ha causado revuelo. Cuando Martín entró al estudio de postproducción, miró a Jolie. Se dice que esta mujer nunca contrata relaciones públicas profesionales y que todas las relaciones públicas y los planes de autocomercialización los realiza ella misma. Julia encarna plenamente una cosa. No importa lo buena que sea la película, no es tan buena como la promoción. Martín encontró al director a Gia y fue al estudio de postdoblaje, muchas de las escenas filmadas en locaciones fueron perturbadas por el entorno y no lograron el efecto deseado, solo pudieron solucionarse mediante el postdoblaje. Pasó media tarde en el estudio de doblaje y su eficiencia en el trabajo fue bastante buena, volviendo a doblar más de 30 escenas. Wes Craven regresaba de una reunión en Warner Bros. Cuando salió Martín. Junto con Agia, los tres entraron a la oficina del productor. Craven habló primero de las cosas importantes. El museo de cera recibió una buena respuesta en taquilla y le valió muchos puntos para Martín. Warner Bros. Concede gran importancia a esta película en la que usted es el protagonista absoluto. Fue planeada originalmente se estrenará en abril, pero finalmente decidió presentarlo. Se estrenará a principios de febrero, el fin de semana después del Super Bowl. Martín preguntó. ¿Estará el comercial de la película en el Super Bowl? Craven dijo. Lo mencioné, pero depende de los arreglos de Warner Bros. Agia se revolvió el pelo y dijo. Se dice que el efecto publicitario del Super Bowl es muy bueno. El programa más visto en los Estados Unidos. Craven lo ve todos los años. Solo en términos de publicidad televisiva, no hay mejor que el Super Bowl. Martín. Reflexionó por un momento y dijo. Tengo algunas ideas sobre la promoción de la película. Agia tenía curiosidad. Escuché a alguien decir que muchas de sus sugerencias se utilizaron en la promoción de la película. ¿Museo de cera? Martín no sería modesto con este tipo de cosas. Parte de ello. Craven es un hombre experimentado. Definitivamente no son los anuncios publicitarios convencionales, esos están jodidos. Entonces, ¿Paris Hilton? Martín solo se rió, sin admitir ni negar. Craven dijo. En unos días, Warner Bros. celebrará una reunión de anuncio de la película. Uno de ustedes es el director y el otro es el gerente de producción a tiempo parcial. Asistirán juntos. Martín respondió. No tengo ningún problema. Dame tiempo. Haz una llamada telefónica. Craven actuó como productor innumerables veces y recordó. Martín, ellos son de Montaigne trata enteramente de ti, tú eres el foco principal de la opinión pública. Hizo sugerencias similares a Tomás. El museo de cera te ha dado cierta popularidad. Deberías hacer todo lo posible para mantener la popularidad. Esto beneficiará a tu próxima película. El cerebro de Ajía respondió muy bien. Organizaré una fiesta y llamaré a algunas estrellas femeninas francesas. Martín, puedes hacerlo. Uno. Martín dijo con rectitud. ¿Por qué piensas primero en las mujeres cuando se trata de crear rumores y temas? Ajía extendió las manos. Porque al público le encanta leer chismes. Es él la forma más fácil y efectiva de crear chismes sobre hombres y mujeres. Está bien. Martín dijo. A menos que invites a Sophie Marceau. Es inútil, será mejor que encuentres una estrella femenina de Hollywood. Craven ha estado en la industria durante décadas. Y entiende el mercado y los negocios mejor que Martín y Ajía público. Sophie Marceau no tiene ningún atractivo ni mucha popularidad en Norteamérica. Martín se dio cuenta de que no solo Sophie Marceau, sino también Monica Bellucci tenían un atractivo medio en Norteamérica. Después de todo, no es Europa. Luego, los tres entraron juntos a la sala de poseedición para ver las muestras del primer corte. Craven y Ajá analizan cómo realizar ediciones secundarias. Martín escuchó atentamente y no dijo nada. Aunque no soy un lego en esta área, he tenido relativamente pocos contactos en el pasado, no tanto como Craven y Ajía. El montaje final de la película recayó en Craven. No en vano se llama así al padrino de las películas de terror modernas de Hollywood. Después de pasar dos días en el estudio de postproducción, pronto llega a Jowen, en esta época del año todos los monstruos y monstruos de Hollywood e incluso Estados Unidos están fuera. Martín originalmente quería invitar a Louise a asistir al desfile de Jowen, pero Louise no estaba interesada. Pensó por un momento y llamó a Anne a Tawai. Recuerdo que su equipo aún no ha comenzado a filmar. ¿Están libres en Ajáween? Invitó Martín. Vayamos juntos al desfile de Ajáween. Siguiendo el principio de no negarse ni ser responsable, Anne dijo. El equipo estaré de vacaciones entonces. He participado en Greenway. El desfile de Ajáween en el pueblo, pero el de Los Ángeles no ha participado. Martín dijo inmediatamente. Mi princesa, ¿puede tu leal guardia acompañarte a patrullar el territorio? Sonrió. Sí, pero tienes que ser responsable de la apariencia y apariencia de la princesa. Vístete. Martín respondió. No hay problema. Capítulo 153 Una pareja hecha en el cielo. En la calle Boreal Sur de Burbank, en la tienda donde se confeccionó la ropa para la última fiesta artística. Anne siguió a Martín al camerino y le preguntó con curiosidad. ¿Has preparado una sorpresa? ¿Cuál? No será la apariencia de un asesino, ¿verdad? Ella dijo de antemano. Martín, incluso si me maquillo para Ajáween, no quiero convertirme en un monstruo feo. Eres tan hermosa y elegante que ni siquiera Dios puede soportar destruirte. Las palabras de Martín fueron particularmente agradables. Anne, incluso en Ajáween, debes ser la más hermosa. La diseñadora Ana, de 50 años, los saludó a los dos. Por favor, vayan por aquí. Anne envió un abrigo de cuero negro oscuro colgado en la percha, junto a él unas botas largas de cuero de tacón alto y un bolso negro. Horquilla de doble oreja y gafas protectoras en el estante de arriba. ¿Quién soy yo? Le preguntó a Martín. El aspecto elegido por Martín fue, naturalmente, el personaje que más impresionó a Anne, y dijo. Selina Kide. Anne frunció el ceño y pensó por un momento, luego preguntó tentativamente. ¿Catuoman? Martín asintió. Probémoslo. Anne llegó a la ropa y los accesorios y los miró. Parece completamente diferente a Allie Berry y Michelle J. Pfeiffer. Martín pensó por un momento y dijo. La versión real de Catuoman. Anne se volvió y preguntó. ¿Tú eres Batman? Martín sonrió. Por supuesto. Anne frunció los labios formando una línea recta y se sentó en la silla de maquillaje. Dos estilistas se acercaron para ayudarla con su peinado. Martín siguió a Anne a otro camerino. Anne preguntó en voz baja. ¿Dónde está Mene? ¿Por qué no vino? Después de decir esto, Martín recordó que Mene había subido con Anne la última vez. Ha estado ocupado recientemente, puedes llamar si te pierdes. Él. Ana murmuró, realmente lo extraño, y su boca. Rápidamente agregó. Mene habla muy bien. Martín escuchó a Bruce mencionar hace dos días que Mene se había juntado recientemente con el chico en el bar. La mujer luchó con pasión. Al entrar al camerino, Martín se puso su uniforme de Batman, por supuesto no era el que llevaba George Clooney con dos uvas en el pecho, sino uno similar al que llevaba a Vale en el nuevo trailer de Batman. En el vestíbulo del estudio, Bruce miró la hora y salió a buscar una cabina telefónica pública. Sacó su libreta de direcciones y marcó el primer número. Hola, rumores estadounidenses. Tengo una noticia importante para ustedes. Martín Davis y Anne Atawai participarán en el desfile de Ayoen de hoy. Tengo noticias definitivas de que aparecerán en... No, solo soy un... Ciudadano entusiasta. Bruce colgó el teléfono y llamó a la línea directa de otra revista de chismes, de Hollywood Daily, delatando a Martín y Anne Atawai nuevamente. El escenario está preparado, ¿cómo podemos extrañar a la audiencia de reporteros y paparazzi? Bruce hizo más de una docena de llamadas a la vez y, además de los periódicos de chismes, también notificó a algunos paparazzi gratuitos. Por la tarde, el desfile de Ayoen de Hollywood está a punto de comenzar. Martín y Anne salieron del auto y llegaron al anfiteatro, las impresionantes miradas de Batman y Catwoman atrajeron de inmediato a innumerables reporteros para tomar fotografías. Especialmente la Catwoman de Anne. Martín le decía a Anne mientras caminaba. Suéltate, déjate ir con naturalidad, no pienses antes en la princesa, todo eso es falso, ahora eres un asoplón, una ladrona de corazones. Hoy robarás el corazón de todos. Al escuchar a Martín con ánimo, Anne naturalmente se relajó, desechó el recuerdo de la princesa, dio pasos de gato y avanzó. Una persona desvergonzada como Martín diría toneladas de palabras bonitas. Anne, tu encanto sexy definitivamente cautivará a todos. Anne puso una sonrisa encantadora y el Batman a su lado era muy bueno en todos los aspectos. Bueno, es un lástima que falte una de las habilidades más importantes de Bruce Wayne. Martín se quita la capucha de Batman. Como estrella, Anne automáticamente se subió las gafas sin que se lo recordaran, las gafas estaban pegadas con la horquilla en su cabeza, como si hubiera nacido con orejas de gato. Max, reportero de Entertainment Weekly, no pudo evitar admirar mientras tomaba fotos. Estas dos personas son tan geniales. Uno es alto y fuerte, alegre y guapo. El otro tiene un cuerpo caliente, sexy y coqueto, ellos son una combinación perfecta. Personas reunidas en el teatro al aire libre de Hollywood. Muchas de las personas que se preparan para participar en el desfile de Halloween pueden describirse como una masa de demonios. Entre la gran cantidad de monstruos y monstruos que entran en escena en este momento, Martín y Anne son como luces brillantes en la noche oscura. Reporteros y paparazzi se acercaron para tomar fotografías. Anne disfruta de la atención de los medios, lo que la hace sentir como una verdadera princesa. Max de Entertainment Weekly se acercó para una entrevista. El micrófono estaba extendido entre Martín y Annie y dijo. Martín, Annie, eres tan genial y elegante. Martín, eres Batman. Annie, ¿tienes el look de Catwoman? Las palabras fueron muy interesantes. Esta es la apariencia de Catwoman que Martín ideó específicamente para mí. Dijo que combina muy bien con mi figura y temperamento. Martín dijo en el momento adecuado. ¿No crees que Annie es más encantadora que la Catwoman en los cómics? Hubo un sonido de admiración y el sonido del obturador de la cámara tomando fotografías. El periodista estadounidense preguntó. Martín, Anne, ¿estáis saliendo? Martín no respondió y la pregunta pasó automáticamente a Anne. Anne estaba más o menos calificada y dijo. En realidad, no, Martín y yo somos muy buenos amigos ahora. Martín es muy sobresaliente y talentoso. Después de decir eres una buena persona, no se olvidó de darle esperanza a la gente. ¿En el futuro? ¿Quién puede decir con certeza qué pasará en el futuro? Martín siempre estuvo a su lado, alegre como un perro lamiendo. Los reporteros paparazzi tomaron fotografías locas, haciendo que su sonrisa fuera aún más brillante. Martín y Anne entraron juntos al teatro al aire libre y la mano de Anne tocó el brazo de Martín intencionalmente o no. Varias veces tomó a Martín del brazo y rápidamente lo soltó. Más tarde, Max guardó su cámara y estaba a punto de encontrar un nuevo objetivo cuando un hombre fuerte apareció frente a él. Bruce fue muy cortés. Dame tu tarjeta de presentación. Max no era un novato, así que entendió lo que esto significaba, sacó su tarjeta de trabajo y se la entregó a la otra parte. Justo cuando Bruce estaba a punto de irse, vio a una conocida, la paparazzi que había aparecido debajo del apartamento de North Hollywood. Jody también reconoció a Bruce como la persona al lado de Martín. Cuando lo vio acercarse, le preguntó, ¿qué quieres? Bruce señaló el estacionamiento al costado de la carretera y dijo, charlemos. Jody guardó la cámara. Y lo siguió. En la acera, Bruce la invitó a subir al auto. Jody se sentó en el asiento del pasajero y fue muy directa. ¿Tienes noticias de gran valor? ¿Qué quieres? Miró a Bruce, que era mucho mejor que el gordo propietario del apartamento de North Hollywood. Bruce preguntó, ¿escuché que cooperas con muchos medios? Jody asintió. Dirijó un blog de entretenimiento y contribuyó a muchos periódicos y revistas de entretenimiento. Bruce la conocía específicamente. Sus informes están más sesgados hacia las palabras de Martín, si hay si hay noticias sobre Martín, te lo notificaremos primero. Jody pensó seriamente, pensando en el Museo de Cera que fue un gran éxito en taquilla, en Martín reuniéndose con Annie, una popular actriz adolescente, y en Martín teniendo una nueva película. La tarjeta de presentación fue entregada a Bruce. Puedes llamarme en cualquier momento. Bruce enfatizó nuevamente. No olvides la premisa, tus artículos y fotografías deben estar sesgados hacia Martín. Deberías poder ver que Martín el impulso ascendente es muy fuerte y el público habrá muchas noticias interesantes. Estas palabras inspiraron a Jody. Pensó detenidamente en la serie de noticias sobre el Museo de Cera que tuvieron un efecto extremadamente sensacional. ¿Podría estar relacionado con Martín? De repente descubrió el punto clave. El desvergonzado Mene solía seguir a Martín, como un seguidor. Y ahora está Annie Attaway, reconocida por la industria de los medios de entretenimiento como una de las cuatro mejores actrices posteriores a los 80. Si Martín realmente quiere formar pareja con ella, definitivamente logrará uno más uno mayor que dos. Jody inmediatamente dijo, soy un firme partidario de Martín. Bruce dijo, eso es todo. Jody salió del auto y se fue. Luego, Aquaman Bruce fue a buscar a los siguientes paparazzi. El estanque de Martín será cada vez más grande y podrá albergar muchos peces. Jody salió del coche, encontró un lugar tranquilo y sacó su grabadora de voz. Para un paparazzi, las noticias están en todas partes. Jody presionó el botón de reproducción contra su oreja y escuchó una cacofonía de ruido. Mierda. Se giró para buscar a ese bastardo, pero cuando no encontró a nadie, no pudo evitar sentirse cruel. Tarde o temprano, tenía que acostarse con ese tipo y obligarlo a proporcionarle obedientemente información privilegiada. El desfile anual de Ayoen de Hollywood ha comenzado. Esta es una fiesta para la gente común y un escenario para que las celebridades creen temas. Justo cuando Martín y Annie salían a la calle de la mano, Bruce tomó la cámara y se convirtió en camarógrafo temporal, capturando fotos de los dos llevándose íntimamente y publicándolas en su blog por la noche. De repente, Bruce descubrió que Laura, la pequeña hija de Annie, también estaba tomando fotografías. Los dos se saludaron en un entendimiento tácito. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Los dos se sonrieron y continuaron tomando fotografías. El amor inolvidable de una estrella. Martín y Annie caminaron por Hollywood Boulevard, saludando a ambos lados de vez en cuando y ocasionalmente susurrando, a la vez íntimos y felices. El disfraz de Batman está bien, pero el disfraz de Catwoman de Annie no es nada revelador, pero sí particularmente llamativo. De vez en cuando, venían compañeros de viaje y se tomaban fotos juntos. Algunos transeúntes incluso corrieron hacia el desfile y quisieron tomarse fotos con los dos. Martín y Annie son muy amables y aceptan a todo el que viene. Siempre había algunos paparazzi siguiendo a Martín. El desfile de Ayoé enduró hasta la noche, y antes de las 10, Annie tomó la iniciativa de despedirse. Martín, por favor llévame de regreso. Martín respondió. Haré que alguien traiga el auto ahora mismo. Annie miró el Bentley al costado de la carretera, lo miró pero no dijo mucho. Martín lo notó, tomó la mano de Annie y se fue. Ven por aquí. Annie dijo mientras caminaba. Hoy es el día más feliz que he venido a Los Ángeles. Martín se giró. La miró a los ojos y dijo. Habrá serán tiempos más felices. Annie lo animó. Entonces esperaré. Bruce condujo hasta allí y Martín metió a Annie en el auto y lo envió de regreso al hotel. Esta vez salió rápidamente. No puede ser siempre igual, debes tener ética y profesionalismo, controlar tu ritmo y pensar más en el trabajo de los reporteros y paparazzi que te siguen. Capítulo 154 Quiero que seas el actor principal en Century City, Thomas ha estado esperando en la tienda Starbucks del centro comercial, bebiendo taza tras taza de café, y finalmente descubrió su futuro. Martín y Bruce entraron a Starbucks e inmediatamente vieron a Thomas bajo las luces. Bruce preguntó, ¿Ilusión causada por la iluminación? ¿Por qué la frente de Thomas está más brillante que antes? ¿No crees que está mejor que antes? Martín caminó hacia el lado opuesto de Thomas, sacó la silla y se sentó. No. Parecía angustiado por su gerente. Como un buen cliente. ¿Has estado esperando durante mucho tiempo, no? Gracias por tu arduo trabajo. Thomas cerró su computadora portátil y dijo, no es nada, a menudo trabajo horas extras. Especialmente recientemente se ha acostumbrado a ello. Bruce sacó una tarjeta de memoria y se la entregó a Thomas. Yo tomé las fotos. Tomás sacó el lector de tarjetas, lo insertó en la computadora, miró las fotos una por una y asintió con frecuencia. La foto es muy buena. Martín, tú y Annie son realmente diferentes entre sí. No hay diferencia entre amantes. Martín enfatizó, estoy persiguiendo a Anne, y Anne también tiene la intención de salir conmigo. Esto es un estallido de sentimientos verdaderos. Dijo Bruce. A la ligera. Los seguidores de Anne también están filmando. Tú, pervertido, no entiendes nada. Amor. Martín miró a la Oru. Cada amor es diferente, siempre hay algo especial. Tomás. Miró la foto y dijo, tengo un borrador de la copia, la mejor pareja de disfraces para este desfile de Ayawayen. Martín Davis y Annie Attaway. Martín estuvo de acuerdo. Está bien. Tomás, trabaja duro y escribe el manuscrito esta noche. Tomás estaba muy motivado. Vete dámelo a mí. Martín y Beluce inmediatamente salieron de Starbucks, antes de irse, trató generosamente a Tomás y pidió una taza de café fuerte para Tomás. Tomás trabajó en el manuscrito durante la noche y hasta altas horas de la madrugada, revisándolo y revisándolo, luego corrió al periódico con el que estaba trabajando y se lo entregó al editor del periódico. Cuando salí, noté que el cielo brillaba intensamente hacia el este. Se estrenaron muchas películas durante Ayawayen y las nuevas películas suprimieron la popularidad del Museo de Cera. El nombre y las fotografías de Martín aún mantenían cierto grado de exposición. Especialmente en Internet, muchos sitios web han reproducido las fotografías de su blog. Los disfraces de pareja de Batman y Catwoman de Martín y Annie Ataway fueron bien recibidos. Hay que mantener un buen ritmo cuando se habla de parejas, si sales a darle comida para perros todos los días, la gente pronto se aburrirá. El entusiasmo de Martín por Anne se enfrió rápidamente y se puso en contacto con ella de vez en cuando. En el Hotel Hilton, Annie Ataway regresó a la habitación después de asistir a la reunión de lectura de guión, sacó su teléfono celular y lo miró, pero no hubo respuesta. Martín le envió un mensaje primero y ella respondió nuevamente, pero luego Martín no respondió durante mucho tiempo. Anne estaba un poco enojada ¿qué significaba esto? ¿No te preocupas por ella? Hace unos días estaba tan entusiasmada como un perro. Anne estaba inquieta y no pudo evitar enviar otro mensaje de texto. ¿Ocupada en el trabajo? Aún no hay respuesta. Después de esperar unos minutos, cuando la asfixia estaba a punto de aumentar, sonó el teléfono con una notificación por mensaje de texto. Asistí a una reunión en Warner Bros. Con poca antelación, el mensaje de texto que Martín respondió fue muy específico. Mi próxima película tiene una fecha de estreno confirmada. Es diferente del Museo de Cera. Soy la protagonista absoluta, preguntó Anne. Da miedo. ¿Película? Martín continuó lanzando el anzuelo. La película de terror de Wes Craven acaba de ser eliminada de la segunda versión. La revisión interna de la vista previa es muy alta. El calentario original estaba fijado para abril. He recibido más atención. Del Museo de Cera. Warner. Mi hermano tiene tanta confianza en la película que la ha pospuesto específicamente para febrero. Anne ha estado trabajando duro en Hollywood y comprende la importancia de Wes Craven. Sus películas de terror han tenido éxito durante más de 10 años. Lo que ha hecho Warner Bros. es claramente optimista sobre la película y el futuro de Martín. Si el futuro es bueno. En ese momento, alguien llamó a la puerta, Laura fue a abrir la puerta y Anne encontró que venía su agente Maa Adaquil. Maa proviene de Kaya y es subordinada del cofundador de Kaya, Brownlor. Anne rápidamente le envió un mensaje de texto a Martín y se levantó para saludarlo. Maa, ¿por qué estás aquí? Maa, que era mucho mayor que Anne, dijo con una sonrisa. Veamos si mi princesita está inmersa en el amor. Anne dijo. Martín y yo somos amigos corrientes. El amor es una parte de la carrera de un actor, y es una parte muy importante. Maa, la agente, también considera el trabajo en primer lugar. Anne, ¿tienes una estoy enamorada de Martín? Interrogación de cierre. Tengo una buena impresión, pero, Anne admitió generosamente que a partir de ahora, Martín tiene muchas ventajas y solo una desventaja. Maa tenía una sonrisa alentadora en su rostro. No es nada. El agente no es un amigo. Anne lo sabe claramente. Hay algunas cosas que no le dirá a la gente. Yo soy de Nueva York en el norte y el este Atlanta en el sur. Maa dejó a un lado su sonrisa alentadora y dijo. Estos no son obstáculos. Recordó específicamente. Después de que pasó la popularidad de Princes Diaries 2, su atención ha ido disminuyendo, pero recientemente su atención se ha disparado. Anne sabía por qué. Por mí y por Martín. Maa dijo directamente. Un hermoso amor debería ser un impulso para la carrera de un actor. Anne dijo. Le pedí a Laura que tomara algunas fotos en secreto y las enviara al periódico, y también le pedí a hazlo. Tú. Es muy bueno. Maa animó. Maximiza el valor de una relación. Ella preguntó. ¿Necesitas que hable con el agente de Martín? Anne guardó silencio por un momento y preguntó. ¿Cómo hablar específicamente? Maa dijo. Si él te confiesa o tú le confiesas, ustedes se toman de la mano. Por primera vez, besarse por primera vez, irse de vacaciones, visitarse, las posteriores peleas entre convivencia, etc., son todos dignos de cobertura mediática. Aunque Anne estaba mentalmente preparada, todavía estaba un poco sorprendida. No es así. ¿No se trata de hacer pública toda tu vida privada? Brian Lord era el manager de Madonna, y yo trabajaba como asistente de Brian en ese momento. Maa de repente mencionó algo que no tenía relación. El estatus de Madonna se debió a su carrera, pero ¿cómo consiguió tanta popularidad en ese momento? ¿Qué? Salió con una estrella masculina tras otra, incluso con personas ajenas a la industria del entretenimiento, sedujo a Rodman y le dio una bañera a Jordán. Esto la convirtió en la persona de la que más se habla en los Estados Unidos. Antes de venir, preguntó específicamente. El próximo trabajo de Martín será. La película de terror de Wes Craven, el actor principal absoluto, con una tasa de éxito de más del 80% y un futuro prometedor. Annie estaba un poco confundida. Yo lo pensaré. Maa lo consoló. No te preocupes, te pierdas este, hay otro. Annie dijo inconscientemente. ¿Puede el próximo ser tan sobresaliente como Martín? Maa suspiró en secreto, mientras la niña aún no ha llegado a la etapa primaria de juzgar a las personas según su apariencia. Sin embargo, Martín Davis es realmente guapo y elegante, especialmente el baile de la ametralladora zombie, lo que hace que la gente quiera experimentarlo después de verlo. Recuerda informarme a tiempo si hay algún progreso. Maa no se quedó mucho tiempo y salió del hotel con unas pocas palabras. Después de Ayoen, el equipo de la montaña Tiene Ojos aprovechó la reciente popularidad de Martín y lanzó el primer póster oficial de la película. El cartel utiliza un pueblo de montaña como fondo. Martín estaba cubierto de sangre, sosteniendo al bebé en su mano izquierda con dos dedos rotos y sosteniendo un murciélago cubierto de carne y hueso en su mano derecha, a un lado estaba un pastor alemán con cicatrices, y detrás de él hacían dos cadáveres horriblemente defiomes. En la parte superior del cartel está escrito el título de la película, La montaña tiene ojos. Solo hay un miembro del elenco marcado en texto extra grande a continuación, Martín Davis. Como uno de los tres gigantes del equipo, ningún actor puede competir con Martín por el puesto. El cartel también tiene un subtítulo, Salva a los niños, Enfréntete al mal. Las películas de Hollywood nunca pasan de moda, un tema favorito entre el público norteamericano. Y luego está la fecha de lanzamiento, que es especialmente memorable, el fin de semana posterior al Super Bowl del próximo año. Aún faltaban más de tres meses para que comenzara a rodarse la película y aún estaba lejos del período publicitario, el equipo aprovechó la popularidad de Martín y lanzó un póster, luego rápidamente se quedó en silencio. Tanto el equipo como el distribuidor Warner Bros. reconocieron a Martín como el foco de la promoción. Hoy en día, tanto la escuela de actuación como la escuela de tráfico tienen que acumular recursos. La agenda de Martín se estabilizó gradualmente y iba a los estudios Warner todos los días para participar en la posproducción de la montaña. Tiene ojos y de vez en cuando invitaba a Annie a hacer ejercicio y practicar el rodaje según el cronograma. Venecia, un hotel junto al mar. Después de disfrazarse, Kim Kardashian subió al último piso del hotel y llamó a la puerta de una habitación. Bruce abrió la puerta y le pidió a Jim que entrara primero. Miró a su alrededor, cerró la puerta y de repente la abrió después de un rato. Después de observar nuevamente, no había nada anormal, luego cerró la puerta y regresó a la casa. Jim corrió hacia Bruce. Finalmente estás dispuesto a buscarme. Ella era diferente a las mujeres comunes, Jim se arrojó boca abajo en los brazos de Bruce. Bruce preguntó. ¿Has conocido a París? Sí. Jim estaba feliz pero también decepcionado. He roto oficialmente con París. Bruce dijo. Lo vi en el periódico, casi peleemos. La voz de Jim se levantó inconscientemente. Ella está celosa de mí. Está celosa de que me haya transformado de una chica que llevaba un bolso a una celebridad como ella. Bruce le indicó que continuara. Jim agregó. Esa bitch y dijo que tomé prestado su nombre para hacerme famosa. La popularidad se desvanecerá pronto y nunca podré compararme con ella, París Hilton. Bruce pensó que esto era razonable y Jim había terminado de usar París. El calor se disipará naturalmente. Jim levantó la cabeza y miró a Bruce con entusiasmo. ¿Hay alguna manera de que puedas hacerme famosa por mucho tiempo? Ella había experimentado el brillo del centro de la multitud y no quería volver a la oscuridad. Tengo tengo pesadillas todas las noches, soñó que soy una persona común y corriente otra vez, no. Definitivamente no soy una persona común y corriente. Bruce vino aquí para despedirse de Kardashian. El marketing de la película terminó y se completó el entrenamiento. Dijo. Lo siento. Kim, no lo tengo. No hay otra manera. Jim sintió algo, dio un paso adelante, se dio la vuelta mientras giraba su cintura. ¿Tú, quieres dejarme? Bruce conoció la verdadera naturaleza. Del cabrón de Martin. Puedes llamarme en cualquier momento, puedo salir en cualquier momento. Jim se volvió y se recostó en la mesa. En realidad, pensé en una forma, ¿por qué es famoso París? ¿Por qué la gente siempre recuerda? ¿Ella? ¿Por qué sus cintas de vídeo siempre existen? Bruce miró a Jim y... ¿Adivinó a qué? Bajo el entrenamiento de Bruce, Jim despertó rápidamente en ciertos aspectos. Si yo también tuviera una cinta de vídeo así, ¿tendría el mismo efecto? Creo que podría. Ella se volvió de nuevo. Quiero que seas el actor principal. Capítulo 155 Buscando un nuevo trabajo, pidiendo un pase mensual, temprano en la mañana, mientras desayunaba en un restaurante cercano, Bruce le contó a Martin lo que pasó anoche. Martin se sorprendió un poco. No lo propusiste, pero ella tomó la iniciativa de pedirte que fueras el actor principal del vídeo, Bruce actuó deliberadamente como un idiota. Oye, hombre, mírame, el verdadero amor. El santo está aquí. La velocidad de la evolución es muy rápida. Martin dejó el cuchillo y el tenedor y se limpió la boca con una servilleta. La pregunta más importante, amo a San Bruce, ¿estás de acuerdo? Bruce dijo. Yo le dije que lo pensara detenidamente. Martin señaló. Mirándolo, dijo. ¿Eso es todo? ¿Tiene descaro de llamarse amante? Es claramente un cobarde sin pelotas. Bruce respondió. Señor. Cabrón, ¿te atreves a disparar? Martin dijo sin dudarlo. Si Annie me invita a disparar, estoy absolutamente de acuerdo. Bruce se mostró realmente un poco tímido ante la petición de Kim, y encontró una razón y una excusa. Kim venderá el cinta de vídeo a una empresa distribuidora para su distribución en toda América del Norte. Martin fue tan considerado que incluso ayudó a la siguiente persona. El viejo Bo la encontró. La empresa de Gena la comprará. Esa no es la clave. ¿Puedes escucharme? Bruce dijo la razón por la que se había devanado los sesos para encontrar. Un grupo de traficantes en México todavía me están buscando. ¿Qué deberían hacer si ven la cinta de vídeo y los persiguen? Martin dijo desdeñosamente. ¿Qué tal si no? ¿Mostrar tu cara? Creo que puedes hacerlo. También echó más leña al fuego. ¿No olvides, quién eres? Eres Bruce. El hombre que King Kong y el Sofía nunca olvidará. Muerto de nuevo, Bruce arrojó el cuchillo y el tenedor, se levantó y se fue, sin decirle nunca una palabra a Martin hoy. Después del desayuno, Martin corrió a Warner Studios y, como gerente de producción de The Mountain Mass Elles, se unió a Craven y a Gia en la reunión de postproducción y distribución entre el estudio y Warner Bros. En la reunión se habló específicamente de la promoción de la película. Dado el enorme éxito publicitario de House of Wax, las sugerencias de Martin se tomaron en serio. Por supuesto, Martin puede proporcionar sugerencias e ideas, pero para la implementación real, depende del equipo y los profesionales de Warner Bros. La campaña publicitaria a gran escala de ojos al otro lado de la montaña no se lanzará hasta después del año nuevo. Warner Bros. Decidió incluir anuncios de la película en el Super Bowl. Además, los publicistas de Warner Bros. Recordaron a Martin que lo mejor sería mantener un cierto nivel de expectación hasta el estreno de la película. El nombre de oro de Craven y el éxito del Museo de Cera contribuyeron a la bendición del actor principal Martin. Después de pasar su tercer fin de semana en Norteamérica, la taquilla norteamericana del Museo de Cera ha acumulado 47,56 millones de dólares y definitivamente superará los 50 millones de dólares en una semana más. En el extranjero, la película se ha estrenado en más de 30 países de América Latina, Europa y Australia, y su taquilla en el extranjero ha superado los 30 millones de dólares. No es de extrañar que la taquilla mundial supere los 100 millones de dólares. Después de que Martin terminó la reunión, fue al estudio de postproducción de Alexander que estaba al lado, preparándose para llamar a Louise para almorzar con él. Cuando pasó, Louise estaba enviando a Angelina Jolie. Julie había conocido a Martin la última vez y no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Quieres presentarme? Louise dijo generosamente. Martin Davis, el talentoso actor que descubrí en Atlanta. Martin tomó la iniciativa y dijo. Hola. Julie. Julie estrechó la mano de Martin. Veo una estrella saliendo. Cuando otros dijeron cosas agradables, Martin también la felicitó. Julie, eres la luna brillante en el cielo nocturno, todas las estrellas están eclipsadas. Julie dijo. Soy solo un actor de segunda. Las palabras de Martin salieron de su boca. Tú eres mi ídolo y me agrada Laura. Los dos charlaron un rato y luego se acercó el agente de Julie, ella se despidió y se fue rápidamente. Martin siguió a Louise al interior de la oficina, cuyas paredes estaban cubiertas con material promocional sobre Alejandro Magno. Miró las cuatro fotos finales de maquillaje a la izquierda. Las cuatro fotos finales de maquillaje de Alejandro Magno eran todas diferentes y pregunto. El actor principal de esta película es Colin Farrell, ¿verdad? Louise se levantó la cabeza y miró hacia allí. La elección original del director Oliver Stone fue a Klenger, pero varios otros productores y yo estábamos muy preocupados por su condición y rechazamos esta elección. Se quitó los ojos con montura negra y se los frotó entre las cejas. La inversión es demasiado alto, así que tenemos que tener cuidado. Martín se sentó frente a ella y le preguntó, ¿escuché que se llevó a cabo una proyección previa para los directores de teatro? Louise se volvió a preocuparse. La reputación de la proyección previa no fue muy buena. Hizo una breve pausa y expresó sus preocupaciones. Hollywood ha cometido errores comunes al juzgar el mercado. La respuesta a las películas épicas recientes ha sido en general pobre y la posibilidad de pérdidas en este proyecto está aumentando. Martín lo consoló. Está bien. Entonces te apoyaré. Louise dijo directamente. En un mes como máximo, te convertiré en un pobre. Martín dijo. Alcohólico, debes mirar a las personas desde una perspectiva de desarrollo. Mi salario actual es de cientos de miles de dólares. Si un ojo en la montaña tiene éxito, mi salario será de siete cifras. Louise sonrió y sacudió la cabeza. He completado todo el trabajo posterior al doblaje de ellas a Cross The Mountain, dijo Martín con seriedad. Buscaré un nuevo trabajo de inmediato. Louise preguntó. ¿Todavía tienes espacio para tu equipo de apoyo en Atlanta? Martín dijo. Sabiendo que estaba hablando de Vincent y Sofía, dijo. Mientras The Mountain más ellas tenga éxito, definitivamente seguirán participando en el plato e incluso invertirán más dinero. Están esperando el lanzamiento de The Mountain. Tiene ojos. Descaradamente preguntó directamente. Querida, ¿tiene algún papel o proyecto adecuado para recomendarme? Louise no respondió y recordó enfáticamente. La deuda que me debe no ha sido pagada. Martín extendió las manos. Oye, borracho, ¿no tenemos sentimientos sinceros y sacrificio por la relación a toda costa? Tengo reglas no escritas para ti y te has convertido en un maestro de barman internacional. Tienes reglas no escritas para mí y debería convertirme en un famoso internacionalmente. Estrella de cine. Louise dejó de lado sus preocupaciones y se rió alegremente. Después de reír, volvió a decir. Usted es muy buena haciendo feliz a la gente. ¿Está de buen humor? Martín la vio asentir y dijo secamente. Señora Louise Meyer, maestra internacional de barman, escuché que usted inventó otro invento. ¿Dos nuevos cócteles? Louise entendió. Así es, planeo publicarlo pronto para establecerme realmente como un maestro mundial de la mexología. Martín vino preparado y le dio una libreta. Maestro, ¿puede firmar para de antemano? Louise lo abrió y echó un vistazo, luego lo guardó con satisfacción. Ya que tienes un equipo de apoyo y puedes formar un plato, para ser justos, te daré una buena oportunidad. Pensó por un momento, dijo. Martín se emocionó mucho cuando escuchó que la biblioteca de guiones de la compañía cinematográfica no se abriría fácilmente al mundo exterior. Louise fue la primera en echarles un jarro de agua fría. La mayoría de ellos son inútiles. Cada año se registran en Hollywood decenas de miles de guiones originales, se planifican inicialmente miles de proyectos y solo un puñado de ellos acaban convirtiéndose en películas. Preguntó este último. ¿Plan inicial del proyecto? Louise simplemente dijo. Al igual que el museo Casa de Cera y La Montaña Tiene Ojos, la mayoría de las películas de Hollywood no tienen un guión primero, pero el productor piensa en una idea adecuada o encuentra una obra literaria o una historia de la vida real que es adecuada para su adaptación. Y luego comienza a organizarse, incluida la atracción de inversiones, la búsqueda de productores, la finalización de directores, la contratación de guionistas para escribir guiones, etc. Enfatizó la adaptación. Muchos planes iniciales están solo en papel y algunos productores han presentado planes de adaptación. Si no inviertes, casi no tiene valor, porque ni siquiera tiene los derechos de autor. Martín calculó cuidadosamente, si quería formar un juego, ¿cuáles eran las posibilidades de éxito? Definitivamente no puede usar sus propios fondos y no podrá hacer una película con este poco dinero, solo puede esperar a que se estrene la taquilla de los ojos más allá de la montaña. Con conexiones, miró a Louise y se dio cuenta de que había una agencia detrás de ella. Pensando en esto, Martín negó con la cabeza en secreto, el proyecto aún no se ha encontrado. Louise dijo, ve conmigo a Pacific Pictures por la tarde y elige lo que quieras. Realmente sabes cómo hacer negocios. ¿Borracho, es esto lo que llamas un trato justo? Martín dijo ferozmente, proyectos dignos, tú ya lo sacaron para servirlo en un plato, y el resto fue basura mohosa tirada en el almacén, y luego me la arrojaron casualmente, tratándome como un contenedor de reciclaje de basura. Louise dijo la verdad. No lo hago. Tengo un proyecto adecuado en este momento. Entre Martín ciertamente no perdería la oportunidad de buscar y seleccionar entre la biblioteca de guiones de una compañía de cine y televisión. Al mediodía, Louise almorzó con Martín y los dos fueron a Pacific Pictures, al lado de Warner Studios. Esta empresa no produce películas directamente y tiene un número reducido de empleados. El edificio de oficinas de tres pisos también se alquila desde el edificio de oficinas de Warner Studio. Louise bebió vino y planeó tomar un descanso para almorzar, por lo que le pidió a su asistente Nicky que llevara a Martín a la base de datos en el primer piso. Louise notificó al custodio y llevó a Martín al almacén. Señaló la computadora. Aquí hay una búsqueda de catálogo. Puede buscar esquemas de proyectos. Pa' excepción de los guiones cuyos derechos de autor han sido comprados por la empresa, se conservarán durante mucho tiempo. Otros guiones, libros de planificación, etc. se limpiará una vez al año. Martín asintió. Gracias. Como desees. El custodio se fue. Martín se sentó frente al ordenador y estaba a punto de encenderlo cuando de repente sonó lo más importante, rápidamente sacó su teléfono móvil y marcó el número de Robert. Soy yo, por favor ayúdame de nuevo. La otra persona respondió automáticamente. Entiendo. La ceremonia se llevará a cabo de inmediato, dijo Martín en su corazón, ¿se ha convertido en una ceremonia especial? Dijo. Robert, gracias. De nada. Robert parecía estar rezando. Le deseo todo lo mejor a Martín Davis. Martín tenía confianza, presionó el botón de encendido, abrió la base de datos y buscó. Para los datos del año pasado guiones y materiales del proyecto. Primero leyó el guión, miró el nombre y luego leyó la sinopsis de la historia. Antes de que muchos guiones de películas de Hollywood entren en producción, es posible que los nombres se hayan cambiado varias veces. Algunos de los títulos de películas de vidas anteriores no son traducciones literales al inglés. Incluso una pequeña empresa como Pacific Pictures tiene miles de contenidos. Mientras el nombre no le resulte familiar y la sinopsis de la historia no esté clara, Martín pasará directamente. Después de buscar durante mucho tiempo, nada me resultaba familiar. Martín estaba pensando que si no funcionaba esperaría la respuesta del mercado para seguir con este estilo. Pero sin redes sociales fuertes que alimenten el fuego, es difícil decir cuál será el efecto. Su fama y atractivo actuales son mucho peores que los de Keanu. Capítulo 156. Intentando armar un juego. Después de revisar todos los esquemas de guiones, Martín los pasó todos. Las películas originales no se toman en serio en Hollywood. Entre los montones de guiones originales presentados por guionistas comunes, la posibilidad de encontrar uno que tenga dejó una impresión de éxito es, naturalmente, muy baja. Después de todo, no son las películas ordinarias las que pueden dejarle una impresión. Martín volvió a mirar los planos del proyecto presentados a Pacific Pictures. La mayoría de ellas son adaptaciones. Los guionistas o pequeños productores encuentran obras literarias o historias de la vida real que vale la pena adaptar y las recomiendan a las productoras, que a menudo atraen inversiones y luego compran los derechos de autor. Martín pronto descubrió el esquema familiar de la historia. En cuanto a la adaptación del corredor de bolsa negro, si mal no recuerdo debería ser la búsqueda de la felicidad. Por supuesto, el proyecto no es adecuado para él, los negros pueden aprobarlo primero y el atractivo personal de Will Smith es la clave a la película. En esta época, She-Wan podía ganar dinero incluso si actuaba una mierda, la que más impresionó a Martín fue Hancock, si esa película cutre tuviera un protagonista masculino con menos carisma, podría ser un éxito en la calle. Martín todavía llamó y preguntó, después de todo, esta era la biblioteca del proyecto de Loise. No tiene mucha conciencia, pero aún queda un poco. Llamé y me decepcioné. Relativity Media obtuvo la autorización en la primera mitad del año. Más tarde, Martín vio Sin City de Frank Millery, tras ser interrogado, descubrió que ya el año pasado, los derechos para adaptar la novela gráfica habían caído en manos de Dimension Pictures de Weinstein. No esperes que ese gordo escupe todo lo que traga. Martín descubrió que hoy era un poco difícil, ¿podría ser que el ritual de Robert solo fuera útil al hacer una audición para un papel? Pensó un rato y llamó a Bruce. Viejo Bruce, ayúdame a comprar una botella de Coca-Cola. Debe producirse en 2003. Bruce estaba confundido. Faltan menos de dos meses hasta 2005. ¿Quieres que compre Coca-Cola 2003? Martín asintió. Recuerda, debe ser 2003. Bruce estuvo de acuerdo. Martín no mirará la biblioteca del proyecto por ahora y hablará de ello más tarde. Casi media hora después, Bruce se acercó con una caja de latas de Coca-Cola, la abrió, sacó una lata y se la arrojó a Martín. Es difícil de encontrar, la compré en una tienda de descuento. Martín le indicó a Bruce que cállate. Pon la Coca-Cola frente al teclado, el mouse y el monitor, espera un momento, luego ábrela y bébela toda de una vez. Luego continuó revisando la biblioteca del proyecto. Cuando la base de datos llegó a la última página, Martín vio un proyecto de adaptación de un cómic. El remitente era un guionista llamado Michael Bratt, que había participado en la redacción del guión de álbum y Fashion Furious 2 y quería adaptar un cómic impopular y de nicho de Big New Comics en un guión. El cómic se llama Se Busca. Martín acababa de conocer a Julia y, naturalmente, pensó en la adaptación cinematográfica del mismo nombre. Según la introducción a la planificación del proyecto, el cómic es una historia corta publicada por Big New Company el año pasado, con un total de seis episodios, y el autor original es Mark Miller. El nombre Martín le sonaba familiar, pero no podía recordarlo si lo pensaba detenidamente. En su vida anterior, como la mayoría de las personas, había visto muchas películas adaptadas de cómics estadounidenses, pero nunca había leído los cómics en sí. Mucho menos el autor. El único autor de cómics estadounidense que conozco es Stan Lee, porque suele hacer cameos en las películas de Marvel. Martín buscó a Mark Miller a través de Internet, un autor que ha participado muchas veces en la escritura de cómics de DC. Wanted, entre sus muchas obras, tiene una reputación y respuesta muy media. Quizás fue por estas razones que cuando Martín llamó a Ding New Comics, confirmaron que los derechos de autor de la adaptación todavía estaban ahí. Martín recordó atentamente que esta película debería haber sido un éxito. James McAvoy más tarde interpretó al profesor. Después de examinar rápidamente los elementos restantes en la base de platos, Martín apagó la computadora y saludó. Vamos, viejo boho. Bruce siguió a Martín y arrojó la lata a la basura, preguntándose. El sabor de la Coca-Cola en 2003 no es nada especial. Martín y el conserje después de saludar, salí de Pacific Pictures para buscar una tienda de cómics. Hay uno cerca de los estudios Warner. Martín entró y le preguntó al jefe. Se busca no se vendía en esta impopular tienda especializada. El jefe llamó y preguntó a varios colegas antes de encontrar los seis números de Ding New Comics que publicaban Wanted o Rare. Wanted aún no se ha publicado como un volumen independiente. Martín fue a la cafetería cercana y leyó Wanted con atención. No superó sus expectativas. Los cómics y las películas son cosas completamente diferentes. El cómic es un carnaval de autodesprecio, sin rastro de integridad moral y lleno de todo tipo de chistes obscenos. El protagonista Wesley ha evolucionado de una persona común a un supervillano, alcanzando la cima de la vida, resaltando la realidad de magia en la que el bien prevalece sobre el mal. El protagonista masculino es el perpetrador del lado malvado, no el guardián del lado heroico. Otro personaje importante, Fox, es negro en los cómics. Si se hubiera rodado según los cómics, con el villano y el héroe en una matanza, la película podría haberse convertido en un carnaval de nicho para ciertos grupos, pero habría sido un éxito en la calle. Martín es consciente de sí mismo y, como un cabrón superacadémico, no tiene capacidad para adaptar guiones. Su actuación está bien, se le ocurren algunas ideas torcidas para la promoción y tiene un grupo de apoyo no tan fuerte detrás de él, y el grupo de apoyo tiene un alto grado de confianza en él. Otros están muy por detrás. Martín pensó un rato, encontró el número que había anotado y marcó el teléfono de Michael Brad, quien afirmó que había visto el plan de su proyecto y que estaba interesado en promocionar este proyecto cinematográfico y quería preguntarle cómo adaptarlo. Brad no lo describió en detalle, simplemente dijo, si escribo el guión, definitivamente lo cambiaré mucho. El bien y el mal son opuestos. El protagonista masculino es justo, y Sloan y sus subordinados son naturalmente el lado malvado. Debido a que no tiene los derechos de autor, le preocupa que lo expulsen. Después de una breve discusión, Brad dejó de mencionar la adaptación del guión. Martín conversó con él unas palabras más, la razón por la que presentó el proyecto fue que no sólo quería ser guionista, sino que también esperaba convertirse en productor. No hay manera, a menos que tengas el título de productor, el guionista no tenga derechos. Martín no sabe mucho sobre el mercado de derechos de autor de los cómics de Hollywood. Según la estimación de Brad, estos cómics impopulares se pueden obtener por menos de 500.000 dólares. Luego están varios gastos previos al desarrollo, como redacción, dirección, producción y búsqueda de inversores. Después de experimentar el museo de cera, la montaña tiene ojos y jeans, Martín también quiere formar su propio negocio, pero su capacidad, experiencia y fondos enfrentarán una enorme presión. Después de llegar a Hollywood, recibió un salario total de 1 millón de dólares por las tres películas que realizó. Sumando los ahorros de Atlanta, después de excluir varios gastos, tenía al menos un millón de dólares en fondos a su disposición. Martín recordó otra cosa. Reservar impuestos. Sin embargo, invertir en la industria del cine y la televisión puede ser parcialmente deducible de impuestos. No puede gastar todo su dinero en un proyecto cinematográfico y ese dinero está lejos de ser suficiente. Martín descubrió que lo más seguro era buscar el apoyo de una mujer rica. La experiencia y la capacidad de Louise no son un problema. El proyecto surge del inventario de Pacific Pictures y sería poco ético no involucrar a Louise. Martín no podía manejar un proyecto así solo, por lo que lo más apropiado era pedirle a Louise que cooperara. Martín llamó inmediatamente a Thomas. En Hollywood, donde cada estrella es una productora de cine y televisión, montar un estudio es muy sencillo y existen empresas profesionales que brindan servicios integrales. Después de tomar una taza de café y hacer algunas llamadas telefónicas, Martín se dio cuenta de que todavía tenía que continuar en el camino de ser apoyado por una mujer rica. Actúa rápidamente antes de que Louise te agote. Martín salió del café y fue a Pacific Pictures, donde encontró a Louise en la oficina del presidente. Louise vestía traje de negocios y gafas de montura negra, y se ocupaba de asuntos oficiales, lo cual era completamente diferente del aspecto disoluto que tenía cuando se llevaba bien en privado. Miró a Martín. ¿Se ganó algo? Martín acercó la silla y se sentó frente a ella. Proyecto de adaptación de cómic recomendado no. 040-717, la obra Wanted Order The Big New Comics. Louise abrió la búsqueda en la base de datos y rápidamente lo encontró. Había visto este proyecto y quedó algo impresionada. Los cómics son relativamente de nicho y el estilo es oscuro y de culto. Recordó más contenido. Michael Brad me llamó y charlé un poco con él. Unas pocas palabras, según según su visión, el costo de producción será de al menos 35 millones de dólares y, si se invita a actores estrella, el presupuesto aumentará significativamente. Martín dijo. Acabo de llamar a Brad y hablé del guión. En cuanto a la adaptación, creo que este proyecto. Louise negó con la cabeza y recordó. Martín, llevas menos de un año en Los Ángeles. Martín sabía que no tenía capacidad de persuasión y no estaba enredado en las llamadas perspectivas cinematográficas. Todo era una tontería, así que simplemente dijo. Voy a montar un estudio, compraré los derechos de autor de este trabajo y luego tendré una discusión detallada con Brad. Si es apropiado, él escribirá el guión. Louise entendió lo que quería decir. ¿Inviertes por adelantado y el resto del dinero se liquidará en una suma global? Martín dijo. Este proyecto definitivamente se lanzará después de De Monta Más Elles. Mientras De Monta Más Elles tenga éxito, estoy 90% seguro de convencer a Vincent y Sofía para que continúen invirtiendo. Esto cubrirá la mitad o incluso más de la inversión. Es necesario pensar nuevamente en el resto de los fondos del plato. ¿Cómo pueden participar tu y Pacific Pictures? Pero Louise estaba alerta y preguntó. Martín, ¿qué estás planeando? Yo. Martín no pudo evitar sonreír. Planeo convertirme en una superestrella antes para poder ganar más dinero. ¿Cuánto dinero necesitas para mantenerte? Louise. Se burló. ¿Necesito recordártelo? Tu corazón es negro. Martín sabía que las palabras no eran convincente. Ayúdame esta vez, cinco cócteles nuevos, no fórmulas mejoradas. Efectivamente, tu corazón es negro. Louise confirmó. Has escondido tantos bienes privados. En Los Ángeles y Hollywood, ella no estaba temerosa de la agitación de Martín, reflexionó un rato y habló de negocios. Pacific Pictures puede ayudarlo a organizar un plato, pero la tarifa que tengo que pagar no puede ser menor. Si la película fracasa, los fondos de Pacific Pictures se retirarán primero y lo mismo ocurrirá si es rentable. Ella es invencible. Martín no tenía base, era la primera vez que hacía un plato y no tenía experiencia, necesitaba una veterana como Louise, así que inmediatamente respondió. No hay problema. En cuanto al plato, los fondos de producción deben venir de otros. Louise de repente se rió. Este proyecto requiere una inversión de decenas de millones de dólares. Si te equivocas, tu carrera básicamente terminará. Idiota, ¿no quieres que te quede? Te encerraré en mi bodega. Criado como esclavo, investigando nuevas recetas de cócteles para mí todos los días. Martín era tan insensible que dijo deliberadamente. Sé que quieres protegerme, para que el equipo de apoyo no me vuele la cabeza. Los dos finalizaron su intención inicial. Todavía quedan muchas cosas por hacer a continuación. Capítulo 157 Copyright Completo. En los días siguientes, Martín estuvo ocupado montando un estudio con la ayuda de Tomás y empresas relacionadas. El edificio de oficinas de tres pisos donde se encuentra Pacific Pictures tiene muchas habitaciones vacías. Martín alquiló una oficina con una suite interior como residencia de su estudio. El estudio se llama Davies Filmen Television Production Company. Además de Martín y Bruce, los empleados oficiales de la compañía son solo operadores a tiempo parcial de Pacific Pictures y comparten con Gray Company. Davies Studios se fundó silenciosamente. El día del establecimiento, Martín invitó solemnemente a cenar a Tomás, el pesado. No importa cuán cruel sea un capitalista, no puede simplemente dejar correr al caballo sin darle pasto para comer. Además, Martín es un buen hombre con conciencia, no un capitalista. Tomás escuchó a Martín presentar la situación relevante de Wanted y dijo. Las estrellas de cine de Hollywood definitivamente participarán en la inversión y la producción en una etapa determinada para tener más voz, como Brad Pitt, Leonardo y Rachel. Witherspoon, espera, no lo es. ¿No es demasiado pronto para dar este paso? Sincero consejo, Martín pudo escuchar y dijo. Mi situación es diferente a la de ellos. Tiene las mejores razones y excusas. Te olvidaste de Louise, este es un proyecto que Louise está estoy optimista y ella en realidad está a cargo del plato. Después de decir esto, Tomás inmediatamente se sintió aliviado. Louise estaba parada debajo de Martín y él se sobresaltó. La ventaja ya es grande. Martín agregó. Mientras la interpretación de Aegeón de Montaigne no sea tan mala, no será difícil para mí conseguir una inversión. Tomás se tocó la frente brillante y en secreto se recordó a sí mismo que no debía mirar Martín de la misma manera que mira a otros actores. Había visto con sus propios ojos que Martín tenía un equipo de apoyo en Atlanta, Kelly Gray, propietaria de la compañía de cine y televisión más grande de Georgia, y la mujer King Kong, todos ellos realmente ricos. Pensando en la King Kong femenina, Tomás miró a Martín con simpatía. No es fácil para una carrera. Cison y Oryfield son solo eso. Martín de repente notó que su agente lo miraba un poco extraño y decidió ponerle un poco más de carga. Después de todo, ya lo había tratado y le dijo. La negociación es tu especialidad. Ve a hablar con Ding New Comics y compra. Los derechos de autor de Wanted Thomas. Frunciendo el ceño. Los agentes no pueden participar directamente en la producción de cine y televisión. Martín dijo. No te dejé participar y la etapa de producción no se alcanzará por un tiempo. Solo te pedí que negociaras los derechos de autor. Tomás, mira a mi alrededor, excepto el viejo Bo que hace tal desastre. Tú eres el poco confiable como Mene. Eres el único que tiene verdadero talento. Tomás quedó muy impresionado. Eso. Es cierto. Martín dijo muy solemnemente. Solo puedo pedirle un asunto tan importante. Está bien, déjemelo a mí. Tomás preguntó de nuevo. ¿Dónde está su presupuesto? Martín. Dijo la verdad. Soy responsable para los primeros fondos de desarrollo. Sabes que soy muy pobre, así que cuanto más bajo, mejor. Después de la cena, Tomás regresó solo a la oficina para trabajar horas extras, recopilando las ventas y la respuesta del mercado de Wanted, aprendiendo sobre la situación de Ding New. Comix, etc. Debe estar completamente preparado antes de contactar a Ding New Comix. Martín salió del restaurante, se subió al auto, revisó el calentario de citas de Anya Tawaii y dijo. Hermano, el equipo de Pretty Woman está filmando un programa nocturno esta noche. Llama a los reporteros papalazzi e iremos a visitarlos. La tripulación. Bruce. Dijo. Es hora de tener una cita otra vez. Martín dijo. Tomás y el equipo de Demon Tamás ellas sugirieron que una semana es lo más adecuado. Bruce encontró un teléfono celular de repuesto. Pobre amor. Martín replicó. Por trabajo. También puedes disfrutar de un hermoso amor al mismo tiempo, ¿no crees que estás matando dos pájaros de un tiro? Solo. Un pervertido como tú podría pensar eso. Bruce comenzó a llamar el paparazzi. Unos minutos más tarde, puso en marcha el coche y llegó a Martín directamente al centro de Los Ángeles. En el camino, Martín fue a recoger los regalos encargados. A diferencia de Atlanta, el centro de Los Ángeles es un verdadero gueto. Por razones de seguridad, el equipo optó por rodar escenas callejeras de noche en la carretera principal. Cuando llegó Martín, Anne estaba filmando. Era completamente opuesta al aspecto de varias películas de princesas. Llevaba jeans rotos con hebillas de metal, mucho maquillaje ahumado, grandes aretes y collares de metal, que se parecía mucho a la hermana pequeña de la calle. Las películas juveniles pretenciosas no pueden durar para siempre y Annie también busca una transformación. Después de los 25 años, será difícil para el público aceptar el papel de una chica en una película convencional de Hollywood. Hay muchas actrices jóvenes esperando para tomar el protagonismo, las princesas de Disney están envejeciendo y serán eliminadas de inmediato. Annie Attaway es una de las princesas de Disney más exitosas. Martín salió del auto con el regalo y se paró fuera del set, para no perturbar el trabajo normal del equipo. Durante una pausa en el rodaje, Annie hervió a Martín y lo saludó con la mano. Pronto aparecieron paparazzi y reporteros de entretenimiento. Existe un entendimiento tácito no escrito entre Hollywood y los medios de entretenimiento. Cuando el equipo está filmando, los reporteros de entretenimiento y los paparazzi generalmente no toman fotografías, pero el equipo también brindará las noticias apropiadas. Jody se bajó de la motocicleta y vio que el equipo no estaba filmando por el momento, rápidamente tomó la cámara y tomó una foto de Martín que sostenía el regalo y luego de Annie, quien se volvió para mirar a Martín. Si tomo otra foto de los dos conociéndose, puedo ganar al menos más de 100 dólares esta noche. El equipo filmó por un tiempo y entró en la etapa de reponer energías con refrigerios nocturnos. Martín se acercó a Annie con una caja de regalo. ¿Por qué estás aquí? Annie frunció los labios y sonrió. Martín abrió la caja de regalo. Llamé al equipo y descubrí que estaban filmando una escena nocturna esta noche. Me preocupaba que no pudieran comer bien, así que pedí especialmente donas doradas para ustedes. Junto a ellos, Laura y Sandy se acercaron a echar un vistazo, cuando dieron la caja de regalo que Martín abrió, exclamaron. Donas doradas de la reina que debes pedir con anticipación. Annie se acercó y dijo. Estoy interesada. Martín lo colocó frente a ella. Pruébalo. Sandy tenía mucha envidia. Annie, estás tan feliz, estoy tan celosa. El sentido de superioridad de Annie surgió espontáneamente, tomó una dona, le dio un mordisco, se lo tragó y dijo. Sabe bien, justo a mi gusto. Señaló con la mirada a Laura y Sandy. Qué rápido reaccionó Martín. Ahora les pertenece. Annie señaló la caja y les dijo a Sandy y Laura. Pueden hacer lo que quieran. El precio unitario es de 100 dólares estadounidenses y se requieren reservaciones especiales para las donas. Lo que atrajo a mucha gente del equipo a verlo. Ven, Annie le da un pequeño mordisco, sintiéndose muy orgullosa. El equipo no filmó y las cámaras en manos de los papalazzi seguían parpadeando. Annie también lo notó, partió un pequeño trozo de donut y se lo llevó a la boca de Martín. Tú también tienes el gusto. Martín abrió la boca y dejó que Annie se lo metiera en la boca. El obturador de la cámara hizo clic. Martín se lo comió y dijo específicamente. Sabe a ti, es muy bueno. Annie miró a Martín y cuanto más lo miraba, más le gustaba. Desafortunadamente, Martín estaba muy consciente del cambio en el humor de Annie. Expresión, y lo adivinó vagamente, y dijo específicamente. Originalmente quería visitar la clase antes, pero me he retrasado por el trabajo estos días. Al, escuchar esto, Annie se sintió un poco insatisfecha. ¿Cómo podría el trabajo ser más importante que ella misma? Martín siguió hablando. Acabo de establecer un estudio y estoy planeando invertir en un nuevo proyecto cinematográfico que implica decenas de millones de dólares. No me atrevo a ser descuidada. La insatisfacción de Annie se disipó de inmediato y preguntó con curiosidad. ¿Su empresa? Decenas de millones de dólares. ¿Proyecto dólar? Por supuesto, Martín no haría nada tan poco ético como para engañar a la gente, y lo que dijo fue toda la verdad. La inversión total puede ser de más de 40 millones de dólares. Tengo algunas conexiones en Atlanta y puedo conseguir más de la mitad de la inversión, y el resto se solucionará en bandeja. Si todo va bien, seré el segundo productor y actor principal. Annie parpadeó con sus hermosos ojos, su insatisfacción desapareció sin dejar rastro, y el único defecto en el otro lado parecía invisible y su expresión estaba llena de alegría. Martín, eres tan increíble, ahora estás empezando a convertirte en productor. Martín la impresionó. Aún más. Cuando mi equipo esté establecido, tomaré estas allí de visita. Annie quería presenciarlo con sus propios ojos. Está bien. Tomó la mitad sobrante del donut y se la llevó a la boca de Martín nuevamente. Estás tan cansado. Has trabajado muy duro. Come más. He estado ocupada filmando recientemente y te he descuidado. Debes cuidarte. No te preocupes. Lo haré. Martín se comió las donas restantes y señaló la caja. Una más. Annie sacudió la cabeza. No puedes comer más, comer demasiado afectará tu apariencia fotogénica. Martín tomó la botella de agua de Annie y se la entregó. Ella tomó otro bote de basura en su mano, y cuando Annie bebió agua para enjuagarse la boca, el bote de basura estaba colocado a sus pies. Annie se tapó la boca, escupió el enjuague bucal y le sonrió a Martín. Gracias. Martín dijo. Así es. Anna inclinó la cabeza y observó a Martín tirar la basura, con la boca formando una bonita línea. Es guapo, tiene buena personalidad, tiene un futuro brillante, puede atraer decenas de millones de dólares en inversiones y es muy considerado, el corazón de Annie empezó a latir con fuerza. Rápidamente lo mantuvo presionado, recordándose en secreto. Debía ser reservada, mantener un perfil alto y aferrarse a él aún más. El descanso del equipo estaba a punto de terminar. Annie miró en silencio a su alrededor y descubrió que muchos reporteros y paparazzi la estaban mirando a ella y a Martín. Antes de ir a retocarse el maquillaje, se acercó a Martín, le tomó la mano y se miraron afectuosamente. El trabajo es importante, pero tu cuerpo es más importante. Asegúrate de descansar y no cansarte. Le devolvió la mano y expresó su afecto. Annie, eres la fuerza impulsora detrás de mi proyecto. Te lo juro, serás una verdadera princesa. No muy lejos, la paparazzi jodicaptó esta escena. Giró la cámara digital y volvió a mirar las fotos. Primero sonrió con satisfacción, luego escupió y maldijo. Pareja de putas. Si estas dos personas no estuvieran teniendo una aventura, se habría comido la cámara. El equipo reanudó el trabajo y Martín se fue inmediatamente. Como era de esperar, al día siguiente hubo otro chisme sobre Elian y en los periódicos de chismes de entretenimiento. Mantener un cierto nivel de calor es suficiente. Pronto llegaron buenas noticias para Thomas, que llevaba una pesada carga. Después de varias negociaciones con Ding New Comics, finalmente llegó a un acuerdo y compró todos los derechos de autor de Wanted por un precio total de 350.000 dólares. No solo los derechos de adaptación cinematográfica, sino también todos los derechos, incluidas secuelas de cómics, adaptaciones de novelas, adaptaciones dramáticas y adaptaciones de animación. Según la idea de Martín, si la película tiene éxito, los derechos para adaptar la serie podrían venderse en el futuro a plataformas only en como Netflix. Así que intenta que la película sea lo más exitosa posible. Capítulo 158 Prototipo del proyecto, pidiendo votos mensuales. ¿Qué es lo más importante de un proyecto cinematográfico? No el guión, ni el director, sino la financiación. En el momento crítico, Martín volvió a llamar al equipo de soporte de Georgia. Les reveló la existencia de este proyecto a Vincent y Sofía por teléfono. Luego llamé a Kelly Gray. Mientras el ojo más allá de la montaña tenga éxito en taquilla, definitivamente participaré en su nuevo plato de proyectos. Kelly propuso dos nuevas condiciones. Pero tengo dos requisitos. Martín primero miró los detalles. Puedes decir lo que quieras. La primera solicitud de Lee fue normal. Dado que es un proyecto dirigido por usted y Drácula, ¿está bien venir a Atlanta a filmar? ¿Es normal firmar un contrato de alquiler de sala con la película número uno de Atlanta y base de rodaje de televisión? Martín. Pensó en los beneficios fiscales de Georgia, respondió. Eso es lo que pensé, así que te llamé. Kelly de repente bajó la voz. Otra condición, traes a Louise a Atlanta, quiero venganza. Ella, esta puta, se atreve a dejarme escuchar durante la mitad de la noche. Quiero que la ates, no sólo para hacerla escuchar, sino también para hacerla visible e invisible. Dijo Martín en su corazón. Efectivamente, todavía hay cosas ocultas. Reglas. Si escribe una autobiografía en el futuro, el título definitivamente será El hombre del arroz blando que usa a las mujeres para ganar poder. Por el bien del futuro y del futuro, Martín reconoció estas reglas ocultas. Dijo con valentía. No hay problema. Kelly parecía odiarlo mucho. Hemos acordado, si no puedes hacerlo, no me culpes por pelearme contigo y arrojarte al océano Atlántico para alimentar a los pescado. Después de colgar el teléfono, Martín los recuerdos del ascenso al poder de Kelly y Louise están manchados de sangre. Se puede llamar una historia de sangre y lágrimas. En cuanto a traer a Louise a Atlanta, no hay prisa, el proyecto ya está en marcha. Club Casa de las Bestias. Después de recibir la llamada de Vincent, Sofía corrió hacia allí. Cuando llegó a las escaleras, Scott, que llevaba una bolsa detrás, cruzó las piernas y caminó lentamente hacia el club. Art estaba bebiendo frente a la barra. Cuando vio a Scott, sacó una silla alta. Amigo, siéntate. Scott agitó las manos repetidamente. No, no puedo sentarme ahora mismo. Nosotros. Siempre he querido ir a Tailandia. Ja. Te bebí toda la cerveza del vaso. Ni siquiera tienes que ir a Tailandia. Scott dijo con estilo. No entiendes la felicidad que hay en ello. Es para el amor verdadero. Art no pudo soportarlo y tenía miedo de escupirlo en el acto. Ve rápidamente al vaxtaje. En la oficina del segundo piso, Vincent describió en detalle la situación que dijo Martín. Sofía se frotó la carne de la cara y dijo. Vi el rodaje de la montaña tiene ojos y la situación era exactamente como nos dijo Martín. El equipo estaba trabajando muy duro para hacer la película. Vincent levantó su sombrero de vaquero. Dijo. La taquilla mundial del Horror Wax Museum ha superado los 80 millones de dólares y Martín es muy popular. Cogió algunos periódicos y se los entregó a Sofía. Los periódicos de entretenimiento de California lo han elogiado mucho, Supernova de Hollywood. Nueva fuerza de Hollywood, Hollywood el macho número uno, hay muchos informes similares. Parece que Martín es muy popular. El sentimiento intuitivo de Sofía, preguntó. Ojos en la montaña ha confirmado la fecha de lanzamiento. Vincent tomó sacó un informe de rutina y se lo entregó. El fin de semana después del Super Bowl, la editorial Warner Bros. Está muy interesada y hará publicidad en el Super Bowl. Sofía le echó un vistazo rápido. Martín todavía es creíble. Vincent preguntó. Continuar invirtiendo. En la montaña, seguiremos invirtiendo en él. Vincent pensó que esta era la forma más segura y dijo. Entonces espera hasta que se publique la montaña tiene ojos. Me voy de vacaciones recientemente, así que no me molestes si no tienes nada que hacer. Sofía estaba a punto de irse. Vincent recordó. Cámbiate a otro, no parálices a la persona. A Sofía no le importó en absoluto. No entiendes a Scott. No dijo más y bajó directamente las escaleras. Ese mismo día, Vincent le respondió a Martín. Después de varias cooperaciones, las dos partes tienen una cierta base de confianza. Martín buscó ayuda de Loise e impulsó la planificación previa lo antes posible. Como el guión. Los guionistas tienen un estatus bajo en Hollywood, pero los guiones son una de las bases de los proyectos cinematográficos. Después de que Martín consiguió los derechos de Wanted, se puso inmediatamente en contacto con el planificador del proyecto original, Michael Bradet, que había participado en la producción de dos películas. Ese día, los dos concertaron una cita para encontrarse en Pacific Pictures. Hola, Michael, vi Fashion Furious 2 y Tief. Es un gran trabajo. Martín miró especialmente la película para entender al guionista. Bradet tiene poco más de 30 años y parece menos un guionista y más un actor, tiene mucha confianza y se promociona a sí mismo. Los dos proyectos en los que participé fueron todos un éxito comercial. Martín lo encontró específicamente según datos relevantes, no hace falta. Es decir, por ejemplo, Fashion Furious 2 y Kidalone no tuvieron una taquilla alta, pero recibieron una muy buena respuesta en el mercado del entretenimiento en el hogar. Comercialmente ambas películas tuvieron éxito. Esta es también una de las razones por las que Martín tomó la iniciativa de encontrar a Brad. Las personas exitosas tienen más probabilidades de triunfar. Martín presentó a Louise a su lado. Esta es la señora Louise Mayer, presidenta de Pacific Pictures. Louise estrechó levemente la mano de Brad y tomó la iniciativa de hacerse a un lado. Ustedes hablan. Deb dijo directamente. Yo me sorprende que hayas comprado los derechos de autor tan rápido. Martín no se anduvo con rodeos. El cómic original es demasiado culto y no creo que sea adecuado para una película. En el cómic, el protagonista masculino Wesley conquista el todos los buenos han sido asesinados, y hacer una película como esta está condenado al fracaso. Creo que lo que dijiste la última vez sobre la distinción entre el bien y el mal es muy razonable. Los derechos de autor ya han estado en manos de la otra parte. Y Brad simplemente dijo en detalle. La película que imaginé es un tipo de tiroteo de acción genial. Algunas escenas se acercan más a The Matrix. Por supuesto, es la primera, no las cosas de mierda como las dos últimas. Tomó dos tazas y las colocó a ambos lados de la mesa de café. Entonces, solo puede interceptar parte del contenido y la configuración del cómic, y dividirlo en dos facciones con claras distinciones entre el bien y el mal, un modelo tradicional de Hollywood. Martín ha estado recordando las películas que ha visto estos días. Además de las balas en forma de arco, los protagonistas masculinos amargados y julie, y un telar, el resto de la impresión es muy débil. Parece haber escenas similares a Bulletin de The Matrix. Bradet agregó. Martín preguntó algunas ideas más para la historia, y las ideas de Bradet eran similares a las que recordaba, por lo que simplemente dijo, Michael, me gustaría invitarte a ser el guionista de este proyecto y adaptar los cómics a un guión adecuado para películas comerciales. Bradet estaba lleno de confianza. Entonces ha encontrado a la persona adecuada. He considerado cuidadosamente la adaptación en la primera mitad del año. En tres meses como máximo, podré elaborar el primer borrador del guión. Martín sabe que esto requiere paciencia. 3. Quiero ver el primer borrador del guión antes de un mes. Bradet asintió. No hay problema. Las dos partes llegaron a un acuerdo de cooperación, y los profesionales serán responsables de lo específico. Negociaciones de contratos. Un director de producción bajo la dirección de Louise tiene una rica experiencia empresarial y es responsable de las cuestiones específicas de la planificación inicial. Sugiero que si un ojo en la montaña tiene éxito, continúe cooperando con Warner Bros. Louise dijo, conmigo aquí, al menos puedo garantizar sus ingresos normales. Tiene una rica experiencia y ha cooperado con Warner todo el tiempo. Todo el año. Martín puede escuchar. Presentar Warner Bros. También es una garantía. Sin Louise, no se atrevería a hacerlo. Los seis grandes de Hollywood son una trampa. Louise dijo, la premisa es que un ojo en la montaña puede tener éxito. Si tienes éxito en dos películas seguidas, la evaluación de Warner Bros. sobre ti naturalmente subirá a un nivel superior y están felices de continuar cooperando con. Martín dijo, compré los derechos de autor en la etapa inicial de inversión, todo incluido en el costo de la película. Louise asintió levemente. Igual que antes, instalé un estudio de cine separado. Martín pensó en la persona que vendría a registrar el estudio, Mene. Mientras a Mene se le dé un papel secundario en un papel principal, debería estar bien. Martín recogió los materiales y preguntó, ¿a cuánto asciende el salario de Angelina Jolie ahora? ¿Quieres que protagonice Fox? Louise acaba de escuchar a Martín y Brad discutiendo la trama, y no fue difícil adivinar. Jolie y Pete acabo de filmar Mr. NMRS. Smithy recibió un salario de 10 millones de dólares estadounidenses. Pensó por un momento y luego dijo, Tom Raider 2 fracasó y el atractivo de taquilla de Jolie es cuestionable. Martín agregó, ¿cuándo serán liberados el señor y la señora Smith? Louise dijo, parece que será verano el próximo año, ya sea en mayo o junio, no lo recuerdo claramente. Martín tiene la impresión general de que el punto de inflexión en la carrera de Jolie en Hollywood no fueron los Oscar, sino la película. Señor y señora Smith. A partir de entonces, ha ganado una gran popularidad. Los escándalos de MKG a veces no son necesariamente algo malo para las estrellas de Hollywood. Louise recordó, deberías considerar más al director. El guión no significa nada. En los últimos 10 años, los buenos guiones se han convertido en malas películas y los malos guiones se han convertido en éxitos de taquilla. He visto demasiadas de por qué el estatus de los guionistas es tan bajo. Porque no importa que tan bien esté escrito el guión, las palabras siguen siendo palabras, no imágenes. Martín preguntó, ¿tiene un candidato adecuado? Louise dijo con total naturalidad. Para una película genial de acción y tiroteos, Michael Bay sería mi primera opción. Están los hermanos Wachowski, pero no son adecuados y el salario es demasiado alto. Martín comprende la importancia de los directores en la producción cinematográfica. Envíe un aviso en el gremio de directores, bueno, le pedí a Thomas que informara del proyecto a WMA, la agencia. Puede que haya un candidato adecuado internamente. Además, publiquemos algunas noticias en el extranjero. ¿Quién diablos recuerda quién era el director original? Esta es una película de acción y tiroteos, y hay otra posición muy crítica. ¿Director de acción o director de acción? Louise dijo, pide a tu jefe que vaya al gremio de directores. Martín llamó a Bruce y lo discutieron juntos. Bruce tomó los materiales y se fue. Al día siguiente, el tablón de anuncios de reclutamiento del sindicato de directores publicó noticias sobre el reclutamiento para dos puestos. Director de tiroteo de acción y director de acción. Por supuesto, debes tener experiencia relevante. Tras breves negociaciones, Brad se incorporó al proyecto como guionista, adaptando el guión. Además, cuando el proyecto sea aprobado oficialmente, será nombrado productor ejecutivo, con una remuneración total de dólares americanos 120.000. Capítulo 159 En la galería de tiro, Martín llevaba unos auriculares y sostenía una Beretta 92F, disparando al objetivo en movimiento un tiro a la vez. Después de un largo periodo de práctica, junto con su propio talento, su puntería ha mejorado gradualmente y puede asegurarse de que el arma acierte en el objetivo cuando alcanza un objetivo en movimiento. Después de disparar un cargador, el objetivo electrónico informa automáticamente el resultado. Martín se dio la vuelta, se quitó los auriculares y le preguntó a Bruce. ¿Puedo convertirme oficialmente en una persona civilizada? Bruce. Dijo. Una persona verdaderamente civilizada debe tener una rica experiencia práctica. Martín sacudió la cabeza repetidamente. Es para filmar. ¿Y defensa propia, pelear con otros? Preferiría ser una tortuga. Todavía tenía mucha curiosidad. ¿Qué más me falta en el combate real? Bruce no habló, se puso los auriculares, se paró frente al objetivo, cogió la pistola, crepitando y golpeando. El mismo disparo acertó, pero el número de rondas no fue tan bueno como el resultado de Martín hace un momento. Martín entendió y dijo. Velocidad de disparo. Bruce asintió. Sí, velocidad de disparo. En un encuentro real, no hay tiempo extra para que apuntes completamente. Quien dispara más rápido suele ser el que sobrevive. Martín negó con la cabeza y suspiró. La velocidad de tu mano, que ha sido única durante más de 30 años, no es comparable a la de alguien como yo que comenzó a jugar cuando era adolescente. La gente como tú será asesinada de golpes. Tarde o temprano. Bruce le dio la revista cargando balas. Te hablé de disparar y me mostraste que tienes más mujeres. Martín cambió el tema. ¿Has leído los cómics? ¿Puede ese tipo de bala girar? ¿Se puede lograr en la realidad? Bruce dijo. Nunca me había encontrado con esto antes. Pero tirarlo a la basura es una tontería, la tecnología de guía debería poder lograrlo y el costo, no es rentable. Martín regresó a la posición objetivo, se puso tapones para los oídos y continuó disparando. Aumentó deliberadamente su velocidad de disparo. Bruce sabía que Martín se estaba preparando para una película de acción y tiroteos y, durante las pausas del rodaje, también habló con Martín sobre algunos casos y experiencias prácticas. Más de una hora después, llegó Mene. Bruce ya había reservado el salón y los tres fueron juntos y charlaron mientras bebían. Martín le llevó una botella de bebida a Mene y le preguntó. ¿Cómo fueron tus dos audiciones? Mene parecía frustrado. Todos estaban jodidos. Bruce estaba bastante sorprendido. ¿No hay una directora de casting en el equipo? ¿Tienes diez años? Al principio pensé que eran mis manos, no, mi boca la que tenía el papel. Mene desenroscó la botella de bebida, tomó un gran sorbo y luego dijo. ¿Quién diablos has pensado que la directora de casting era lesbiana? Martín no pudo evitar reírse. No puedes hacer lo mejor que puedas. Después de llevarse bien con Mene durante mucho tiempo, Bruce poco a poco dejó de lado su prejuicio sobre el color de la piel y le dio una palmada en el hombro a Mene. Eso es bueno, para no volver a convertirme en una boca de salchicha. Mene estaba levemente mantuvo la cabeza en alto. Jefe, viejo bolo, aunque estas dos audiciones fracasaron, todavía tengo otras oportunidades. ¿Recuerdas a la mujer que estuvo conmigo en el Avalon Bar? Su nombre es Victoria. Martín recordó cuidadosamente su relación con Anne. Hay aquella noche de Sebi, la que tiene cuarenta y tantos. Mene asintió. Esa es ella. Bruce elogió. Hombre, mejoraste de los cincuenta a los cuarenta, es increíble. Mene sonrió alegremente. Yo también lo creo. Continuó lo que acababa de decir. Victoria dijo que trabaja en una fundación cinematográfica y puede ayudarme. Introducir roles. Al escuchar esto, Martín sintió que algo andaba mal. ¿Es ella confiable? ¿No es una mentirosa? ¿Verdad? Mene se rascó la cabeza. La pregunta es, ¿sobre qué puede mentirme? ¿Por dinero y sexo? Bruce miró a Mene y sacudió la cabeza inconscientemente. Mene extendió las manos. No tengo dinero y todavía soy un hombre. Martín abrió su maletín, sacó algunos datos y se los entregó a Mene. El proyecto del que te hablaba cuando te llamé, un papel secundario, un armero que sabe usar armas de fuego. Durante este tiempo tengo tiempo para practicar. Armas de fuego y aprender más sobre armas de fuego. Mene respondió de inmediato. Jefe, no tengo ningún problema. Martín necesitaba un hermano menor que pudiera resistir los truenos. Establecí un estudio de cine y usted se une como gerente de producción, con un salario 500 dólares estadounidenses por semana. Luego, sigues a la OU para registrar un estudio de cine. Se. Lo comunicó a Mene por teléfono. Mene ha estado en Hollywood durante varios años y comprende que existen riesgos, pero las oportunidades siempre conllevan riesgos. El 99% de los actores en Los Ángeles quiere encontrar que no hay oportunidad, ni siquiera una salida. Mene respondió de inmediato. Jefe, haré lo que usted diga. Martín advirtió cuidadosamente a Mene unas palabras más. Esto es muy común en Hollywood. Cada película crea una empresa con contabilidad separada y siempre hay empleados de la empresa para dar un paso al frente. Los que se presentan son a menudo personas en las que se confía profundamente y se pueden reutilizar. Martín recordó algo. Viejo Boo, compre un lote extra de Coca-Cola 2003 y quédatelo. Bruce ya había tomado medidas. Me comuniqué con Robert y él recogió una gran cantidad de Coca-Cola 2003 producida por la fábrica original de Atlanta. Coca-Cola, el sabor. Es absolutamente puro y enviaremos un lote más tarde. Martín recordó. Pagaremos los gastos. Mene tenía mucha curiosidad. Jefe, pronto será 2005, ¿todavía puedo beber Coca-Cola de 2003? Propósito especial. Martín tuvo una idea extraña. ¿Qué tal si creamos una secta? Bruce entendió la naturaleza de Martín e inmediatamente respondió. ¿Del tipo mormón? Mormones. Mene levantó las manos y la boca en señal de acuerdo. Me gustan más los mormones. Jefe, si usted es el líder, ¿puede darme el papel de sumo sacerdote o de obispo diocesano? ¿Ustedes? Dos. Le están llenos de malas ideas. Martín estaba enojado porque los hermanos menores solo sabían hacer cosas malas y no tenían pensamientos serios. Mi idea es establecer un culto a la Coca-Cola. No tienes que pensar en el alto sacerdote. Ya he elegido al líder adjunto. Todavía es posible. Mene pregunto. ¿Cuál es el propósito de la secta? Martín pensó detenidamente por un momento. ¿Cola Wuswan? Bruce se burló. ¿Qué teoría? Coca-Cola cult es solo una idea por el momento. No tengo el dinero ni el poder. Dejémoslo en papel por ahora. Martín decidió enseñar un poco del secreto. Cuando llegue la Coca-Cola, cada uno puede tomar algunas botellas y beber una lata antes de hacer cosas importantes. Bruce dijo. ¿Puedes empacarlo para nosotros cuando llegue el momento? Vas a orinar. Martín era demasiado vado para decir más. Vamos, la Obu nos invita al mediodía. Bruce miró la hora. No estoy libre al mediodía, tengo que ir a casa de Jim. Martín tenía curiosidad. ¿Has decidido ser el actor principal? Mene no podía entender. ¿El hermano Obu también planea ser actor? Martín dijo deliberadamente. Del tipo que será famoso en todo el mundo en el futuro. Bruce, el viejo cabrón, dijo. No lo he pensado todavía, me quedaré con ella por el momento y no haré ninguna promesa. No te rindas, dijo Mene. En ese momento, Victoria concertó una cita. Conmigo al mediodía, y quiero ir allí también. Bruce y Mene salieron del club primero, y Martín estaba solo. No tenía sentido salir más. Sucedió que el club proporcionó un buffet, así que también podría comer en el almuerzo del club de tiro. Martín tomó algo de comida y se sentó solo en un lugar tranquilo, justo cuando estaba a punto de empezar a comer, alguien se acercó. Qué casualidad, Martín, lo saludó proactivamente el visitante. Martín recordó brevemente y recordó quién era el oponente, Pinto, el agente de Mike Bojell que estaba en duelo con los Diamondbacks. Él asintió levemente. Hola. Pinto sacó la silla y se sentó frente a Martín. Rara vez te veo yendo a la empresa recientemente. ¿Thomas no te ayudó a encontrar un nuevo trabajo? Por supuesto, Martín no le diría. El verdad. Aún. Hay una película que no se ha estrenado, así que no te preocupes. Pinto vino aquí específicamente. Tengo varios buenos proyectos entre manos, que no son recursos de la empresa. Tengo buenas relaciones con varios productores. The 20th Century Fox y Universal Pictures. Sus proyectos darán prioridad a mi recomendación. Martín parecía haber visto una azada. No he descansado bien desde que filmé el Museo de Cera hasta ahora. Este periodo de tiempo es muy valioso. Pinto no se rindió fácilmente y preguntó. ¿Recuerdo la empresa a la que viniste en diciembre del año pasado? El mes que viene cumplirá un año. El primer contrato de agencia de Martín fue por un año. No tengo planes de dejarme y renovaré mi contrato con la empresa en ese momento. Al ver que la otra parte no respondió nada, Pinto frunció levemente el ceño y luego dijo. Varios de ellos son roles en proyectos de producción a gran escala. ¿No quieres escuchar? Sus palabras se volvieron más directas. He estado en la industria durante ocho años y tengo una oficina independiente. Las conexiones personales y la red de recursos no son comparables a las de los agentes pequeños, dijo Martín, antes de esto. Fue un gran éxito, cada vez había más gente buena a su alrededor. Pinto se acercó un poco más y bajó la voz. Mientras te cambies a mí, serás mi cliente número uno y todos los recursos en mis manos tendrán prioridad para ti. Martín miró a Pinto. Tomás de hecho era uno. Detrás de Pinto. El despacho es la manifestación más directa. Cosas como que él sea un socio dorado de Tomás son, naturalmente, una tontería. Si el oponente es un agente del nivel de alien Manuel Ojinuite, Martín responderá sin decirle una palabra. A los ojos de Martín, Pinto puede no ser mejor que Tomás. Recordó específicamente. Recuerdo que la caza furtiva está estrictamente prohibida dentro de la empresa. Pinto no pudo evitar reír. Pero cuando el contrato de un cliente expira, puedes elegir activamente un nuevo agente. Habrá una elección el próximo mes. Martín preguntó directamente. ¿Qué gano yo? Pinto dijo. ¿Has oído hablar del proyecto épico de Fox? Sobre Jerusalén y las cruzadas, la inversión de cientos de millones de dólares para un gran producción de categoría A, el productor y yo somos amigos desde hace muchos años y podemos ayudarte a conseguir el actor principal, o en el mejor de los casos, un actor secundario. Martín miró a Pinto con sorpresa en su rostro. Pinto se sintió impresionado y sonrió levemente. Les puedo adelantar que el director es Ridley Scott, un director de primera línea, una producción de clase A, y tiene la oportunidad de competir por el actor principal. Cierto. Martín estaba seguro de los ingredientes del engaño. Ahora, ¿cómo podría competir con el príncipe elfo? Dijo eufemísticamente. Este asunto es demasiado grande. Necesito discutirlo con el gerente. Pinto pudo entender el significado de las palabras de Martín. Cuando vio lo que dijo, no lo forzó más y asintió. Espero tomarás una decisión sabia. Elige. Martín ya había tomado una decisión en su corazón. Después del almuerzo y un breve descanso en el salón, Martín esperó hasta que la O.B. regresó y fueron al campo para practicar tiro juntos. Esa noche, se puso un vestido y acompañó a Louise a la fiesta de dominadas de Kate Winslet. Un canal para ti, un canal para todos. Cigna mi audionovelas. No olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Capítulo 160. El mentiroso. La temporada de premios de Hollywood ha comenzado y celebridades, directores y productores de todo el mundo están donando generosamente para competir por los Oscar. Un dicho del fútbol profesional europeo es el más adecuado para los Oscar. En el césped de la Villa de Lujo, Kate hablaba con Louise y Martín. Aquellos que gastan dinero tal vez no ganen, pero aquellos que no gastan dinero definitivamente ganarán. No ganarás. Louise sonrió y dijo. Hay muchos patrocinadores de marcas detrás de ti y están dispuestos a gastar dinero para patrocinarte. Kate dijo. Está bien esta vez y está bien la próxima, pero si vienes unas cuantas veces más, los patrocinadores se rendirán. Ya terminé. Martín obtuvo mucha información de sus conversaciones. Los actores compiten por premios importantes y los patrocinadores detrás de ellos también contribuirán. Se parece un poco a cómo juegan Adidas y Nike en el mundo del deporte. Al ver que no había nadie alrededor, Louise susurró. ¿Quién es el principal competidor esta vez? Enviaré a Martín para derrotarla. Kate también se rió. Qué buena idea. Oye. Oye. Recordó Martín. La persona involucrada está parada aquí. ¿No quieres pedir la opinión de la persona involucrada? Kate le guiñó un ojo a Martín. Louise siempre te ha llamado un tipo duro. Si realmente puedes ayudarme a matar a mis competidores, lo haré. Muchas gracias. Martín tomó la Iniciativa retrocediendo. No puedo soportarlo. Ha estado leyendo periódicos estos días. Millón doyar baby de un viejo vaquero y un amare macho se ha proyectado en Los Ángeles. De repente apareció Leonardo con el pelo peinado hacia atrás y lo saludó desde lejos. Kate. Kate se acercó a él, ignorando a Giselle Bundchen junto a Leonardo, y lo abrazó con fuerza. Los dos se separaron y Leonardo dijo, Kate, esta vez debo hablar por ti. Esa estatuilla debería ser tuya en 1998. Kate y Leonardo fueron directos. Si te pones de pie, algunos votos para mí serán votados por otros. Leonardo dijo, dices eso, me pone triste. Kate lo llamó. Ven con Giselle. Me gustaría presentarte a dos amigos. Presentó a Martín y Loise. Leonardo conocía a Loise, le estrechó la mano cortésmente y simplemente asintió cortésmente hacia Martín. Poco a poco, hubo más y más invitados y Martín y Loise se fueron a otra parte. La mayoría de las personas que vinieron a participar en la conferencia de prensa de esta noche eran personas de la industria o de la industria de comentarios en los medios. Martín llegó a conocer a muchas personas junto con Loise. También vinieron muchos actores y directores británicos de Hollywood de renombre. Rachel Weiss se detuvo específicamente y charló con Loise unas palabras. Actualmente está trabajando en Constantine con Warner Bros. Y los dos se ven a menudo en Warner Bros. Estudios. Siguiendo a Loise, Martín estaba mucho más cometido que cuando estaba solo. No hay forma de avergonzar a la mujer rica. Un hombre alto y desgarbado se acercó y saludó a Rachel. Probablemente era similar a Martín en el sentido de que quería conocer más gente en la fiesta para ampliar su red. Rachel tenía una buena relación con él y tomó la iniciativa de presentarles. Martín, Loise, este es Chad Starsky, un especialista y director de acción de mi equipo. Luego presentó a Martín y Loise Silk. Martín le estrechó la mano y dijo. Parece que te he visto en muchas películas. Chad sonrió y dijo. Soy un especialista y he aparecido con frecuencia en algunas producciones de cine y televisión desde Justicia en 1992. También interpretó a Buffy, la cazavampiros. Martín entendió que se trataba de un actor de dobles convertido en director de acción. Personalmente, me gustan mucho las películas de acción. Estrictamente hablando, los dos trabajos que lancé también son géneros de acción. He visto tanto Zombie Ejígolo como Horror Wax Museum. Chad reconoció a esta joven estrella que aparecía a menudo en los medios de comunicación con Ania Tawai. El diseño de acción de las escenas de Zombie Ejígolo es realmente genial y creativo. Muy bueno, especialmente el batalla voladora. Martín no fue modesto. Esas escenas de acción vinieron originalmente de mí. Chad se sorprendió. ¿También sabes diseño de acción? Martín asintió. Sabes un poco, pero no muy profesional. Me especializo. He practicado peleando, puedo usar espadas, pistolas, arcos y flechas, y también aprendí Kung Fu por un tiempo. De hecho, también se entrenó especialmente en peleas de caballos. En su vida anterior, realmente afilaba su cabeza para tener la más mínima oportunidad. Pero luego hubo cada vez menos miembros del equipo para el rodaje real, y las artes marciales gradualmente se convirtieron en peleas de baile. Chad parecía haber conocido a un amigo cercano. También he practicado varios tipos de lucha y conozco muchas rutinas. Incluso fui al sede Matrix para aprenderlo. Debo decir que los instructores de acción de la ciudad de Hong Kong son mucho mejores que los modelos de acción tradicionales de Hollywood. A los ojos de Martín, el diseño de acción de las películas de Hong Kong en esta época aún superaba a Hollywood. La acción es nítida, el impacto es explosivo y se ve bien cuando se filma. Chad dijo. Un gran grupo de nuestros directores de acción encontró al productor y lo filmó a alta velocidad. La cámara capturó sus escenas de enseñanza y las analizó cuadro por cuadro. Aprendí mucho. Parecía muy impresionado. Su tiroteo, combinado con diseño de acción, es realmente único. Cuando las dos personas charlaron, no les importaba en absoluto Lois. Sis y Rachel Weisz. Los dos últimos llevaron especialmente a la gente a otra parte para dejar espacio para charlar. Martín asintió con la cabeza hacia Lois y continuó con el tema. Además de la lucha de acción especializada, ¿también participas en tiroteos? Por supuesto. Chad es un cineasta comercial. La lucha de acción pura tiene una audiencia limitada, pero es diferente cuando es moderno. Se agregan armas de fuego. Las balas vuelan, los disparos a la cabeza son sangrientos y las peleas cuerpo a cuerpo. Estas escenas de acción pueden estimular aún más las hormonas de la audiencia. Dio dos pasos hacia adelante y tomó una foto de una pequeña palmera. Por ejemplo, si se trata de un enemigo, ¿qué elegirías primero cuando tienes un arma en la mano? Martín dijo. Dispárale y mátalo. Sí, usa un arma. Esto es Estados Unidos. Armas por todas partes. Chad apretó los puños y los colocó frente al tronco del árbol. El árbol es el cuerpo del enemigo y mi puño es la cabeza del enemigo. El enemigo se está moviendo. A alta velocidad, ¿cómo lidiar con él? Martín dijo sin dudarlo. Dale al objetivo primero. El torso más grande, haciéndole perder la capacidad de moverse, y luego vuelve a disparar. Pensando en los estúpidos diseños de muchos tiroteos. Películas de acción, lo odiaba. Tienes que volver a disparar para matar al enemigo, para que el enemigo no tenga posibilidad de contraatacar. Sí, eso es todo. La idea. De Chad era obviamente la misma que la de Martín. Simple y ordenado. Sin dejar peligros ocultos. Los dos siguieron charlando sobre el diseño de acciones hasta la segunda mitad de la fiesta. Al ver que los invitados comenzaban a irse, Martín dijo sin rodeos. Estoy planeando una película de acción de tiroteos aquí y quiero diseñar algunas escenas de acción particularmente interesantes. Si está interesado, podemos discutirlo juntos después de que tenga algunas ideas. Chad asintió. Tienes que esperar hasta que termine el trabajo sobre Constantine. Hizo una pregunta clave. ¿Dónde está el presupuesto del proyecto? Las escenas de acción cuestan mucho. Martín dio una cifra más conservadora. No lo hará. Ser bajo. Por 40 millones. Chad puede servir como uno de los directores de acción en el equipo de Constantine, por lo que, naturalmente, no quiere unirse a un equipo que es muy malo, incluso si el concepto de la otra persona es de su agrado. Las ideas pertenecen a intereses y el trabajo está relacionado con la comida y el futuro. Luis se acercó en ese momento y dijo. Deberíamos irnos. Martín asintió. No esperaba que el tiempo pasara tan rápido. Despidiéndose de Chad, los dos caminaron lentamente hacia Kate. Los invitados fueron. Despídanse uno tras otro, y cada invitado que se vaya recibirá un regalo de Kate. Este es un secreto a voces en la carrera por los Oscar. Martín y Luis también recibieron un bolso de mano cada uno. No había nadie aquí y Kate les habló algunas palabras más. Calculo que hay muchas posibilidades de ser nominado. Kate no era optimista. Es casi imposible ganar. Luis se la... Consoló. Aún eres joven, hay muchas oportunidades. Kate sonrió. ¿Debería prepararse para el próximo con anticipación? Martín respondió. ¿Parece que estás preparado? Kate asintió levemente. Alguien me recomendó una novela sobre ese crujiente. La estoy leyendo y se siente bien. Martín. Dijo sinceramente. Kate, buena suerte. Otra persona se acercó y Luis se dijo. Te invitaré a tomar una copa otro día. Ella y Martín subieron al auto afuera de la villa y salieron de beber Leeds. ¿Llevarte de regreso a North Hollywood? Preguntó Louise. Martín preguntó. ¿No puedo ir a tu casa? Louise le dijo a Icky que conducía. Vete a casa. Martín. Pensó en Kelly y dijo. Si la planificación preliminar del cartel de Se Busca va bien, planeo filmar. En Atlanta, allí hay beneficios fiscales. Louise lo supo tan pronto como lo escuchó. ¿Hablaste con Kelly por teléfono? Así es. Martín gradualmente tuvo una idea. Kelly me dijo que ella te preparé una sorpresa. Louise se interesó. ¿Sorpresa? Ella no está conspirando contra mí, ¿verdad? Los ángeles, pasan allí. En una suite, Mene estaba tumbado en el sofá, respirando con dificultad y con el rostro casi blanco de sudor. Cogió un pañuelo de papel de la mesa de café y se secó los labios entumecidos con fuerza, casi inconsciente. Muy cansado. Mene luchó por levantarse, tomó el red bulla que le habían preparado, se lo bebió todo de un solo trago, se volvió para mirar el baño y preguntó. Querida, ¿ya estás bien? Victoria, que tenía más de 40 años. Dijo, estoy aquí. Retoca tu maquillaje, por favor espera un momento. Mene murmuró, las mujeres son criaturas realmente extrañas. ¿Qué dijiste? Victoria escuchó la voz vagamente. Mene dijo en voz alta, querida, dijiste que me ayudarías a presentar al equipo y a los personajes. Victoria sonrió y respondió, tienes que tener paciencia. Después de escuchar estas palabras evasivas, Mene no pudo evitar mostrar las palabras de Martín y Lao Wu en sus oídos. ¿Es esta mujer realmente una mentirosa? El problema es que ella no le mintió a nadie. Pagó cada habitación de hotel. Infiel. Este pensamiento pasó por la mente de Mene, pero la otra persona era una mujer guapa, a pesar de que tenía unos 40 años. Incluso si ella lo ha disfrutado muchas veces y ahora lo patea, parece que él no sufrirá. La puerta del baño se abrió con un chirrido y Victoria, que se había puesto el vestido y retocado el maquillaje, parecía elegante, inteligente y capaz. Mene la miró extrañada. No dijiste hasta mañana por la mañana. Victoria sonrió y dijo, eso es todo. Poco a poco estoy perdiendo mis sentimientos por ti. Es hora de terminar con esto, dijo Mene y en su corazón. Y efectivamente fue así. Pero no tenía intención de insistir en ello, ya había terminado mientras terminara. Victoria no lo creía así, sacó una tarjeta de identificación del forro de su ropa y la mostró frente a Mene. Lab, eres sospechoso de realizar transacciones ilegales, Mene estaba completamente estupefacta. Ni siquiera escucho una palabra de lo que dijo la otra parte. Capítulo 161 Encendiendo un fuego la camioneta entró en el estacionamiento y Martín miró el pequeño edificio no muy lejos. Había muchos paparazzi reunidos en la puerta del edificio. Estos tipos tienen un sentido del olfato muy agudo. Los Ángeles tiene más actores per cápita que fuentes de noticias per cápita. Bruce hizo una llamada telefónica y dijo, el agente de Mene, Munir, y el abogado ya están adentro. Martín abrió la puerta, salió del auto, caminó hacia el edificio de oficinas con Bruce, ignorando a los reporteros paparazzi y entró al edificio de oficinas. Después de explicar su propósito, un miembro del personal administrativo los llevó inmediatamente a una oficina. Aquí esperan Munir y el abogado. Martín preguntó, ¿está bien? Munir dijo, está muy bien. Puede irse después de pagar la fianza. Martín preguntó directamente, ¿cuánto queda? Yo armé una parte, la parte de Mene. La paga todavía está allí. Munir dijo rápidamente, aún quedan 5 mil dólares. Martín escribió un cheque por 5 mil dólares y se lo dio a Munir, y Munir y su abogado fueron a encargarse de los procedimientos de la fianza. Después de un rato, los dos sacaron a Mene. Cuando Mene vio a Martín, bajó la cabeza. Jefe, está bien. Martín salió primero. Sal de aquí primero. Recordó nuevamente. Hay paparazzi y reporteros afuera. Mene disminuyó la velocidad. Levemente. Jefe, usted y lao vayan primero. Yo saldré más tarde. Nos vemos en el gimnasio de North Hollywood. Martín y Bruce se fueron primero. Cuando los dos subieron al auto, Mene salió del edificio, los reporteros paparazzi estaban emocionados y querían poner el micrófono en la boca de Mene. Bruce sonrió sin corazón. Volvió a aparecer en los titulares. Martín negó con la cabeza. No quiero este tipo de titulares. Cuando llegaron al gimnasio, Bruce abrió un salón separado. Después de esperar un rato, Mene y Munir entraron juntos. Martín pidió vino y bocadillos. Siéntete donde quieras. Mene dijo con cara triste. Victoria no tiene ética profesional. No te lo diré cuando me haya divertido lo suficiente, pero ella todavía quiere arrestar. Yo para hacer negocios. Martín dijo. Pescar. Bruce sabía mucho. El FBI a menudo hace esto, usando noticias falsas para atraer a traficantes o pervertidos en internet. Munir intervino. El abogado, el intermediario de fianzas. Dijo que Mene estaba muy contento con París y que hacía mucho tiempo que ella había sido atacada por la policía de Los Ángeles. Martín le preguntó a Mene. Recuerdo que dijiste que no le quitaste dinero. Mene estaba indefenso. Ella en secreto esta vez metí 100 dólares en mi bolsillo, y ni siquiera me di cuenta. Por 100 dólares, valgo 100 dólares. Bruce preguntó. ¿No preguntaron nada más? Por ejemplo, ¿en qué club estás? No. Mene dijo. Me advirtieron que no dijera tonterías, porque mis armas nucleares podrían matarme por razones desconocidas. No dije una palabra. Bruce dijo. Afortunadamente, no eres estúpido, no lo seas. Engañados por la propaganda externa, no siguen las reglas. Martín le preguntó a Munir. ¿Qué dijo el abogado? Munir preguntó con cuidado y dijo. Al final, debería ser una multa alta, libertad condicional y servicio comunitario. Martín le recordó a Mene. Es mejor no ir a ese club tuyo. Deberías estar más estable recientemente y no te atrapen y te lastimes los pies nuevamente. Mene bajó la cabeza y dijo. Jefe, lo haré. Escucharte. Prometió. Te devolveré el dinero lo antes posible. Martín hizo un gesto con la mano. Si hay una. Oportunidad de audición, puedes hacerlo normalmente. Si no hay una oportunidad de audición, puedes ayudar. El equipo hace el trabajo de planificación previa. Munir era solo un pequeño agente, así que le dio una patada a Mene y le dijo. Lo vigilaré. Si se atreve a hacer algo más, lo venderé a México. Mene primero se cansó de que lo jugaran, y... Luego fue arrestado y entregado. Esta vez la fuga habitual desapareció. Mañana me presentaré en el estudio. Munir se fue primero. Mene salió solo por la puerta trasera del gimnasio, miró hacia atrás y se dijo a sí mismo. Pensé que el jefe me abandonaría y me dejaría en paz. Sin mencionar. Ayudar al jefe a registrarse en el estudio, incluso si se enfrentaba. Veinte personas mayores de cincuenta años, correrían hacia vos Martín. Por mucho que tengas que pensarlo, al fin y al cabo, tu vida está en juego. En el salón, Martín no pudo evitar decir. La policía de Los Ángeles también se lo pasa muy bien. Bruce se encogió de hombros. El consumo de fondos públicos hace felices el cuerpo y la mente. ¿No crees que la policía de Los Ángeles sea una ley? ¿Persona respetuosa y profesional? Martín se rió. ¿Cómo podría ser? Debido a que el tiempo era corto, todavía recordaba haber leído una noticia antes de morir asfixiado. El funcionario de Los Ángeles anunció o filtró toda la información sobre la policía de Los Ángeles. Lista encubierta. Esto es algo tan terrible que los policías de Los Ángeles en puestos especiales probablemente dudarán de sus vidas. Bruce añadió. Un amigo mío en el ejército dijo que la organización de pandillas más grande de Los Ángeles es el LAB. Al día siguiente, con la cooperación de organizaciones profesionales, Mene registró y estableció un estudio OneTed contabilizado por separado, que alquiló un pequeño estudio en Warner Studios. Martín ha invertido 700.000 dólares en el proyecto para comprar los derechos del cómic, los honorarios del guionista Michael Watt y otros gastos y reservas diversos, que se contabilizarán en el coste de producción de la película. Incluyendo diversos gastos laborales y de gestión incurridos durante el periodo, la inversión debe ser de al menos dólares americanos 2 millones. Este es definitivamente un precio concienzudo en Hollywood. Seis grandes empresas, como Warner Bros. Gestionan un proyecto de plato y producen una película con 50 millones de dólares. Si no incurren en 5 millones de dólares en gastos de gestión, les daría vergüenza saludar a las otras 5 empresas de Hollywood. Martín tiene muy claro que ahora necesita ascender y construir una marca de boca en boca, y no puede ir demasiado lejos. Para decirlo sin rodeos, el engaño también requiere una marca y fuerza. Después de que se publicó la noticia sobre la contratación de directores y directores de acción, el estudio recibió rápidamente más de 20 currículums. Martín nunca ha oído hablar de la mayoría de los nombres y no ha tenido trabajos exitosos en el pasado. No se atrevió a correr demasiados riesgos y utilizar directores sin experiencia exitosa. Al respecto, Martín solo puede discutir con Louise. Louise llevaba gafas de montura negra, miró atentamente el currículum del director que trajo Martín y dijo directamente. Puede que haya directores que sean talentosos, capaces y que tengan sueños, pero no han demostrado su valía, por lo que sus talentos no valen nada. Si la inversión es solo de un millón, podemos correr el riesgo, pero al nivel de decenas de millones de dólares, todas estas personas pasarán. Martín ha experimentado la tortura del sueño a la realidad en su vida anterior, por lo que está de acuerdo con declaración de Louise. Louise. Preferiría gastar más dinero para contratar a alguien que tenga un director con experiencia exitosa no quiere correr el riesgo de contratar a un recién llegado talentoso. Pregunto. ¿Qué pasa con John Woo? Es muy bueno en los tiroteos. Películas de acción. John Woo de la ciudad de Hong Kong. Louise lo pensó detenidamente y sacudió la cabeza lentamente. Su estilo personal es demasiado fuerte, especialmente en el género de tiroteos. ¿Crees que hará una película genial con nuevas ideas? ¿Un tiroteo película de acción u otra película al estilo de John Woo? Martín ha visto demasiadas películas de acción y tiroteos al estilo de John Woo. En ese momento, palomas blancas volando, iglesias solennes, movimientos románticos parecidos a bailes y tiroteos parecieron pasar ante mis ojos. Martín dijo. Esto último es más probable. Louise se recordó. Es un director maduro que ha sido famoso durante muchos años. Su estilo se ha establecido desde hace mucho tiempo. Es difícil cambiar y es difícil predecir si será obligado a cambiar. Martín asintió. Entiendo. Nicky llamó a la puerta y entró, diciendo. Tomás Lane está aquí. Gracias. Martín se levantó, salió de la oficina de Louise y se dirigió al estudio de Davis en la planta baja. Tomás estaba esperando en la habitación interior de la oficina, cuando vio a Martín, dijo. Nada importante. Acabo de enviar a Oscar Isaac al estudio para una audición. Estaba pasando por aquí y solo vine a echar un vistazo. Martín se sentó en el sofá. Dijo. ¿Recuerdo que es otro cliente tuyo? Tomás dijo específicamente. Latino, su estilo de actuación es completamente diferente al tuyo. Martín asintió y le dio a Tomás una luz en el momento adecuado. Hace unos días, Pinto, el agente de Mike Wager, vino a verme. Tomás dijo. Lo de la serpiente venenosa no tiene nada que ver contigo. De repente reaccionó a mitad de la frase, con un poco de nerviosismo en el rostro. Y rápidamente ajustó su respiración, fingiendo que preguntó fácilmente. ¿Sobre tu contrato de agencia? Martín dijo directamente. Sí, Pinto quiere que lo elija como mi agente exclusivo después de que expire el contrato de agencia. Además, prometió ser mi agente exclusivo. Lucha por conseguir el papel principal en una importante producción de categoría A de 20 TH Century Fox, una película épica dirigida por el director de primer nivel Ridley Scott. Tomás no pudo evitar agarrarse al apoyabrazos del sofá con todas sus fuerzas, actor principal en una producción importante de nivela, no tenía esa habilidad. Ese fue Ridley Scott, cuyo último éxito de taquilla épico, Gladiator, no solo fue un éxito de taquilla, sino que también convirtió a Russell Crowe en el ganador del Oscar. Aunque el cerebro de Tomás estaba trabajando rápidamente, no supo qué decir por un momento. Martín, solo estaba tratando de dibujarte un pastel, lo... Rechacé. Martín dijo con rectitud, yo nunca he olvidado que acabo de llegar a Los Ángeles. Fuiste tú quien me ayudó a afianzarme y establecerme en Los Ángeles. Inexplicablemente, Tomás se sintió aliviado. Las palabras de Martín fueron contundentes. Tomás Lame, somos un socio de oro. Tomás de repente sintió como si le debía un poco a Martín, un actor principal en una gran producción de clase A. Martín al menos tiene la oportunidad de competir. En cuanto a mí, ni siquiera pude encontrar la oportunidad de competir. Tomás apretó los dientes en secreto, con una determinación sin precedentes. Martín, te prometo que dentro de un año, incluso si vendo mi trasero y acompaño a ancianos y ancianas, todavía te conseguiré un papel importante en una clase cuasi A. Producción. Lo juro. No se atrevió a decir demasiado, porque la precisión A era el límite que podía esperar alcanzar. Martín dijo aparentemente casualmente, simplemente haz lo mejor que puedas. Cuando comenzó el incendio, Martín no solo usó palabras, sino que también tomó acciones prácticas. Si el proyecto OneTed puede funcionar, habrá roles adecuados para sus otros clientes. Solo pregunte. Tomás sonrió y dijo, no hay problema, no seré cortes con usted. Martín volvió a preguntar, ¿hay un director de acción de tiroteo adecuado en la empresa? He publicado el mensaje, pero aún no hay respuesta. Tomás pensó por un momento. La compañía tiene muchos clientes directores, incluidos los nombres más importantes como E. Astuod y Michael Bay, así como Mel Gibson. No hace falta decir que Tony Sicurt y Guillermo del Toro, así como Brad Bird y otros que son conocidos, he notificado a sus agentes. Martín sabía que este asunto no se podía apresurar y dijo, deberías prestar más atención a la empresa. Enfatizó. Directores con el mismo tipo de currículum exitoso. Capítulo 162 Actividad de los fans, por favor vote por mí. Después del trabajo, Martín y Bruce regresaron a su apartamento de North Hollywood. Debajo del paraguas de la puerta, Antonio instaló una mesa con cinco hamburguesas y dos filetes alineados. Admiraba la puesta de sol, probaba hamburguesas y disfrutaba de la vida tranquila de un inquilino millonario. Martín se acercó, tomó una botella de refresco helado y dijo, hombre rico, eres demasiado pausado. Si sigues comiendo así, tu obesidad te aplastará. La actitud pausada de Antonio se convirtió en vigilancia. Martín, ¿qué haces? ¿Quieres hacer? Ganar dinero. ¿Ganaste mucho dinero? Inviertelo, ahora hay una buena oportunidad. Martín intentó atraer inversiones. Estoy dirigiendo una película, Antonio levantó la mano para interrumpirlo. Para. Martín, deja de hablar. Martín se detuvo y miró al casero gordo. ¿Qué oportunidad de ganar dinero? Antonio cogió la hamburguesa. Tengo comida, bebida, bienes inmuebles y ahorros. Como mientras no invierta, inicie un negocio o me case, viviré muy cómodamente hasta que muera. Sus palabras de repente golpearon su corazón. Soy millonario, un hombre rico, ¿por qué tengo que trabajar duro como tú? En ese momento, Martín sintió lo que sentía el viejo bolo, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sin olvidar dejar una frase. De ahora en adelante, no me hables durante una semana. Tengo. Tu correo urgente y Jessica lo recogió para ti. Después de que Antonio dijo esto, le dio un gran mordisco a la hamburguesa y sabía deliciosa. Bruce miró a Antonio de arriba abajo y le levantó los pulgares. Eres increíble. Al ver la extraña mirada en los ojos de Bruce, Antonio de repente sintió que la hamburguesa no tenía sabor y no podía quedarse quieto sobre sus nalgas, por lo que instó. Sube rápido las escaleras, no me molestes mientras como. Después de que Bruce se fue, Antonio se sintió inexplicablemente relajado y su trasero se calmó. Martín subió las escaleras, cruzó la calle en diagonal y llamó suavemente a la puerta. Jessica abrió la puerta y mostró su rostro. Cuando vio a Martín, inmediatamente dijo, ¿Has vuelto? Sí, tengo el expreso. Detrás, Emily sostuvo la caja de cartón y pasó junto a Jessica. La caja fue entregada a Martín. Martín dijo, Gracias. Señaló el techo. Tomemos una copa arriba más tarde. Jessica respondió primero, Está bien. También tenemos algo que decirte. Martín miró su reloj. Nos vemos en el techo en media hora. Está bien. Los dos se apresuraron a volver a marquillarse. Martín regresó a la habitación y Bruce lo siguió por detrás. Mientras Martín desempacaba el expreso, llamó a un restaurante cercano para enviarle vino y cena. Martín abrió la caja y encontró que estaba llena de cuernos tallados, todos los personajes tenían una boca grande y una nariz roja, todos eran payasos inspirados en él. Algunos son hilarantes, otros son horribles. Bruce tomó uno y dijo, El tallado está mejorando cada vez más. Martín sacó el sobre de abajo y lo abrió. Dentro había una carta escrita por Lily. La carta era muy breve y escribía principalmente sobre una cosa. Algunas personas en la escuela secundaria pública de Marietta difamaron al museo de la casa de Cera y ella llevó a la gente a limpiar a esos bastardos uno por uno, básicamente poniendo un calcetín maloriente en el culo de cada persona. Boca. Bruce preguntó, ¿Necesitas un regalo a cambio? Martín pensó en su colección. ¿Dónde está mi colgante con forma de diente de cocodrilo? Lo diste una vez. Bruce recordó, ¿Quieres dar lo mismo una segunda vez? Hombre, sé un ser humano. Martín guardó sus cosas. Hablemos de ello más tarde. La última vez, Luis y Kelly, dos perdedores, enviaron por correo un juego de herramientas de grabado a Atlanta a su nombre. Lily mencionó películas en su carta y Martín dijo, recoja algunos materiales de películas otro día y envíeselos por correo. El restaurante envió a alguien para llevarle la cena a Bruce. Martín llamó a Jessica y Emily, y luego llamó a Antonio abajo y fueron a la azotea a cenar juntos. Al escuchar que había algo delicioso, Antonio movió su gordo cuerpo y se enrolló. Cinco personas se sentaron a la larga mesa del comedor, charlando mientras comían. Jessica preguntó, Martín, ¿Has prestado atención al blog recientemente? Martín dijo, lo reviso de vez en cuando. Estoy muy ocupada durante este tiempo, preparando una nueva película. Emily inmediatamente preguntó, ¿Nueva película? ¿Qué tamaño tiene? ¿La escala es la producción? ¿Cuándo comenzará la filmación? ¿Necesito? En comparación con ella, la joven Jessica estaba mucho más tranquila. Al ver el silencio de su compañera, Emily automáticamente dejó de hacer preguntas. Acabamos de empezar a planificar y es demasiado pronto para prepararnos oficialmente, dijo Martín vagamente y le preguntó a Jessica. ¿Qué pasó con el blog? Tenía energía limitada y no podía prestarle atención todos los días. Tomás estaba responsable de alojar el blog la mayor parte del tiempo. Jessica dijo, Rachel va a convocar una reunión de activistas de la sección de fans. La tarifa será A para todos. Su nueva película se discutirá en la reunión. Martín preguntó directamente, ¿Qué piensas? Jessica consideró y dijo, esto es lo que pienso, llévale algunas fotografías tuyas a Rachel y pídale que las comparta con los activistas en la sección de fans. Se convertirán en un punto de apoyo para la red de fans, estudio en una escuela de arte profesional y, realmente el nivel cultural es más alto que el de Martín. Creo que los fans necesitan ser controlados. Un fan leal puede llevar a 5 o 6 personas a su alrededor, tal vez más, especialmente para comprar entradas cuando comienza la película. En lanzamiento. Antonio de repente intervino, eso no es del todo exacto. Ni siquiera 10 de mis mayores fans pueden hacerme retroceder. Bruce miró su tonelaje y dijo directamente, supongo que ni siquiera 20 de ellos lo harán. Las películas son todo sobre eso. Gana dinero de la gente común. Martín entonces dijo tonterías. Eres un hombre rico y un avaro. Jessica sonrió a Antonio. No estás en el grupo del que estoy hablando en absoluto. Ignóralo Martín pensó por un momento y dijo, una nueva película mía se estrenará en febrero. Jessica lo sabía. La montaña tiene ojos, pero a excepción del póster principal, no se ha lanzado ningún otro material todavía. Martín miró adelante. Soy completamente diferente del museo de cera en esta película. Soy la protagonista absoluta. Estoy solicitando al equipo algunos materiales promocionales sobre mí. Puedes llevárselos a Rachel. Jessica se sorprendió gratamente. Eso es genial. Sí, realmente lo quieren. ¿Tienes algo que hacer mañana? Martín vio que Jessica sacudía la cabeza y dijo, iré conmigo a Warner Studio mañana por la mañana. El equipo debería tener algunos materiales promocionales relevantes. Iré a solicitar un lote y se lo llevaré a Rachel cuando llegue el momento. Emilio dijo, está bien, Jessy y yo te estaremos esperando temprano en la mañana. A la mañana siguiente, Jessica y Emilio condujeron con Martín a Warner. Fábrica de estudios. Martín les pidió que esperaran en el vestíbulo, fue directamente hacia Craven y le explicó el asunto de forma aproximada. Craven ha estado en Hollywood durante décadas y ha hecho películas comerciales de principio a fin. Martín. Inmediatamente tuvo una idea. Ha pasado medio mes desde que se lanzó el primer póster. Según el ritmo normal, el equipo también debería realizar una segunda ola. De promociones. Esta actividad es buena, después de todo, tú eres el protagonista absoluto de la película. Martín continuó. Yo también lo creo, esta es una actividad publicitaria formal, la publicidad informal solo se puede lanzar después del año nuevo, y el presupuesto publicitario de Warner Bros. No está mal. Es suficiente, podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Los beneficios de utilizarlo como centro de publicidad son evidentes y Martín ciertamente quiere promoverlo. Wes, esto es en lo que estoy pensando, ¿quieres que sea un evento oficial? Recuerdo que lo mencionaste. La última vez, se cortó la primera versión del tráiler. Sal, ¿aprovechas esta oportunidad para realizar una ceremonia de lanzamiento vinculada a los fanáticos? Craven pensó por un momento y dijo. Por supuesto, el equipo puede lanzar el primer tráiler en el evento, y luego lanzarlo por completo en la plataforma de medios y, al mismo tiempo, los fanáticos y los medios que acudieron al lugar regalaron materiales promocionales para calentar la película con anticipación. Solo faltan poco más de dos meses para el lanzamiento de La Montaña Tiene Ojos, que no es mucho tiempo. Craven simplemente convocó una reunión con el equipo y los representantes de distribución de Warner Bros. para discutirlo juntos. Bruce fue a avisar a Jessica y Emily y les pidió que esperaran pacientemente un rato, si no podían quedarse quietos podían ir al estudio a dar un paseo. Emily quería echar un vistazo, pero Jessica la detuvo. Esperemos aquí un rato. Después de más de 40 minutos, un miembro de la tripulación vino a llamarlos. Los dos hombres vieron al famoso Wes Craven. Un gerente de publicidad del equipo se acercó para discutir en detalle las actividades posteriores con los dos. Emily no esperaba que lo que inicialmente era un evento iniciado por los fanáticos fuera tomado en serio por el equipo y se convirtiera en una promoción oficial. Para expresar su preocupación, Martin inició sesión en su blog personalmente y publicó una respuesta bajo el llamamiento de Rachel en la sección de fans. Acabo de ver que el apoyo de todos es lo más importante para mí. Para agradecer a todos por su apoyo, voy a brindar algo de apoyo al evento y solicitaré al equipo de Elles Betway en The Mountain Sunilote de los últimos materiales. Para que la gente se haga cargo. No puedo terminar de publicar, y hay muchas a continuación. Muchas respuestas aparecerán pronto. Martín se calmó, esperó pacientemente un rato y publicó otro mensaje. Acabo de comunicarme con el equipo de The Mountain Massilles. El equipo se enteró del apoyo de todos hacia mí y decidió patrocinar este evento. El equipo será responsable. Para los gastos del evento y me darán un regalo en el acto. Usaré la información de la película y me comunicaré con los medios para informar el apoyo de todos hacia mí, y también estrenaré el primer trailer de la montaña Tiene Ojos en el evento. Tan pronto como salió esta respuesta, el blog se activó inmediatamente. ¿El número de personas que se inscribieron se disparó? Es posible que alguien haya notificado a Rachel, quien personalmente le preguntó a Martín y publicó una nueva publicación pidiendo a todos que lo apoyaran en el acto. El Museo de Ceras fue un éxito y ayudó a Martín a atraer un gran número de seguidores, muchos de los cuales utilizaban blogs como base para sus actividades. Bajo el nuevo puesto de Rachel, el número de personas que se inscribieron rápidamente superó las 100. El equipo también actuó muy rápidamente, movilizando inmediatamente el presupuesto, planificando el proceso del evento, contactando a los medios y reservando el lugar. Jessica y Emily también se convirtieron en el enlace entre el equipo y la base de fans. Que se unan al equipo temporalmente. Martín necesitaba mano de obra para ayudarlo a hacer las cosas, y el equipo sería el mejor para pagar. Serán necesarios para publicidad posterior. A Kraven no le importó. Este gasto ya sintió. Está bien. Martín preguntó. ¿Puedes? Jessica inmediatamente dijo. No tengo ningún problema. Emily vaciló, todavía tenía papeles para audicionar. Jessica la pateó bajo sus pies y su corazón dijo que el cerebro de Emily estaba todo en su pecho. Emily reaccionó. Me uniré. Cuando los demás se fueron, pues Kraven todavía estaba pensando en ello. Después de un rato, le dijo a Martín. Simplemente fanáticos comunes del cine, la popularidad todavía no es suficiente. Martín tuvo reacciones encontradas. Encontraré una manera de llevar a Amy allí. Capítulo 163. Pozo tras pozo. Frente a Warner Studios, el restaurante Smokehouse. Martín pidió su bistec y miró hacia el escenario, el joven pianista tocaba jazz, la música alegre hacía que la gente se sintiera relajada. En el lado opuesto, Bruce miró su cuaderno y preguntó. Se ha determinado la hora y el lugar del evento, ahora informa a los medios de comunicación y a los paparazzi. Martín retiró la mirada. Su interés por las noticias normales de cine y televisión está lejos. Menos que chismes de entretenimiento. No será demasiado tarde para llamar a Amy cuando tenga una cita. Es de gran calidad y considerado con los demás. No podemos dejar que nuestros amigos periodistas se escapen. Debemos mejorar aún más nuestro profesionalismo. Y nunca hagas cosas malas como trampas y secuestros. Bruce quería venganza y preguntó deliberadamente. ¿Estás haciendo trampa o secuestrando? ¿Ane y tú son fieles el uno al otro? Por supuesto. Martín usó la metáfora más apropiada. Mis sentimientos porque Anne son tan reales como los diamantes. Bruce sintió que hay algo mal con la metáfora de Martín, pero no puede entender cuál es el problema. Continuó la música alegre, que resultó ser la favorita de Martín, cuando el camarero trajo el filete, señaló hacia un lado del escenario. El pianista es bueno. El camarero sonrió y dijo. Se llama Sebastián, es un pianista. Martín asintió. Envía un ramo de flores y mantén la cuenta en esta mesa. Después de que sonó la canción, el camarero entregó las flores y susurró. Sebastián John asintió en agradecimiento a Martín. Bruce contó el tiempo. Las actividades publicitarias están en línea con el ritmo de exposición de usted, Diane, respondió Martín, pero se volvió para mirar hacia la puerta. Angelina Jolie y Louise entraron juntas al restaurante. Los dos caminaron de esta manera, y Martín se levantó y saludó. ¿Por qué estás aquí? Louise le sonrió. Nadie nos está atendiendo, así que solo podemos venir y pagarlo nosotros mismos. Martín abandonó a Bruce muy infiel y le dijo. Te invito a almorzar. Debido a que visitaba con frecuencia el sede Alejandro Magno, Julie estaba familiarizada con Martín después de verlo varias veces, por lo que dijo. Vamos juntos. Los tres se sentaron en otra habitación. Una mesa, cada uno pidió una comida. Louise le preguntó a Martín. ¿Hay algún progreso en oante de interrogación de cierre? No. Martín simplemente dijo. El equipo de The A.S. On Drill se está preparando para realizar un evento publicitario y yo ayudaré con ideas. No descuidará a Julie. Si hay una superestrella como Angie en el equipo, los medios se apresurarán a informarlo. La otra parte dijo amablemente, pero Julie no se mareó y sonrió. No soy una superestrella. No muchos equipos se atreven a usarme como estrella. La heroína. Martín preguntó. Escuché que hiciste una película de acción. La situación actual de Julie no es buena. Mi película más exitosa hasta ahora es Tomb Raider, pero en la respuesta al segundo fue normal. Martín elogió. Laura es genial y atrevida, agrada a todos los que me rodean. Louise miró el rostro de Martín y de repente recordó lo que Martín y el guionista de Wanted, Brad, discutieron sobre sus planes. Reescribe al personaje secundario femenino Negro Fox en los cómics para convertirlo en una asesina blanca y una chica genial. Julie dijo. Es una lástima que no haya una tercera. Martín se dio cuenta de que Julie no era reacia a los papeles de acción. No dijo mucho y, con sus calificaciones, no fue convincente. Dejemos que Louise hable sobre lo que hay que decir. Cuando llegó la comida, Martín centró la conversación en la guerra y los refugiados. Efectivamente, Julie se había dado cuenta de esto y se estaba acercando a este camino. Debido al tema común, cuando terminó el almuerzo, la impresión que Julie tenía de Martín cambió de una leve impresión a una profunda impresión. Martín pagó la cuenta y regresó al estudio con Louise y Julie. Julie va a un evento promocional. Martín entró en la oficina de Louise. Louise tenía curiosidad. ¿Desde cuándo te preocupas por Afganistán e Irak? Martín fue a servir un vaso de agua y empezó a decir tonterías. ¿No son estos nuestros valores universales y sentimientos democráticos? Louise se burló. Los estadounidenses no no lo creo. ¿La gente que ha perdido sus hogares cree esto? Martín no dijo mucho. ¿Quién sabe? Pasó al tema. Me gustaría invitar a Julie a protagonizar One Ted, en la papel de Fox. El salario de Julie no es barato. La heroína de Mr. NMRS. Smith recibió un salario de 10 millones de dólares. Louise estaba llena de dudas. Si los 10 millones de dólares valen el precio de la entrada, es difícil de decir. Martín sintió que el salario de Julie aún bajaría. Es posible que Alejandro Magno se estrene en diciembre. Aunque los fondos del plato de Louise están involucrados, Martín solo puede observar este asunto con su habilidad actual. El salario de las películas comerciales de Hollywood se basa directamente en el desempeño de las últimas tres películas del actor, de las cuales la más crítica es la película más reciente. Martín sabe muy bien que para el éxito de One Ted en su vida anterior, no se puede ignorar el atractivo de Julie. Desde el señor y la señora Smith, la carrera de Julie ha entrado en la vía rápida y se ha convertido en una de las pocas actrices de Hollywood que puede superar la taquilla por sí sola. Al igual que Nicole Kidman, Charlie Ceterón, Cate Blanchett y Meryl Streep, etc., solo en términos de atractivo comercial, están más de dos niveles por detrás de Julie. Martín preguntó específicamente que Mr. NMRS. Smith se estrenará en mayo del próximo año. Louise miró a Martín. ¿Qué piensas? A veces no puedo ver a través de tus pensamientos. Martín sonrió alegremente. Soy una persona tan pura, pero siempre puedes ver a través de mí con una sola mirada. Louise se subió las gafas de montura negra. Ni siquiera estoy segura de si el tú que veo eres el verdadero tú. Martín se palmeó el corazón. ¿Quieres que lo saque y te lo muestre? Louise abrió el cajón, rebuscó en él, encontró un cuchillo para empapelar, lo puso sobre la mesa y lo empujó haciendo un gesto de por favor. Martín tomó el cuchillo para empapelar, lo empujó hacia arriba y lo empujó hasta el final. No quedó ninguna hoja expuesta y dijo. Sabía que no lo dejarías ir. Louise arrojó una caja de hojas. Martín lo guardó y se lo guardó en el bolsillo, como si nunca hubiera dicho lo que acababa de decir, y simplemente cambió de tema. Hablemos de esto más tarde. Incluso si invitamos, es posible que Julia no esté de acuerdo. Louise entendió la situación de Julia. Últimamente le falta dinero, por lo que definitivamente aceptará el salario. Al verla a punto de recibir la espada nuevamente, Martín dijo. Tengo algo que hacer, así que me iré primero. Te veré. En tu casa otro día. Después de salir del estudio, llegó a la entrada del estudio, Martín se encontró con Bruce y le dijo. Ve al Paramount Studio. Voy a encontrarme con mi ania favorita. Bruce arrancó el auto. Tienes demasiados favoritos. Si forman una alianza favorita, ¿serás eliminado? ¿Golpearlo hasta matarlo? No, dijo Martín seriamente, porque... Me protegerás. Rachel inició sesión en su cuenta personal de MSN y entró en el grupo que creó hace algún tiempo. La mayoría de las docenas de usuarios más activos en el área del blog de Martín se han unido al grupo de fans de Rachel. Rápidamente editó un anuncio para informar a todos los miembros que el próximo sábado se llevará a cabo una reunión entre Martín y los fans de Rachel Sabellas en el Burbank Hotel Ballroom, donde se lanzará el primer avance de la película. Un fan preguntó. Jefe, ¿vamos a cenar? Oh. Rachel tuvo una impresión de esta persona, un hombrecito gordo, y respondió. La tripulación ofrece un buffet gratuito y todos los presentes recibirán regalos. Otra persona respondió. Rachel, eres increíble por recibir un trato tan bueno para nosotros. Rachel envió un emoticón sonriente. Martín luchó por nosotros. Planeaba tener una cena normal. Después de que Martín se enteró de la noticia, buscó específicamente el apoyo del equipo y nació este evento. Martín es tan genial. Martín es el que más. Siempre apoya a Martín. En medio de una larga lista de vítores, una usuaria llamada Fuebe preguntó. ¿Deberíamos preparar un regalo para Martín? Otros respondieron uno tras otro. Alguien preguntó. ¿Qué debo preparar? Hubo varias respuestas, y algunas personas incluso sugirieron darle un muñeco a Martín. Fuebe le preguntó a Rachel. ¿Has asistido a la reunión de Martín, hay algo especial? Rachel rápidamente recordó lo más parte especial. La última vez, Martín nos pidió a nuestros seguidores que le escribiéramos un mensaje de aliento y lo usó para motivarse a seguir trabajando duro. Por cierto, Martín todavía recuerda lo que le escribí. Felicitaciones. Bien. Martín siempre nos recordará. Fuebe dijo. Es más significativo que juntar dinero para comprar relojes y accesorios de Martín. Creo que a Martín le gustará. Todos rápidamente llegaron a un consenso. En el estudio de Paramount Studios, el equipo entró en el período de descanso. Annie caminó rápidamente hacia el área de descanso y estaba de particularmente buen humor cuando vio a Martín trayendo otro regalo. Laura dijo desde atrás. Martín te trae regalos cada vez. Estoy tan celosa. Anne sonrió feliz. La envidia de los demás era su satisfacción. Recientemente, preguntó específicamente a través de su agente MAA que Martín había establecido un nuevo estudio de cine y estaba planeando un proyecto de película de cómics llamado Wanted. El proyecto también emitió un anuncio de contratación de directores al Director's Guild, y la inversión esperada no será inferior a 40 millones de dólares. Después de ver las fotos del anuncio de contratación, Anne tuvo la certeza de haber encontrado el amor verdadero. Entonces, Annie también preparó algunos regalos. Laura, ¿dónde están las cosas? Laura le entregó una caja de regalo rosa a Annie. Los dos llegaron al área de descanso. Martín personalmente movió la silla y limpió el polvo inexistente. Mi princesa, por favor siéntate. Anne no se sentó, pero deliberadamente movió la silla junto a ella a un lugar cercano a ella. Siéntete también, dijeron los dos. Sentados uno al lado del otro, uno es cariñoso y el otro está lleno de amor. Son verdaderamente una pareja hecha en el cielo. Annie sacó el regalo primero, agarró una de sus manos y se la puso encima. Cada vez que vienes aquí, me das algo. Este es mi regalo a cambio. No puedes negarte. Lo aceptaré. Martín lo tomó. Pregunto. ¿Puedo abrirlo? Annie asintió. Por supuesto. Martín abrió la caja y vio un brazalete de perlas, y elogió. Es tan hermoso. Annie dijo específicamente. Lo compré en el sede de Princes Diaries. Es un recuerdo, es muy memorable. Me gusta mucho. Martín lo sacó y se lo puso en la muñeca. Después de haber trabajado en muchos equipos de cine y televisión y haber visto innumerables accesorios y adornos, no le resultó difícil juzgar que se trataba simplemente de un brazalete de perlas artificiales común y corriente, y que su valor real no debería ser más de la mitad de un donut de oro. Martín no pudo dejarlo, parecía completamente abrumado por el acto de la diosa de darle regalos, sonrió como un perro lamiendo y le dio la caja de regalo que le había traído a Annie. Capítulo 164 El verdadero cabrón es en realidad la Ogu. La caja de regalo hecha de caoba es de alta calidad, lo que hace que la gente tenga expectativas sobre los tesoros que contiene. Annie también preguntó. ¿Puedo abrirlo ahora? Martín dijo. Ahora te pertenece. ¿Kifami? ¿O Patek Filipe? ¿O huevos de paloma? Annie abrió la caja de regalo con expectación, y había dos exquisitos. Primero abre la pequeña caja de regalo. Hay un colgante sobre la tela de terciopelo negro, que parece hecho con los colmillos pulidos de algún tipo de animal. Al abrir otra, apareció un payaso con una sonrisa ensangrentada. El payaso claramente se parecía a Martín. Annie seguía sonriendo en su rostro, pero la decepción en su corazón era como un pozo de petróleo en erupción. Ella se burló en secreto. ¿Eso es todo? No es tan bueno como las rosquillas doradas. Martín dijo. Estos son los cocodrilos y los cocodrilos que yo, personalmente el collar de utilería. De Annie es una perla auténtica, por lo que su regalo es también un diente de cocodrilo real y un adorno de cuerno de bisonte. El cocodrilo mide más de 6 metros de largo. Es posible que no te encuentres con uno en Australia hasta dentro de varios años. Los cuernos de bisonte tallados son aún más raros con ángulos rectos verdes y blancos. Todos estos son únicos en América del Norte, y nunca encontrarás los mismos. Después de escuchar esto la decepción de Annie se disitó. Después de todo, el significado es extraordinario y puede que sea el único en el mundo. Miró cuidadosamente las tallas de payasos y encontró palabras en las plantas de sus pies, y preguntó. ¿La escultora es Lily Carter? Había varias estatuas de payasos en el correo expreso que recibió Martín, pero no las miró con atención. Él simplemente los miró y los recibió en la caja. Cuando lo tomó, escogió uno al azar, no miró para nada las plantas de los pies, no esperaba que Lily, una idiota, dejara un nombre. Es imposible volcar el coche. Martín reaccionó lo suficientemente rápido y automáticamente creó un personaje para Lily. La maestra escultora australiana es una mujer llamada Lily Carter. Es extremadamente hábil y una artista de primer nivel. Fui a Australia en la primera mitad del año y acabo de recibir esto. Para el arte, tomó seis meses simplemente hacer cola. Esto está en línea con la comprensión de Anne sobre el arte. Las obras de los mejores artistas, y mucho menos los colgantes de colmillos y las tallas humanoides, pueden simplemente pegar un plátano en la pared con cinta adhesiva. Una obra de arte de primera clase. Anne dijo tentativamente. Es demasiado caro, no puedo aceptarlo. No cuesta mucho. Martín parecía casual, pero sus palabras cambiaron en el sentido correcto. Es solo que le debo un favor relativamente grande. Ella viene a Los Ángeles, quiero ayudarla a presentarla a los círculos de celebridades más importantes de Hollywood. Señaló la escultura del payaso. Estoy muy ocupado con el trabajo recientemente y no puedo estar contigo todos los días, así que déjalo. Hacerte feliz por mí. El favor de hecho no es pequeño, y Anne tiene mucho corazón en su corazón. Lo sopesó. Lo acepto y lo guardo conmigo. Al mismo tiempo, había una voz dentro gritando. No soy tan elegante, solo dame un regalo vulgar. Pero su actitud era tan elevada, tan elevada era su actitud, que era imposible saberlo. Al menos no podemos decirlo en este momento. Del otro lado, Laura estaba junto a Bruce, observando a Anne y Martín intercambiar regalos dulcemente, y dijo. Están tan felices. Bruce respondió casualmente. Parecen una pareja perfecta. ¿Recuerdo que eres Martin Manasdor? Laura era consciente de sí misma y no podía conspirar contra Martin. El gerente a su lado también era bastante bueno, por lo que se acercó de manera proactiva. Mi nombre es Laura, una joven actriz, y seré la asistente de Anne. Bruce le estrechó la mano cortésmente, sus ojos rápidos. Miró detrás de Laura y respondió rotundamente. Hola. Al ver la actitud fría de la otra parte, Laura pensó para sí misma, ¿no es solo que su trasero es un poco más plano? Otras condiciones son buenas. Martín le envió una invitación formal a Anne. El próximo fin de semana, la película en la que interpretaré el papel principal absoluto es de Yves Abeyes. Habrá una reunión de fans y un evento promocional en Burbank, y la película se presentará internamente. En Warner Bros. Las críticas son muy altas. Parecía un niño joven ansioso por ser reconocido por su favorito, y dijo con esperanza. Quiero que veas esa película lo antes posible, aunque sea solo una película. Clips del tráiler. Annie, ¿puedes acompañarme? ¿Quieres ir juntos? Incluso si Annie quisiera ir, no estaría de acuerdo de inmediato. En cambio, fingió dudar. El próximo fin de semana, mi horario, dijo Martín. Varios de mis amigos, el productor Wes Carraven, el director Alexander Aja y varios ejecutivos de Warner Bros. Irán allí. También quiero presentárselos. La última vez me dijiste que protagonizaste esta película para buscar la transformación. Creo que debería ser útil para ti salir del círculo de Disney. Ya que quieres que vaya, iré allí. Annie dijo como si estuviera haciendo sacrificios por ti y por mí. Yo me comunicaré con el agente hoy y le pediré que escriba el programa del próximo fin de semana. Martín aplaudió con fuerza y dijo. Genial. Cuando el equipo comenzó a filmar nuevamente, Martín terminó la visita y dejó para Mount Studios con Bruce. Después de terminar el trabajo del día, Annie llamó a su agente Maa. Maa sugirió. La película que estás haciendo ahora tomará el camino de competir por premios en festivales de cine europeos. A corto plazo, tendrás un período de vacío para tus obras en Norteamérica. Como te acercaste a Martín, la exposición y la popularidad en los medios ha sido buena. Creo que es necesario que te vayas. Si Martín te confiesa, acéptalo. Entonces hablaré con su agente. Annie entendió y estaba considerando seriamente este asunto. En el camino de regreso al auto en North Hollywood. Bruce le preguntó a Martín. ¿Debería llamar a Mene? Martín se sorprendió. Pero, recientemente está ayudando a la gente a limpiar el estudio que alquiló. ¿Por qué lo llamas? Retira el anillo de diamantes falso que le diste. Bruce no parecía estar bromeando. Tú y eso lo haremos. Definitivamente será útil cuando Annie confiese su amor. Podemos ahorrar mucho dinero y no tendremos que gastar dinero para comprar otros nuevos. Martín. Levantó el pulgar. Viejo Bru, has evolucionado de nuevo y sabes cómo ahorrar dinero. Para tu empleador. Sacudió la cabeza. No es necesario, no le confesaré a Annie. Bruce enseñó los dientes. Eres peor que un cabrón. Mientras no tomé la iniciativa de confesar mi amor, no soy un cabrón. Martín tiene una teoría tras otra, es decir, no hay cabrón mayor, de lo contrario sería fácil obtener un doctorado. Estoy esperando que ella me confiese su amor, para demostrar que ella me está persiguiendo, no yo persiguiéndola y Bruce estaba seguro de que el pervertido en el copiloto ya no quería ser un ser humano. Martín dijo seriamente. Quiero ser una buena persona y no puedo hacer promesas aleatorias a las personas que no puedo cumplir. Verán, qué responsable soy. Bruce pensó en el personaje de... Annie. Ustedes dos realmente deberían hacerlo. Reunirse, casarse, lastimarse mutuamente y luego escribir sus verdaderas experiencias y hacer un drama de ética familiar. Martín reflexionó. El rango de Annie no es alto ahora, pero si se queda conmigo por mucho tiempo, su rango aumentará. Definitivamente mejorará. Con su personalidad, podría fingir un asesinato. No es imposible ir a la escena, luego esconderse e incriminarme por asesinato. Bruce había estado en el Reino Unido, como le hizo a Gata Tristi y a su marido. Martín había visto historias e informes relacionados antes. Witte Lotus se volvió loco, muy aterrador. Bruce recordó. ¿No tienes miedo de que Louise se vuelva loca? A Louise no le gusta el té, le gusta beber vino. No no mires el hecho de que tengo una muy buena relación con ella. Es esencialmente una transacción. Hay factores emocionales, pero quién sabe cuántos. Martín tiene una buena actitud, porque en comparación con la mayoría de las personas en este círculo, se le considera es una persona afortunada y las reglas tácitas que encuentra son completamente aceptables. ¿Crees que tengo que pagarlo todos los meses? ¿Quién debería mostrar este informe de experiencia? Bruce se sintió profundamente conmovido. Todas las industrias son similares. Los que están en el poder exigen que sus subordinados paguen más. Los soldados estadounidenses, las oficiales y los generales estacionados en todo el mundo tienen muchas historias que contar. Martín estuvo de acuerdo. Incluso los carroñeros no. Son fácil de hacer, y... Tienes que... Cállate. Bruce sostuvo el volante con una mano y levantó su abrigo con la otra. Si dices una cosa más, definitivamente te volaré la cabeza. Martín retrocedió proactivamente. Tienes una licencia de portación oculta, eres increíble. Cambió de tema a otro tema. ¿Disparaste con Kim? Bruce dijo. Kim quería que disparara, pero no lo hice. Quiero, ella me rogó que fuera un hombre el protagonista, mientras no filme, puedo hacer lo que quiera. Martín vio al verdadero cabrón. Viejo bolo, deberías ser mi maestro. Comparado contigo, estoy muy atrás. Realmente, no importa a quien me enfrente, no puedo hacer lo que quieras. Te enseñaré un truco. Bruce buscó vaselina en su bolsillo, pero en su lugar sacó una botella de Fengyujing. Martín se sorprendió y preguntó. ¿Lo has usado? Regresé de México, lo tiré en la maleta y me olvidé de él. Bruce lo guardó de nuevo. Hoy voy a buscar a Kim y lo probaré. Martín recordó. Recuerda tomar una foto de vídeo, o cuando te quedes sin dinero, puedes ganar mucho dinero vendiendo cintas de vídeo. Antes de regresar a North Hollywood, Martín recibió una llamada de Robert Patrick y le pidió que cenar en un restaurante en Sherman Oaks. Patrick ayudó en la audición del Museo de Cera y Martín corrió inmediatamente. En un restaurante italiano conoció a Patrick. Hay una oportunidad. Debido a esa fiesta especial, Patrick siempre recordaba a Martín. Mi compañía 360 de Grey Entertainment se está preparando para invertir en una película, producida por Ume, con la estrella de la lucha libre profesional y John Cena como protagonista masculino y yo interpretando al segundo protagonista masculino. Villano no. Uno, si estás interesado, hay un tercer personaje masculino, la mano derecha del villano. El camino de Martín es diferente al de Patrick, que se especializa en interpretar papeles de villano. Dijo. Quizás no tenga el cronograma. Con buenas intenciones, rápidamente explicó. Tengo una película de acción y tiroteos que estoy planeando, y será probablemente empezaremos a rodar el año que viene. Patrick preguntó. ¿Eres el actor principal? Martín asintió. Soy el actor principal. Patrick entendió y no pudo evitar reír. Te estás desarrollando a una velocidad asombrosa. Recuerdo cuando vine a Hollywood, me tomó muchos años ganar algo de fama. Martín también se rió. Puse una pequeña base cuando estaba en Atlanta. Cuando vine a Los Ángeles, te tuve a ti, a Wes, a Gia y a Zoni para apoyarme. Solo entonces podré desarrollarme. Patrick dijo. Si tienes un papel principal, no pienses en papeles secundarios. Si puedes desempeñar un papel positivo, no interpretes a un villano, a menos que el villano sea especial. E igual al protagonista. Capítulo 165. Se acerca la retribución el sábado por la mañana. Temprano se colgó un cartel enorme frente al Hotel Burbank. En el cartel, Martín estaba cubierto de sangre, sosteniendo fuertemente a un bebé en una mano y sosteniendo un murciélago cubierto de sangre, carne y huesos en la otra, junto a él estaba un pastor alemán con cicatrices. Una gran cantidad de reporteros de entretenimiento siguieron tomando fotografías de los carteles. En la puerta se colocó una breve alfombra roja y los cinéfilos y representantes de los medios entraron uno tras otro con invitaciones. Los paparazzi semisalvajes como Jody no recibieron multa. Cada vez llegaron más cinéfilos, muchos de los cuales no querían entrar directamente y querían quedarse a ambos lados de la alfombra roja, con carteles de Martín Davis en sus manos. Jody lleva dos años trabajando duro en Los Ángeles y ha visto muchos ejemplos como este. Cuando una película tiene éxito, el destino del actor principal cambia por completo. De repente, pasó una chica extraña. Es muy alto y su piel es tan clara que refleja la luz. Ella preguntó, ¿Eres Jody? Jody dejó la cámara. Lo soy. Jessica sacó una invitación. El viejo boho me pidió que te la diera. No olvides su acuerdo contigo. Joy cuando dé al ver la invitación para el evento de hoy, asintió de inmediato. Díselo, siempre lo recordaré. Jessica se dio la vuelta y se mezcló con los fanáticos, ayudando al equipo e instando a los fanáticos a entrar. A las diez y media, el auto de Martín se detuvo frente al hotel a tiempo, después de bajarse, se dio la vuelta y sacó a Annie a Tawai. Esta última llevaba un vestido negro y se veía absolutamente hermosa debajo de su atuendo. Cuando Annie rodeó a Martín con el brazo, las cámaras de todos los reporteros y paparazzi parpadearon. Martín llevó a Annie a tomar una foto frente al cartel de la película y pronto entró al salón de banquetes del hotel. Tan pronto como entró, el salón de banquetes estalló en un aplauso extremadamente cálido. Cientos de fanáticos tomaron sus celulares para tomar fotografías. Las voces que llamaban a Martín continuaron una tras otra. Como representantes de los fanáticos, Rachel y Fuebe se acercaron y le entregaron regalos a Martín. Martín soltó a Annie y los abrazó uno a uno, diciendo sus nombres. Buenos días, Rachel y Fuebe. Esta última estaba extasiada y sus manos temblaban de emoción. Martín, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Martín sonrió y dijo. Por supuesto, lo firmé para ti cuando fue lanzado en el Museo de Cera. Fuebe rápidamente instó. Rachel, date prisa, dale nuestros corazones a Martín. Rachel. Vino desde un lado. Un fan tomó un grueso libro de autógrafos y se lo entregó a Martín. Martín preguntó a continuación. ¿Qué es esto? Rachel la abrió. Recordando que Martín les pidió que firmaran y escribieran felicitaciones cuando se conocieron, sintió que esta vez podría sorprender a Martín y dijo. Es todo. Nosotros, los intransigentes. Las felicitaciones que le escribieron sus seguidores le alientan a producir mejores trabajos. Con las habilidades de actuación de Martín, su sonrisa solo se hará más brillante. Luego, miró atentamente las felicitaciones. Aunque hay miles de estrellas en Hollywood, yo soy la que más te amo. La firma fue Sao Irse. El siguiente fue escrito por Fuebe. Espero que te vuelvas famoso pronto. Mientras estés dispuesto, siempre estaré aquí. Fuebe. Dijo. Martín, escribí esto, lo escribí. Había alguien señalando. Soy Ronan, la última página. Martín, siempre te apoyaré. Martín lo ojeó rápidamente. No tuvo tiempo de contar, pero había cientos de entradas en total. Al ver el entusiasmo de los seguidores acérrimos, el libro de autógrafos en la mano de Martín pesaba tanto que era difícil levantarlo. Este no es un libro de firmas, obviamente es un gran pozo. Es mejor cavarlo usted mismo, saltar en él usted mismo, palear la tierra y enterrar su propio hoyo. El rostro de Martín mostraba emoción, conmoción y entusiasmo, y casi se ahoga cuando habló. Gracias, gracias a todos por apoyarme. Definitivamente haré el mejor trabajo para devolverles su apoyo. Estaba llorando en su corazón, ¿cómo podría pasar esto? ¿Recuerdas? Rachel agregó en ese momento. Al principio, pensamos en juntar dinero para comprarte un recuerdo, pero luego todos sentimos que esto era más conmemorativo. Tenemos mucha suerte de crecer contigo. Esta soy yo. Es un honor. Martín se dio la vuelta, se inclinó levemente pensando en los fanáticos que lo rodeaban y dijo en voz alta. Es la mayor suerte de mi vida tenerte a mi lado. Martín se dijo a sí mismo que ese regalo es suficiente una vez, y la siguiente. Tiempo solo dame un recuerdo. Es un hombre común y corriente. De repente, Anne dijo. Martín, realmente te envidio. Tus seguidores son muy amables contigo. Martín no quiso responder. ¿Es esto una retribución por darle obras de arte a Anne? El ambiente en el salón de banquetes alcanzó su clímax desde el principio. Daniel, director asociado de publicidad y distribución de Warner Bros. Analizó esto y consideró que papel podría desempeñar Martín en publicidad y marketing. Kraven dijo en ese momento. Martín definitivamente puede usarse como un punto publicitario importante. Es muy popular. Lo más importante es que es muy inteligente y sabe cómo atender al mercado y a la audiencia. Daniel asintió lentamente. Los métodos publicitarios convencionales, donde Martín sirve como punto de entrada y principal punto de promoción. Durante los últimos seis meses, Kraven y Martín han celebrado muchas fiestas juntos y visitado varios clubes nocturnos. Se puede decir que realmente han tocado juntos. Los dos dirigirán a uno de los protagonistas masculinos, y no hay ningún conflicto de intereses. Kraven también está dispuesto a decir algunas buenas palabras para Martín. Has visto la versión preliminar, y el protagonista masculino Martín está por encima del estándar en términos de actuación y acción. Puedo garantizar que esta película será mejor que el Museo del Terror de la Casa de Cera. Mientras sea rentable, a la distribuidora no le importa a quién promociona. Daniel vio la posibilidad de la montaña tiene ojos se convirtió en un gran éxito y dijo sin dudarlo. Tan pronto como termine el año nuevo, movilizaré recursos de los medios. Los fanáticos del cine seguían de fiesta y Martín los acompañó para tomar fotografías y firmar autógrafos. Charlé unas cuantas palabras más y me escapé por el momento. Había demasiada gente y era imposible jugar como lo hacíamos en Zombie y Golo. Martín llevó a Anne al lugar donde estaban reunidos el elenco principal y el equipo, y le presentó formalmente a Anne a Daniel, a Gia, Zombie, Kraven y otros. Anne estaba muy feliz de poder ampliar su red de contactos y salir del círculo de Disney, cuando charlaba con estas personas, siempre sostenía con fuerza el brazo de Martín, haciéndola parecer la verdadera novia de Martín. Daniel preguntó sobre la nueva película de Martín. Escuché que alquilaste un estudio en el estudio y comenzaste los preparativos. Martín dijo la verdad. Acabaste registrar el estudio y contrataste al guionista de Fast and Furious 2 y Tief. Dead comenzó a adaptar el guión, y Loise dijo que los preparativos no serán hasta el próximo año. Como Loise es una veterana, Daniel le da gran importancia. Loise ya envió una invitación a Warner Bros. ¿Y el estudio participará en el plato y distribuirlo? Martín dijo. Loise y yo hemos discutido que continuaremos cooperando con Warner Bros. para la distribución. Está bien. En realidad, Daniel no tiene prisa. Esperará hasta que La Montaña Haya y se estrena. Esta película es un éxito y seguiremos cooperando. Si no funciona, Warner Bros. tiene muchas otras opciones. Craven preguntó. ¿Se necesita un presupuesto de 40 millones de dólares? Martín dijo toda la verdad. Puede que no sea suficiente, depende del plato. Ana se mantuvo a un lado, secretamente preocupada mientras escuchaba a Martín discutir decenas de millones de dólares en inversiones con ejecutivos de Warner Bros. y padrinos de Hollywood. ¿Dónde está tu confesión? Date prisa y confiesa tu amor. Seguía murmurando en su corazón. Acepté después de ser un poco reservada. Ana pensó que Martín elegiría una ocasión especial como hoy para confesarle su amor en público. Sin embargo, no hubo confesión y el evento comenzó oficialmente. En el telón del salón central del salón de banquetes mostró un avance de 1 minuto y 15 segundos de La Montaña Tiene Ojos. A diferencia del avance oficial de la película, este segmento es casi en su totalidad el programa personal de Martín. Caminando solo por el desierto, su esposa, sus suegros y otras personas fueron asesinadas, y el niño fue arrebatado. Un hombre, un palo y un perro fueron a rescatar al bebé y completar su venganza. En comparación con las películas de terror anteriores de Wes Craven, tiene más elementos de acción. El salón de banquetes estalló en víctores cuando el protagonista masculino, protagonizado por Martín, destrozó el cráneo de un hombre deforme y pervertido con un bate. Después de todo, es un clip publicitario y se reproducirá rápidamente. Algunos fanáticos gritaron en voz alta, ¿podemos reproducirlo de nuevo? El equipo cumplió con su pedido y lo reprodujeron de nuevo. Posteriormente, los periodistas entrevistaron a Martín, a Gia, Craven y representantes de los fanáticos del cine. Martín también interactuó con fanáticos y reporteros de los medios. En comparación con la mayoría de las celebridades, Martín puede relajar su figura y mantener la cara baja, también entiende que el lenguaje es un arte y controla firmemente el ritmo de todo el evento. Las estrellas necesitan estilo, pero es demasiado pronto para que Martín hable de estilo ahora. Cuando alcance el nivel de una cuasi superestrella, no será demasiado tarde para hablar de estilo. Al finalizar el evento hay un almuerzo con comida y bebida gratis, ¿a quién no le gusta eso? Hacia el final, Martín y Ana fueron entrevistados juntos. Un periodista preguntó, Martín, ¿estáis juntos Anne y tú? Somos mejores amigos. Martín viene a menudo a visitar la clase y siempre me trae sorpresas. Las palabras de Anne eran vagamente apremiantes. Nos conoceremos y avanzaremos juntos. Martín es una persona buena y responsable. A decir verdad, Anne es mi amiga más importante y mi princesa. Para mí, ella es la brillante luz de la luna en la noche oscura. Originalmente, Anne quería esperar hasta que se estrenara la montaña tiene ojos para ver cómo funciona. Bah, pero recientemente lo que vio y escuchó la hizo incapaz de esperar ese momento. Al ver que Martín aún no había confesado su plan, se sintió un poco molesta. Pero se advirtió a sí misma que debía ser reservada y no ser la primera en hablar. Después del almuerzo, el evento terminó oficialmente y cada fan, periodista y equipo presente presentó un regalo. Martín conversó con Craven y otros durante unas palabras y luego se fue con Anne. Tan pronto como subió al auto en la entrada lateral del hotel, recibió una llamada de Vincent desde Atlanta. Vincent le estaba contando sobre la inversión anticipada. Sofía y yo estamos planeando invertir 6 millones de dólares estadounidenses por adelantado. Martín dijo específicamente. ¿La primera inversión es de 6 millones de dólares estadounidenses? Vincent, esta es una decisión acertada. Vincent habló bruscamente sobre el nuevo plan que había discutido recientemente con Sofía. Esta es la primera inversión. El monto de las inversiones posteriores dependerá de los ingresos del proyecto Las Montañas Tienen Ojos. Puedo garantizar una cosa. Los fondos invertidos en el periodo posterior no serán menores que los ingresos que Sofía y yo obtuvimos de Gesen y Ouyán. Martín primero tuvo que tener confianza. Debería preparar una inversión de más de 30 millones de dólares estadounidenses. Anne no podía oír el contenido del teléfono, pero al poder juzgar por las palabras de Martín, no pudo evitar preguntar. ¿Un inversionista invirtió 30 millones de dólares? Martín asintió, fingiendo estar serio. Confían en mí, estoy bajo mucha presión. Anne no dijo más, pero se puso a pensar profundamente. El contenido no es más que futuro y dinero. Capítulo 166 Proyecto Coasia Después de empacar el equipo de tiro, Jody se quitó el casco y se preparó para regresar a casa para ponerse al día con las noticias de hoy. De repente, una chica se acercó y le preguntó, ¿eres reportera? Jody la miró y la miró con familiaridad. Lo pensó detenidamente y recordó que cuando estaba filmando a Martín y Annie, la había conocido en el set de Annie, y ella también parecía ser actriz. Ella preguntó, ¿algo anda mal? Laura dijo, soy actriz y conozco muchas novedades en la industria. ¿Cómo puedo comunicarme con usted? Jody sacó su tarjeta de presentación y se la entregó. Llame al número. Arriba. Lo trataré como digno de noticia. Te daré una compensación. Esta es la regla predeterminada de la industria, y Laura también la entiende. Guarda la tarjeta de presentación y camina nuevamente hacia un automóvil, donde también hay paparazzi. Laura recopiló la información de contacto de más de diez reporteros de entretenimiento y paparazzi de una sola vez. Al regresar al Hotel Hilton donde se alojó, esperó más de dos horas antes de que Annie regresara. Sus pasos eran rápidos y su rostro estaba lleno de brisa primaveral, se quitó los tacones altos cuando entró por la puerta y no pudo evitar girar y bailar, estaba de tan buen humor que casi estalló. Laura recordó, no seas feliz demasiado pronto, él aún no es tu novio. Estas palabras hicieron que Annie se detuviera, su sonrisa desapareció y había un poco de tristeza en sus cejas. Pensé que hoy me confesaría. Laura analizó, ¿diste muy pocas respuestas? ¿Se siente inseguro y tiene miedo de fallar? Annie se acercó y se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas con las manos, sintiéndose impotente. Di muchas respuestas y era más obvio. Laura dijo, tal vez quiera esperar para estar más seguro. No puedo esperar mucho tiempo, ¿verdad? Annie se preocupó, después de filmar esta película, y ve si regresamos a Nueva York la relación no se estabilizará, hay demasiadas tentaciones en Hollywood, especialmente acciones de alta calidad como esta. Laura asintió, sí, es una persona guapa con un futuro prometedor. Su único defecto no es un defecto. Puede atraer decenas de millones de dólares en inversiones. Iba a ser asistente de Annie, así, que estaba preocupada por lo que a Annie le preocupaba. Desde que nos conocimos, Annie, ¿por qué no te diste cuenta antes? Annie la miró. ¿Qué quieres decir con? Laura dijo. ¿Tiene miedo de no poder hacerlo? Confiesa, para que puedas tomar la iniciativa, por ejemplo, confiésate con él. ¿No es eso malo? Annie vaciló. Laura preguntó, ¿quieres que otra mujer se lo lleve? Annie recordó la escena en el coche. Ahora Martín es una acción potencial que no mucha gente conoce. Cuando realmente quiere mostrar su ventaja, Laura sacó una pila de tarjetas de presentación. Me pediste que preguntara la información de contacto del periodista. Pensé que estabas planeando celebrar una ceremonia de confesión. Annie asintió lentamente. Recordando las instrucciones de Maya, sacó su teléfono móvil, salió al balcón y llamó a su agente Maya. No puedo tomar decisiones por usted sobre este tipo de cosas, dijo Maya amablemente, pero en realidad su tendencia es más obvia. En general, es optimista sobre el futuro. El punto clave es que pueda encontrar los fondos para participar. En el plato. Esto no es algo que las celebridades comunes puedan hacer. Annie tomó una decisión. Recopilé información de contacto de los medios de entretenimiento. Maya elogió. Muy bien, estás progresando. Ella sugirió. La noticia sobre la participación de usted y Martín en el evento ya está en internet. Apareció, espere un momento, espere la próxima ola antes del lanzamiento. Annie entendió. Lo sé. La noticia relacionado con ojos en la montaña y Martín apareció posteriormente a gran escala en los medios, y el Museo de Cera aún no se ha estrenado. Anés de Princes Diaries 2 ha sido un éxito este año. La atención combinada de los dos de ellos pueden darse cuenta fácilmente de que uno más uno es mayor que dos. Entertainment Weekly y The Hollywood Reporter también publicaron noticias relacionadas con The Montamaseyes. El avance de 30 segundos, que es más corto que el evento promocional, también ha llegado a algunas cadenas de televisión. Martín visitaba el estudio todos los días y trabajaba con los publicistas del programa y el departamento de publicidad de Warner Bros. para desarrollar planes promocionales poco convencionales. La televisión, los trailers, los carteles, la publicidad exterior, etc. Son todos métodos publicitarios convencionales. Esta vez, no hay París ni Kardashian sobre las que especular, pero todavía hay muchas cosas sobre las que especular. Puede que Martín haga un lío a la hora de hacerlo, pero es muy bueno teniendo malas ideas. El equipo y los profesionales de Warner Bros. pueden convertir las ideas de Martín en soluciones prácticas. A principios de diciembre, Warner Bros. celebró una nueva ronda de fiestas para ver Elles on the Mountain, a la que, además de expertos de la empresa, también se invitó a algunos directores de teatro. La mayoría de la gente cree que la calidad y la respuesta del mercado de esta película serán mejores que las del Museo del Terror House of Wax. Warner Bros. también está invirtiendo gradualmente en recursos promocionales, como películas autodistribuidas. El anuncio publicitario Elles Betway en Mountains apareció en el anuncio inicial de Ocean Stuelve. Cuando se estrenaron películas posteriores como Alejandro Magno y Ghost Signal, también hubo anuncios pre-roll relacionados. Un nuevo lunes, Martín llegó a Uma y su manager Thomas estaba esperando en el vestíbulo del primer piso. Thomas se sintió un poco aliviado al ver a Martín, porque el primer contrato de agencia de Martín había expirado y podía optar por firmar con cualquier empresa o agente. En circunstancias normales, una vez que expire el contrato de un año de un nuevo actor, la agencia solicitará activamente una renovación, porque en un año no hay mucho que se pueda hacer en Hollywood y no habrá mucho desarrollo. Hay muy pocos como Martín. Thomas se apresuró a recibirlo. ¿Subimos las escaleras? Martín asintió. Sube, firma el contrato lo antes posible, para que puedas estar tranquilo. Thomas sonrió fácilmente. Me siento muy a gusto contigo. No olvides que somos socios de oro. Los dos subieron a la oficina de firmas y Martín descubrió que la persona que firmaba el contrato en nombre de Uma era en realidad el socio principal Jim Witt. Este estrechó la mano de Martín. Ha pasado un año muy rápido y estamos a punto de iniciar una nueva colaboración. Martín respondió con una sonrisa. Sin la ayuda de la empresa no estaría donde estoy ahora. Jim Witt dijo directamente. Después de firmar el nuevo contrato de agencia, Martín, serás un recién llegado en el que Uma se centra en la capacitación. Martín dijo. Espero que nuestra cooperación sea más estrecha y agradable. Un asistente trajo el contrato de agencia por triplicado. Thomas dijo. El Screen Actors Guild revisó el contrato y lo firmó. Este es un procedimiento necesario. Martín se sentó en su escritorio, leyó atentamente los términos del contrato y lo firmó. Según la normativa, un contrato de corretaje solo se puede firmar por un máximo de tres años si la comisión de la sociedad de corretaje es solo del 10% como máximo. No solo la remuneración, sino también los patrocinios publicitarios, el reparto de posproducción y el reparto de derechos de imagen, etc. Por supuesto, los ingresos por inversiones del cliente no están incluidos. Martín no tenía titulación para pedir más, así que lo que firmó naturalmente fue un contrato máximo, tres años y 10%. Después de firmar el contrato, Uma enviará una copia al Screen Actors Guild para su archivo. Jim Whitley da la mano a Martín. Un asistente se acercó para tomar fotografías. El corazón de Thomas finalmente volvió a su estómago. Jim Whitley dijo algunas palabras más de aliento a Martín y salió rápidamente de la oficina. Después de alejar al asistente, Thomas cerró la puerta y habló con Martín. Ayer conocí a Ma a Darse el de Kawa. El nombre le sonó familiar a Martín. Thomas explicó. El agente de Anne Atawai, ¿no estás persiguiendo a Anne? Ella habló conmigo sobre cómo promover la publicidad después de que se juntaran. Martín dijo. Aún no estamos juntos. Thomas, he estado prestando atención recientemente. Más. Pronto o más tarde. Y añadió. Si realmente querés estar juntos, es difícil decirlo a largo plazo, pero a corto plazo ayudará a atraer la atención de los medios y a ampliar vuestra reputación. Martín ya estaba preparado. Detalles específicos sobre usted y... Ella discute, no tengo objeciones. Thomas lo vio con precisión. Ma vino a verme, lo que significa que Anne no tiene objeciones, ¿cuánto tiempo te llevará ganártela? Hablo en serio. Irresponsable de mis sentimientos. Martín parecía particularmente serio. Entonces, ¿tomará algo de tiempo? Thomas sabía que Martín era una persona que sabía lo que estaba haciendo, así que no lo apresuró. Por otro lado, dijo, dije la última vez que te encontraría un papel importante en una producción de nivel casi A. Tengo buen ojo para eso. ¿Está ahí? Dijo. Martín en su corazón, y efectivamente, después de apretarlo aún podría salir aceite. Esta persona necesita ser sometida a más presión para que realmente pueda soportar la carga. Desde la última vez que Martín habló sobre la gran producción de Ridley Scott, Thomas tomó la iniciativa de asumir una gran responsabilidad. Me enteré de una noticia importante. Martín Scorsese y Leonardo están en conversaciones con Walner Bros. para establecer un contacto formal. No pudo hacer algunas conjeturas cuando escuchó los nombres de estas dos personas. Thomas no paró de hablar. Están preparando un nuevo proyecto. Puedo confirmar que es una película de gánsteres multiprotagonista. Si Warner Bros. acepta participar en el plato, A.S. on the mountain será un gran éxito. Y lo vi se tendrá muchas veces con Warner Bros. Debido a la relación de cooperación, podemos competir por papeles importantes en ella. Martín preguntó directamente. ¿Conoce el contenido específico del proyecto? Debería ser una adaptación cinematográfica, y definitivamente es un tema de gánsteres. Thomas escuchó muchas noticias. Actualmente solo hay prototipos, el guionista y el guion aún no se han determinado, pero el tema de gánsteres de Scorsese, como las películas de terror de Kraven, es sinónimo de éxito. Martín asintió lentamente. Uno de los cuatro directores más importantes de Hollywood realmente quiere conseguir un papel importante y elevar su perfil. Thomas fue más directo. Simplemente consiga un puesto de alto perfil. Martín preguntó. ¿Alguna otra noticia? Está bien. Estoy seguro de que este es un proyecto de plato, agregó Thomas. Plan B de Brad Pitt y Paramount Pictures también están interesados en participar en el plato. Lo vi se, Martín negó con la cabeza. Ella puede ayudarme con el proyecto de Warner. Mientras hablo, no puedo garantizar que participaré en el plato. Thomas dijo. En ese caso, no tendré voz directa. Dio la conclusión. Las películas recientes dirigidas por Scorsese todos fueron dirigidos por Graham King. Como primer productor, él es un hombre británico. Mi información proviene de su asistente. Tengo una buena relación personal con su asistente. Martín preguntó de nuevo. Recuerdo que el plan B fue establecido por Pitt y Aniston. La empresa, ¿quién es responsable del negocio específico? Thomas estaba seguro de esto. Brad Pitt y Aniston son solo accionistas, no participan en las operaciones diarias. Martín pensó por un momento y preguntó. ¿Cuánto puede ganar la empresa? ¿Utilizar para mí? ¿Recursos? Thomas dijo. Estoy seguro de que Jim Witt hablará por usted. No fue difícil para Martín tomar una decisión. Intenta operarlo. Tienes que esforzarte mucho para tener éxito. Thomas prometió. Movilizaré a todos mis contactos para luchar por una oportunidad para ti. Capítulo 167 Entre personas. Solo había unos pocos espectadores en el cine. Bruce vio cómo pasaban la película y, aburrido, agarró las palomitas de maíz y se las metió en la boca, masticándolas hasta que estuvieron crujientes y fragantes. Martín cogió la Coca-Cola y tomó un sorbo. En la pantalla, Alejandro ordenó a las fuerzas de la coalición griega que formarán una falange macedonia y lucharán con el ejército persa. Uno de los aspectos más importantes de las películas épicas son las escenas de guerra. ¿Cuáles son los criterios para una buena película? El juicio de cada uno es diferente. Pero los estudios tienen un estándar muy consistente. ¿Ganar dinero o no? Bruce no pudo soportar ver la escena empapada de sangre del perro de cristal y dijo, voy a salir y tomar un respiro. Martín tampoco estaba muy interesado en esto. Vamos. Los dos se pusieron de pie. Levantado y preparado para partir. Martín descubrió que además de ellos, algunas personas también salían del teatro. La cifra supera la cuarta parte del público del teatro. Esas son malas noticias para cualquier película. Martín hace tiempo que olvidó cuál fue la película en su vida anterior, aparte de Angelina Jolie, parece que esta película no le dejó ninguna otra impresión. Los dos salieron del teatro y caminaron hacia el estacionamiento. Bruce dijo, vi el DVD del rey Arturo y es mucho más interesante que este. Martín pensó por un momento, porque el rey Arturo es malo después de la muerte, pero es muy comercial y este es más literario. Bruce se encogió de hombros. Tal vez, si hubiera sabido que sería tan aburrido, encontraría a Jin más interesante que ver películas malas contigo. Martín preguntó. ¿Zengyou Jin? Jin solo usó un poco y gritó. Malestar. Se bañó durante mucho tiempo y casi fue al hospital. Bruce quiso volver a levantarse la ropa. Hombre podrido, en realidad quieres que me lo ponga allí. Martín agarró su ropa. No pierdas el tiempo, Starab, ten cuidado con que se vacíe el cargador. Se le ocurrió una idea al azar. Jin usó Zengyou Jin, que se hizo popular en todo el mundo. Bruce se lo dio. El dedo medio. Eres realmente un pervertido. Los dos subieron al auto y regresaron juntos al departamento. Martín estaba un poco preocupado y llamó a Louise. Borracho, ¿qué estás haciendo? Louise le susurró. Pasa tiempo con tu familia. Ella le preguntó. ¿Qué estás haciendo? Martín tenía muchas cosas en mente. Acabo de salir del cine con la O.G. Louise entendió por qué Martín llamó. Lo sé, la respuesta a la película no fue muy buena, está bien. No te molestaré más. Martín colgó el teléfono. Teléfono por iniciativa propia. Sentado en el asiento del pasajero, se concentró en pensar, enfocándose en la relación entre las personas. Bruce aceleró el auto y preguntó. ¿Crees que esta película fracasará? Martín simplemente dijo. En el mismo cine, hay tanta gente que se va a mitad de camino, lo que siempre explica algo. ¿Estás preocupado por Louise Meyer? Hombre, ¿cuándo tuviste conciencia? Bruce dijo. Pensé que habías dejado tu conciencia en Atlanta. Martín dijo. Ella es una mujer multimillonaria, no necesito preocuparme. Hombre, lo eres. ¿Vas a hacerlo otra vez? ¿Algo malo? Bruce tuvo un mal presentimiento. Martín fue vago. La montaña tiene ojos público esta película y me preocupa que la mala suerte continúe. Bruce recordó algo. La coca que transfirió Robert llegó hace unos días y alquilé un almacén para almacenarla. Y también tomé un poco y lo puse en el estudio, puedes ir y beber una lata. Dijo deliberadamente. Coca vencida, regusto interminable. Martín sacudió la cabeza y no dijo nada. Brentuor, una famosa zona rica de Los Ángeles. En una mansión en la cima de la montaña, Lois se paró frente a la ventana, guardó su teléfono móvil y contempló la vista nocturna de Los Ángeles a lo lejos. En realidad, el estatus de la película Alejandro Magno se determinó antes de su estreno. La única incertidumbre es cuán trágico será el fracaso. Martín pudo llamar en ese momento y preguntar sobre la situación relevante. Lois se suspirió levemente. Todavía tengo algo de conciencia. Se oyeron pasos. Detrás de ella y una mujer de unos 50 años se acercó detrás de ella. Querida, estás preocupada. ¿Algo? Lois se dio vuelta y sonrió. Se trata de trabajo, no te preocupes, mamá, puedo manejarlo. La señora Mellera sintió levemente y no preguntó mucho. Solo necesitas recordar una cosa, no pase lo que pase, tu padre y yo siempre seremos tu respaldo. Lo sé, Lois se tomó el brazo de su madre. Vamos a tomar una copa. La señora Mellera recordó. Estás bebiendo cada vez más. Incontrolablemente, necesitas que te despida ir a una reunión de alcohólicos anónimos. Lois se dijo, no es tan grave, solo tomo una copa de vez en cuando para relajarme. La madre y la hija fueron al pequeño bar de casa y simplemente abrieron una botella de licor bajo en alcohol. La señora Mellera preguntó. ¿Este proyecto no va bien? Lois se tomó lentamente un sorbo de vino. Calculo que todo el dinero ganado este año se perderá. En los negocios, es normal obtener ganancias y perder dinero. Buffett no hay garantía de que todos los negocios sean rentables. La señora Mellera también ha trabajado duro en el centro comercial y está acostumbrada a ver la tormenta. Desde que se graduó de la Universidad del Sur de California, su carrera y su vida han sido ir muy bien y encontrar contratiempos no es necesariamente algo malo. El rostro de Loise casi se derrumbó. Mamá, ¿quieres que lo deje caer fuerte una vez? La señora Mellera nunca tocó la copa de vino. No entiendo el es una gran razón, pero cuando fallas, te resulta más fácil ver claramente lo que te rodea. Las personas son dignas de confianza, pueden enfrentar el viento y la lluvia contigo y te abandonarán en cualquier momento. Loise dejó su vino. Vaso y pensó detenidamente. La señora Mellera tomó el vino y bebió lentamente. Después del estreno completo de Alejandro Magno en Norteamérica, Martín estaba muy preocupado por la respuesta de la película en el mercado. Algunas películas tienen buena reputación pero mala taquilla y, dependiendo de su operación a largo plazo, siempre pueden recuperar su dinero lentamente. Sin embargo, la reputación de la película se disparó, desde críticos de cine hasta espectadores comunes y medios de la industria, recibió críticas negativas. La puntuación IND fue de 5,6% y la puntuación de frescura de Rotten Tomatoes fue un escándaloso 16%. Naturalmente, Alejandro Magno solo recaudó 13,69 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana en Norteamérica. El costo de producción revelado de la película fue de 155 millones de dólares. Su popularidad fue incluso más severa que la de King Arthur y Van Helsing. Se puede llamar la primera tragedia de taquilla en Hollywood en 2004. Todos los inversores que participen en el plato afrontarán enormes pérdidas. El fracaso de una producción de Nivella siempre tendrá muchas consecuencias. Sherman Oaks, en una villa en la ladera sur. Lois se sentó frente a la barra del vestíbulo, abrió una botella de whisky, llenó el vaso y se lo bebió de un trago. El teléfono celular personal dejado a un lado sonó en ese momento. Pero fue Martín quien llamó. Lois se preguntó. ¿Pasa algo? Martín preguntó. ¿Qué estás haciendo? Lois se dijo. Estamos en una reunión, no me molestes por el momento. Martín respondió. Primero estás ocupado, toma envíame un mensaje. Justo cuando Loise colgó su teléfono, sonó el teléfono oficial al otro lado. Ella respondió. Esta es Loise Meyer. Hola, Loise, soy yo, Feynman, la persona del otro lado habló muy cortésmente. Mi fundación Zero The Great participó en su recaudación de fondos en ese momento, y los fondos se invirtieron en sus Pacific Pictures en lotes para participar en inversión en platos de películas de Hollywood. La fundación ahora está enfrentando dificultades. La segunda y tercera fase de la inversión no pueden estar disponibles. La inversión de la primera fase, ¿cómo podría? Lois se no entender lo que quería decir. No te preocupes, invertiré la primera fase dentro del período del contrato. Y los dividendos de intereses prometidos le serán devueltos. Fermat sirvió dos veces. Esto es lo mejor. Participaré en su inversión en el plato cuando haya una oportunidad adecuada. Loise arrojó el teléfono. Se acercó a la barra y se sirvió otro trago. Sigue bebiendo. Aunque estaba mentalmente preparada, la película fue tan brutal que superó sus expectativas. A los pocos minutos volvió a sonar el teléfono de la empresa. Era la misma fundación que se disponía a retirar su inversión. Loise's Pacific Pictures, al igual que Relativity Entertainment Media establecida con fondos de Wall Street, recauda fondos de fundaciones y otros inversores y los invierte en proyectos de películas de Hollywood para obtener ganancias. La diferencia es que Loise también invertirá ella misma. Los proyectos de platos en los que se invierte son rentables e incluso solo necesitan devolver el capital, y los inversores llegan en un flujo interminable. Es normal que los inversores retiren su capital y cancelen la cooperación después de un fracaso tan trágico. Desde que los medios divulgaron oficialmente los datos de taquilla norteamericana el fin de semana pasado, en apenas unas horas, Loise recibió siete llamadas telefónicas, todas ellas de inversores que cancelaban unilateralmente la cooperación. Aunque estaba mentalmente preparada, todavía estaba molesta. Cuando las personas se encuentran con este tipo de cosas, ¿cómo pueden sentirse felices? Loise bebió un vaso tras otro y la botella de whisky de 40 grados se acabó rápidamente. El teléfono celular personal sonó en ese momento y hubo una llamada de Kelly Gray. El rostro de Loise estaba sombrío, presionó el botón de conexión y jugó. ¿Languo, no vas a cooperar conmigo? Kelly soltó una risa clara. Pervertido, realmente quiero abandonarte, pero quiero verte fallar unas cuantas veces más. Tienes conciencia. Loise decidió darle una recompensa. Espera hasta la próxima. No solo le pedí a Martín que abriera la transmisión, sino que también abrí la transmisión en vivo. Kelly dijo con picazón en los dientes. ¿No están tú y ese chico malo preparando una nueva película y planeando venir a Atlanta a filmar? ¿Cuándo? Ven, te prepararé una copia. Sorpresas. Loise dijo. Me gustan más las sorpresas. Los dos colgaron el teléfono sin decir mucho, y Loise se levantó, tomó otra botella de vino y siguió bebiendo. Puedes dejar los problemas para lidiar con ellos mañana, o al menos puedes emborracharte hoy. Loise bebió unas cuantas copas más de vino y, cuando estaba a punto de tomar otra copa, Mary, el ama de llaves, de repente se acercó y la agarró. ¿Bebiste demasiado? No bebas más. Mary aconsejó. Tu cuerpo no podrá soportarlo. Loise. Se veía muy sobria. No bebí demasiado, esto es solo un poco, lo sé. Estoy muy bien. Loise agitó la mano y de repente le susurró algunas palabras a Mary. Mary se apresuró al pasillo. Loise se sirvió vino y siguió bebiendo. Mary cogió el teléfono del vestíbulo y marcó el número de Martin. Recogido allí, ¿Loise? Mary dijo, Soy el ama de llaves de Loise, Mary. Martin encontró un lugar desierto y preguntó, ¿Tiene algo? Señor Davis, si tiene tiempo, por favor venga y convénzame. Loise ha estado bebiendo desde esta mañana. Mary habló muy rápidamente y parecía particularmente preocupada. Una docena de empresas y fundaciones han llamado a poner fin a la cooperación con Pacific Pictures. Es posible que Pacific Pictures no pueda sobrevivir a la demanda de una desinversión total, lo cual será un duro golpe para Loise. Hizo una pequeña pausa. Todavía hay llamadas entrantes. Me preocupa que le pase algo, pero no puedo persuadirla. Después de decir esto, Mary esperó en silencio una respuesta de la otra parte. Capítulo 168 Saltando de América del Norte El Sedán Volkswagen pasó zumbando por la carretera y giró hacia la zona de la ladera sur de Sherman Oaks. Martin redujo un poco la velocidad y vio a una niña paseando a un Golden Retriever frente a él, saludándolo. Elizabeth Toll se envió venir el coche de Martin desde lejos. El auto de Martin se detuvo al costado de la carretera y bajó la ventanilla del pasajero. ¿Quieres que te lleve? Elizabeth sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa. Gracias. Me desperté de una sieste ese día y no te volví a ver. De nada. Martin saludó con la mano. Tengo algo que hacer, vamos primero, gritó de repente Golden Retriever hacia el coche. Martin aceleró. Elizabeth sostuvo al perro y saludó con la mano hacia el auto. El auto de Martin llegó a la puerta de la casa de Loise, la puerta automática se abrió y su auto se dirigió hacia el espacio abierto al costado de la villa. Mary estaba esperando frente a la puerta y cuando vio que Martin se acercaba rápidamente, un rastro de alivio brilló en sus ojos. Martin preguntó. ¿Dónde está? Mary señaló hacia adentro. Aún bebo, no puedo evitarlo. Martin asintió levemente y, cuando pasó junto a Mary, rápidamente la miró y entró rápidamente en la villa. Loise vestía un traje oscuro entallado y un par de vasos con montura negra y estaba tumbada en la barra, sirviéndose una bebida. Después de beber un vaso, fue a buscar la botella nuevamente y una gran mano presionó la suya. Martin miró las dos botellas de vino vacías a su lado, una grande y otra pequeña, y dijo. Deja de beber. Loise eructó, agarró la ropa de Martin y se la acercó. Llegas justo a tiempo, bebe conmigo. Punto punto punto. Martin cogió la botella, rodeó la barra, entró, sacó dos vasos nuevos, desenroscó una botella de agua mineral y la vertió en los vasos. Loise puso una mano en la barra, apoyó la barbilla y miró fijamente a Martin. ¿Por qué estás aquí? Mary me llamó. Martin puso un vaso de agua frente a Loise. Estoy preocupada. Algo te pasó. Loise tomó el vaso de agua, sin oler el alcohol, y lo dejó de nuevo. Chico malo, realmente me estoy arruinando. Martin siguió diciendo lo mismo que antes. Si te arruinas, te apoyaré. En el pasado, Luigi se lo tomó todo como una broma, pero cuando Martin lo dijo en este momento, se sintió confundida. Martin bebió un vaso de agua. Quiero beber. Me siento incómoda sin vino. Loise empujó el vaso de agua hacia atrás y dijo medio en serio. Desde la mañana hasta ahora, ¿sabes cuántos inversores me han llamado para pedirme que pongamos fin a la cooperación? Quince a casa. ¿Sabes lo que esto significa? Martin preguntó en voz baja sin tomar el vino. ¿Un fracaso te derrocará? Esta no es la mujer borracha que conozco. Acercó una silla y se sentó en Loise. Frente a Loise. No importa lo duro que sea. Lo es, ¿puede ser más difícil que cuando estaba en Atlanta? Soy un tipo malo que salió de los barrios marginales y ganó millones. No será más difícil para usted desarrollarse nuevamente que lo que fue para mí en ese momento, ¿verdad? Loise mirando a Martin. La gente siempre persigue el éxito. Martin respondió. También hay personas que aprecian la amistad como yo. Loise de repente se rió y cayó sobre la mesa de risa. Obviamente estaba muy deprimida hoy, y Kelly y Martin hazla un poco feliz. Cuando las personas están en problemas, incluso si hay un rayo de sol, se sentirán particularmente brillantes. Martin volvió a empujar el vaso de agua. Bebe un poco de agua para aliviar la resaca. Llévanme arriba Loise abrió los brazos directamente. Martin dio la vuelta, abrazó a Loise y subió las escaleras. Loise se recostó sobre su hombro y de repente eructó. Martin se sobresaltó y dijo, espera hasta que subas las escaleras y vayas al baño a vomitar de nuevo. Pero Loise se inclinó hacia su oído y dijo, no te preocupes, de vez en cuando me mareo en el coche y en el mar, pero nunca en el aire. ¿Qué hacer si te sientes deprimido? Simplemente toma un buen vuelo. En el pasado, Loise pensaba que Martin era atractivo y fácil de usar, pero ahora lo encuentra aún más atractivo y más útil. Ciudad del Siglo, Starbucks Tomás esperó a la persona objetivo. Ron Armas, el principal asistente del productor Graham King de Martínez Corsese. Tomás y él eran amigos de la escuela y se conocían desde hacía muchos años. Después de enterarse de que se había convertido en el asistente de Graham, mantuvieron el contacto. Ron sacó una silla, se sentó frente a Tomás y dijo, ¿Tan ansioso? Tomás dijo, no sé cuántas personas están viendo el proyecto de Martínez Corsese. Pregunto, ¿Hay alguna noticia más específica? Seguía Graham a una reunión por la mañana, y había dos guionistas y directores de la ciudad portuaria. Ron abrió su maletín y sacó una caja de discos. Esta película es muy popular en el este de Asia. El director Seth es muy interesado y planea adaptarlo a una localización americana. Tomás lo tomó y el disco se llamó Infernal Affair si trataba sobre policías y gánsteres. Ron presentó, El trasfondo de la historia será en Boston. El trasfondo de los personajes es el mejor gánster de Corsese. Los dos personajes más importantes son ambos encubiertos. Uno es un gánster irlandés que está encubierto en la policía y el otro es un oficial de policía encubierto que irrumpe en el gánster irlandés. El encubierto, este último es el protagonista absoluto, Leonardo está confirmado para protagonizar. Los ojos. De Tomás inmediatamente apuntaron al encubierto que estaba al frente. ¿El actor secundario es adecuado para mi cliente? En primer lugar, debe tener excelentes habilidades de actuación, dijo Ron. Ming-Chu. En segundo lugar, debe tener un cierto grado de popularidad. En los últimos años, el equipo de Corsese rara vez ha utilizado a recién llegados desconocidos. Está más acostumbrado a trabajar con actores famosos. Dijo directamente. Con el debido respeto, su cliente Martin Davis no es lo suficientemente famoso. Los proyectos de Corsese, mientras se sepa la noticia, nunca faltarán actores estrella. Tomás lo sabe, pero no hay muchos proyectos de nivel casi a con los que realmente pueda conectarse. El proyecto de Corsese no sólo entretendrá a la gente, sino que también ampliará la actuación y los tipos de roles de Martin. Una vez más, la competencia será feroz. Martin estrenará una nueva película después de Año Nuevo. El género de terror y suspenso de Craven se disparará en fama. Tomás sintió que estaba lejos de ser suficiente. Ron, participaste en dos proyectos, Gangs of New York y El aviador, y usted está familiarizado con él. El equipo del director Corsese opera, si Martin quiere ganar papeles secundarios importantes, ¿hay alguna manera de aumentar sus posibilidades de ganar? Ron dijo de la manera más simple y directa. Mientras como tiene buenas habilidades de actuación, aporta dinero para unirse al equipo o gana el papel principal de producción, con el apoyo de los inversores de la película, las posibilidades de ganar son naturalmente mayores. La película de gánsteres de Scorsese tiene una alta inversión y los ingresos, la relación inversión-ingresos no es realmente alta. La mayoría de las ganancias provienen de operaciones a largo plazo y la presión inversora es relativamente alta. Ante grandes inversiones, incluso los artistas se comprometen. Tomás preguntó, ¿es así como Leonardo estableció una cooperación a largo plazo con Scorsese? Ron asintió. Titanic tuvo una influencia tan grande en todo el mundo, cambió completamente a Leonardo. Leonardo tiene muchos caminos estelares y hay demasiados fondos extranjeros dispuestos a invertir en Leonardo. Siempre puede atraer fácilmente decenas de millones de dólares en inversiones y tiene un gran atractivo. ¿A qué director no le gustaría un actor tan importante? Dijo Tomás. Frunciendo el ceño. Inversión de 10 millones. Al menos, no olvides la premisa y apruebes las habilidades de actuación. Ron dijo con una sonrisa. Mírame, casi me olvido de la forma más fácil. Si puedes conseguir a Graham y Scorsese Scorsese o Leonardo, todo está bien. Tomás descubrió que la dificultad no era tan difícil. Scorsese no era cliente de la UMAI, aunque Ali en Manuel intentó robarle varias veces, no tuvo éxito. Pregunto. ¿No tienes derecho a hablar? Soy, como máximo, asistente de producción y asistente de dirección en el equipo. Ron era muy consciente de sí mismo. Si es solo un papel pequeño, te lo garantizo. No habrá problema, pero si está clasificado entre los 10 primeros no tengo voz y voto en el papel. Tomás pensó en que Martín no lo abandonaría frente a las producciones de nivela del director de primera línea Ridley Scott, y no pudo. No puedo evitar sentirme cruel. De esas tres personas, ¿a quién le gustan los hombres? Iré a buscarlo. Ron había visto los datos de imagen de Martín. Era alegre y guapo, y tenía una gran figura. Dijo, ¿Quieres un cliente? Tomás sacudió la cabeza. No, soy yo. Lo haré yo mismo. Ron lo miró. Mirando la línea del cabello que retrocedía y la frente brillante de Tomás, dijo, No bromes. Si inviertes a este nivel, no se puede resolver simplemente vendiendo. Por primera vez, Tomás sintió que era tan inútil. Ron recordó. El guión aún no se ha escrito. El equipo no reclutará a actores externos en el corto plazo. No mucha gente conoce la noticia por el momento. Actúe temprano. Si es tarde, no habrá posibilidad de todo. Después de la reunión con Ron, Tomás pasó al siguiente programa, donde invitó a almorzar a un ejecutivo de producción de Warner Bros. De este ejecutivo recibió la noticia definitiva de que Plan B Pictures de Brad Pitt y Jennifer Aniston había llegado a un acuerdo con Warner Bros. Para invertir en el nuevo proyecto de Scorsese para Warner Bros. Y a Pian Trail Productions de Leonardo. Tomás estaba saltando arriba y abajo, casi listo para vender su trasero. Lucha por ello, todavía hay esperanza. Si no tomás la iniciativa de luchar por ello, no tendrás ninguna posibilidad. Mientras tanto, en la lujosa villa de Sherman Oax. Martín durmió profundamente sobre los pechos regordetes de Louise, su aliento le hizo cosquillas y ella se despertó temprano de su sueño. Cuando Louise se movió, Martín también se despertó. Miró la hora y dijo, sal a comer. Louise era demasiado perezosa para moverse. Dejaré que la cocina se prepare. Martín dijo deliberadamente, estás en quiebra. Si quiero apoyarte, lo haré. Será mejor que salgamos a comer. Realmente arruinas la atmósfera. Simplemente descarté las cosas problemáticas de la empresa. Louise dijo, es solo que algunos inversores han terminado su cooperación, por lo que no conducirá a la quiebra. Martín recordó el proyecto. Tomás dijo, medio en serio y medio en broma. Originalmente estaba pensando en ello. Se me ocurrirán algunas recetas nuevas para hacerte feliz, para que puedas ayudarme a conseguir un buen papel en Martín Scorsese. Proyecto. Louise suspiró largamente. No hay esperanza, no puedo darme el lujo de jugar así por el momento. Un plato grande. Martín levantó la cabeza, le dio un largo beso y luego dijo, Entonces completemos el proyecto de orden deseada. Si tiene éxito, podemos ayudarle a recuperar su salud. Louise, sin embargo, tenía otras consideraciones. Las vacaciones de año nuevo, te vas de vacaciones conmigo, a Hong Kong y al sudeste asiático. Martín pensó en una posibilidad. ¿Vas al extranjero para atraer inversiones? La Asociación Internacional de Bartenders tiene su sede en Hong Kong y habrá un evento allí, dijo Louise con brusquedad. Mi padre solía hacer negocios en Filipinas y Malasia, y muchas personas ricas estaban dispuestas a invertir en América del Norte. Martín entendió. Fuera de América del Norte, donde Alejandro Magno tiene la mayor influencia. Capítulo 169. La mirada del amor verdadero, por favor vote por mí, tomando el CD que le entregó Thomas, Martín miró la portada con atención. La persona que aparecía en él le parecía muy familiar. De las películas guardadas en el disco, vi menos de las dos últimas y no las recuerdo con mucha claridad, pero la trama principal de la primera película me dejó una impresión muy profunda. Esta es una de las películas de Hong Kong que más ha visto desde el año 2000. Se le puede llamar la última gloria de las películas de Hong Kong. Una adaptación localizada de un tema de gánsteres basada en películas de Hong Kong, Thomas explicó la situación reciente en detalle. Martín también había visto The Departed y estaba seguro de que lo que Thomas había oído era correcto, como los gánsteres irlandeses en Boston. Thomas volvió a preguntar. ¿Dónde está Pacific Pictures? Martín dijo. Louise y Pacific Pictures se centrarán en el plato wanted por el momento. Este proyecto tiene mayores esperanzas. Thomas pudo distinguir a los propietarios. Ahora, yo buscaré oportunidades en el plan B. Dijo específicamente. Para los proyectos de Scorsese, el resultado de la audición tiene un mayor impacto en el personaje, pero si las habilidades de actuación son aproximadamente las mismas, hay demasiados factores que determinan el resultado. El plan B se convertirá en el tercer inversor más grande y voy a contactar a la gente del plan B. Martín inmediatamente pensó en los dos mayores accionistas del plan B, Brad Pitt y Jennifer Aniston. Solo puedo contactarlos. La dirección del plan B. Thomas dijo. Le pregunté si Scorsese estaba interesado en invitar a Pitt a desempeñar el segundo papel principal, pero Pitt se negó. Martín pensó por un momento y dijo. Necesito un profesor de acento de Boston, y... también las reglas, regulaciones y estructura organizativa relevantes del departamento de policía de Boston. Ya que está tratando de luchar por ello, debe hacer lo mejor que pueda. Es mejor tener también el historial de desarrollo de la pandilla de Boston en los últimos diez años. Thomas respondió. Lo haré. Año nuevo después de eso, Martín tendría veinticuatro años y, si recordaba correctamente, Leonardo tendría treinta años. Según los antecedentes del personaje de D.D. Partet, en realidad está más en línea con la configuración de edad. Estos no son factores decisivos. En Los Ángeles no hay muchos profesores que enseñen varios acentos. Esa tarde, Martín conoció a una profesora de mediana edad que hablaba acento de Boston, practicó pronunciación en el área de Boston y recibió una gran cantidad de materiales didácticos grabados. Después del acento de Hollywood, comenzó una nueva formación en acento. Muchos equipos de producción de Hollywood también tienen situaciones como la de que llaman a 123-45-67 al lugar durante el rodaje. Por ejemplo, la memoria de D.D. ha sido destruida por el alcohol y la harina, y todas sus líneas son en vano. Pero el equipo de Martín Scorsese requiere una grabación en vivo y el acento debe coincidir con el trasfondo del personaje. Thomas avanzó con una pesada carga y por la noche concertó una cita con los directores de casting de Gangs of New York y The Aviator. Ya ha colaborado con Martín Scorsese dos veces y la posibilidad de continuar con la cooperación es muy alta. Martín también tenía una cita y Anne quedó en encontrarse con él en el observatorio Griffith por la noche. En una suite del Hotel Hilton. Frente al espejo de maquillaje, Annie se maquilló seriamente y le preguntó a Laura. ¿Está bien? Laura elogió. Es tan hermoso, Annie, Martín tiene razón, eres una verdadera princesa. Annie preguntó. Todo está listo. Interrogación de cierre. Laura se acercó y dijo. Solo confiesa tus sentimientos y déjame el resto a mí. Ya me han notificado. Annie. Volvió a preguntar. ¿Crees que Griffith Park es un lugar adecuado? Es perfecto. Laura dijo. Allí están las colinas de Hollywood y desde el observatorio se puede contemplar todos los ángeles. Las celebridades suelen tener citas allí y los periodistas te fotografiaron confesando tu amor. Tiene sentido. Annie asintió. Está bien, vete. Es para Martín. Una buena impresión. Laura señaló la ropa en la percha. Cambiémonos de ropa, ya casi es la hora. Annie eligió una camisa blanca y jeans ajustados, vistiéndose deliberadamente como la vecina para evitar presionar al hombre. Luego, los dos bajaron las escaleras, subieron al auto del hotel y partieron. Annie le pidió a Laura que confirmara. Vuelve a llamar a los reporteros de entretenimiento y a los paparazzi, no te equivoques. Laura sacó su teléfono móvil e hizo una llamada. Del otro lado, Bruce conducía un Volkswagen y se acercaba a Hollywood East. Martín miró el letrero de Hollywood no muy lejos y preguntó. ¿Notificado? Bruce dijo. Utilicé un teléfono público para llamar a American Rumor y otros periódicos de chismes y entretenimiento, y también llamé a los paparazzi de Jody, a todo. Algunos de ellos son. Anteayer hablé con Jody y me dijo que hay que hacer nuevos progresos. Las subastas callejeras ordinarias ya no pueden aumentar los precios. Martín entendió el negocio. Detrás de esto. Creo que es ya casi estoy hecho. Bruce conocía el plan de este chico malo. ¿Puede ser un ser humano? ¿Dejar que la mujer tome la iniciativa al confesar tu amor? Martín. Dijo. Esto demuestra que soy responsable. Cuando llegó al parque estacionamiento, Bruce estacionó el auto y echó un vistazo a Time, tomó una lata de cerveza. Martín tomó la iniciativa cuesta arriba y lo siguió. El observatorio Griffith es uno de los edificios emblemáticos de Los Ángeles. Martín llegó a la plaza del parque frente al observatorio, miró a su alrededor y descubrió que algunas caras entre los turistas le parecían familiares. Los paparazzi y los reporteros de entretenimiento están aquí. Después de esperar un rato, Martín vio a Ana entrar a la plaza y tomó la iniciativa de saludarla. Los reporteros paparazzi de los alrededores ya habían visto a las dos personas y las siguieron al unísono. En el borde de la plaza, Laura quería encontrar un lugar tranquilo y de repente encontró a una persona familiar sentada en el banco junto a ella. Bruce también la vio y asintió levemente. ¡Qué coincidencia! Laura sonrió. ¡Qué coincidencia! Los dos miraron a Martín y Annie a lo lejos al mismo tiempo. Martín y Annie se acercan cada vez más. De repente, Martín miró hacia atrás, como si alguien lo llamara desde atrás. Al verlo detenerse, Annie sólo pudo acelerar el paso, cuando Martín se giró, ella ya estaba frente a él, abrió los brazos y se arrojó a los brazos de Martín. Martín abrazó a Ana. Annie no dudó en absoluto, temiendo que las acciones de alta calidad que tenía en sus manos se le escaparan, no podía esperar para decir. Martín, he estado pensando en ti estos días, salgamos. Martín defendió el principio de una buena persona que nunca se negó, nunca tomó la iniciativa y nunca hizo una promesa, y simplemente asintió vigorosamente. Annie sonrió feliz, como si viera un futuro brillante. Un futuro brillante y un futuro brillante. Levantó la cabeza y cerró ligeramente los ojos. En esta situación, ¿cómo podría el buen Martín negarse maliciosamente? Bajó la cabeza y besó sus labios rojos. No muy lejos, las luces de los flashes se encendieron una tras otra. Los paparazzi del espectáculo están muy emocionados ahora se confirma que hay otra pareja en Hollywood. Tan pronto como los cuatro labios se tocaron y sintieron el calor del otro, Annie abrió los ojos, separó los labios y hundió la cabeza en los brazos de Martín. Estoy tan feliz. Movió los hombros con fuerza y su cuerpo tembló. En los brazos de Martín, era como si estuviera tan emocionado que no podía controlarse. Martín la abrazó con fuerza y le frotó suavemente las sienes. El flash seguía encendiéndose. A Annie le preocupaba que no capturaran su rostro, por lo que ajustó el ángulo varias veces para que la cámara pudiera capturar su perfil perfecto. ¡Qué amor que hace que la gente tenga envidia y celos! Así debería ser el amor verdadero. Finalmente, los dos se separaron. Los hermosos ojos grandes de Annie miraron a Martín impecablemente, con una sola persona en sus ojos. Los dedos de Martín acariciaron suavemente la mejilla de Annie, y ella se conmovió hasta las lágrimas. Annie, ¿sabes? Salvé la tierra en mi vida anterior. Annie no sabía por qué. ¿Salvar la tierra? Martín agregó. Por eso, a cambio de mirar hacia atrás a la diosa en esta vida. Las conmovedoras palabras de amor hicieron que Annie frunciera los labios rojos. En ese momento, no podía decir si su corazón estaba conmovido o si sus habilidades de actuación explotaron. Martín estaba completamente sumergido en la emoción. Sacó sus largas piernas y se arrojó a los brazos de Martín. Independientemente de sus planes o no, tomó la iniciativa de pedir un beso y besó a Martín durante mucho tiempo. En el borde de la plaza, Laura se secó las lágrimas suavemente, sintiéndose profundamente conmovida. Con un golpe, Bruce abrió la cerveza y se dijo a sí mismo. Este es el Martín Davis que conquistó a las productoras con su poder duro. Laura dijo emocionada. La princesa y el príncipe finalmente están juntos. Bruce sólo un movimiento de cabeza mecánico. ¿Blancanieves y el príncipe? Recuerdo que en la primera versión del cuento de hadas que leí, el príncipe no era una buena persona. Estaba realmente aburrido y no podía evitar imaginar que en el futuro Annie sería Blancanieves y Martín sería el príncipe con un fetiche, sería muy emocionante filmar basándose en la versión original del cuento de hadas. Las dos personas en la plaza terminaron su largo beso, entrelazaron los dedos y caminaron hacia la plataforma de observación del observatorio Griffith. Bruce lo siguió automáticamente. Laura la siguió. Martín empujó a Annie rápidamente hacia adelante. Vayamos a ver la vista nocturna de los ángeles y anunciemos a todos los ángeles que Martín Davis y Annie Attaway se han unido. Annie lo siguió de cerca, y realmente no había nada en sus ojos ante esto. Momento Martín. Los dos entraron al observatorio, caminaron por el pasillo riendo y subieron juntos las escaleras. Después de dar unos pasos hacia adelante, Martín de repente se dio la vuelta y bajó la cabeza al no ver a nadie. Annie se puso de puntillas y besó suavemente a Martín en la cara. Cuando llegaron a la esquina de las escaleras, Annie disminuyó la velocidad. Estoy cansada. Martín señaló las escaleras que subían y se dio la vuelta. Te estoy cargando. Sí. Annie estaba muy feliz y subió. Subió unos cuantos escalones, saltó sobre la espalda de Martín y le echó los brazos al cuello. Martín llevó a Annie hasta la plataforma de observación. Resultó que no había nadie en la plataforma en ese momento, por lo que los dos llegaron al borde de la plataforma de observación, frente a las nueve letras de gran tamaño de Hollywood. Martín dejó a Annie en el suelo, expandió sus manos como trompetas y gritó fuerte abajo. Gracias, Annie. Gracias por el favor que me has hecho. Annie se paró cerca de Martín y también gritó en voz alta. Annie Atahua llama a Martín Davis. Para siempre. Alguien subió desde abajo y no se sorprendió al escuchar sus gritos. Esto también se considera la meta de las parejas en Los Ángeles, y las parejas jóvenes suelen venir aquí para volverse locas. Martín y Annie se acurrucaron juntos, admirando la vista nocturna de Los Ángeles y hablando en voz baja. Después de un rato, bajamos juntos las escaleras. Al pasar por el baño, Annie dijo, voy al baño. Martín asintió. Annie entró al baño, vio a Laura y se alejó de sus emociones. Este último preguntó, ¿hay alguna información que pueda explotarse? Anne susurró algunas palabras, salió rápidamente del baño y salió con Martín en brazos. Laura esperó un rato antes de escabullirse del baño y salir del planetario, encontró a un paparazzi familiar y se acercó a él. Los paparazzi le entregaron directamente 50 dólares. Laura dijo, ¿sabes por qué Annie está emocionada? Martín dijo que salvó la tierra en su vida anterior a cambio del favor de Annie en esta vida. Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas. No olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Capítulo 170. Darte una pequeña estrella en Beverly Hills. Jody montó una motocicleta y se dirigió hacia la entrada principal del Hotel Hilton, deteniéndose junto al macizo de flores. Se quitó el casco y levantó la cámara y vio a Martín y Annie saliendo del auto y entrando al hotel de la mano. Jody instintivamente apretó el obturador de la cámara y se dijo, no salgas, la pareja va a pasar la noche juntos. Estos paparazzi están más ansiosos por los chismes que las partes interesadas. Después de esperar más de media hora, Martín nunca salió. Jody encontró un lugar para sentarse y esperó mientras pensaba en cómo escribir los chismes. Pronto pensó en un título adecuado. Martín Davis toma de la mano a la princesa de Hollywood, Annie Attaway. ¿Así debe ser el amor? Jody es un paparazzi bueno y dedicado. No sólo toma fotos, sino que también trabaja en una familia. Un chisme la columna está configurada en un sitio web de entretenimiento. Si ves a alguien que no sale por un tiempo, sacas un bolígrafo y una libreta, buscas un lugar debajo de una farola y comienzas una breve composición en el lugar de acuerdo con la idea de ahora. Quienes trabajan duro siempre serán recompensados. Después de un rato, una figura alta de repente bloqueó la luz de arriba. Jody cerró rápidamente el libro para evitar que sus colegas copiaran sus ideas y, cuando levantó la vista, vio la cara podrida de Bruce. Bruce. ¿Qué te pasa? Preguntó. Bruce no dijo nada y curvó los dedos. Jody empacó sus cosas y siguió a Bruce a un auto. En el camino quiso volver a encender la grabadora. Bruce dijo. Vuelve, buscaré a alguien más. Jody sacó la grabadora y la desmanteló en partes bajo la mirada de Bruce. Bruce abrió la puerta del auto y entró. Jody se sentó en el asiento del pasajero. Bruce sacó una tarjeta de memoria, la colocó en el apoyabrazos entre los dos y dijo. Fotos de Martinian y en el hotel. Estas fueron tomadas por él mismo. Jody asintió, lo recogió y lo guardó, se inclinó hacia Bruce y alcanzó la cremallera de sus pantalones. Bruce miró el trasero mediocre que yacía, sintiéndose impasible en su corazón, empujó a Jody hacia atrás. No usen sus malos trucos para dañar a una buena persona como yo, ustedes no me corromperán. Dice puso de pie. Y miró a Bruce. En comparación con la persona de enfrente, se sintió inexplicablemente noble. ¿Qué quieres? Bruce no fue demasiado lejos. Cien dólares estadounidenses por el trabajo duro, y el artículo que escribas debe estar sesgado hacia Martin. Jody pagó todo el efectivo que tenía se lo dio a Bruce. Lo haré. Bruce contó y descubrió que solo había más de 80 dólares estadounidenses, y no le importó. Martin no saldrá hasta las 8 de la mañana. Mañana por la mañana. Vuelve y duerme bien. Jody abrió la puerta. Después de bajarse del auto, caminó sola hasta la motocicleta, se puso el casco y regresó a la casa alquilada. Sin embargo, no se fue a la cama de inmediato. En cambio, trabajó en el manuscrito durante la noche y lo publicó en la columna del sitio web con las fotografías que tomó y las proporcionadas por Bruce. Todavía quedaban muchas fotos, así que llamó a los medios impresos con los que cooperaba y se las vendió. Por la mañana, tan pronto como Laura se levantó temprano, tomó la cámara, esperó junto a la puerta y observó la situación en diagonal frente a Annie a través de la mirilla. Después de regresar anoche del observatorio Griffith, Martin se quedó en la suite de Annie. En medio de la noche, Annie se escaburó aquí, dulce y cansada, según ella, Martin la torturó tanto que se escondió un rato para descansar. Hubo movimiento allí, Laura abrió un poco la puerta, estiró el lente de la cámara y apuntó hacia allí. Anoche practicó varias veces y estaba familiarizada con la carretera. La puerta de la suite de Annie se abrió y Martin salió de la habitación. Annie, en pijama, lo persiguió hasta la puerta por detrás. Uno de los dos estaba en la habitación, el otro afuera de la puerta, primero se miraron afectuosamente y luego se besaron apasionadamente. Laura presionó el obturador de la cámara y tomó una fotografía. Martín tomó la mano de Annie. Hay trabajo en el estudio. No puedo acompañarte más. Cuídate. Annie se acercó de nuevo y besó a Martin en la cara. El trabajo es importante. Después de todo, su trabajo está relacionado con su futuro. Anoche tenía prisa. Martin se disculpó. No estaba preparado. La cara de Annie se sonrojó perfectamente. Tú, lo hiciste muy bien, perfecto. Martin sonrió. Te lo daré. Prepare un regalo especial. Annie no pudo evitar sentirse gratamente sorprendida. ¿En serio? Martín asintió. Por supuesto, una sorpresa. Miró su reloj. Me tengo que ir. Annie se apoyó en el marco de la puerta y miró a Martin. Paso a paso, se dio la vuelta y entró en el ascensor. ¿Sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? Annie no pudo evitar pensar. ¿Un coche de lujo? ¿Hermosos huevos de paloma? ¿O un juego completo de joyas de lujo? La puerta diagonalmente opuesta se abrió y Laura apareció y levantó la cámara que tenía en la mano. Annie hizo un gesto con la mano y le dijo que lo hiciera rápido. Laura regresó a la habitación e hizo llamadas telefónicas a los medios de entretenimiento y a los paparazzi, preparándose para vender las fotos de Martín saliendo de la habitación de Annie. Annie cerró la puerta, cogió su teléfono móvil, marcó el número de su agente Maa y le contó los últimos avances entre ella y Martín. Maa dijo, hablaré directamente con el agente de Martín. Así como el matrimonio de dos personas al otro lado del Pacífico no es solo un asunto entre dos personas, la unión de dos estrellas tampoco es un asunto entre dos personas. En el otro lado, Martín bajó las escaleras, llamó a la Ogui y llegó a la puerta del hotel. Bruce simplemente condujo el auto. Martín se subió al auto y dijo, véalos. Estudio su arner. Bruce salió del hotel y simplemente dijo, hay muchas noticias sobre ti y Annie en internet en los periódicos de entretenimiento, y la popularidad es muy alta. Martín preguntó, ¿cuál es la reacción en el blog? Tus fans lo están discutiendo muy acaloradamente, pensando que tú y Annie sois una buena pareja. Bruce esta mañana le presté especial atención. Ha atraído a muchos fanáticos de Annie y es muy animado. Probablemente quiero que trates bien a Annie. Martín predijo esto. La cultura de los fans en ambos lados del Pacífico es diferente. Aquí, las celebridades se enamoran y demás. No tiene un impacto tan grande en los fans. Por supuesto, también hay fans locos. Bruce continuó. Tomás te llamó, pero tu teléfono estaba apagado y me llamó. Dijo que tú y Annie debían mantener un buen ritmo y extenderlo de una semana a diez días. Es mejor esperar hasta que la montaña haya terminado. Elles se publica. Si una pequeña parte de la popularidad se convierte en datos de mercado, ganará mucho dinero. Martín asintió levemente y sacó su teléfono móvil para llamar a Tomás. Después de conectar la llamada, dijo brevemente algunas palabras y mencionó un asunto importante. Maya, la agente de Annie, concertó una cita conmigo para una entrevista. Dijo que Annie te lo mencionó. Martín dijo. Annie me lo dijo. Anoche. Pero ve a hablar con Maya. Annie simplemente dijo anoche que los dos estaban recibiendo mucha atención juntos y que la agencia se había acercado específicamente a ella. Si ella y Martín se juntaban, había algunas cosas que debían discutirse. Martín ciertamente está de acuerdo. Justo después de colgar el teléfono con Tomás, Daniel, quien está a cargo de la promoción de la montaña tiene ojos en Warner Bros. Llamó nuevamente y discutió específicamente con Martín cómo el escándalo podría aumentar efectivamente la exposición de la montaña tiene ojos. Ojos. La relación aparentemente simple entre ambos involucra intereses en todos los aspectos. Todos en Bruce estaban paralizados. Este círculo de estar talado está lleno de mierda. Martín dijo. Esencialmente, no es diferente del matrimonio de esas familias políticas. Bruce pensó en algo. Por ejemplo, Stuart Necker se casó. Soy un es una mujer de la familia Kennedy. Martín preguntó. Voy a darle a Anne algunos regalos especiales. ¿Qué crees que es bueno? ¿Qué le gusta? Creo que. Le interesarán las joyas, los autos de lujo y los artículos de lujo. Las viejas palabras de Bruce mencioné nuevamente. Consídale un diamante grande. Escuché que hay diamantes hechos por el hombre, que son más puros y más hermosos que los naturales. Martín sacudió la cabeza, esto es demasiado común. Déjame pensar. Ya lo tengo, dale uno. ¿Qué tal las estrellas? Bruce ya no quería hablar con este hombre. Martín siempre ha sido un hombre de acción, así que hizo lo que se le ocurrió. Sacó su teléfono móvil y marcó el número de Arris. Yo, Martín. Dame una estrella fácil de observar llamada Anne Ataway. Así es, ese es el indicado. Princesa. Haga el mapa estelar y el certificado de manera más exquisita, utilizando materiales de la más alta calidad, sí. Deben ser de alta gana y con clase, resaltando el alto estilo. Envíenmelos por correo. Respondió de inmediato. Martín resuelve el problema de los regalos con facilidad, de forma romántica pero poco convencional. Esta vez regaló estrellas y la próxima vez podría regalar bienes raíces. La última vez le mencionó a Arris el desarrollo del proyecto lunar. En comparación con las villas de playa que a menudo se regalan, la calificación es mucho mayor. Después de todo, uno está en el cielo y el otro en la tierra. Al llegar al estudio de Monta más Elles de Warner Studios, Martín asistió a una nueva reunión publicitaria de la película. Debido a que el director del teatro será reconocido en la vista previa, el actor principal Martín es muy popular, junto con el éxito de la película anterior y la bendición dorada de Wes Craven, Elles Beyond the Mountain puede llegar a 3.300 salas de cine en América del Norte. Además, Wax Museum se lanzará alrededor del 20 de enero de 2005, cuando Warner Bros. lanzará el DVD. El disco DVD que se imprime incluirá un anuncio de la montaña tiene ojos. Luego, Martín siguió a Craven y a Jaa a la oficina de los productores. Craven tomó algunos documentos y se los entregó a Martín. Martín se sentó en la silla y miró atentamente los documentos que tenía en la mano. El papel era un poco viejo y tenía un sello rojo de Top Secret en él. El membrete es el logotipo de la Agencia de Evaluación de Energía Atómica de los Estados Unidos. A Jaa también estaba mirando. No causará problemas, ¿verdad? Craven sonrió. No, es un poco similar. De hecho, no existe tal organización. Lo inventamos. Martín pensó en un dicho que se decía a menudo. En Hollywood. Mientras no estemos pirateando la oficina de impuestos, pero otros departamentos y agencias pueden hacerlo. Así es. Craven dijo. Estos son simplemente asuntos triviales, a nadie le importarán, y no estamos puramente creando noticias falsas. Los carteles y los anuncios de la primera página de la película ya han sido lanzados. Después de que el público lo vea, rápidamente pensarán en la promoción de la película. A Jaa preguntó. ¿Marketing viral? Craven simplemente dijo. Un. Tipo debido al marketing viral, idea de Martín, en los últimos meses hubo un gran revuelo sobre las armas de destrucción masiva en Irak, y la lucha política causada por las elecciones también causó divisiones en los medios. Algunas personas se acercaron y dieron la noticia, diciendo que Irak solo tenía detergente en polvo. El equipo y Warner Bros. Adoptaron la idea de Martín, que también se combina con la situación social actual. Ahora el público está especialmente preocupado por las armas de destrucción masiva, así que echemos más leña al fuego. En primer lugar, creo que la versión de Hong Kong es mejor. Supera a la versión estadounidense. Personalmente, no entiendo las pandillas y el entorno social en la versión estadounidense y parece aburrida. Pero la película es muy clasificada en América del Norte. Antes del lobo de Wall Street, es la película más taquillera de Martín Scorsese. Los críticos norteamericanos la llaman buenos muchachos y la mejor película de Martín Scorsese. Parece estar alrededor del puesto 50 en el top 100 de INNIP. Capítulo 171 Material negro Cuando estaba en Atlanta, me gustaba navegar por Internet. Martín en realidad estaba hablando de su vida pasada, pero al pensar en cierto tipo de noticias que se ven en Internet, algunas cosas no distinguen entre países. Encontré una interesante cuando los internautas masculinos se reúnen para charlar sobre cosas, a menudo no pueden evitar dos cosas. Ajía preguntó con curiosidad. ¿Cuáles dos cosas? Martín levantó un dedo. Mujeres, hablen sobre mujeres hermosas. Levantó un tercer dedo dos dedos. Construcción de gobierno, más específicamente, discusión de asuntos sociales actuales. Kraven es mayor y tiene relativamente poca exposición a Internet, pero a menudo se reúne con un grupo de hombres. Sí, se reúne un grupo de hombres adultos. Juntos, el tema son las mujeres o los acontecimientos candentes recientes. Ajía estuvo totalmente de acuerdo. Cuando era joven, a menudo hablaba con gente en Internet sobre cómo deshacerme a ese bastardo en el Palacio del Eliseo. Kraven entendió lo que Martín quiso decir. En comparación con los puntos sociales normales, el público está en realidad más interesado en la información sucia de Washington. A Hollywood le gusta especialmente involucrarse en teorías de conspiración de Washington. ¿Por qué? No es que seamos hostiles a Washington, pero a la audiencia le gusta verlas. Washington hay información turbia en todas partes, y todas las historias turbias provienen de Washington. Martín dijo. Si se publican, los guerreros del teclado, los internautas a quienes les gusta discutir asuntos sociales actuales, definitivamente le prestarán atención, lo discutirán e incluso tomarán la iniciativa. Para discutirlo con otras personas. Discusión, la información negra ultra secreta de Washington y el Pentágono, si fuera un guerrero del teclado, me emocionaría con solo pensar en ello. Craven y Agia se rieron. El primero tiene una gran experiencia en la promoción cinematográfica. He hablado con gente de Warner Bros. Un ciclo de 15 días se divide en tres etapas. Para evitar las reacciones negativas del marketing viral, comenzaremos con la segunda etapa al comienzo del segunda etapa. Todos ustedes son profesionales experimentados. Martín solo era responsable de generar ideas. Solo soy un guerrero del teclado que solo puede usar mi boca. Agia dijo. Espero atraer a más guerreros del teclado para que presten atención. A nuestras películas. Martín miró la hora. Al mediodía te invitaré a Smokehouse. Los filetes y el pianista de allí son buenos. Craven preguntó. ¿Te ha gustado el pianista de allí? No puedes bromear. Soy un hombre y me gustan las mujeres. Los tres salieron juntos de Warner Studio y se dirigieron al restaurante de enfrente para disfrutar del almuerzo. Se recomienda de manera ordenada el plan de publicidad de Ellesacros de Montam. Además de la publicidad formal, antes de Navidad se lanzó oficialmente el primer paso del plan de marketing viral. A finales de septiembre de año, el informe publicado por el equipo de investigación de Iraq dirigido por la CIA y al que asistieron 1.400 expertos internacionales no arrojó ningún resultado y se convirtió en un incidente clave en la disputa entre los dos partidos en las elecciones generales, y las consecuencias continúan hasta el día de hoy. Aunque a los estadounidenses no les importan mucho las cosas fuera de América del Norte, todavía causó un gran revuelo en lo que respecta a las elecciones generales. En Internet hay muchos internautas que buscan y prestan atención a las armas de destrucción masiva. Ted, que trabaja en Manhattan, acude todos los días al portal Yahoo para leer noticias relevantes. Antes de las vacaciones de Navidad, Ted estaba navegando por Internet y de repente encontró noticias sobre nuevas armas de destrucción masiva expuestas en un lugar destacado en la página de inicio de Yahoo. Se revela el secreto de las armas de destrucción masiva de Estados Unidos. Ted hizo clic en la página web y las palabras en negrita bajo el título llamaron su atención al instante. Es imposible determinar si Irak tiene armas de destrucción masiva, pero Estados Unidos debe tener armas de destrucción masiva en el mundo, en la mayoría de los países. El artículo enumera en detalle las tres principales bases de pruebas nucleares de Estados Unidos. Luego, se revelaron una serie de documentos secretos. Todos los documentos que contenían varias fotografías tenían el sello alto secreto. Todos los contenidos están relacionados con el sitio de pruebas nucleares de Nevada e involucran el contenido ultra secreto del ejército sobre el cierre del sitio de pruebas nucleares de Nevada. Por ejemplo, la prueba nuclear provocó la desaparición de una tribu indígena y miles de residentes sufrieron cáncer y deformidades. En ellos mismos y en sus descendientes, etc. Seguido de un enlace URL, decía que si desea ver el contenido específico, puede iniciar sesión en este sitio web de descifrado. Siempre ha existido un mercado para las teorías de la conspiración, e incluso las personas que no creen en ella sentirán curiosidad por ver este tipo de contenido. Ted inmediatamente hizo clic en el enlace y en la pantalla de la computadora apareció un sitio web llamado Nevada Nuclear Test de Clasificación. La imagen en la página de inicio del sitio web muestra a algunos veteranos que sirvieron en el sitio de prueba, sosteniendo en alto carteles de SOS, protestando en Washington, exigiendo una compensación. En él aparecen sus nombres, así como un vídeo de un veterano llamado Dave Criter siendo entrevistado por los medios. Dave acusó a los militares de ocultar la autenticidad de la radiación nuclear del ensayo y de causarles terribles problemas de salud, como un lipoma grave, e incluso se quitó la ropa en el acto y la mostró ante la cámara. Ted casi vomitó. El lipoma en la espalda del veterano era casi tan grande como una toronja. Es terrible. Murmuró Ted y continuó mirando hacia abajo. Posteriormente se entrevistan a residentes cercanos al sitio experimental de Nevada Original, quienes estuvieron afectados por la radiación durante mucho tiempo y sus condiciones de salud también eran preocupantes, por lo que tuvieron que alejarse de sus lugares de origen. A continuación se muestran sus informes médicos, así como fotografías de algunos de los gravemente afectados. Muchas personas tienen apariencias aterradoras debido a lesiones tumorales. Cuando Ted vio esto, no pudo evitar iniciar sesión en MSN y reenviar el sitio web a un grupo de interés al que se unió. Todos son jóvenes que prestan atención a los asuntos sociales de actualidad. En palabras de Martín, todos son guerreros del teclado. También tienen las características comunes de los guerreros del teclado masculinos de todo el mundo. Les gusta discutir asuntos sociales de actualidad y dar consejos. Estos grupos también son los más propensos a creer en diversas teorías de conspiración. Después de que Ted envió el enlace, dejó un mensaje especial. Todos, miren este sitio web. Revela mucha información sobre pruebas nucleares militares. Luego envió el enlace nuevamente. El grupo de repente se animó. Mucha gente visita el sitio web. Al igual que los internautas trolls del grupo de la vida anterior de Martín que publicaron algún tipo de código QR, se sentían curiosos e incómodos si no lo leían. Otro grupo al que Ted se unió tenía un mensaje parpadeante. Lo abrió y descubrió que alguien había publicado la misma URL. Esta persona también publicó algunas fotografías y fotografías de perfil que aún no había visto. En los años 1990, el personal de una agencia de evaluación de la energía atómica desapareció en la zona de pruebas nucleares de Nevada. El hombre escribió rápidamente. La información muestra que cuando se encontraron sus cuerpos, estaban muy descompuestos y fueron asesinados con instrumentos cortantes. En la cámara que dejaron, encontré algunas fotos tomadas. Ted hizo clic en la foto y miró con atención. La imagen de arriba estaba borrosa, pero vio claramente algunas personas de filmes. Parece tan aterrador. ¿Son reales? El grupo dijo todo, pero una cosa era igual. Todos estos tipos fueron a esos sitios web para leer la información. Estos sitios web de material negro han despertado el interés de todos. Vuelva a discutir después de leerlo. Ted también volvió a seguir leyendo. Una parte considerable de los documentos y fotografías con el sello Top Secret mencionaban que todavía hay personas viviendo en la zona de pruebas nucleares. En los últimos seis años, dos grupos de coleccionistas de primera línea de los miembros de la Agencia de Evaluación de la Energía Atómica de Estados Unidos han desaparecido, y este último grupo está desaparecido y no se encontraron cadáveres. Por supuesto, algunas personas pensaron en una cosa. ¿No está a punto de estrenarse una película relacionada? El marketing viral no es nada nuevo. Sin embargo, han aparecido noticias y enlaces similares en varios portales, grandes foros y blogs muy conocidos de Norteamérica. Los sitios web descifrados se propagan como virus de persona a persona. Cerca de Warner Studios, empresa que se dedica a la subcontratación de promoción cinematográfica y televisiva. En una oficina con capacidad para una veintena de personas, un equipo de publicidad trabaja sentado frente a un ordenador. Se encargaron de la subcontratación publicitaria de la montaña tiene ojos a principios de mes y fueron específicamente responsables de la promoción online. Los miembros del grupo promueven principalmente el sitio web de descifrado de pruebas nucleares de Nevada en portales, foros, blogs y grupos de software de Chaco o MSN, guían la opinión pública en línea y atraen a la mayor cantidad de personas posible para verlo. Daniel de Warner Bros. Se acercó para echar un vistazo. El líder del equipo le informó datos en tiempo real. El sitio web se lanzó oficialmente ante ayer y hoy ha recibido más de 300.000 visitas. Daniel preguntó. ¿Cuáles son las expectativas? El responsable pensó por un momento. Mientras tanto, dijo. Este tipo de revelación de los llamados sitios web chinos que contienen información sucia sobre el gobierno es particularmente llamativa. A juzgar por la situación actual, no es un problema para decenas de millones de personas ver el sitio web antes de su publicación. Daniel recordó. Mantenga el ritmo y preste atención a las tendencias relevantes de la red de manera oportuna. Después de las vacaciones de Año Nuevo, lanzaremos la fase 2. Todos los días, se actualizará contenido nuevo en el sitio web de revelación de pruebas nucleares de Nevada. Por ejemplo, en 1982, un gran número de indígenas cercanos al sitio de pruebas nucleares demandaron a las autoridades de Washington y al ejército, pero fueron reprimidos sin piedad. Se han expuesto cartas de abogados y materiales de video relevantes. La publicidad de Warner Bros. Es profesional y está bien preparada. Lo que ellos mismos no pueden hacer se puede subcontratar. Frente a los intereses, siempre se puede creer en el poder del capital. En Navidad, Anne regresó a Nueva York y Louie se tuvo que acompañar a sus padres durante las vacaciones. Martín no tuvo más remedio que arrastrar a Rao Guimenez para asistir a la fiesta de Nochebuena de Antonio. Se requerían entradas para la fiesta y los tres Martín trajeron cada uno una botella de vino. Antonio se sentó frente al árbol de Navidad en el último piso, alegremente como una versión súper gorda de Santa Claus. Martín y los otros tres se sentaron en la misma mesa que él, y Mene trajo cuatro copas de vino. Los cuatro bebieron y charlaron. De repente Antonio dijo misteriosamente, ¿Has oído hablar de eso? La prueba nuclear del Pentágono en Nevada derramó radiación. Miles de personas contrajeron cáncer, y se dice que había incluso gente de FME. Mene contestó automáticamente. Sí, escuché que. Incluso miré el sitio web de descifrado. Washington y el Pentágono son demasiado turbios y no tratan a la gente común como seres humanos. Bruce miró a Martín y continuó. A los ojos de la clase alta, la gente común y corriente es prescindible. Si se van, se pueden rehacer. Si no se pueden rehacer, habrá una gran cantidad de inmigrantes. Antonio preguntó. Viejo Bru, ¿alguna vez has sido soldado? ¿El Pentágono realmente está haciendo esto? No lo sé. Bruce levantó el dedo y señaló su cabeza. Si lo supiera, me habrían matado a tiros. Martín tenía mucha curiosidad. ¿A quién escuchaste? Antonio respondió primero. Escuché lo que dijeron los tres inquilinos del primer piso y lo han estado discutiendo durante los últimos días. Mene trabajó recientemente en el escenario de sonido de Warner Studio. Escuché lo que decía la gente en el café del estudio, y miré deliberadamente en línea. Eché un vistazo. Un inquilino en el primer piso escuchó esto y se acercó para unirse a la diversión. Estoy en una clase de tutoría de música, y los estudiantes varones de la clase han estado discutiendo esto recientemente. Un chico que pasaba respondió automáticamente a la llamada. Algunos de mis amigos de MSN. Hay muchas personas publicando esto en el grupo. Martín dijo que la llamada a información sucia de Washington y los militares es realmente atractiva. Capítulo 172 Corazón roto en Nochebuena La mayoría de los inquilinos restantes subieron a la azotea para asistir a una fiesta. Bruce fue a varios círculos de hombres y descubrió que había muchas personas discutiendo las cosas sucias de Nevada. Mene fue elocuente. Basado en mis 20 años de experiencia prestando atención a Washington, definitivamente hay una historia interna en este asunto. Miró a Martín y Antonio, y luego dijo. Jefe, Antoni, esto es lo que pienso. ¿Estará allí el Pentágono? ¿Están realizando experimentos con armas biológicas allí? ¿Creando un arma humanoide que no tenga sensación de dolor y solo sepan matar como loco? Martín tomó la copa de vino y dijo. Sería tal. Es un desperdicio si no te conviertes en guionista. Mene sonrió tímidamente. He estado escribiendo para Bradet, fue quien adaptó Wanted y me influenció un poco. Antonio se dio unas palmaritas en su barriga de baloncesto y preguntó Martín. ¿Vas a ser el actor principal otra vez? Martín asintió. Por supuesto, a principios de febrero del próximo año. Se estrena una nueva película y hay otra que se filmará más tarde, y yo soy el protagonista absoluto. Cuando te conviertes en una gran estrella, ya no conviene vivir aquí. Antonio fue muy considerado consigo mismo. No soy yo quien te persigue, pero si hay paparazzi. Si me pagas seis cifras por instalar una cámara estenopeica en tu habitación, no puedo negarme. Mene dijo. Eres tan directo. Antonio se giró para mirar a Bruce que regresaba. Quiero ganar dinero, pero tengo miedo de ser pervertido. Martín tomó un asorbo de vino y dijo. No te preocupes, no le volaré la cabeza a nadie. Antonio movió las nalgas y se dijo. Lo que tengo miedo es no volarle la cabeza a la gente. Me dijo. Si quieres cambiar tu casa, puedes venir a mí y te la presento. Martín tenía curiosidad. ¿Tienes una propiedad en venta? No. Antonio levantó la cabeza. Pero conozco a mucha gente rica. Contó un hecho. No lo olviden, cuando yo era millonario, ustedes todavía eran un grupo de gente pobre. Me nemiró a Antonio, que estaba tan gordo como una pelota, y luego a sí mismo, que era guapo y desenfrenado. La sociedad es realmente injusta. ¿Por qué siempre hay viejos tan grasientos con dinero? Martín tomó una copa con Antonio. No hay problema, acudiré a ti cuando necesite comprar una casa, volvió Bruce. Jessica y Emily las siguieron y chocaron sus copas con Martín. ¡Feliz Navidad! Martín levantó su copa. ¡Feliz Navidad! Jessica terminó el vino y dijo. Tengo uno de Atlanta. Recogeré el correo urgente para ti. Martín asintió. Iré a buscarlo más tarde. Alrededor de las diez, Mene estaba listo para regresar a su residencia. Antes de irse, le dijo a Martín. Jefe, usted pagó la multa por mí. Pase lo que pase, mientras me use, en una frase, soy suyo. Martín lo empujó. Vuelve rápido. ¿Qué haces? Quiero que hagas. Bruce abrazó el cuello de Mene y bromeó. Mientras tengas boca y lengua. Mene dijo seriamente. Lameré a quien me pidas que la ama. Miró a Antonio. El gordo el propietario está bien. Martín hizo un gesto con la mano y dijo directamente. No seré cortes contigo cuando te necesite. Mene tomó la iniciativa para abandonar el último piso. Después de un rato, Martín y Bruce bajaron juntos las escaleras. Jessica y Emily la siguieron. Martín fue a buscar el expreso y se paró en la puerta de la habitación, mientras Jessica entraba a la sala a buscarlo. La pequeña Emily se paró en el vestíbulo de entrada, miró a Martín y de repente le preguntó. Martín, ¿no tienes una cita esta noche? Martín respondió casualmente. No. Emily. Bajó la voz. Puedes quedarte, Jess y ganó. No tengo objeciones aquí. Jessica se acercó con el paquete, lo escuchó y no estuvo de acuerdo ni lo refutó. Martín se encogió de hombros. Annie me dejó seco cuando regresó a Nueva York. Tomó el correo urgente de Jessica y regresó a su apartamento. Emily cerró la puerta y preguntó. ¿No le agradamos? Jessica era más joven, pero su cerebro estaba más animado que él. De Emily, el trabajo que tú y yo hicimos en el estudio de la montaña tiene ojos vivo de su recomendado. Estrictamente hablando, somos sus empleados. Emily no entendía lo que esto significaba. Jessica estaba indefensa y le dio unas palmaritas en el pecho a Emily. Aquí es donde crecen todos tus cerebros. Del otro lado, Martín regresó al apartamento. Bruce se sorprendió. ¿De verdad has vuelto? Martín encontró el cuchillo para empapelar, abrió el paquete y dijo otra cosa. Tú eres mi manager, que se especializa en hacer cosas malas. La primera frase fue. Muy agradable de escuchar. Pero la segunda frase le sonó al viejo Buquería sacar un arma. Porque eres una mala persona que siempre hace cosas malas. Entonces, necesito un asistente que pueda administrar el blog, comunicarse con los fans y manejar los asuntos diarios. Martín preguntó. Este puesto es muy importante. ¿Quién crees que es adecuado? Bruce pensó en Kim Kardashian y Paris Hilton. Lo próspera que fue la primera después de su traición, lo vergonzoso que fue la segunda. Pensó por un momento. Creo que Jessica es más adecuada. Tiene relaciones sociales simples, un poco de cerebro y es fácil de controlar. Martín. Dijo. Fue a la escuela de arte y trabajó duro en Hollywood. También es un poco inteligente. Ella es mejor que replutar a un extraño. Adecuado. Mantenga una distancia adecuada, especialmente entre hombres y mujeres. Bruce de repente pensó en algo triste. ¿No es eso lo que es? Su antiguo jefe lo emborrachó y luego, se fue rápidamente. En otras palabras, era una buena persona y Vincent lo trataba bien, por lo que no atacó a su antiguo empleador. Martín abrió el paquete, dentro estaba el regalo enviado por Aris, una estrella hecha de cristal, un mapa estelar con incrustaciones de pedería en una placa de cobre y un certificado elegante y de alta gama. Hacer este juego, más el envío, costaría más de 100 dólares. Bruce se acercó para leerlo y cuanto más leía, más interesante lo encontraba. Dame un juego y se lo daré a Jim. Martín dijo. Cuando ella se emocionó, ¿te pidió que hacer una película? Bruce parecía serio. Vamos, decidí ir con ella. Dispara, adiós después del rodaje. Te convertirás en una celebridad de clase mundial. Martín no tiene ninguna duda al respecto. Después de despertar, Kim Kardashian es definitivamente una maestra de lipe. Admiraba. Tal vez sea más famoso que el otro Bruce, una celebridad de renombre mundial. Bruce dijo. Por supuesto que lo controlaré, no mostraré mi cara. Martín no estaba interesado en absoluto. ¿No mostrar mi cara? Es aburrido, le preguntó Bruce a Martín. Le dio un regalo estrella y luego dijo. Vete a la cama temprano, iré a buscar a Jim para pasar la Navidad. Martín descubrió con tristeza que se había convertido. Un solitario. Afortunadamente, antes de acostarme, recibí una llamada de Louise. Gracias por tu regalo de Navidad. De nada, está preparado especialmente para ti. Martín dijo específicamente. El maestro coctelero no solo puede crear creaciones originales. Pero también mejorarlos. Las recetas existentes, recetas mejoradas de tres cócteles clásicos, son más adecuadas para los gustos de la gente moderna. No solo Louise, sino también amigos de Atlanta como Kelly Gray, Elena y Lily, incluidos Vincent y Sofía, etc. Amigo, envió por correo todos sus regalos de Navidad. Louise se dio cuenta de que no había preparado un regalo de Navidad para Martín y, pensando en las diversas acciones conmovedoras de Martín después del fracaso de Alejandro Magno, dijo en voz baja. Me haré cargo de los preparativos preliminares de Wanted. Tú puedes prepararte. Déjamelo todo a mí. Bueno, pasado mañana partiremos hacia la ciudad de Hong Kong y los gastos serán todos míos. Martín. Sonrió. Es si siente tan bien que la cuiden. Louise dijo. No solo tú y yo, sino también a Angelique en a Julie. Martín se sorprendió. ¿A qué asistirá a la reunión anual de la asociación de bartenders? ¿Ella también quiere? ¿Quieres ser barman? Louise simplemente dijo. Julie se va a Camboya y se trasladará desde la ciudad de Hong Kong. Martín tuvo una vaga impresión de que algunos de los niños adoptados por Julie eran del sudeste asiático. Lo pensó por un momento. Y luego dijo. Tú eres personalmente responsable del orden buscado, y acabas de invitar a Julie a protagonizar Fox, y tienes el esquema de Dion de Brat. Lo he visto, las chicas geniales son perfectas para Julie. Louise se sorprendió. ¿Aún te atreves a invitarla? Tomb Raider 2, Móvil de Killer, además de esta, la respuesta del mercado es muy normal, ¿estás segura de que puede darse la vuelta? Estrictamente hablando, Julie arruinó tres películas en, un si el señor y la señora Smith falla, básicamente terminará en Hollywood. Pero Julie regresó gracias a su escándalo con Pete. Lo que es aún más aterrador es que Julie no tiene relaciones públicas y todas las respuestas provienen de ella misma. Martín dijo. Su salario definitivamente bajará, ¿verdad? Louise dijo. Estoy segura, la invité con cinco millones de dólares y ella me estaba agradecida, pero su atractivo, escuché. Cuando Julie estaba filmando el señor y la señora Smith, se involucró con Pete. Martín solo pudo decir esto. Los escándalos no son necesariamente algo malo. Si Julie está allá sola y una fuerzas con el equipo de filmación para exagerar. El público a menudo solo mira la popularidad y no le importa. ¿Es un escándalo? Louise dijo directamente. Estás apostando. Martín dijo. En realidad, soy el primer protagonista. Si ella es popular, será la guinda del pastel. Si no es popular, no se convertirá en una carga. Pensó más. Además, si ella es si no estamos expuestos, todavía podemos ser la guinda del pastel. Ella estiró la pata. Louise ha visto demasiado de este tipo de cosas malas. Pensó con el pensamiento de Hollywood. Si Holly se roba a Pete y tú intervienes como un tercero y robar a Holly, guau. Ella se emocionó. Creo que es maravilloso con solo pensarlo. La película debe explotar. Martín preguntó. ¿Crees que es factible? Louise lo pensó detenidamente y sintió que efectivamente era factible, y luego dijo. Esperaré hasta conocer a Julie, tendré una buena charla con ella. Mientras tanto, en una fiesta en Century City. Thomas conoció a Maya, la agente de Anne Attaway. Los dos tomaron la iniciativa de buscar un lugar tranquilo para charlar. Ma dijo directamente. Anne y Martín están unidos. Han atraído mucha atención de los medios. Son relativamente jóvenes. Hay algunas cosas que debemos verificar. Thomas se dijo a sí mismo que tiene la cabeza más clara que la de cualquier otra persona, pero de acuerdo con las palabras de Ma, me he comunicado con Martín y él aceptó cooperar. Ma se sintió aliviada. Lo mismo ocurre con Anne. Ella recordó enfáticamente. Anne es todavía muy joven, al igual que Martín. Ambos son está en aumento en sus carreras. Debes decirle bien a Martín que se deben tomar medidas de protección. No quiero que Anne quede embarazada. Martín hará un buen trabajo. Thomas creyó en Martín. A continuación, haremos discutir el ritmo y el plan de la exposición de las dos personas, que no puede separarse de los medios ni de la opinión pública no debe despertar el disgusto de la gente. Los dos agentes estaban preocupados por el amor de su cliente. Capítulo 173. Maneras de conseguir un papel. En el aeropuerto internacional de Los Ángeles, Julie sostuvo a un niño de menos de cuatro años y entró a la sala BIT con su asistente. Louise hizo un gesto con la mano. Julie se acercó, saludó a Martín y Louise uno por uno y se sentó frente a ellos. Martín miró al chico de cabello negro y piel amarilla y preguntó, ¿Este pequeño y guapo? Julie presentó, mi hijo, Maddox, regresó a Camboya esta vez principalmente para él y para darme un poco de paz y tranquilidad. Martín entendido, este es el hijo adoptivo camboyano de Julie. Louise dijo, por muy genial que seas, él debe ser un chico guapo como Martín cuando sea mayor. Julie miró a Martín y dijo con gran aprobación, siempre y cuando sea la mitad de guapo que Martín. Tenía miedo de los extraños y hundió la cabeza en los ojos de Julie, sobre mis hombros, con miedo de hablar. A Louise no le gustaban mucho los niños y no tenía ningún interés en entretenerlos. Preguntó directamente, la película fracasó. Parece que te presionaron mucho y te fuiste a esconder en el extranjero. Julie le dio unas suaves palmaditas en la espalda al niño y le dijo. Ella sonrió y dijo, no es tan estresante como tú. ¿Está todo bien allí? Más de una docena de inversores acaban de interrumpir la cooperación. Louise le restó importancia. Solo ella sabe cuánta presión hay. Solo puedo vaya al extranjero para buscar inversiones. Julie dijo. Hasta donde yo sé, hay muchas personas en el extranjero que quieren invertir en Hollywood, y algunas personas incluso usan películas de Hollywood para hacer estafas, que pueden atraer fondos fácilmente. Martín primero miró a Louise, como si estuviera pensando en eso. Ella lo pensó y luego agregó. ¿Los camboyanos están interesados en invertir en Hollywood? Julie pensó por un momento. Debería haberlo, no lo he notado. Miró a Louise. Con su experiencia y calificaciones, siempre que el proyecto sea bueno, no habrá problema para atraer inversiones. Louise pasó al tema que preocupaba a Martín. Tengo un proyecto entre manos y quiero para invitarte a participar. Julie estaba bastante sorprendida. ¿No tienes miedo de volver a equivocarte? He fallado tres veces seguidas. Las palabras de Louise fueron igualmente conmovedoras. Hemos sido amigas durante muchos años. No podemos simplemente mirarte. Caer. ¿Puedes alejarme? Solo dame una mano. Ella dijo algo agradable primero y luego algo feo. Por supuesto, mi proyecto no puede permitirse un salario tan alto. En tiempos difíciles, hay personas que están dispuestas a ayudar, y... En Hollywood era extremadamente raro. Julie dijo. Casi pierdo la confianza. Martín conocía su propio peso y simplemente escuchaba sin hablar. Louise continuó. Luchemos juntos por un cambio y digámosle a Hollywood que estamos lejos de estar condenados. Julie le entregó a su hijo a su asistente y le preguntó. ¿Qué proyecto específico? Louise dijo. Acción es una película de tiroteos adaptada de Ding New. Wanted de los cómics. Martín es el protagonista masculino y tú eres la protagonista femenina. Julie dijo. Volveré a revisar el guión. Mientras el guión y el personaje estén bien, todo lo demás no es un problema. Alejandro Magno fracasó, aunque el actor más desafortunado fue Colin Farrell, ella también estuvo implicada y será difícil que tenga otras oportunidades adecuadas en el corto plazo. A menos que el señor y la señora Smith del próximo año tengan éxito. Louise dijo. Haré que alguien hable con su agente más tarde. Julie miró a Martín y recordó que él tenía una película que estaba a punto de estrenarse. Si puede tener éxito, entonces debería venir y cooperar con el exitoso. Persona, tal vez podrá escapar de su mala suerte. Si fracasaba, no tendría más remedio que rechazar la oferta de Louise. Ya estábamos en una situación difícil y no podíamos caer al abismo, ni siquiera tuvimos la oportunidad de dar la vuelta. Louise volvió a cambiar de tema. ¿Los conoces en Camboya? Julie miró a su hijo con los ojos llenos de amor. Establecí una fundación allí y el rey de Camboya me va a conceder un título nacional honorario. Título. Louise dijo. La próxima vez que tenga la oportunidad, iré, echaré un vistazo y contribuiré. Después de charlar unas palabras más, cuando llegó el momento de abordar el avión, Martín y Louise fueron a la primera clase. Cabina. Las dos personas se sientan una al lado de la otra y, después de bajar la partición del medio, es muy conveniente acostarse juntas y hablar. Louise tomó el brazo de Martín, lo acomodó debajo y dijo. Mientras el que ve lejos tenga éxito, el lado de Julie no será un problema. Vio a Martín con un auricular. En una oreja, se lo quitó y escuchó. ¿Acento de Boston? Martín. Simplemente dijo. El nuevo proyecto de Scorsese es una película de gánsteres adaptada de la película de Hong Kong Infernal Affairs. Leonardo es el primer protagonista y quiero ganar el segundo protagonista. Louise encendió los auriculares. Regreso a. Martín. De hecho, esta es una buena manera de mejorar tu estilo, pero te enfrentarás a una competencia muy feroz y es difícil ganar. Martín dijo. La forma más fácil es traer capital al grupo. Louise se volvió y miró a Martín y adivinó lo que estaba pensando. Si no tienes más de 10 millones de dólares en fondos, no tienes que pensar en eso. Martín dijo proactivamente. Entonces, mujer rica, solo puedo contar contigo. Para apoyarme de nuevo. Louise estaba insatisfecha. Cuando lo necesites, llámame mujer rica. Cuando no lo necesites, llámame borracha, pervertida y puta. Esa eres tú. La primera parte es seria, pero la segunda esta parte es solo para darle vida a las cosas, ¿no? Martín enfatizó. Dijo. Esa es una película de gánsteres de Martín Scorsese. Está garantizado que hará dinero sin perder dinero. Pero Louise sacudió lentamente la cabeza. Las películas de Scorsese, como Kentin, nunca ha sido bueno en taquilla y necesita ser proyectado. La próxima operación recuperará el dinero. Chico malo, tengo que recordarte. Los costos de tiempo también son costos. Además, Pacific Pictures no tiene tantos inversores. Martín se quedó en silencio por un momento, pero lo que estaba pensando era en la promoción de Zombie y Goló en Atlanta. El proceso de En ese momento, él estaba saltando arriba y abajo, levantando la casa y derribándola, y luego simplemente preparó un plato. Cuando era un actor joven en mi vida anterior, el productor no sabía a dónde ir, así que usó un extremo para engañar al otro extremo, y a su vez usó el otro extremo para engañar al otro extremo. Muchos ejemplos. El yerno de Bill Gates es una broma, pero casos similares no son infrecuentes en la industria cinematográfica. Lois se conocía a Martín hasta cierto punto y le preguntó. Mal hijo, ¿qué malas ideas estás reprimiendo? Si haces cosas malas, no me involucres. Martín preguntó. ¿Qué tal si usas el dinero de otras personas para ayudarte a ganar dinero? ¿Eres tan amable? Lois se no le creyó. ¿Qué ganas con esto? Martín dijo con calma. Varios millones de dólares en salario y un papel en el equipo de Scorsese. Lois se limitó a mirarlo. Espere a que continúe. Martín dijo. Su Pacific Pictures existe desde hace casi 10 años, ¿verdad? Durante este periodo, ha participado en el rodaje de muchas películas. Puede ver el logotipo de Pacific Pictures en los títulos de muchas películas. Lois se suspiró. La mayoría de ellas son películas de inversión media a baja, un plato de nivela, la única vez que se estropeó. La última vez me dijiste que querías salir de América del Norte, fuera del área donde el fracaso de Alejandro Magno tuvo el mayor impacto, e invertir en el extranjero. Martín consideró este asunto detenidamente. Si agregas a Martín Scorsese y León donde está el nombre de Nadeau, ¿qué tal si usamos sus proyectos para atraer inversiones? Lois se ha participado en muchos platos y entendió lo que Martín quiso decir cuando lo escuchó. Pacific Pictures usa su nombre para atraer inversiones, y luego lo llevas a como? ¿Puedo invertir en el equipo para ganar el papel? Martín dijo. Tengo información definitiva. El equipo se establecerá en febrero. Será una película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Creo que debe haber mucha gente dispuesta a invertir. Pacífico las empresas cinematográficas pueden obtener honorarios de gestión y comisiones por ganancias, y pedir prestadas las gallinas de otras personas para poner sus propios huevos. Loise también estaba considerando invertir en el extranjero recientemente. Pensó por un momento. Solo se puede hacer en el extranjero, preferiblemente no en Europa. Ante el atractivo de Leonardo, se creó un estudio en Hollywood y, una vez que aparecieron las noticias, no fue difícil atraer inversiones. ¿Quién se atreve a subestimar el atractivo de Jack? Martín llenó los vacíos. Con sus capacidades operativas, incluso si los inversores quieren ir a Hollywood y ver al equipo, si los lleva a Warner Studios, definitivamente no tendrá problemas para tratar con ellos. Loise todavía tiene alta confianza. No es gran cosa. Ella ya había comenzado a pensar en cómo ejecutarlo. Scorsese está cooperando con Warner Bros. Para este proyecto. No es difícil para mí conseguir los materiales regulares del equipo, ya que ese es una inversión, el costo del tiempo es mío. Se puede ignorar. Martín es consciente de que su reputación y atractivo actuales no son suficientes. Para ser precisos, no ha establecido una marca y sólo puede confiar en Pacific Pictures. Loise miró a Martín. Es sólo que otra vez me debes una gran deuda. Querido, piénsalo de otra manera. Martín está muy consciente ahora. Aunque su capital físico es suficiente, su capital de marca es seriamente insuficiente. En él en el futuro, cuando me haga famosa y me convierta en una estrella de cine con atractivo para el mercado, podrás usar mi reputación para atraer inversiones. Loise se rió al principio, luego sacudió la cabeza. En ese momento, me abandonarás. Martín dejó de lado toda su incorrección y preguntó muy seriamente. ¿En tu opinión, qué clase de persona soy? Loise quiso decir que sí, pero de repente se quedó en silencio. El fracaso de Alejandro Magno hizo que su experiencia fuera un revés sin precedentes. La mayoría de los inversores abandonaron Pacific Pictures, pero Martín y Kelly no. Aunque sabía que Martín era una persona complicada, se sentía mucho mejor con él que antes y dijo. Hablaremos sobre el futuro más tarde. El vuelo llegó exitosamente a Hong Kong y Loise llamó a Pacific Pictures en el aeropuerto. Que la empresa se ponga en contacto inmediatamente con Warner Bros. y exprese su interés en invertir en el nuevo proyecto de Martín Scorsese. Cuando se trata de inversiones por decenas de millones de dólares, lo normal es negociar durante varios meses. La Asociación Internacional de Bartenders envió a alguien a recibirlos y los dos se hospedaron en una lujosa suite del Hotel Four Seasons. Martín era muy cohibido y actuó como un compañero masculino silencioso. Junto con Loise, se reunió con el presidente de la Asociación de Bartenders y con varios maestros de bartenders de alto nivel. A la posterior Conferencia Internacional de Bartenders asistirán bartenders y bebedores señor de todo el mundo, y el lugar de celebración de la conferencia será el famoso Centro de Convenciones y Exposiciones. Martín pidió específicamente al asistente del presidente una copia de los procedimientos de la reunión y la lista de invitados, y luego regresó a la sala para leerlos detenidamente. Loise también vino al estudio, preparándose para escribir un plan, y vio a Martín revisando la información muy seriamente. ¿Qué estás haciendo con esto? Por supuesto que tengo que esforzarme cuando se me ocurren ideas. Martín dijo. Vea si hay clientes potenciales en él. Loise dijo. Estoy muy consciente, continúe. Después de revisarlo, Martín encontró algunos objetivos clave y, a través de la relación de Loise con la Asociación de Bartenders, obtuvo más información pública. Capítulo 174 Objetivo de Acción El año pasado, surgió una maestra de bartender en Los Ángeles. Con su genial creatividad y habilidades, creó una variedad de cócteles nuevos, como aviones de papel, penicilina, tornillos de expansión y cañones italianos. Había cientos de personas en reunidos. El presidente de la Asociación Internacional de Bartenders estaba en el podio preparándose para otorgar un importante premio. Ella es Loise Meyer, una nueva maestra. Ella es una nueva leyenda en la industria del bartender, por lo que la otorgaremos oficialmente. Recibirá el título de maestro y un trofeo de contribución especial. Levantó la voz y dijo. Bienvenida Loise Meyer al escenario. Martín se puso de pie y aplaudió. Loise se puso de pie, lo abrazó con fuerza y le susurró al oído con entusiasmo. Le dio un mordisco y dijo con una voz que solo dos personas podían oír. Gracias. En ese momento, sonrió alegremente y no podría estar más orgullosa que esto en la vida. El cine es solo un trabajo, pero ser barman es un pasatiempo. Loise llevaba una falda larga y caminó hacia el podio. Martín hizo un gesto a quienes lo rodeaban para que se levantaran. Loise, la maestra bartender internacional, creó una cantidad asombrosa de cócteles nuevos el año pasado. Los bartenders de los alrededores se levantaron uno tras otro, haciendo que todo el lugar se pusiera de pie. Cuando Loise subió al escenario y recibió el trofeo a Esmeralda con forma de copa de vino, la mayoría de la gente en el lugar se puso de pie y aplaudió. El ambiente en el salón era extremadamente cálido. Loise levantó el trofeo a Esmeralda, tenía los ojos ligeramente húmedos, se paró frente al micrófono y dijo, Gracias a mi asistente Martín, sin quien no estaría donde estoy hoy. Además, traje dos nuevos cócteles. Recetas. Madrina también hay tres cócteles clásicos con recetas mejoradas. Todos pueden probarlos en el cóctel más tarde. Los participantes eran bartenders o bebedores veteranos. Después de escuchar esto, aplaudieron aún con más entusiasmo. Loise bajó del escenario y fue recibida por numerosos camareros en el camino. En los últimos años ha habido pocos cócteles nuevos que puedan difundirse ampliamente y llamarse clásicos. Loise creó muchos cócteles el año pasado. Loise regresó y le entregó el trofeo a Esmeralda a Martín. La mitad de ti. Martín dijo deliberadamente, Es un gran honor tener la mitad de mí. Loise estaba emocionada en ese momento, Abrazó a Martín y le dio un cálido verso de saludo. Al ver las llamas de Loise elevarse, Martín le dio un verso húmedo. Después de mucho tiempo, los dos se separaron. Loise dijo, ¿De repente tuve una idea? Tan pronto como Martín la vio sacando el trasero, Supo qué tipo de postura quería usar. No querrás hacer una película biográfica sobre ti, ¿verdad? Loise es tan descarada, asintió repetidamente. Sí. La única maestra bartender, en unos años, definitivamente será la reina del bartender. Esa es una leyenda de clase mundial. Si haces una autobiografía de mí, la actriz puede ganar un Oscar. Martín preguntó, Estoy actuando como soy. No, no puedo tenerte, y definitivamente no puedo tenerte. Loise se dio cuenta de una cuestión clave. Soy la reina. De bartender, no la reina del fraude. Cuando el cóctel comenzó por la noche, la emoción de Loise disminuyó, su mentalidad volvió gradualmente a la normalidad y nunca volvió a mencionar la realización de una película biográfica. Ella personalmente demostró varios cócteles nuevos, enseñó a un grupo de camareros y abandonó el bar. Una gran cantidad de personas vinieron a saludar a Loise y Martín la acompañó a socializar, buscó al objetivo basándose en el nombre de la persona y la información que leyó anoche. Inesperadamente, una persona objetivo vino a saludar. El presidente acompañó personalmente a un hombre moreno y delgado de mediana edad, seguido de una chica de unos 20 años. «Señora Mel, señor Davies, este es el señor Wu Maotin de Myanmar, y esta es su hija, la señorita Wu Tang», dijo el presidente específicamente. «El señor Wu es un empresario de joyería y esta vez el trofeo fue Jade. Todos patrocinados por el señor Wu». Loise y Martín estrecharon cortésmente la mano de Wu Maotin y saludaron a Wu Gang. «Ambos pueden hablar inglés relativamente fluido». Las dos partes charlaron sobre cócteles durante un rato y, después de que los Wu y sus hijas tomaron cada uno una copa de cócteles que Loise acababa de preparar, se fueron a otra parte. Martín volvió a mirar a Wu Maotin. Cuando nadie vino, Loise preguntó. «¿Le pasa algo?». Esta fue una de las personas en las que Martín se centró anoche. Leí su información anoche. «Para ser precisos, esta persona es dueña de una mina de Jade Ita. ¿Inversores potenciales adecuados?». Eso fue todo lo que se le ocurrió a Loise porque no sabía mucho sobre Myanmar. Martín dijo. «Muchas guerras en Myanmar son por las minas de Jade. Los propietarios de las minas son en realidad pequeños señores de la guerra o agentes apoyados por los señores de la guerra. Si ganan impulso este año, pueden caer el próximo año. Incluso si pueden mantener su negocio familiar durante mucho tiempo, y también me gusta preparar un camino más seguro para las generaciones futuras». Loise entendió. «¿Invirtió en la industria cinematográfica?». Martín asintió. «Sí, la información pública que leí ayer mostró que él y su única hija es accionista y director de una productora de cine y televisión en la ciudad de Hong Kong. El Jade parece ser el objeto más reconocido en el este y sudeste de Asia, y la ciudad de Hong Kong es un importante mercado de consumo». Loise dijo. «Tienes corazón». Martín dijo. «Aunque mi cerebro no funciona bien, varias personas relacionadas con la industria del cine y la televisión lo miraron más de cerca». Loise asintió. «Sí, eres muy trabajadora». Martín dijo la verdad. «Si tuviera sus antecedentes, no podría iniciar un negocio. Habría estado esperando a morir». Al ver que no había nadie alrededor de Wilma Oting, dijo. «Probaré si no funciona, retírate». Loise lo animó. «Los esfuerzos que hagas ahora están relacionados con tu brillante futuro». Esto es muy similar a lo que Martín solía decirle a Thomas. «Lo que está jodido eventualmente estará jodido». Martín tomó una copa de vino, caminó y silenciosamente se acercó a Wilma Oting. Los dos se encontraron mientras caminaban. «Hola, señor Wu», dijo Martín con una sonrisa. «Ese trofeo de Jade es único. Este tipo de joyería verde oriental le da a la gente una belleza noble». Pregunto. «Escuché que también hay un trofeo imperial de primer nivel». «¿Jade verde?». Wilma Oting respondió. «Es raro y bastante precioso». Martín preguntó. «¿Tiene alguno el señor Wu?». «Lowise asistirá pronto a una alfombra roja de estreno y le voy a dar un regalo especial, un verde. Un colgante en forma de corazón sería bueno. No lo tengo en stock». Wilma Oting escuchó lo que le interesaba en las palabras de Martín. «¿Estreno?». «¿Estreno de la película?». Martín esperó hasta decir esto. «Lowise y yo no somos solo una camarera, ella es la jefa de Hollywood Pacific Pictures. Soy una estrella de cine de Hollywood. No sé si has visto Horror House of Wax. Soy el actor principal. Tendré una película pronto». «Lowise invirtió decenas de millones de dólares en una película que se estrenará. Ah, la estrella de Hollywood. Uma Oting no le importó mucho, pero el jefe de una compañía cinematográfica de Hollywood lo miró fijamente. No esperaba señora Mayer por ser tan sobresaliente». Martín sabía que Louise era la clave. «La multimillonaria más joven de Hollywood, una de las productoras más exitosas, que atrae a grupos de inversión de todo el mundo para hacer películas, ha destacado sombres de negocios y artistas. Pensando en Uma Oting, solo tiene uno. Hija», ya añadió. «También es una destacada alumna de la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California». Después de Big Ship, las películas de Hollywood se hicieron populares en todo el mundo. Uma Oting sentía mucha curiosidad por Hollywood. «Atraer inversiones de todo el mundo». «¿Mundo?», Martín dijo con una sonrisa. «Hollywood es un centro de producción de cine y televisión abierto. Absorbe talentos, tecnología y fondos de todo el mundo, filma películas maravillosas una tras otra, promueve el desarrollo del arte cinematográfico y, al mismo tiempo, al mismo tiempo, retribuye a todos los inversores. Hay muchos cineastas en la ciudad de Hong Kong en Hollywood. Trabajan duro». Uma Oting dijo. «Jack Chen». Martín dijo. «El Kung Fu es impresionante». Suspiró. «He visto muchos jornadas películas de Kung Fu de Kong, incluidas Shaw Brothers en los primeros años, One Day or más tarde, la serie Jack Chen de Police Story, así como el tiroteo de acción de John Woo, etc., son clásicos». Dicho esto, Uma Oting quedó impresionado. Por Martín. De hecho, es un clásico. «Mi hija y yo somos amantes del cine, pero es una lástima que el mercado cinematográfico de la ciudad de Hong Kong se haya reducido y ha habido pocas películas buenas en los últimos años». Martín continuó. «Muchas los cineastas de Hong Kong han ido a Hollywood para desarrollarse y a la mayoría de ellos les está yendo bien. En comparación con Jack Chen y Jed Lee, solo puedo ser considerado un don nadie, y John Woo, Tom Cruise y lo nombraron para dirigir Misión. Imposible 2». Y también le pidió que diseñara personalmente las escenas del tiroteo. El equipo de guía de acción del señor Joan Epin es la clave para el éxito de la serie Matrix. Ni siquiera mencionó a aquellos que fallaron, como si la ciudad de Hong Kong pudiera tener éxito. Si va a Hollywood. Uma Oting tenía inversiones en Hong Kong City Film Company y estaba interesado en Hollywood. Pregunto. «La señora Mel vino aquí esta vez no sólo para asistir a la conferencia de camareros. Por cierto, para atraer inversiones, Hollywood produce demasiadas películas. Al año. Parte de esto debe resolverse con un plato». Martín explicó brevemente el concepto de un plato. «Louis se planea invertir en un gran proyecto esta vez. Me pregunto si el señor Woo habrá oído hablar de los cineastas de Hong Kong. «Chong Man Keung y Max Yu-Fai». Uma Oting asintió. «Los conozco», se dijo Martín. «El proyecto está relacionado con ellos». Warner Bros. Compró los derechos de adaptación de la película de Hong Kong Infernal a Fires y se preparó para rodar la versión americana. Recordó. «Me parece. Que lo escuché mencionar». Martín continuó. «La versión estadounidense está dirigida por Martín Scorsese y protagonizada por Leonardo. Uno de los cuatro directores más importantes de Hollywood. Uma Oting no está interesado, pero sí muy interesado. ¿Leonardo de Titanic? Sí, son ellos». Martín dijo la clave. «Pacific Pictures de Louise está lista para participar en la inversión y ha estado en contacto con Warner Bros. para negociaciones. La inversión total en la película puede ser de 100 millones. Se trata de dólares estadounidenses, así que Louise y yo salimos esta vez a buscar inversores con ideas afines». Uma Oting comprendió de inmediato por qué la otra parte acudió a él. Martín dijo esto, sacó la tarjeta de presentación de Louise y se la entregó. «Si el señor Wu está interesado, puede contactarnos». Uma Oting pensó por un momento y la aceptó. Mientras Martín iba a buscar a otros, Uma Oting salió de la recepción, llamó a sus asistentes, sacó su teléfono móvil y empezó a hacer llamadas. Conocía a Zwang y Mai, pero no estaba familiarizado con ellos, pero alguien de la compañía cinematográfica involucrada en la inversión podría contactarlos. A la mañana siguiente, Uma Oting recibió noticias detalladas e información relevante enviadas por fax desde Los Ángeles. Capítulo 175 Se colocaron varios documentos de fax sobre el escritorio. Uma Oting los examinó atentamente. Hoy en día, muchas estrellas de cine de Hong Kong y personal detrás de escena trabajan en Hollywood. No es difícil obtener información relevante. En primer lugar está la información sobre Martín Davies, con quien contactó anoche, quien actualmente ha protagonizado dos películas de teatro, ambas con protagonistas masculinos, y su escándalo con la princesa de Disney y Annie Attaway está haciendo mucho ruido. Uma Oting miró la foto del recorte del periódico y determinó que era el joven que había visto anoche. Luego está la camarera Louise Meyer, jefa de Pacific Pictures. Pacific Pictures ha participado en muchas películas publicadas por Warner Bros. en los DVD que sus subordinados encontraron según la lista, se puede ver a Pacific Pictures en el título. Logo. Muchas películas con inversiones anteriores han tenido éxito, pero la última, Alejandro Magno, recibió una pobre respuesta del mercado. Pero Uma Oting no se lo tomó en serio porque se estaba preparando para participar en los proyectos cinematográficos de Leonardo y Martin Scorsese. Juan y Mai respondieron personalmente al amigo que Uma Oting les pidió que Pacific Pictures siempre ha sido socio de Warner Bros. En los últimos días, se ha puesto en contacto oficialmente con Warner Bros. para negociar la inversión en el nuevo proyecto de Martin Scorsese. Hoy en día, las películas de Hong Kong no están avanzando mucho. El mercado es pequeño, la audiencia es pequeña, hay pocos proyectos y hay pocos comienzos. Uma Oting conoce su propio negocio y la parte de Myanmar aún puede mantenerlo. Pero es sólo cuestión de tiempo antes de que se derrumbe. Incluso desde la perspectiva de compartir riesgos, no podemos concentrar todos los recursos en Myanmar y Hong Kong. Debemos tener industrias que permitan a nuestra hija vivir una vida próspera. A la edad de Uma Oting, es inevitable pensar en las generaciones futuras. Descubrió la información de contacto que Martin dejó ayer, llamó al número que aparece arriba e invitó a Martin y a la maestra Louise a tomar el té juntos. En el piso 45 del Hotel Four Seasons, el té de la tarde de Kumquat es muy bueno. A las 3 de la tarde, Martin y Louise bajaron del piso de arriba y llegaron a tiempo al piso 45. Uma Oting y su hija ya habían reservado una habitación privada y estaban esperando adentro. Esta vez fue diferente a la noche anterior. Uma Oting fue mucho más educado y antes de servir el té de la tarde, les dio a Martin y Louise un regalo de reunión. Martin es una pulsera llena de verde. Louise lleva una pulsera verde. Martin no sabe mucho sobre el jade y su inspección visual del agua no es particularmente buena, pero el valor supera los 100.000 dólares de Hong Kong. Pateó ligeramente a Louise y Louise dijo, es demasiado caro. Uma Oting dijo, con una sonrisa, es un pensamiento pequeño, no respetuoso. Fue directo al grano. Además de mi negocio de joyería, también estoy en Hong Kong. Siempre quise ir a Hollywood para invertir en películas. Mi hija también siente curiosidad por Hollywood. Anoche escuché al señor Davis decir que tiene una película que se estrenará pronto. ¿Será nuestro padre y nuestra hija? ¿Tienes el honor de asistir al estreno? Martin y Louise rápidamente intercambiaron miradas y se hicieron cargo. La película se estrenó a principios de febrero del año pasado y se estrenará a finales de enero. Ustedes dos pueden ir a Los Ángeles en cualquier momento. Cuando regrese, le pediré al equipo que les envíe una invitación formal. Wu Tante estaba muy feliz. Genial. Como muchas personas en esta época, siente curiosidad por Hollywood y Estados Unidos. Uma Oting volvió a empujar el regalo hacia ellos dos. Por favor, acéptenlo. Martin tomó las dos cajas de regalo y las guardó. Se sirvió el té de la tarde y el ambiente entre las dos partes fue bastante animado. Durante este periodo, Uma Oting habló específicamente sobre los cineastas de Hong Kong en Hollywood y reveló que tenía intenciones de invertir. Naturalmente, Louise no se negó y las dos partes acordaron discutirlo en detalle en Los Ángeles después de asistir al estreno de The Issa Beyes. Martin se ocupaba más de las curiosas preguntas de Wu Tante. Una hora más tarde, las dos partes se marcharon por separado. Martin acompañó a Louise al piso de arriba. No se sentirán cómodos pagando a menos que lo vean con sus propios ojos. Louise preguntó. Implica una inversión de más de decenas de millones de dólares y hay un océano pacífico al otro lado del camino. ¿Cómo se sentiría de gusto si fuera usted? Martin recordó específicamente. Debe estar preparado para lidiar. Louise prestó gran atención. Pacific Pictures ya ha comenzado a hacer preparativos. No te preocupes, he hecho platos similares muchas veces. Se giró para preguntar. ¿Estás planeando regresar a América del Norte mañana? Yo también quiero quedarme aquí contigo. Martin afectuosamente, sus ojos estaban llenos de culpa. Pero Warner Bros. tiene que tomar muchas fotos promocionales, así que solo puedo regresar corriendo. Louise no se obligó. Yo, soy y voy a Camboya y Julie se ha puesto en contacto con algunas personas. Martin dijo. Tienes que tener cuidado. El sudeste asiático no es mejor que América del Norte. Louise señaló. Los guardaespaldas nos han estado siguiendo. Martin lo notó cuando estaba en Los Ángeles y sugirió. Sal y ve la vista nocturna de la ciudad portuaria. No, no me interesa. Louise agarró a Martin y caminó hacia adelante rápidamente. Me debes una gran deuda otra vez, regresa. Y devuélvela. Martin, que tenía la deuda, no tenía dinero, entonces, ¿cómo podría pagarla? Treinta es realmente como un lobo. Cuando llegó a la ciudad de Hong Kong, además de participar en las actividades de los organizadores y solicitar inversiones, Martin pasó el resto de su tiempo pagando deudas. Afortunadamente, su vaca es lo suficientemente fuerte. A la mañana siguiente, Martin y Louise llegaron al aeropuerto, abordaron sus respectivos vuelos y abandonaron la ciudad portuaria casi al mismo tiempo. Llegué en primera clase y volví solo en clase económica. Martín no tenía margen para razonar. Después de regresar a Los Ángeles, tan pronto como llegó al apartamento, Harris llamó y dijo que habían enviado el nuevo Star Express. Martín arrastró su maleta hasta la puerta del apartamento. Antonio estaba sentado bajo la sombrilla como antes. ¿No fuiste al este de Asia? ¿Volviste tan pronto? Martín sacó una hebilla de seguridad y se la entregó a Antonio. Es un recuerdo para ti. Antonio dijo. Eres muy educado. Martín. Se encogió de hombros. Tengo miedo de que me vendas a los paparazzi. No te preocupes, no son cien mil dólares. No te venderé. Antonio no se sintió muy tentado. No vales tanto dinero a corto plazo. Martín estaba impotente. De ninguna manera, no valgo ni una fracción del precio de los gemelos de Julia Roberts. El mes pasado, Big Mouth dio a luz a gemelos, y muchas revistas de entretenimiento ofrecieron millones de dólares para comprar fotografías. De los niños. Martín arrastró su maleta escaleras arriba y cuando pasó por la puerta diagonalmente opuesta, la puerta se abrió. Jessica salió con el expreso. Martín, es de Atlanta. Martín aceptó el expreso y le entregó dos hebillas de seguridad. Pequeños recuerdos para ti y Emily. Jessica se sorprendió. Yo también. Demasiado. Vale. Gracias. Martín. ¿Qué está pasando en el estudio? Preguntó Martín, me llamaron de nuevo de repente. Jessica dijo. Parece que algunas de las fotos promocionales son inapropiadas. Martín asintió y se preparó para regresar. Pensando en otra cosa, dijo. ¿Cómo es tu trabajo? Jessica rápidamente dijo. Es mucho mejor que antes, con ingresos estables y muchas oportunidades. Martín dijo directamente. Si quieres, después de que se estrene la película, puedes ir a trabajo en mi estudio. Jessica se quedó atónita por un momento, luego se dio cuenta. ¿Me contratas? Martín dijo. Necesito un asistente, el contenido específico del trabajo es similar a lo que haces, piensa en ello. No, considéralo. No es necesario. Cuando Jessica estaba en el momento más difícil, una vez consideró ir al norte y desarrollarse en el valle. Si no tuviera dinero, ¿qué dignidad le importaría? Ella respondió. Sí. Martín asintió. Dejaré que Lao Wu hable contigo más tarde. Está bien, dijo Jessica. Martín regresó al apartamento y Jessica regresó al apartamento, rebuscó en la ropa y los accesorios que compró el año pasado, los puso en una caja y se preparó para tirarlos. Esto era lo que ella y Emily planeaban usar para seducir a Martín. Martín abrió la caja del expreso y descubrió que todavía era una talla con forma humana, a diferencia de los cuernos anteriores, estaba hecha de piedra. Sigue siendo un payaso inspirado en él. Martín lo recogió y miró las plantas de los pies, el nombre de Lily Carter estaba grabado en la planta de cada uno. Parece que el tallaje ha vuelto a mejorar. Martín los guardó todos, junto con los cuernos tallados y el colgante con dientes de cocodrilo. ¿Cuántos meses pasarán antes de que lo saques y se lo entregues a Annie? Quizás entonces se convirtió en Ana. No importa para quién sea, Lily Carter es una escultora de arte de primer nivel. Las obras de la maestra Lily por sí sola son suficientes para que Martín las envíe durante mucho tiempo. Martín decidió que cuando Uma Otin y su hija vinieran a Los Ángeles, le comprarían un lote de jadeita común y se lo darían a Lily y Elena. Estimular la iniciativa subjetiva de Lily. En cuanto al coste laboral, Martín aún no le ha pedido los derechos de imagen. Alrededor de las nueve de la noche, Bruce regresó del exterior. Martín le pidió que subieran a tomar una copa juntos y le contara sobre Jessica. Bruce se recostó en la barandilla del techo del edificio y dijo, déjamelo a mí. Martín se sintió muy cómodo con Bruce y habló brevemente sobre el asunto en la ciudad de Hong Kong. Dentro de un tiempo, es posible que haya inversores del sudeste asiático llega a Los Ángeles y luego al océano Pacífico. Es posible que la industria cinematográfica necesite que alguien coopere. Necesitas comunicarte con ellos para obtener más detalles. Hombre, realmente te admiro. Bruce no sabía qué decir. Tú te engañé y te secuestré en Asia. Martín golpeó la barandilla de metal. Esto se llama brindar a las personas oportunidades de inversión, se llama ganar-ganar. Bruce dijo, entiendo, ganar-ganar, tú y Louise ganáis dos veces. Martín ya no quería hablar con este pedazo de mierda apestoso, así que cambió de tema. ¿Qué está pasando allí? ¿El vídeo fue tomado? Bruce suspiró. Hubo un accidente. Martín se preguntó, ¿no está todo bajo tu control? Esta tarde, cuando estaba descansando en la residencia de Jin, vino su hermana. Bruce recordó que entre las mujeres comunes, la niña también pertenece al tipo directo. ¿Ella es más alta que Jin? Martín inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Viejo Bru, sé un ser humano, no seas una mala persona, no hagas cosas malas, son hermanas. Bruce se mostró desdeñoso. ¿De quién crees que aprendí esto? Me quedo al lado de una mala persona todos los días, ¿qué más puedo hacer excepto aprender a hacer cosas malas? Martín era demasiado vado para refutar. Después de la última práctica, Bruce se familiarizó gradualmente con la industria del entretenimiento. No te preocupes, miraré la situación real. Temprano a la mañana siguiente, Martín se apresuró a ir a Warner Studio para cooperar con el equipo y los fotógrafos para filmar nuevas escenas. Fotos promocionales. Al mismo tiempo, deje que el equipo envíe una carta formal de invitación al estreno a Wuma Otin y su hija. Las promociones habituales del equipo se centran exclusivamente en el protagonista masculino y Martín está empezando a estar ocupado en el trabajo. Antes del Año Nuevo, me quedaba con el equipo casi todos los días y participaba en varias actividades promocionales periódicas. Ha llegado el año 2005. Justo después de las vacaciones de Año Nuevo, Annie regresó a Los Ángeles desde Nueva York. Martín tenía una sorpresa guardada. Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas. No olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Capítulo 176 Cígname audionovelas finalmente regresó. En el restaurante con estrella Michelin, Anne estaba disfrutando de una comida francesa. Martín frente a ella era considerado y elegante, cuidándola de todas las formas posibles. Tomó un trozo de camarón al horno y se lo llevó a Martín. Esta es tu recompensa. Martín se lo llevó a la boca, con el rostro lleno de felicidad, y también tomó un trozo y se lo dio a Annie. Annie se lo comió y preguntó. ¿La última vez que te llamé, estabas en el este de Asia? Dijo Martín sin cambiar de expresión. Fui a Hong Kong para solicitar inversiones. Annie pensó en el proyecto de la película. ¿No crees? ¿Tienes suficientes fondos en Atlanta? Quiero ir al extranjero para atraer inversiones. Otro proyecto. Martín dijo vagamente. No es una orden deseada. Voy a cooperar con otros en otro gran proyecto con una inversión mayor. Lo siento. Implica cláusulas de confidencialidad, por lo que no puedo decir nada al respecto por el momento. Escuche. Cuando la inversión fue mayor, Annie pensó que debería mantenerse en secreto. Ella sonrió y tomó la mano de Martín. No importa. Las grandes empresas deben implicar muchos términos. Estaba particularmente preocupada por el dinero de Martín. ¿Fue bien el viaje? Martín asintió levemente. Encuéntrelo. Varios inversores potenciales venderán a Los Ángeles para asistir al estreno de Edmont a más ojos en un rato. Tomó la iniciativa de invitar. Annie, ¿me acompañarás al estreno, de acuerdo? ¿Cómo pudo Annie negarse? Definitivamente iré. Martín sacó una exquisita caja de regalo con una hermosa patrón de cielo estrellado grabado en él. Esto es para ti, ábrelo y echa un vistazo, qué sorpresa. Cuando Annie vio tantas estrellas, inmediatamente pensó en diamantes brillantes. Luego, estaba a punto de abrirlo. ¿Puedes tú? Martín hizo un gesto de invitación. Te pertenecen. Annie lo abrió con entusiasmo y descubrió que dentro había un certificado, un mapa estelar extremadamente exquisito y una hermosa estrella. Estrellas de cristal. No era el diamante en el que estaba pensando. Aunque Annie es actriz, por un momento, la sonrisa se le congeló en el rostro. Pero cuando abrió el certificado, se sorprendió bastante y no pudo evitar taparse la boca. ¿Tú, compraste el derecho de nombrarme una estrella? Este negocio realmente no es popular. Martín dijo. Sociedad Astronómica del Atlántico, el derecho de denominación de una estrella. Sus líneas estaban preparadas cuando llegó, y sus habilidades de actuación explotaron en ese momento, absolutamente al nivel de un Oscar. Cuando estaba en la ciudad de Hong Kong, no podía o no puedo evitar extrañarte. Después de llamarte, te extrañé aún más y me preguntaba si había alguna manera de poder verte con solo levantar la cabeza. Annie frunció los labios, sus ojos estaban ligeramente rojos y nublados. Martín continuó. Encontré específicamente la famosa Asociación Astronómica del Atlántico y compré los derechos del nombre Ata Estrella. En el futuro, podré ver la luz de tus estrellas cuando mire hacia arriba, y tu luz de estrellas siempre brillará sobre mí. Annie asintió vigorosamente, incapaz de evitarlo. Te amo, Martín, mi amor por ti será como esta estrella. Martín no tiene miedo de que Annie descubra el problema. Si ella realmente quiere descubrirlo, es que él, Martín Davis, fue engañado por la Asociación Astronómica del Atlántico. Es normal que una buena persona se deje engañar por un mentiroso. Annie pensó que este era el regalo más preciado del mundo y lo guardó en su bolso con cuidado. Es el momento en que estás usando el dinero. Es demasiado caro. Martín dijo. Annie, te mereces todas las cosas buenas del mundo. Annie quedó atónita. Al mirar a Martín, es muy guapo, útil y tiene mucho dinero. Es difícil encontrar otro novio como este. Es hora de subir la apuesta. Annie dijo tentativamente. Martín, has invertido en películas una tras otra y tus fondos son muy escasos, ¿verdad? Si lo necesitas, todavía tengo algo de dinero disponible. Esto superó las expectativas de Martín. Reaccionó muy rápidamente. Con un poco de emoción. No es necesario. Puedo resolver el problema de financiación. Puedes decirme si lo necesitas. Annie no lo forzó y dijo específicamente. Lo que es mío es tuyo. No podía decir la última frase ahora. No te preocupes, la presión financiera de mi parte no es demasiado grande. Martín finalmente volvió a sus sentidos. Cuando Bruce lo vio, quedó impresionado. Después de terminar la comida, Martín pagó la cuenta, salió del restaurante del brazo de Annie y caminó por la acera. Por supuesto, los dos no lo expresarán claramente, pero sus respectivos managers ya se han comunicado, cada vez que tienen una cita caminarán en público para mostrar su cariño como es debido. Cuando sea el momento adecuado, incluso podrás hacer un gran movimiento. Martín tomó la mano de Annie y habló y rió todo el tiempo. Fue extremadamente íntimo. No hay duda sobre su ética profesional. Es posible que muchos de los reporteros de entretenimiento paparazzi en el futuro no tengan nada para comer, por lo que tienen que ganarse el dinero para la comida y la gasolina de hoy. Los dos se besaron apasionadamente en la calle. De Montamaseyes ha entrado en un período de publicidad a gran escala. Después de entrar a un pequeño parque, Martín incluso corrió con Annie a la espalda por un rato. Las noticias de entretenimiento son todas fabricadas. Más tarde, Martín compró un telescopio astronómico y llevó a Annie al cercano Hotel Rich Carlton y nunca volvió a salir. Primero, Annie se sintió abrumada por el romance de las estrellas, luego se dejó llevar por Martín y, en su emoción, incluso accedió a muchas de sus extrañas peticiones. A la mañana siguiente, cuando los dos salieron juntos del hotel, fueron fotografiados por los paparazzi que los habían estado esperando esa misma mañana. Estos paparazzi del entretenimiento lo siguieron hasta la entrada de los estudios Warner antes de darse por vencidos. Martín quería que Annie cooperara más con la publicidad y, por supuesto, tenía que darle confianza a Annie. Sería demasiado bajo mostrar a otros los lamentables ahorros e incluso podría asustar a la gente. Al llegar al pequeño estudio alquilado por el equipo de Wanted, Mene tomó la iniciativa de saludarlo. Jefe. Martín le presentó a Annie. Este es Mene, mi hermano. Annie le sonrió a Mene. Hola. En la oficina de cristal del otro lado, el guionista Mike Brad salió corriendo. Martín los presentó a él y a Annie. Bradet no quería mirar a la princesa Anna y dijo directamente. Necesito un director de acción profesional. Algunas escenas del guión deben construirse junto con la acción. Martín dijo. Vine. Aquí hoy solo para guiarme en la acción. Kate, Chad Starsky, a quien conoció en la fiesta de Winslet, terminó su trabajo en el equipo de Constantina el mes pasado. Después de un breve descanso, se comunicó con Martín y estaba listo para comenzar un nuevo trabajo. Martín y Brad discutieron la dirección de la historia del guion, y Annie solo pudo escuchar de lado, sintiendo que Martín en el trabajo estaba lleno de pasión y vitalidad. Unos diez minutos después, Chad entró al estudio y se unió a Martín y Brad en la discusión. Justo a tiempo, Bruce está aquí también. Algunas de las escenas de acción imaginadas por Martín y Chad fueron simplemente demostradas directamente por Bruce, lo cual fue más intuitivo. Bruce se ha mantenido en forma y ha entrenado con Martín durante mucho tiempo y él es ágil. Antes del mediodía, Martín ya había decidido contratar a Chad como director de acción del equipo. Chad y Martín tienen muchas ideas similares y están dispuestos a aceptar este nuevo trabajo. Brad también esperaba con ansias un entrenador de acción profesional y pidió un regalo al mediodía. Martín encontró a Annie y le preguntó, ¿Estás aburrida? No podemos dejar de hablar de trabajo. Annie vio con sus propios ojos cómo se construía el estudio y se sintió completamente aliviada. Los hombres que trabajan son los más atractivos, así que no tienes que preocuparte por mí. Iré al set en un momento, tú continúas ocupada con el trabajo. Martín dijo, te invitaré al mediodía, comeré y luego iré. Está bien. Annie quería involucrarse más en la vida de Martín. Martín la invitó a almorzar y luego envió a Annie al Hotel Hilton, donde su equipo estaría filmando por la tarde. Martín fue a encontrarse con Craven para un roadshow por la tarde. Después del año nuevo, la promoción de la montaña tiene ojos entró en plena vigencia, con carteles, anuncios, artículos promocionales, etc., llegando en un flujo interminable. El sitio web de desclasificación de pruebas nucleares de Nevada ha estado actualizando información, tanto verdadera como falsa, de forma programada. Si algo es verdad, usa la verdad. Si no es verdad, úsalo como falso. El poder del capital es muy poderoso. Warner Bros. Encontró muchos veteranos que habían trabajado en sitios de pruebas nucleares y realizó entrevistas específicamente, lo que les valió muchas miradas. La promoción y el marketing de películas son genuinos y falsos. Siempre que puedan causar sensación, se atreven a crear un pánico apocalíptico. Los documentos etiquetados como alto secreto revelaron uno tras otro que los residentes y veteranos que originalmente vivían cerca del sitio de prueba, especialmente aquellos con anomalías físicas, fueron constantemente sacados a rastras con fines propagandísticos. La presión de la opinión pública finalmente se extendió a Washington. En una conferencia de prensa habitual en la Casa Blanca, un periodista de Warner Televisión hizo preguntas relacionadas. El portavoz lo negó rotundamente y afirmó directamente que iría a Hollywood. La refutación oficial de los rumores nunca ha sido eficaz en este tipo de asuntos y, a menudo, se vuelve cada vez más oscuro. La ficticia Agencia de Evaluación de Energía Atómica de Estados Unidos emitió un aviso de persona desaparecida para encontrar al personal de recopilación de datos desaparecido en el sitio de pruebas nucleares de Nevada. Luego, alguien más publicó avisos similares de personas desaparecidas en Internet y en los medios de comunicación, afirmando que familiares o amigos que conducían por Nevada desaparecieron cerca del sitio de pruebas nucleares. De hecho, en este punto, las personas que están familiarizadas con la promoción y el marketing de películas de Hollywood ya han visto que se trata de la promoción de una determinada película. El marketing viral no es la primera vez que se utiliza Blair Witch. Tras el éxito de esta película, otras películas han utilizado métodos de marketing similares en los últimos años, incluida The Matrix. Justo después de que Washington respondiera y la opinión pública alcanzara un clímax, la imagen de la página de inicio del sitio web de desclasificación de pruebas nucleares de Nevada cambió. Ya no era la imagen de un veterano con un lipoma en la espalda, sino un aviso de persona desaparecida. Soy Brian, el director de la escuela secundaria Lovisa en el condado de Orange. El mes pasado, el profesor de educación física de la escuela, Bob, desapareció mientras conducía con la familia de su suegro por Nevada. Su coche terminó en una gasolinera fuera del lugar de prueba nuclear. Sitio. Ahora estoy buscando pistas. Una foto de una familia estaba dibujada en el aviso de personas desaparecidas. El hombre que está parado en la posición C, sosteniendo al perro en una mano y al niño en la otra, es Bob, el protagonista masculino interpretado por Martin N. Jane de Monta. Detrás de ellos está la familia del suegro de Bob. El marketing viral puede provocar reacciones negativas fácilmente y la experimentada Warner Bros. Está bien preparada. Al mismo tiempo que se difundió el aviso de persona desaparecida, se cargó un juego Flash en la página web, llamado La Montaña Tiene Ojos. El contenido es ayudar al protagonista masculino Bob a encontrar la colonia maníaca asesina deformada y pervertida causada por las pruebas nucleares, controlar al protagonista Bob para pasar niveles y luchar contra monstruos, y encontrar al bebé arrebatado por el maníaco asesino. Aquellos que completen el juego antes de la fecha límite pueden participar en una lotería y recibir un recuerdo enviado por correo por parte de la tripulación. También hay 10 premios super afortunados. Los ganadores serán invitados por el equipo a Los Ángeles para asistir al estreno de Ellison de Montaña y todos los gastos de viaje y alojamiento correrán a cargo del equipo. En términos de publicidad formal, Martín se está preparando para aparecer en un programa de entrevistas. Capítulo 177 de Alien Show En el programa de hoy, tenemos la suerte de invitar a Wes Craven, el padrino de las películas de terror de Hollywood. En este punto, la voz de Alien de Géneres cambió repentinamente. Su nueva película Man el protagonista, Martín Davies, es también el novio de la princesa Ana. El público estalló en cálidos aplausos. Martín salió del baxtaje, saludó a Allen y al público y se sentó en el sofá individual blanco. Warner Bros. Es optimista sobre las perspectivas de la película y ha invertido muchos recursos promocionales. Lo mismo ocurre con la UMA. Esta oportunidad de programa de entrevistas fue facilitada por UMA y Warner Bros. Al mismo tiempo. Entre el sofá individual donde estaba sentado Martín y el sofá de Allen, había una mesa extraña, que se parecía un poco a una caja de madera y se veía muy singular. The Alien de Géneres Show ha estado al aire durante más de un año y ha logrado buenos índices de audiencia, y la presentadora Alien de Géneres es aún mejor. Allen fue directo al grano y habló con un poco de dureza. Martín, de hecho, escuché sobre ti antes y todo estaba asociado con Annie Attaway. ¿Estás buscando a Annie como tu novia por el bien de la fama? La primera pregunta lo que surgió. Fue fuera de lugar, Martín maldijo a Bitchi en su corazón, pero la sonrisa en su rostro permaneció sin cambios. Eso es porque sabes muy poca información. Mi fama proviene de las dos películas que protagonicé. Zombie Ejigoló tiene un taquilla norteamericana de 7,02 millones de dólares y taquilla mundial de 7,02 millones de dólares. La taquilla fue de 12,3 millones de dólares estadounidenses. El Museo de Cera acaba de estrenarse en América del Norte, con una taquilla de 67,58 millones de dólares estadounidenses, y la la taquilla mundial superó los 100 millones de dólares estadounidenses. Enfatizó además. Mi baile de ametralladora zombie es muy popular en los principales clubes nocturnos. Allen preguntó. Es innegable. Annie amplió aún más su fama. Martín dijo sin ceremonias. Si quiero usar a mi novia para hacerme famoso, puedo elegir a otra persona, como tú, eres más famosa que Annie. Allen frunció levemente el ceño. Soy gay. Lo siento, no lo sé, dijo Martín cortésmente, te pido disculpas por mis palabras imprudentes. No sería cortés si la otra parte se pasara de la raya. Ser débil solo hará que este bich y cause más problemas. Allen sabía que un tipo difícil estaba aquí hoy, por lo que primero lo apuñaló con sus espinas y luego se disculpó de inmediato para mostrar su gracia. Entre avanzar y retroceder, tiene un buen sentido de la proporción. El público lo animó con aplausos, claramente desaprobando su comportamiento. Allen volvió a mirar el rostro de Martín. Como gay, pasó por alto una cosa. La apariencia de Martín Davis es naturalmente buena para la gente. Este maldito mundo basado en rostros. El estilo de Allen fue etiquetado como malo por muchas personas, ella inmediatamente cambió de dirección y dejó de mencionar a Annie Attaway, sonrió como si estuviera hablando de cosas comunes. Escuché que tienes una buena relación personal con Wes Craven, así que él eligió yo. ¿Quieres que seas el actor principal? Existe este factor. Martín no lo negó, pero enfatizó. La clave es que tengo buenas habilidades de actuación y buenas habilidades. Esta película de terror ha agregado algunos elementos de acción, actuaciones y Allen se sorprendió. ¿Buenas habilidades? ¿Mejor que si Egel o Jack Chen? Obviamente hay una trampa en esta afirmación, y Martín no saltará. Es diferente, las habilidades también están divididas. Hay muchos tipos. Allen golpeó el reposabrazos del sofá, envió una señal a las personas de abajo y continuó cavando agujeros. ¿Eres muy capaz en el combate real? Martín dijo. Con. ¿Quién quieres comparar? Con y cómo. Si realmente eres como el equipo como se anuncia, aparece un asesino pervertido. El agujero de Allen se cavó cada vez más profundamente. ¿Qué harías? Martín escuchó. Algo débilmente y estaba a punto de hablar. Se colocó una mesa de madera con forma de caja entre los dos sofás. De repente, el escritorio se abrió. Un hombre deforme y de aspecto extraño apareció con un cuchillo afilado en la mano. Martín no cooperó en absoluto, levantó la mano y agarró la muñeca del hombre deforme, antes de que alguien pudiera abalanzarse sobre él, giró con fuerza su revés, el hombre deforme gritó y fue presionado contra la caja de madera. Primero agarró el cuchillo de utilería con la otra mano, lo tiró a un lado y luego presionó la nuca del hombre deformado para evitar que se moviera. Esto no es algo que las dos partes hayan discutido y es normal tener una respuesta de emergencia. Pero el público disfrutó viéndolo, y no parecía falso desde una distancia cercana, e inmediatamente estallaron en cálidos aplausos. Allen dijo rápidamente. Detente. Detente, este es uno de nuestro personal, es broma. Martín lo soltó y le dio una palmada en el hombro. Lo siento, nadie me lo dijo con anticipación. El extraño actor se frotó. Levantó su muñeca, miró a Martín y se fue en tono deprimido. Fue aterrador pero no aterrador, casi me golpean y estaba de mal humor. Allen tuvo que suavizar las cosas. Ahora podemos confirmar que Martín es realmente muy hábil. El público aplaudió nuevamente. Martín sabe claramente que tanto contenido de superclase aparece uno tras otro debido a su bajo estatus. El acoso a las estrellas jóvenes en programas de variedades no es nada nuevo. Martín dijo ni suave ni fuerte. Afortunadamente, no tengo un arma en la mano. Allen sonrió y dijo. Eres un padre muy fuerte. Creemos que puedes rescatar al niño en la película. Las palabras de Martín fueron impecable. Es responsabilidad de un hombre proteger a su familia. Allen señaló la pantalla grande en la parte trasera. Ahora veamos el avance de la montaña tiene ojos y veamos la actuación de Martín. El programa. Cambió al avance. El programa de entrevistas terminó rápidamente, con muy poco de lo acordado. Martín entró al salón y Tomás lo siguió y le dijo. Cuando salga ese actor especial, debes cooperar y tener miedo. Hacer algo está en línea con mi carácter. Martín preguntó. ¿Te han informado? Tomás. Respondió rápidamente. No, nadie habló conmigo. Y agregó. Las pequeñas estrellas y los actores tienen este tipo de situación. La situación es normal. Llamaron a la puerta y Martín dijo que pasara. Allen abrió la puerta y dijo directamente. No eres lo suficientemente cooperativo. Martín dijo. Vengo de los barrios marginales. Crecí en medio de disparos y caos. Mi primera reacción es protegerme. Allen miró a Martín. No puedo permitírmelo. No tienes que venir. Martín también la miró. Tú eres la que no puede permitirse el lujo de jugar, ¿verdad? No me diste ninguna comunicación ni pista por adelantado. De repente fui atacado y reaccioné instintivamente, ¿y viniste a acusarme? Allen dijo con frialdad. Este programa se transmitirá de acuerdo con el contrato. No cooperaré con usted en el futuro. Martín agitó la mano, no. Molestarse en hablar con ella. Después de que Allen se fue, Tomás dijo. Es innecesario, ella te desacreditará. Martín miró a Bruce sentado en un rincón de la habitación. Bruce se puso los auriculares, los apretó en sus brazos, escuchó la conversación clara y asintió con la cabeza hacia Martín. Tomás se quedó sin palabras. ¿Tú? Martín le impidió hablar, se quitó el maquillaje y se cambió de ropa, salió, se subió al auto y luego dijo. Si ella me calumniara, algunos miembros del personal del programa no estarían contentos y publicarían. Esta grabación en línea para luchar contra mi injusticia. Es razonable y razonable. Tomás es dueño de la gran empresa de corretaje y también está un poco enojado con Allen. Después de que estos presentadores de programas de entrevistas han ganado algo de fama, siempre pierden el control de sus manos y boca. Cuando se encuentran con alguien que no puede ofenderlos, lo encubren como una broma y ni siquiera saludan de antemano. Lo desagradable de Legend Show no afectó la promoción normal del equipo. La actuación de Martín en el programa se ganó el favor de una gran cantidad de espectadores, y la cantidad de fanáticos en su blog continuó aumentando. Al mismo tiempo, el marketing viral también ha entrado en su etapa final. En Nueva York, Ted se sentó frente a la computadora, controlando a Bob en el juego para correr hacia la ciudad de los pervertidos y matar. El juego es relativamente simple y Bob solo tiene tres habilidades. Batear, lanzarse y ocultarse. Además, hay un componente de descifrado simple. Mata a los pervertidos para recoger las pertenencias de los niños y deja que los perros te ayuden a encontrar el paradero. Ted usó su mouse y teclado muy rápidamente, volándole la cabeza de varios pervertidos uno tras otro, y finalmente encontró al hijo del protagonista. Controla al protagonista para que recoja al niño y aparecerá un enlace de lotería en la interfaz. Ted cantó Dios Jesús, tomó la Coca-Cola que tenía al lado y se la bebió toda de un trago. Luego, hizo clic en el botón de inicio de la rueda de lotería. El puntero comenzó a girar y finalmente se detuvo en el superpremio mayor. Ted estaba incrédulo, se sostuvo la cabeza y abrió mucho los ojos, miró una y otra vez y estuvo seguro de que había ganado el premio más grande. Pudo ir gratis a Los Ángeles para asistir al estreno de las colinas tienen ojos. Nunca antes había ganado la lotería, pero esta vez gané el superpremio mayor. Aún faltan 10 días para el estreno y se han anunciado uno tras otro varios premios en la web, la gente ha dejado mensajes en el área de mensajes hablando de la alegría de ganar. El número total de personas que participan en la lotería en el sitio web supera el millón y el número total de visitantes supera los 10 millones. Después del lanzamiento de Horror House of Wax en Norteamérica, se lanzaron al mercado de VD y cintas de vídeo, y en los títulos de ambos se incluyeron comerciales cortos de The Montamaseyes. La base de fans de Martín también se ha movilizado. El blog llamó a la gente de Los Ángeles a ir al estreno para apoyar a Martín, y a la gente de otros lugares a comprar entradas después del estreno. A medida que nos acercamos al estreno, Jessica y Emily permanecen cercanas a Rachel. El equipo utilizó una pequeña cantidad de gastos de marketing para encargar una gran cantidad de carteles luminosos y carteles de Martín. Jessica le pidió especialmente a Rachel que saliera a reunirse. Tengo trescientas pizarras luminosas y mil carteles allí, dijo Jessica. Rachel, ahora no nos faltan materiales, lo que nos falta es gente. Movilicemos a la mayor cantidad de personas posible para ir a la alfombra roja del estreno y apoyar a Martín. Rachel dijo. Puedo garantizar que estarán presentes trescientos personas. El resto irá espontáneamente. Es difícil decir cuántos son. Se dio cuenta de una nueva situación. Ana acompañó a Martín en la alfombra roja. Creo que los seguidores de Ana también iremos mucho allí. Jessica ya lo había preparado. También hemos hecho algunos carteles luminosos y carteles para Annie. Según las estimaciones del personal del departamento de marketing, después del estreno de la película, un grupo de personas a las que les gusta Annie entrará al cine para comprar entradas y ver la película. Rachel organizó varias actividades y poco a poco fue ganando confianza. Déjanos la escena a Fuebe y a mí cuando llegue el momento, y tú transportas los materiales con anticipación. Jessica dijo. No hay ningún problema de mi parte, el equipo entregará los materiales una vez. Con un día de anticipación transportado al almacén del teatro de estreno. Los dos discutieron algunos temas organizativos el día del estreno. Jessica dejó la información de contacto de una persona de seguridad a cargo para que Rachel siempre pudiera encontrar a alguien que la apoyara en caso de una situación inesperada. Por parte de Martín se recibieron algunos invitados importantes. Por ejemplo, Wuma Otting y su hija de Asia. Dado que el estudio de Parthed aún no se había establecido oficialmente, Louise los llevó a visitar Pacific Pictures, luego los acompañó a Warner Bros. y Warner Studios, e incluso invitó temporalmente a un ejecutivo de Warner Bros. para que los acompañara. Pacific Pictures ya estaba discutiendo cooperación e inversión con Warner Bros. Todo lo que se mostró era cierto y, naturalmente, se ganó la confianza de Wuma Otting. Después del lanzamiento de A.S. Betway en The Mountains, las dos partes discutirán oficialmente la inversión. Capítulo 178 Martín y sus fans. En el apartamento de North Hollywood, Martín hizo un viaje especial de regreso después de terminar su peinado. Después de entrar, sacó una Coca-Cola de la caja, la untó con aceite de oliva y la colocó en el alféizar de la ventana que daba al estreno. Teatro. Martín se quitó los guantes desechables, sacó su teléfono móvil y marcó el número de Robert. En Atlanta, Robert dijo. Entiendo, lo haré de inmediato. Martín bajó las escaleras, se subió al automóvil Mercedes-Benz estacionado frente al apartamento y le dijo a Bruxe. Ve al hotel a recoger arriba a Annie. Bruxe. Condujo y preguntó. ¿Realmente funciona? Funcionó varias veces. Martín también busca consuelo psicológico. Similar a adorar al dios de la riqueza en vidas anteriores. Al llegar al hotel Hilton, tan pronto como Martín se bajó del auto, Laura salió con Annie vestida. Martín se apresuró a abrir la puerta y sostuvo el techo del auto para dejar que Annie llegara a la puerta. Annie vio todo el cuidado meticuloso de su novio en estas pequeñas cosas y le sonrió dulcemente a Martín. Mientras espera a que Martín suba al coche, el Mercedes-Benz arranca. Laura la siguió en otro coche. Annie preguntó con preocupación. ¿A cuánto asciende la taquilla prevista para el fin de semana de estreno de Warner Bros? Martín parecía muy estresado. 25 millones de dólares. Annie agarró la mano de Martín y lo animó. Creo que puedes hacerlo. Martín. Así entiendo. Depende de la taquilla de la primera semana. Las proyecciones de películas actuales son fundamentalmente diferentes a las de antes del año 2000. La estrategia de marketing es atraer a los aficionados al cine lo antes posible. La taquilla norteamericana de la mayoría de las películas comerciales, los dos primeros fines de semana representan más de la mitad. El estreno de The Mount Amassayes se llevó a cabo en el teatro El Capitán. Rachel trajo a los miembros principales del grupo de fans temprano en la mañana y recibió las luces oficiales de manos de Jessica y Emily. Herramientas de apoyo como carteles, carteles y pancartas. Para quienes apoyaron a Annie Attaway, Jessica y Rachel tomaron la iniciativa de contactarla y enviarles luces y otros materiales. Antes de la alfombra roja, a excepción de algunos fanáticos del cine de terror que se unieron a la diversión, los fanáticos se dividieron principalmente en tres grupos. Además de Martín y Annie, también hay un grupo enorme. Los partidarios de Wes Craven. A partir de Pesadilla en Elm Street en 1983, durante más de 20 años, las películas de terror de Wes Craven se han convertido en una marca muy conocida en toda Norteamérica. Por ello, esta película incluye el trailer que se ha estrenado, así como algunos carteles, con la tipografía más llamativa al inicio. Works by Wes Craven. Ni el director Alexander Hagan ni el actor Martín tienen objeciones y lo apoyan con ambas manos. Cuando el viejo y genial Craven fue el primero en caminar sobre la alfombra roja, hubo un rugido de víctores en la entrada del teatro. Angelina Jolie vino a animar. Cuando Mene caminó por la alfombra roja, un gran número de personas lo llamaron para firmar autógrafos, cuando Mene pasó se encontró con que la mayoría de sus seguidores tenían más de 40 años. La persona que luego caminó por la alfombra roja casi sorprendió a los medios, periodistas y fanáticos. París Hilton ha resurgido en público después de una breve pausa. Después de vivir la cárcel y la traición de Kim Kardashian, París parecía haber dominado el código de tránsito, no permaneció mucho en la alfombra roja y rápidamente alcanzó a Mene frente a ella, insistiendo en tomarse una foto con Mene. Menay estaba paralizada. ¿Qué quieres hacer? París susurró. Tómate una foto conmigo y vuelve a buscarme el cheque. La cara de Meneay cambió de inmediato. No hay problema, ¿cómo quieres que coopere? Interrogación de cierre. Cuando los dos hombres se detuvieron en el área de prensa, los reporteros casi se amotinaron. París ya no es tan maníaca como antes, dejando que Mene la sujete por la cintura y sonrían juntas a la cámara. En ese momento, gritos más violentos sonaron desde el frente de la alfombra roja. Un auto negro se detuvo frente a la alfombra, Martín sacó a Mene del auto y los dos caminaron hacia la alfombra roja del brazo. A diferencia del estreno en el Museo de Cera, esta vez Martín es el protagonista absoluto. A ambos lados de la alfombra roja, cientos de fanáticos sostenían carteles de él y carteles luminosos con su nombre, llamándolo constantemente. Martín arrastró a Annie, firmó autógrafos para los fanáticos en el camino e incluso cumplió con las solicitudes de fotografías de los fanáticos. Bruce siguió detrás, sus ojos escaneando constantemente a los fanáticos, buscando cualquier peligro. Con la bendición de Annie, los fanáticos estaban tan entusiasmados que no fue una buena idea que Martín se escapara precipitadamente. Él y Bruce ya lo habían discutido. Bruce le dijo algo al collar de Mike, y cuatro guardias de seguridad se acercaron inmediatamente y le pidieron a Martín que regresara rápidamente a la alfombra roja por motivos de seguridad. Martín todavía firmó autógrafos con entusiasmo para los fanáticos hasta que los guardias de seguridad lo obligaron a irse. Incluso dos guardias de seguridad tuvieron que sujetar a Martín por los brazos. Martín realmente se preocupa por nosotros. Al presenciar todo esto, los fanáticos rompieron al horario una fantomó la iniciativa y gritó. Martín, por favor regresa, no demores el negocio. Muchos fanáticos se hicieron eco de manera mixta. Cuando las estrellas de cine a las que apoyan alcanzan este nivel, ¿qué más pueden decir? ¿Por qué siguen insatisfechas? Jessica, que estaba entre la multitud, de repente gritó. Quiero comprar cinco votos para apoyar a Martín. Quiero apoyar a Martín. Coincidieron otros fanáticos. Sí. Quiero verlo tres veces. Mientras la película sea buena, la veré cinco veces. Pocas personas notaron a Jessica, quien fue la primera en gritar. Emociones similares se extendieron rápidamente entre la multitud y los gritos se sucedieron uno tras otro. Entre ellos, muchos simplemente dicen que si la economía lo permite, tal vez el tiempo no lo permita. Pero Emily tomó una cámara de V, lo filmó todo y lo subió a internet, lo que siempre puede despertar las emociones de la gente al ver películas. ¿Las buenas películas naturalmente tienen buena taquilla? Muchas veces, una buena realización cinematográfica no es tan buena como una operación comercial. Mientras Martín caminaba por la alfombra roja y entraba al área de prensa, Jessica, Emily y Rachel agitaron sus manos y se fueron rápidamente. Los dos entraron al cine por la puerta lateral, se dirigieron a la oficina reservada en el segundo piso, abrieron la computadora portátil que trajeron e inmediatamente subieron a internet las fotos y algunos videos tomados en el lugar, especialmente el sitio web de Descifrado. A diferencia de Warner Bros. y los publicistas del programa, tienen a Martín en su centro. Martín y Anne habían sido entrevistados en el área de medios y fueron al vestíbulo del teatro a esperar la admisión más tarde. Hay muchos invitados reunidos aquí. También vinieron Sofía y Vincent, y la figura corpulenta del primero atrajo la atención de la gente. Se acercó, miró a Anne brevemente y le preguntó a Martín. ¿Es esta tu nueva novia? Anne Atawai. Martín presentó a Sofía. Mi amiga en Atlanta, Sofía. Sofía sonrió con una cara siniestra y siguió a Anne. Manos. Anne solo sintió que las manos de esta mujer eran duras como piedras. A Martín le preocupaba que Sofía estuviera diciendo tonterías, así que señaló detrás de él y dijo sin dudarlo. Bruce está allí. Sofía perdió interés en cualquier otra cosa y caminó rápidamente hacia Bruce. Martín creía que Bruce no caería. Anne se acercó y susurró. ¿Por qué no se siente una buena persona? Por supuesto, Martín no diría la verdad. Ella es una fanática del ejercicio físico. Ha perdido toda la grasa de su cuerpo. Parece un poco aterradora. Pero en realidad es una persona muy agradable. Scott definitivamente puede darse de ello. Hola, Martín. Wuma Otting se acercó a saludar. Su hija Ugrán era como una niña común y corriente, mirando a Martín con admiración. ¿Estás tan radiante hoy? Martín se volvió inteligentemente hacia Anne. ¿Escuchaste eso? La señorita Ugrú te está elogiando. Anne ha reconocido completamente a Martín. Coopere mucho y tome la iniciativa de estrechar la mano de Wu Tant. Wuma Otting dijo. Visite Pacific Pictures, visite Warner Bros. Y también hablé con varios ejecutivos de Warner Bros. La situación es mejor de lo que dije. Gracias por brindarme esta oportunidad de inversión. Martín no quedó impresionado por todos. No es educado. Señor Wu, ¿puedo pedirle un pequeño agradecimiento? Wu Ma Otting pensó que estos occidentales realmente no saben cómo ser humildes, pero dijo con una sonrisa en su rostro. Vaya adelante, siempre que pueda hacerlo. Martín dijo. ¿Puedes venderme un lote de Jade It a un precio justo? Resultó ser una cosa tan pequeña. La buena impresión que Wu Ma Otting tuvo de Martín volvió. Te daré una lista más tarde, puedes elegir. Después de que las dos personas se fueron, Annie preguntó en voz baja. ¿Jade? Parece que he oído hablar de eso. Martín dijo simplemente. Una especie de preciosa joya oriental. ¿Joyas? La mente de Anna inmediatamente cobró vida. ¿Las joyas finalmente llegarán? ¿Las joyas están aquí? ¿Quedan muy atrás los coches de lujo y las mansiones? Wes Craven se acercó en ese momento y llevó a Martín a reunirse con varios periodistas, principalmente críticos de cine, incluido Kenneth Turan, columnista de Los Ángeles Times y el principal crítico de cine de The Hollywood Reporter, Todd McCarthy, y Courney Howard de Variety. Todas estas personas son miembros de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Martín los saludó cortésmente y conversó calurosamente durante un rato. Las estrellas necesitan la adoración de los medios y los críticos. Al salir, Martín le preguntó a Craven. ¿Les preparo algunos pequeños obsequios? Craven negó con la cabeza. No, el equipo ya hizo los preparativos. Le recordó a Martín. Si compites por premios en el futuro, dale prioridad. A Los Ángeles. Casi el 70% de los miembros de la academia viven en estos dos lugares. Martín preguntó tentativamente. ¿Ellos? Craven entendió lo que Martín quería decir. La mayoría de las veces enfatizarán la equidad y la justicia. Pero alrededor de todas las industrias en Hollywood son todas actividades comerciales. Martín vio a Mene en ese momento y descubrió que Mene estaba siendo guiado por Paris Hilton y socializando en todas partes. No podía entender qué estaba pasando, así que aprovechó la oportunidad para acercarse y preguntar. Mene dijo con una mueca. Jefe Martín, ella dio demasiado. Martín sabía que recientemente estaba bajo una gran presión financiera y lo animó. Vamos, intenta ganar más. Ganar dinero no está nada mal. En el teatro El Capitán, una gran cantidad de espectadores ingresaron al recinto uno tras otro. Ted entró con otros nueve afortunados espectadores, sentados exactamente en la fila del medio. El teatro, con capacidad para casi mil personas, estaba lleno excepto las primeras filas. Aunque no es la temporada alta como el verano y las vacaciones, ella sacros de Montaigne todavía atrae a un gran número de personas. Luego los invitados y miembros del círculo de medios ingresaron al lugar. En medio de aplausos, Wes Graven y Alexander Aja condujeron al equipo y al personal creativo al teatro. Entre los actores del reparto, Martín es el único al que realmente se le puede llamar estrella. Luego de una breve entrevista con los medios, comenzó oficialmente el estreno de La Montaña Tiene Ojos. Capítulo 179 Dolor e Ira. La película comienza con una escena de explosión nuclear parecida a un documental. Con el papel amarillento como fondo de la imagen, se revela mucha información supuestamente ultrasecreta. Cuando aparecieron los subtítulos del elenco principal y el equipo, un grupo de personal de la expedición científica que vestía ropa protectora fue repentinamente atacado y aniquilado. Luego comienza una típica película de terror americana. La familia se va de viaje y decide conducir por Nevada. Todos los diálogos y escenas resaltan la ocupación y el carácter del protagonista masculino Bob, un profesor de educación física que enseña béisbol y otros deportes en una determinada escuela, y un padre joven. Siente un profundo amor por su familia y, por el bien de sus hijos y su esposa, ha soportado una y otra vez a su suegro conservador, testarudo y agresivo. Cada vez que tenían una disputa y su esposa actuaba como pacificadora, Bob daba un paso atrás por el bien de su esposa. Al menos el público no se sentirá disgustado con este personaje si cede ante su familia por amor. Entonces, después de llenar gasolina en la gasolinera, Bob se encerró en la casa rodante para observar a los niños mientras su suegro elegía un camino secundario. El auto sufrió un pinchazo y su suegro decidió regresar a la gasolinera en busca de ayuda. Bob, cuando era joven, fue a explorar el camino desconocido que tenía por delante. El camino quedó cortado por un enorme cráter y apareció oficialmente el asesino de Fieme. Bob fue repentinamente atacado y atacado por dos asesinos y, después de pagar el precio de cortarse los dedos, Bob mató a los asesinos. Cuando vendó la herida, tomó el bate de béisbol y se disponía a regresar a la casa rodante, ataron a su suegro a un árbol y le prendieron fuego, mataron a su suegra y a su esposa, y a su hermana. Sus suegros y su cuñado resultaron heridos y se llevaron al niño. Bajo el dolor y la ira, se lanzó oficialmente el modo una persona, un palo, un perro. El protagonista masculino y el asesino deforme se abusan mutuamente. Con la ayuda del perro y de la niña deforme, el héroe mató al enemigo y rescató al niño. En la tercera fila del público, mirando al actor con cicatrices sacando a su hijo de la ciudad abandonada, el crítico de cine Kenneth Turan dijo, Wes Craven finalmente ha hecho algunos progresos a lo largo de los años. Todd McCarthy asintió. Combinó más. Acción elementos de la película. Otro crítico de cine, Courney Howard, dijo, Este modelo es un poco interesante, una persona y un perro, luchando por sobrevivir y luego luchando para salir. McCarthy preguntó. ¿Qué piensas? ¿De esta película? No rompe con la fórmula tradicional del cine de terror. Turan simplemente dijo. Pero la actuación del actor es buena. ¿Notaste que interpretó la tristeza y la ira de perder a un ser querido? Muy bien. Courney respondió. ¿No crees que en el enfrentamiento final con los asesinos, él era más como un pervertido? McCarthy recordó con atención, y parecía un poco interesante. Pero Turan no lo cree así. Puedes pensar en ello después de intervenir. Al comienzo de la película, el protagonista masculino ama mucho a su esposa e hijos. Cuando ve que matan a su esposa y roban a sus hijos, ¿qué hará? Si tuviera su habilidad, ¿qué haría? McCast tiene un hijo. Pero seré aún más pervertida y loca que él. Courney asintió. Entonces, el héroe Usa es mi forma para mostrar el grandeza del amor de padre. Turan dijo. Martín Davis es un buen actor, mucho mejor que los idiotas de las dos series más exitosas de Craven, Pesadilla en Elm Street y Scream. Los créditos finales aparecieron en ese momento y el público se puso de pie. Se levantaron y aplaudieron, y varios críticos de cine también siguieron una ovación de pie. No puedo decir que sea una gran película, pero ciertamente no es mala. Baum, junto a él, es de CinemaScore, una agencia profesional de evaluación de mercado que se especializa en la reputación de la audiencia y tiene un profundo conocimiento del mercado cinematográfico. Baum siente que esta película es una de las raras obras maestras de Craven en los últimos años. La actuación del actor principal es muy emocionante y la escena culminante con una persona, un perro y un palco al final es realmente asombrosa. Ha habido tantos artículos sobre la promoción y marketing de la película, y el escándalo entre Martín y Anne ha sido un gran revuelo. A juzgar por sus muchos años de experiencia en el mercado de primera línea, la respuesta del mercado a esta película no es mala. Baum sacó su teléfono celular y envió un mensaje de texto grupal. Sus hombres estaban listos. En medio de los aplausos, a Gia y Martín llevaron al elenco principal y al equipo al escenario para tocar el telón. En el auditorio, de repente sonó un estallido de gritos caóticos. Martín, te amo. Al principio solo gritaban dos o tres personas, y luego más personas gritaron el nombre de Martín. El papel de Martín en esta película es realmente sobresaliente, especialmente su amor por su esposa e hijos. ¡Qué profundo es tu amor, qué despiadado serás al enfrentarte a un asesino! Ningún público se sintió disgustado por el asesinato casi pervertido de Martín, sino que sintió una sensación de alegría y placer. El encanto del personaje floreció y se contagió a los actores. Los fanáticos estuvieron muy emocionados por un momento, Jessica y Emily se miraron en medio de eso, con excelentes películas y personajes como base, fue muy fácil para ellas completar sus tareas. Se crea el llamado potencial. La popularidad y el atractivo de Martín son actualmente insuficientes, por lo que generar impulso se ha convertido en una opción necesaria. Ante el entusiasmo de los fanáticos, Martín tuvo que ponerse de pie, saludar, hacer una reverencia y hacer una reverencia. Una vez que se despierta el entusiasmo de una persona, es difícil calmarlo inmediatamente. Martín solo puede dar su último aliento una y otra vez. Los demás actores del equipo miraron a Martín con envidia, pero no podían hacer nada. Es el actor principal absoluto, aporta dinero para unirse al equipo y también se desempeña como director de producción. Es una de las tres personas más poderosas del equipo y también está profundamente involucrado en publicidad y marketing. Hay más de un nivel de diferencia. En la tribuna de los medios, un periodista exclamó. Mirando el ambiente en el teatro, parece una superestrella. El periodista que estaba a su lado dijo, esta película es un éxito y el impulso ascendente de Martín Davies no se puede detener. El primero estuvo, de acuerdo. Elian y Attaway son ridiculizados por muchas personas por ser mujeres fuertes y hombres débiles. Tal vez pronto lo haga hacer fuertes a los hombres y débiles a las mujeres. Finalmente, los aplausos se dispersaron. Las emociones de los fans se calmaron gradualmente. Luego de que el director de producción y el actor dijeran como de costumbre unas palabras de agradecimiento, el estreno finalizó de manera ordenada. De regreso al salón, muchos invitados se acercaron para felicitarlos uno por uno. Angelina Jolie abrazó a Martín suavemente y dijo con una sonrisa, tu actuación es una locura y está llena de encanto. Tengo muchas ganas de actuar frente a ti. Martín respondió con una sonrisa, también tengo muchas ganas de trabajar contigo. El ambiente en el salón era excelente. Anne se quedó con Martín y observó como Martín se convertía en una de las figuras centrales. A ella también le ha gustado algo como esto, que se puede decir que es un presagio de éxito. Kenneth Turan, el principal crítico de cine de Los Ángeles Times, se acercó, saludó a Martín y Anne y le dijo a Martín. He estado en la industria durante más de 30 años y he reseñado miles de películas. Descubrí que tu actuación las habilidades son muy explosivas. Pero el rol en sí limita tu desempeño. Tal vez deberías probar un rol con capas más ricas. Martín dijo respetuosamente. Gracias por tu pertinente consejo. En el pasado, no tuve más remedio que actuar sin importar lo que encontré. En el futuro, si tienes la opción, debes elegir roles más complejos para perfeccionar tus habilidades de actuación. Turan se alegró mucho cuando la otra parte escuchó lo que dijo. Martín, tienes mucho talento, no desperdicies este talento, espero que puedas convertirte en un nuevo actor en el futuro, Daniel Day-Lewis o Sean Penn. Martín asintió y respondió. Haré lo mejor que pueda. Turan sonrió, se fue y regresó al círculo de críticos de los medios. Tom Carty preguntó. ¿Cómo es? No parece tan arrogante como un joven. Turan dijo. Es un joven muy humilde, escucha sugerencias y su talento es muy bueno. Espero que no decepcione como Tom Cruise. Este grupo de críticos fue el primero en abandonar el salón y prepararse para regresar. Para trabajar en el manuscrito. La tripulación envió inmediatamente a alguien a despedirlos y a cada persona se le entregó un bolso. Al mismo tiempo, el público se dispersó y se fue. Baugan de CinemaScore reunió a algunos de sus hombres y se subió a un vehículo comercial grande. Preguntó. ¿Cómo es la respuesta del público? El asistente que estaba a su lado hizo estadísticas preliminares. La mayoría de las personas obtuvieron una puntuación A, y relativamente pocas personas obtuvieron una puntuación A más o B. En promedio, debería haber una A. Baugan dijo. Es fantástico que una película de terror pueda alcanzar este nivel. El asistente añadió. En el estreno de hoy, muchos espectadores apoyan a Martino Craven, por lo que los ratings naturalmente serán más altos. Por supuesto que Baugan entiende estos. Según las reglas anteriores, una vez que la película se haya estrenado completamente en Norteamérica, la calificación puede ser A o A, y la taquilla en la primera semana no será peor. En el cine, los invitados al estreno también se iban uno tras otro. Mene encontró a Martín. Jefe, estoy listo para irme. Miró a Anne. ¿Quieres que te ayude a atraer potencia de fuego? No. En el período de promoción de la película, Martín ahora necesita una alta exposición. Vio a Mene solo. Preguntó con curiosidad. ¿Dónde está París? Mene parecía complicada. Ella quiere seguirme y está dispuesta a pagar, pero no me atrevo a dejar que me siga. Martín. Dijo. No hay nada de malo en ser cauteloso. En el teatro ofrece tanto que no puedo rechazarlo. Mene expresó su preocupación. ¿Pero qué pasa si encuentra a alguien que me ataque en un lugar apartado? No soy un anciano y estaré acabado. Para entonces. Martín lo miró. Ella time. Vuelve temprano. Al ver a Mene salir del teatro, Anne dijo. ¿A dónde vas esta noche? Martín dijo. Ahora soy un hombre pobre, así que solo puedo ir a la residencia de la princesa. Anne solo pensó que Martín estaba bromeando, lo tomó del brazo y salió. Entonces serás un hombre pobre y yo seré responsable de criarte. ¿Por qué te suena familiar esta frase? Martín lo pensó por un momento, ¿no era esto lo que solía decirle a Luise? Los dos salieron por la puerta del teatro y una gran cantidad de reporteros y papalazzi se reunieron alrededor para tomar fotografías. Varios miembros del personal de seguridad los detuvieron. Martín protegió a Anne hasta el auto, abrió la puerta y dejó que la compañera entrara primero. Se subió al auto, cerró la puerta y le dijo a Bruce, hermano, ve al Hotel Hilton. Bruce no conducía muy rápido. Había al menos una docena de papalazzi conduciendo y montando motocicletas detrás de nosotros, y podrían estar en peligro si conducían demasiado rápido. Según las palabras y los hechos de Martín, Bruce también se pondrá en el lugar de los demás. Un grupo de papalazzi lo persiguió hasta el Hotel Hilton. El Mercedes-Benz se detuvo frente a la puerta y Martín y Anne entraron al hotel, los dos estaban en una postura íntima y no volverían a salir esta noche. Los otros papalazzi se fueron y Jody esperó pacientemente un rato. Poco después, alguien vino desde el estacionamiento y la saludó con la mano. Jody se apresuró a subir al auto y descubrió que era una niña. Jessica tomó el sobre y se lo entregó a Jody. Martín planea proponerle matrimonio a Anne. Este es un plan. Jody abrió el sobre y lo miró rápidamente. Sé cómo escribirlo. Un canal para ti, un canal para todos. Cigna mi audionovelas. No olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Capítulo 180. Campeón. La película se estrenó con excelentes críticas, y el equipo y Warner Bros. Pusieron en la agenda el marketing boca a boca esa noche. Temprano a la mañana siguiente, desde los medios impresos hasta los sitios web de internet, hubo un coro de aplausos para La Montaña Tiene Ojos. Después de Scream, The Montamaseyes es la mejor película de terror de Wes Craven. Es una lástima que no sea una serie de películas, de lo contrario, bajo la influencia de Martín, la habría gritado una y otra vez mejor de la serie. En este sentido, Craven solo puede usarse para armar un escándalo. Variety, Entertainment Weekly, The Hollywood Reporter y Los Ángeles Times, entre otros, dieron críticas positivas. Rotten Tomatoes abrió el día después del estreno, con una nueva calificación del 78%. En las calificaciones incluidas en el sitio web del MTC, los medios le dieron a la película un promedio de 68 puntos. Esta es una película de terror. No solo tiene una reputación estelar en los medios, sino que también es una opción de alta gama. Los elogios se centraron principalmente en la combinación de terror y acción, así como en la actuación del protagonista masculino Martín. Con una persona, un perro y un murciélago, Martín Davis demostró plenamente como un marido y un padre pueden estallar en ira cuando sienten un dolor extremo. Algunos medios escribieron. La actuación de Martín Davis en la segunda mitad. De la película Duane es más loca. Que un asesino, pero es conmovedor. ¿No debería un hombre de verdad ser como él? Incluso. Los periódicos de chismes como American Rumors comentaron con humor. Los fanáticos del cine y los viajeros estadounidenses profundamente torturados por varios pervertidos y temblando todo el día, Martín Davis se puso de pie esta vez y desahogó su enojo con todos con su maravillosa actuación. La gente normal finalmente se puso de pie en las películas de terror y asesinatos, en lugar de es tan estúpido que vuelve loca a la gente. Kenneth Duran de Los Ángeles Times fue. Extremadamente positivo sobre las habilidades de actuación de Martín. El joven Martín Davis realizó perfectamente el proceso de cómo una buena persona se transforma en una persona enojada. Transformó ese tipo de persona bajo dolor y tristeza extremos en emociones de enojo y venganza. Lo expresó vívidamente, y luego su venganza se volvió natural. Las expresiones distorsionadas y las masacres sangrientas no causaron ningún malestar, pero hicieron que la gente no pudiera evitar alegrarse. Un padre que rescata a sus hijos de la cueva del diablo probablemente sea así, y Martín Davis dio una interpretación clásica. Según el medios la mayoría de ellos fueron aplausos. Hay constantes críticas positivas en sitios web de películas como Inven Internet. Martín es tan genial. El padre que interpreta es tan valiente. Ojalá mi padre pudiera ser como él. Los hechos han demostrado que no debes meterte con un padre que tiene coraje, coraje, estrategia y habilidad. En orden para salvar al niño, sería mejor hay demasiados asesinos pervertidos para matar a Martín. Esta es una película de terror, pero Martín usa sus retorcidas habilidades de actuación para decirles a todos lo que son el amor y la calidez familiar. La empresa de subcontratación que emprendí marketing viral y acepté otro trabajo nuevo. En el trabajo, estoy ganando reputación en Internet con la montaña tiene ojos. Martín fue a visitar al elenco de Pretty Woman al día siguiente, exponiendo constantemente nuevos chismes. Algunos periódicos y sitios web de chismes incluso publicaron artículos afirmando con seguridad que Martín le propondría matrimonio a Anne pronto, e incluso se revelaron los planes para la propuesta. El sitio web de Descifrado, que pasó a llamarse La Montaña Tiene Ojos, publicó un vídeo que muestra al público en el estreno animando locamente a Martín. Es fácil pensar que la película debe ser muy emocionante para entusiasmar tanto a los fanáticos. También se publicó un vídeo en muchos sitios web y blogs de entretenimiento, que se decía que fue filmado por un fan. Cientos de espectadores clamaban por comprar entradas repetidas para ver La Montaña Tiene Ojos. Todo esto fue entregado al público norteamericano a través de canales de comunicación que se extendieron en todas direcciones. Debido a que la película tiene una base de calidad, Warner Bros. la comercializará así. De lo contrario, sufrirá reacciones negativas después de su estreno. Después del estreno, Martín no se quedó inactivo. Cuando llegó el primer fin de semana de febrero, él y Annie aparecieron juntos en el Super Bowl. Este hombre intrigante tomaba la iniciativa de besar a Annie cada vez que el juego era suspendido o interrumpido de alguna otra manera. También realizan frecuentemente besos húmedos, mostrando su cariño y al mismo tiempo dándoles una sensación de presencia. Antes del intermedio, Annie sintió que le ardían los labios y dijo con tacto. Martín, estás tan entusiasmado hoy. Martín miró a Annie con afecto. Quiero que todos sepan cuán profundo es mi amor por ti. Annie ignoró sus labios y tomó la iniciativa de besar a Martín, y los dos aparecieron nuevamente en la pantalla del televisor. Durante el intermedio, además de las actuaciones tradicionales, también hay importantes momentos publicitarios. Desde el éxito del Día de la Independencia en 1997 con la publicidad del Super Bowl, la publicidad del Super Bowl se ha convertido en un repertorio de las películas de Hollywood. Martín vio anuncios de dos películas con las que estaba asociado. Las colinas tienen ojos y el señor y la señora Smith. Esto último permitiría a Angelina Jolie dar un giro y así dar paso a One Ted. Si el propio atractivo no es suficiente, es inevitable aprovechar la situación. En el último cuarto del juego, los labios de Annie no ardían, sino que le dolían y estaban un poco hinchados. Martín sintió pena por Annie y no volvió a besarla en el último tramo. La razón principal es que hay demasiadas escenas al principio, por lo que el director probablemente no dará más tomas. De hecho, en el tercer cuarto del juego, el director del estudio lo regañaba. ¿Esta pareja de descarados, vienen a ver el juego? ¿O están aquí para aprovechar nuestra cámara? No les den la cámara. No les des nada. Este es el consenso de todos en el estudio. Eso sería tan descarado para una estrella de Hollywood. Hubo un primer plano y pudieron ver claramente que la boca de la mujer estaba hinchada por el beso, e incluso tomó la iniciativa de acercarse. ¿Qué tiene de bueno Martín Davis? Annie Attawai ni siquiera tiene esa cara. Después del Super Bowl, Martín envió a Annie de regreso a Los Ángeles y siguió al equipo en promociones continuas, principalmente a Nueva York y Chicago, participando en programas de radio, televisión y giras locales. Además, Warner Bros. anunció que de monta más ellas participará en los Saturn Awards y Ten Choice Awards de este año. Esta última fue fundada en 1999 y su influencia entre los jóvenes va aumentando progresivamente. La Montaña Tiene Ojos estará nominada a Mejor Escena de Terror en una película. Cuando Martín regresó a Los Ángeles, faltaba solo un día para que la película se estrenara por completo. Alexander Aja concertó una cita especial con Ellie Craven para ir al club nocturno a relajarse. Los tres se deshicieron de los paparazzi y entraron por la puerta trasera al club de striptease que frecuentaban, luego de seleccionar a los bailarines adecuados, se dirigieron a la sala VIP del segundo piso. Como la propina fue suficiente, los tres bailarines fueron a hacer la limpieza. Cuando las luces del coche iluminaron los rostros de los tres, Martín y los demás estaban particularmente lúcidos y su pensamiento era particularmente activo. Aja rellenó la punta, se lavó la cara con la luz del auto y dijo, por fin puedo relajarme un poco. Martín le señaló con el dedo medio, ¿de qué tienes miedo? ¿Podría volver a Francia para filmar Worldpacker? Aja preguntó, ¿vas a ser el actor principal para mí? Craven, dijo. Martín tiene una gran experiencia. En Zombie y Golo, se asoció con la reina del Valle Sagrado para un baile volador. Sí, lo he visto. Aja tenía curiosidad. ¿Ustedes? Martín interrumpió directamente. Por favor, soy un actor con profesionalismo y buen carácter. Actuar es actuar. Ahora que tiene a Anne, no le importa eso. Aja metió otra propina y los faros lavaron su cara. Dijo. Tenemos competidores, también en el género de terror y suspenso. Martín ya ha visto el calentario de películas. ¿Te refieres a The Evil Dead estrenada por Screenshot Pictures? Hombre, no tengas miedo, tenemos a Craven Seat. De vuelta. Craven respondió. La clave es este fin de semana, el próximo fin de semana será el día de San Valentín. Martín metió una propina y dijo antes de lavarse. Entonces se lanzará Rivals de Will Smith. Se lanzará. Aja preguntó. Los géneros son muy diferentes y las audiencias son diferentes, ¿verdad? Martín quería hablar, pero antes de que pudiera terminar de hablar, la lavadora lo presionó y se convirtió en una voz gorgoteante. Después de lavarse la cara, añadió. Hoy en día, Will Smith mata a hombres, mujeres, viejos y jóvenes. Craven estaba bloqueado por los faros y no podía hablar. Aja terminó de lavarse la cara y dijo. La taquilla de la primera semana es muy importante. Craven escupió los faros. América del Norte representa más de un tercio de la taquilla. Martín dijo. Warner Bros. La capacidad de distribución no es un tesoro de la pantalla. Comparable. La película se estrenará mañana y los tres se fueron antes de las 10 en punto. Esta vez, no solo Martín, sino también Aja y Craven no se llevaron a nadie con ellos. Bruce condujo el auto y esperó en la puerta trasera mientras Martín subía al auto y se dirigían de regreso a North Hollywood. Martín dijo. Te pedí que subieras, pero no subirás. Bruce se veía muy profesional. Quiero protegerte la salida. Se volvió para preguntar. El escándalo que vas a hacer. Proponerle matrimonio a Anne es muy popular en los medios ahora. Anne no te preguntó. Una persona de alta calidad como yo definitivamente hablará en serio una vez que me proponga matrimonio. Martín lo dijo como la verdad. ¿No crees que Antonio vive una vida particularmente elegante? Bruce fue directo al grano. ¿Quieres ser un cabrón? Dilo directamente sin arrastrar al gordo propietario. Martín pensó por un momento y dijo. Esperaremos un rato antes. Hablamos. Bruce preguntó. Ella tomó la iniciativa de confesarte su amor. ¿Qué pasa si te obligo a expresar tu amor? ¿Vas a ser un cabrón? No. De ninguna manera soy un cabrón. Martín dijo categóricamente. Si no tomas la iniciativa, no harás una promesa, así que no puedes tomar la iniciativa de romper. Bruce pensó que si el copiloto atrapaba a este bastardo. Satanás no lo aceptaría incluso si lo arrojara al infierno. ¿Qué quieres hacer? Martín pensó detenidamente. Viejo Bruce, como buen hombre, es razonable poner a prueba el amor de la mujer. Bruce dijo. No me llames malo, suspiró Martín. Gin y la hermana de Gin. Bruce decidió comprometerse. La llamada prueba definitivamente tendrá que esperar. Después de todo, la película está a punto de estrenarse oficialmente. A las 4 pm del jueves, la proyección anticipada de la montaña tiene ojos se estrenó por adelantado en 3280 salas de Norteamérica. En el blog y grupo de fans de Martín, los fanáticos liderados por Rachel han pedido a quienes apoyan a Martín que lo vean de vez en cuando, y hay muchos que responden. Los fanáticos, incluso si no tienen que comer y viven en las calles, todavía tienen que comprar entradas y apoyar. Los espectadores, influenciados por la publicidad y el marketing, también eligieron esta película. De las dos películas que se estrenaron a gran escala esta semana, la mayoría de la gente eligió primero la montaña tiene ojos. El viernes siguiente, la montaña tiene ojos ganó, como era de esperar, el título de taquilla en su día de estreno, con una taquilla de 10, 51 millones de dólares. Tres días después de su primer fin de semana, la película encabezó la taquilla norteamericana con 34,15 millones de dólares. La segunda empresa más grande tiene menos de 20 millones de dólares. Capítulo 181 Los actores e inversores están todos aquí. El lunes por la mañana, en un estudio aparentemente normal, Alien de Género se estaba preparando para el nuevo episodio del programa. Estaba aburrida mientras se peinaba, así que tomó el informe Hollywood que tenía al lado y lo ojeó. Como periódico especializado en informar sobre las novedades de Hollywood, la lista de taquilla norteamericana es indispensable todos los lunes y se publica en una posición destacada. Allen lo vio de un vistazo. El primero fue la montaña tiene ojos, y la imagen relacionada era el cartel principal de la película. Martin Davis. Mierda. Inmediatamente perdió el ánimo de leer el periódico y lo arrojó directamente al suelo. Cuando el asistente vino a recogerlo, Ellen gritó. Toma todos los periódicos de entretenimiento y tíralos a la basura. Como la mayoría de los actores, ella también es famosa por tener dos caras. Otros eran cautelosos, temiendo hacer infeliz al jefe si no tenían cuidado. El rostro de Allen permaneció nublado. Con solo pensar en ese pequeño bastardo que no cooperó con ella en realidad ganó la lista de taquilla norteamericana, se sintió incómoda en su corazón. Los invitados que participaron en la grabación del programa de hoy tuvieron mala suerte y Allen les puso las cosas difíciles de todas las formas posibles. Después de regresar a casa, se quejó amargamente con otros medios de comunicación, llamando a Ellen de género siniestra y mala. En la sala de entretenimiento de la villa, Angelina Jolie se sentó en el suelo y apiló bloques con su hijo. Cada vez que construía una casa, la niña siempre tomaba un bloque grande y lo arrojaba para destruir su casa. Julie volvió a jugar con ella, el niño volvió a aplastarla y los dos se lo pasaron genial. La niñera llamó suavemente a la puerta y recordó. El señor Galle está aquí. Este es el agente. Julie actualmente no tiene gerente. Ella despidió a su gerente el mes pasado debido a malas elecciones de películas en los últimos tiempos. La niñera se acercó para ocupar el lugar de Julie y jugar con la niña. Julie fue a la sala y le hizo un gesto a Galle. Me estaba quedando con mi hijo. Galle abrió la bolsa, sacó un documento y se lo entregó a Julie. El segundo procedimiento de adopción se ha completado y la persona puede traer devuélvelo en cualquier momento. Julie lo leyó brevemente, lo dejó a un lado y preguntó. Solo tuve tiempo para pasar tiempo con mi hijo. No tuve tiempo para ver la última situación de la montaña tiene ojos. ¿Cómo estuvo la taquilla en la primera semana? Gran vendedor. Guller simplemente dijo. La lista de taquilla más alta de la semana pasada, con un solo cine superando los 10.000, y una taquilla total de 34,15 millones de dólares estadounidenses. Y añadió concretamente. La película tiene muy buena reputación en el género de terror. La audiencia media de CinemaScore le dio una A, y la puntuación de los usuarios de Indep fue de 7,5. Julie ha prestado especial atención. A algunos datos públicos. La montaña tiene ojos es de 16 millones de dólares. Incluso la promoción y distribución costará una cantidad similar. Según la taquilla y la reputación de los últimos dos días, se estima que la taquilla norteamericana podrá recuperar el costo. ¿Dónde está Martín? Preguntó Julie sobre el punto importante. Geyer trajo un recorte de periódico hecho por su asistente. La mayoría de los medios elogian sus habilidades interpretativas, lo cual se debe en parte a los esfuerzos de Wama y Warner Bros. Pero hizo un trabajo realmente bueno en la película, y los críticos lo están muy positivo. Zully lo tomó, lo ojeó rápidamente y dijo mientras miraba. La taquilla es realmente un éxito. Contando Zombie y Golo, la película de Martín como actor principal ha tenido éxito tres veces seguidas. Dijo. Me especializo en hacer. Gente. Después de comprobar los comentarios en internet, no solo fue un éxito de taquilla, Martín también ganó una gran cantidad de seguidores, sus seguidores personales. Todo Hollywood está persiguiendo a los ganadores, y Julie no es una excepción. Reflexionó por un momento y dijo. El éxito de Wanted. ¿Has leído el primer borrador del guión? ¿Qué piensas? Geyer sabía que Julie era muy obstinada, por lo que expresó directamente sus verdaderos sentimientos. La trama es así, y el estándar es un poco más alto. En este tipo de películas, la atención se centra principalmente en el diseño de la acción. Hablé con Martín sobre el diseño de acción y sonó genial. Julie pensó en el primer Tomb Raider y dijo. Martín ha vuelto a tener éxito. Creo que es más confiable a la hora de seleccionar películas y sabe cómo comercializar y promocionar. Estoy dispuesto a cooperar con él. Geyer estuvo de acuerdo. Aunque Alejandro Magno fracasó, Louise Meyer lo hizo muy bien invirtiendo en proyectos de tamaño mediano. Usted tiene una buena relación con Louise, ella estoy dispuesta a hacerlo. Hubo algunas palabras que le daba vergüenza decir directamente. Julie luego dijo. Louise está dispuesta a ayudarme en tiempos difíciles. Es raro. Lo entiendo. Geyer comprende. Muy bien la situación actual de Julie. No tiene buenos trabajos para salvar un juego y cae directamente a la tercera línea. De ahora en adelante, solo puedo desempeñar un papel secundario femenino o un villano. Holly agregó. Puedo aceptar un salario de 5 millones de dólares estadounidenses, pero el equipo tiene que pagar el salario de la niñera y dejarme tiempo para pasar con mi hijo. El resto, eso es todo. En la película Smith. Pareja, el salario de Holly llegaba a los 10 millones de dólares. Posteriormente, las dos películas fracasaron una tras otra en taquilla y el salario se redujo inmediatamente a la mitad. Geyer dijo. Hoy voy a Pacific Pictures. Julie se levantó y se preparó para acompañar a su hijo. Una vez terminada la negociación, avíseme para firmar el contrato. Pacific Pictures, los pocos empleados de la empresa. Están ocupados. Después de que Louise se hiciera cargo de la preparación del plato One Tech, casi la mitad del personal de la empresa se dedicó a este nuevo proyecto. Esta mañana temprano, Martín vino a Pacific Pictures porque Wilma Otting vendría a hablar sobre inversiones. Wilma Otting llegó a la sala de recepción, saludó primero a Louise, luego inmediatamente se acercó para estrechar la mano de Martín y dijo con una sonrisa. Felicitaciones, la película se ha convertido en un éxito de taquilla y se ha convertido en la campeona de taquilla. Dijo con una sonrisa. El año pasado, el trabajo finalmente dio sus frutos. Wilma Otting también se rió. Escuché que este es tu segundo campeón de taquilla, lo cual es increíble. Ahora no es el momento de ser modesto, Martín dijo directamente. Creo que habrá un tercero cuarto campeón de taquilla en el futuro. Wilma Otting saludó hacia atrás y esperó a que alguien trajera un álbum de fotos. Se lo entregó a Martín. Es todo mi inventario. No hay nada demasiado sofisticado. En los últimos años, los productos de alta gama son raros. ¿Cuáles te gustan directamente? Baja y te lo daré al precio de costo y lo enviaré directamente a Los Ángeles. Martín tomó el álbum de fotos y dijo. No soy bienvenido. Tampoco elegiría productos de alta gama, después de todo, los enviaban de regreso a Atlanta para regalarlos, principalmente para que Lily practicara. Wilma Otting se volvió hacia Lewis en ese momento y le dijo. Señora Meyer, hablemos de inversión. Durante este periodo de tiempo, he visto el modelo de producción líder de Hollywood en el mundo, fui testigo de las amplias perspectivas de mercado de las películas de Hollywood y también vi cómo se ejecuta una película. Pensó en la ciudad de Hong Kong. Tengo que decir que las películas de la ciudad de Hong Kong están rezagadas en todos los aspectos y no hay posibilidad de ponerse al día. Decidí participar en su inversión en Plato. Lewis se levantó. Levantó sus ojos bordeados de negro. Pacific Pictures y Warner Bros. Son socios desde hace mucho tiempo y básicamente han llegado a un acuerdo de cooperación, o, sí, el proyecto de adaptación de Scorsese y Leonardo se llama Departiu. Ella preguntó directamente. Me pregunto cuánto planea invertir el señor Wu. Wu Maotting dijo. 15 millones de dólares estadounidenses, que se recibirán gradualmente dentro de dos meses. Lewis se puso de pie y estrechó la mano de Wu. Maotting, quien también se puso de pie, es un placer cooperar. Los dos solo necesitan llegar a un acuerdo y, naturalmente, los profesionales se harán cargo de las negociaciones específicas. Después de que Wu Maotting habló sobre inversiones, habló de otra cosa. Tengo una pequeña solicitud. Mi hija Dani, a quien acaban de darle un nombre en inglés, vivirá en Los Ángeles en el futuro. Por favor, pídale a la señora Mayer que se lleve cuidado de ella, ella va a estudiar cursos de preparación universitaria y quiere ingresar a la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California, Lewis se dijo directamente. Personalmente le escribiré una carta de recomendación a Dani. Wu Maotting dijo. Gracias. Se apresuró a regresar. Después de saludar, alguien envió dos cajas de regalo. Debes aceptar la amabilidad de tu amigo. La otra parte estaba tan entusiasmada, ¿cómo pudieron Martín y Lewis tener el descaro de negarse? Lewis se regaló carteles conmemorativos de todas las películas en las que la empresa había invertido. Martín también preparó un regalo de devolución y le pidió a Lau que entrara y se lo entregara a los hombres de Wu Maotting. Por supuesto, el colgante con dientes de cocodrilo que él mismo cazó y el payaso tallado con la forma de Martín. No es caro, pero está lleno de sinceridad. Cuando los amigos se hacen regalos, ¿no es siempre una cuestión de cortesía sino de cariño? Después de que Wu Maotting y su hija se despidieran y se fueran, Martín abrió la caja de regalo y echó un vistazo. Dentro había una placa de jade verde. El agua obviamente estaba mejor que la última vez. El de Luise es una serie de colgantes. Martín se lo entregó a Bruce casualmente y le preguntó a Luise. ¿15 millones de dólares estadounidenses son suficientes para conseguir el papel? También obtuve algunas inversiones en Camboya. Luise no dijo la cantidad específica, solo le dijo a Martín. Yo recuperaré el dinero. Hemos recaudado 20 millones de dólares para participar en el plato del proyecto de Martín Scorsese. Esta es una gallina completamente prestada para poner huevos. Pacific Pictures no necesita invertir, pero puede beneficiarse de los honorarios de gestión y comisiones de ganancias. Luise no es filántropa ni gastaría tanto dinero solo para ayudar a Martín. Martín estaba de muy buen humor ahora, siguió a Luise a su oficina, fue a la vitrina, sacó el vino y las copas, los abrió y cada uno sirvió una copa. En primer lugar, La Montaña Tiene Ojos fue un éxito de taquilla y encabezó la lista de taquilla. Aunque no sea optimista, la taquilla norteamericana de 80 millones de dólares sigue siendo muy prometedora. Ahora que la inversión de NG Mautin está asegurada y puede aportar 20 millones de dólares para discutir la cooperación con el equipo de Derde Parter, ¿por qué más puede estar insatisfecho? Martín brindó con Luise. Todavía confío en ti para negociar por el equipo. Las palabras de Thomas no tuvieron suficiente peso y Luise todavía necesitaba un empujón. Después de todo, los 20 millones de dólares pertenecen a la inversión de Pacific Pictures. Luise se quitó las gafas, se lo bebió todo y recordó, estás endeudada otra vez. Es natural pagar las deudas. Martín entendió y dijo, iré a Sherman Oax esta noche para pagar la deuda. Luise se mostró muy satisfecho con la actitud proactiva de Martín a la hora de pagar sus deudas. Recuerda venir antes de cenar. Como ganadera, también es consciente de que primero hay que alimentar al ganado para que tenga fuerzas. En ese momento, Nicky llamó a la puerta y entró, diciendo, el agente de Angelina Jolie está aquí y quiere hablar sobre cooperación. Luise fue a la sala de recepción para encontrarse con Galle y regresó pronto. Las negociaciones específicas estarán a cargo del productor asociado asignado al estudio Wanted. Martín sabe que Angelina Jolie ya no tendrá problemas para unirse al elenco de Wanted. El éxito de una película es suficiente para cambiar las elecciones de muchas personas. Solo las personas exitosas tienen el capital para tomar mejores decisiones. Luise dijo, 5 millones de dólares en salario, este es el resultado final de Jolie. Cuando se volvió despiadada, no tomó en consideración la llamada amistad en absoluto. La esperaré durante dos meses. Si Jolie y Pete todavía no está expuesto, haré que la gente patee. Martín pensó en el triángulo amoroso en el pasado. Debe ser muy emocionante. Luise tuvo una mala idea. No quieres involucrarte. Jolie en realidad está enamorado de ti, y luego las cuatro esquinas amarán, no, sedujiste a Jolie y a Aniston al mismo tiempo, wow, eso es tan emocionante. El teléfono celular de Martín sonó en ese momento y se acercó a la ventana. Para recogerlo. La llamada vino de Tomás. El agente estaba obviamente emocionado. Hombre, ganamos el campeonato de taquilla otra vez. Preguntó Martín. No celebrarás por mí. Tomás dijo. Al mediodía, te invito primero. Ven a la empresa, ven aquí rápido. Estaré allí de inmediato. Martín colgó el teléfono, le dijo a Luise, dejó Pacific Pictures y corrió a una. Capítulo 182. Todos los clientes deciden todo. Tan pronto como llegué a trabajar hoy, todos los colegas en el vestíbulo de la oficina abierta miraron a Tomás de manera completamente diferente. En solo unos meses, su cliente Martín Davis ganó dos veces la lista de taquilla norteamericana. ¿Hace cuántos años fue la última vez que le pasó esto a la gente del lobby? Preguntó alguien en voz baja. Otra persona dijo. Parece ser el segundo año después de que alguien Manuel dejó la sala de correo. La persona anterior estaba envidiosa y celosa. ¿Dónde está el valor de un agente? Clientes. Tomás ahora tiene a Martín como cliente. Siempre y cuando Martín no lo eche, definitivamente prosperará. La otra persona dejó de hablar y un pensamiento no podía dejar de aparecer en su mente. Martín Davis debe estar terminado en su próxima película. En este momento, hay innumerables agentes en la sala que tienen pensamientos similares. Tomás en particular fue llamado para reunirse con altos funcionarios. Estas personas que han pasado por el entrenamiento en la sala de correo parecen normales en la superficie, pero sus emociones son extremadamente complicadas. Todo el mundo quiere ser Tomás y nadie quiere que nadie más sea Tomás. Al salir del vestíbulo, Tomás pasó por delante de una docena de oficinas distintas. La puerta de una de las oficinas se abrió y Pinto se apoyó en el marco de la puerta, observando a Tomás entrar en el ascensor. Volvió la cabeza y miró hacia la oficina independiente situada en diagonal, cuatro o cinco trabajadores estaban haciendo los últimos trabajos de acabado y en las estaciones de trabajo independientes situadas fuera de la puerta se habían instalado ordenadores. En la puerta de cristal esmerilado hay un cartel. Tomás Lane. Una oficina independiente con asistente. Un solo Martín Davies hizo que Tomás fuera más de lo que era. Pinto lo lamentó mucho. Debería haber trabajado más duro para conquistar a Martín Davies. Tenía muchas clientas que eran tan hermosas como Ania Tawai. ¿Existe todavía una posibilidad de cazar furtivamente a Martín Davies? Pinto lo pensó detenidamente, a menos que abandonara el barco y se fuera. Tomás subió a la oficina de Alí en Manuel. Allí estaba Wittesey, quien estaba a cargo de la administración. Wittesey fue directo al grano. En los últimos seis meses, su trabajo ha sido muy eficaz y ha conseguido clientes como Martín. Abajo le han preparado una oficina. Puede ir a la sala de correo y elegir un asistente. Ya había visto la oficina, pero él. Polvo aún muy feliz después de aterrizar, reprimió su entusiasmo y dijo. Quiero elegir a Natasa en la recepción. Wittesey respondió. Regrese a la sala de correo para completar los trámites. Alí se hizo cargo. Martín es un buen actor, con dotes de actuación e inteligencia emocional. Su red de comunicación y relaciones es bastante sobresaliente y tiene el potencial para seguir avanzando. Tomás sonrió y respondió. Sí, aunque a veces. Martín hace cosas. Quería decir que no hay resultado final, pero Martín es su cliente, y hay que defenderlo. A veces es un poco inescrupuloso en su trabajo, pero es absolutamente digno de confianza en el trabajo. Martín maneja el trabajo no como un joven de veintitantos años, sino como un viejo actor de cincuenta o sesenta años. Alí dijo enfáticamente. Muchas personas estaban sobrías antes de hacerse famosas, pero quedaron deslumbradas por el éxito. Hay que pagar preste atención y observe que para la empresa, el valor y las ganancias de Martín pueden ser mayores y no se puede permitir que caiga rápidamente. Las personas no son la clave. La clave. Es las ganancias que las personas pueden generar. Tomás dijo. Estaré atento a Martín. Alí preguntó. ¿Escuché que Martín está trabajando en un nuevo proyecto? Sí, Martín ha establecido un estudio para cooperar con Louise Meyer de Pacific Pictures. Este último se dedica principalmente al proyecto se llama Wanted. Está adaptado del cómic de Ding New. Se está formando el equipo, con Martín y Julia como protagonistas masculinos y femeninos. Alí preguntó. ¿Qué pasa con el monto de la inversión? Tomás dijo. Se espera que sean alrededor de 50 millones de dólares. Martín cuenta con el apoyo de varias inversionistas femeninas en Atlanta, y Louise Meyer también es su partidaria. Está bien. Alí estaba un poco curioso. Hay un clamor comprometido con Ania Tawai y con varias inversionistas femeninas allí, Martín tiene la ventaja más destacada. Wittesady dijo. Sugiero que Martín ajuste su nivel interno de clientes del nivel 5 al nivel 4, aunque su salario no alcanzar el nivel de 5 millones de dólares estadounidenses, pero su situación es muy especial y cuenta con un fuerte apoyo de sus patrocinadores. Tomás agregó en este momento. Una cosa más, aún no he tenido tiempo de informar a la empresa. Martín y yo nos estamos preparando para luchar por el nuevo proyecto del director Scott, Seth, y Leonardo, el segundo papel protagónico en la película de gánsteres de Departez. Tú. Alí no pudo evitar fruncir el ceño. Acababa de decir que nos mantuviéramos despiertos. Pero los dos ya estaban deslumbrados por el campeonato de taquilla. Tomás explicó rápidamente. Pacific Pictures básicamente ha negociado un paquete de proyecto con Warner Bros. Louise le pedirá a Martín que aporte una inversión al grupo, unos 20 millones de dólares estadounidenses. Alí y Wittesady se miraron y un sentimiento surgió en sus corazones. Al mismo tiempo pensamientos. Qué poderosas son las fortalezas de Martín Davis, que puede alcanzarlas hasta tal punto. Este tipo depende completamente de las mujeres para tomar ventaja. Poder comer alimentos blandos hasta tal punto es definitivamente un talento. Martín tiene dos cosas que necesitan el apoyo de la empresa. Tomás está acostumbrado a los hombres súper blandos, por lo que no se sorprende. Louise hablará sobre la cooperación con Warner Bros. Y el director Scorsese, enfocándose en promocionar a Martín, y la empresa. Alí asintió. Me comunicaré más con Scorsese y Warner Bros. Tomás añadió. Wanted actualmente carece de un director de acción adecuado. Alí es una persona que hace grandes cosas, y no hay nada vacilación. Le ayudaré a encontrar un director adecuado, pero para una serie de funciones secundarias en el proyecto, se debe dar prioridad a los clientes corporativos. Tomás. Dijo. Martín quiere decir lo mismo. Alí miró a Wittesady y dijo. Los recursos de cuarto nivel de la compañía tienen prioridad para Martín. Martín tiene dos películas que filmar seguidas. No utilizará los recursos de personajes recomendados por la compañía en el corto plazo, sino la actitud de la compañía. De importancia deben ser mostrados. Hay demasiadas agencias de talentos de Hollywood robándose unas a otras. Cerca del mediodía, Martín llegó a UMA y mucha gente lo miró un poco extraño. Algunas personas también tomaron la iniciativa de saludar. Hola Martín, felicidades. Nuestro campeón de taquilla está aquí. ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Liderar a mis clientes? En la agencia, no importa con quién te enfrentes, Martín. Parece muy amable, inofensivo para los humanos y los animales, como un tonto con suerte. Al llegar a la partición de la oficina de Tonas, Tomás estaba sentado en una silla y el escritorio estaba vacío. Martín entendió de inmediato y se acercó a chocar sus puños con él. Hombre, tienes una oficina independiente. Tomás se rió y saludó con la mano. Sígueme. Los dos entraron al área de la oficina independiente, y Martín lo vio desde la distancia. Había una oficina separada con un cartel que decía Tomás Lane, y una mujer rubia y baja estaba sentada en el escritorio del asistente en la puerta. Al ver venir a Martín, la mujer rubia tomó la iniciativa de levantarse y saludar. Buenos días, Martín. Martín se acordó de ella. Hola, Natasha. Tomás abrió la puerta de vidrio esmerilado e invitó. Rápido, entra y echa un vistazo. Martín sigue luego al interior. La oficina no es grande, solo unos 15 metros cuadrados. Además del escritorio y los archivadores, también hay un sofá para recibir a los invitados. Tomás estaba muy emocionado. ¿Cómo es? ¿Está bien, no? Martín sabía que debía animarlo en ese momento. Es una gran oficina. Quiero quedarme aquí para trabajar. Después del estímulo, naturalmente, tuve que agregar algo de carga. Pero todavía es un poco pequeño aquí. La oficina grande de arriba es más adecuada para usted. Tomás asintió. Yo también quiero subir, pero esa es una oficina que solo está disponible para corredores y socios, señor. ¿No tienes confianza en mí ni en ti mismo? Martín necesita que Tomás avance y nunca le permitirá descansar donde está. ¿Quién fue el número uno en taquilla en Norteamérica la semana pasada? Ah, somos nosotros. Somos una combinación de oro y nos desarrollamos. El impulso es bueno y tenemos un futuro brillante. Enfatizó. Aún tenemos muchos objetivos y podemos estar más arriba. Tomás estaba lleno de entusiasmo. Sí, quiero ser socio de la empresa. Martín dijo. Hay socios principales por encima de los socios y socios conjuntos por encima de eso. Al igual que yo, ahora soy una pequeña estrella, y hay muchos niveles por encima, tú. Eres ahora en el cuarto nivel de la empresa, que es el nivel estrella. Cliente. Tomás dijo. No puedes pagar el salario, pero estás en una situación especial. Martín entendió. ¿Por qué puedo traer dinero, al equipo? Sí. Tomás contó la situación relevante. Ali dijo, y tuvo una opción. Lo describió una vez, hablando principalmente de la mejora del nivel de clientes de Martín, así como de los dos proyectos de Wanted y de Departed. Martín acercó su silla de oficina, se sentó frente al escritorio de Tomás y dijo. Cuando una película tiene éxito, siento que hay más gente buena a mi alrededor. Tomás abrió las persianas de la ventana y dijo. Muchos de mis conexiones y recursos son uno tras otro. Esto se debe al éxito del departamento. Martín preguntó. ¿Qué pasa si fracaso y todos los que me rodean se convierten en malas personas? Tomás pensó por un momento y dijo. Cuando una película protagonizada por una estrella tiene una taquilla alta, desde el productor hasta el distribuidor, todos, desde el teatro hasta el público, lo recordarán. Todas las acciones que hizo, por vulgares que fueran, fueron correctas y buenas. Su voz cambió repentinamente. Si la película fracasa, ¿crees que esta gente la dejará pasar? ¿Lo superarás? Simplemente te olvidarás del fracaso. ¿No le pondrás veneno de taquilla en la cabeza? Martín no pudo evitar reírse. Tomás. Tú puedes ser mi mentor de vida. Tomás dijo. Porque quiero hablar con él. Sigues teniendo éxito. Pronto llegó el mediodía. Tomás invitó a Martín a cenar a un restaurante cercano, incluido Bruce, y el agente donó generosamente su dinero. Viejo bolo, no tuvimos mucho contacto en el pasado, pero tendremos más contacto en el futuro. Tomás tomó una copa con Bruce y dijo amablemente. Tenemos que hacer un buen trabajo para servir a Martín. Bruce sonrió como un pervertido. No. Pregunta. Martín volvió a darle la información de contacto de Tomás Jessica. El asistente personal que contraté es responsable de los fans, los blogs y algunas tareas domésticas. Si no puede contactarme a mí y a la OU, puede contactarnos. Ella. Tomás anotó el número de contacto directamente. Después del almuerzo, Bruce le preguntó a Martín. ¿A dónde vamos? Martín dijo. Para encontrarnos con Vincent y Sofía. Bruce todavía estaba preocupado. ¿Vas a ir solo? Martín no quería ir solo. Oye, amigo, no tienes ética profesional. Capítulo 183. La sombra de Sofía cubría el hotel Four Seasons. Martín y Bruce fueron a la cafetería, encontraron una mesa y esperaron a que vinieran Vincent y Sofía. Bruce se preguntó. ¿Cómo puedes tú, una persona podrida, tenerle miedo a Sofía? No tiene sentido. ¿Tienes mierda en la cabeza? Recordó Martín. Sofía es mi madrina. Ni siquiera puedo intentarlo. Para halagarla. ¿Te atreves a ofenderla? Ya que no puedo ofenderla, ¿cómo no voy a tener miedo de su comportamiento? Bruce sintió dolor personal. Eso tiene sentido. Martín preguntó tentativamente. Viejo bolo, ¿qué hay de ti? Bruce quería levantarse la ropa y actuar civilizadamente de nuevo. Gente. Martín dijo rápidamente. No me refiero a nada más. Solo te estoy ayudando a encontrar el meollo del problema y a deshacerte de la sombra psicológica. Bruce parecía estar recordando un evento lejano. Sofía me salvó. Lo entiendo. Martín comenzó a responder. Originalmente eran un par de ladrones y ladrones. Sofía los salvó, pero eligieron al padre de Vincent. Para proteger a su ser querido, se unieron a la familia de Vincent. El antiguo amor de Sofía fue inolvidable. Y después de que ella te emborrachó, Bruce mirando a Martín. Cállate. Lo creas o no, te entregaré a Sofía. Martín se dio cuenta de que debía haber una historia sangrienta que tuvo muchos giros y vueltas. Pero fue una pena que Outwell se negara a contarlo. En el piso superior del hotel, Sofía salió de la suite vestida con ropa deportiva, aunque la ropa era bastante holgada, todavía le quedaba ajustada al cuerpo, resaltando su enorme cuerpo. La inversión fue un gran éxito y no pudo ocultar la sonrisa en su rostro. Desafortunadamente, la pérdida de colágeno es grave y la sonrisa da un poco de miedo. Scott, el chico que llevaba la bolsa, lo seguía con las piernas cruzadas y su postura al caminar era un poco extraña. Uniéndose a Vincent, los tres entraron al ascensor. También hay tres personas aquí esperando que el ascensor baje, Arvey y Weinstein, Ben Affleck y McDamon. Sofía vio a Arvey de un vistazo y no pudo evitar sonreír. Debido a que tenía demasiada grasa en su rostro, su sonrisa parecía particularmente feroz. —¡Qué coincidencia, gordito, nos volvemos a encontrar! Arvey recordó a esta mujer King Kong y dijo con valentía. —No te conozco, miró a su alrededor, afortunadamente, esta vez había dos hermanos menores. Después de la última vez en Warner Studios, Arvey hizo averiguaciones especiales y descubrió que la otra parte no estaba involucrada en Hollywood era de Georgia, por lo que no estaba dentro de su esfera de influencia en absoluto. Sofía saludó al niño que llevaba la bolsa. —¡Hervidor! Scott inmediatamente sacó el hervidor rosa y se lo entregó a Sofía. Sofía desató la tapa de paja, sostuvo la corona del hervidor y bebió agua, con los ojos constantemente fijos en el gordo de Arvey. Pecho gran culo. Arvey inconscientemente dio un paso atrás y se inclinó hacia la esquina, ocultando su trasero primero. Cuando Matt Damon y Ben Affleck vieron su aparición, pensaron que habían conocido a alguna jefa y no lo interrumpieron precipitadamente. Cuando se trata de actrices comunes y corrientes, se atreven a apresurarse y tomar la iniciativa para ayudar a Arvey a resolver los problemas. Incluso Arvey le tiene miedo a este tipo de cosas, echemos un vistazo antes de hablar de ello. Los ojos de Sofía se dirigieron nuevamente a la boca de Arvey, luego miró la tetera y luego la gran boca de Arvey, como si estuviera pensando en el tamaño. La última vez que este gordo quiso robar la montaña tiene ojos, Sofía lo recordaba claramente. Vincent se levantó el sombrero de vaquero y movió ligeramente la muñeca. El ambiente era tenso y Arvey no pudo evitar decir, esto es Los Ángeles y esta es una sociedad regida por el Estado de Derecho. Se burló Sofía. Cuando robaste la montaña tiene ojos, ¿por qué no? ¿Seguiste la ley? No me robaste, entonces, ¿seguiste la ley? El impulso de Arvey es un poco débil, después de todo, no puede sufrir la pérdida inmediata. La montaña tiene ojos ganó la caja. Campeonato de oficina, ¿qué más quieres? McBammon y Ben Affleck también sabían que esta película, que encabezó la lista de taquilla norteamericana la semana pasada, debía ser una película de baja inversión y alto rendimiento. Inesperadamente, Arvey compitió por esta película y perdió. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo instintivamente, sin pensar realmente en ello, los dos se alejaron un paso de Arvey? Parece decir que no conocemos a este gordo. La puerta del ascensor se abrió en ese momento y Arvey entró primero. McBammon y Ben Affleck dudaron un rato, pero aún así lo siguieron. Arvey presionó el botón de la puerta repetidamente y suspiró aliviado cuando la puerta del ascensor se cerró. McBammon tiene muchas cosas en mente, al igual que cuando estaba ayudando a Arvey a reprimir a los medios y a las actrices, la mayor parte del tiempo animaba a Affleck a hacer llamadas telefónicas y rara vez hacía llamadas en persona. Parecía muy magnánimo. Arvey, ¿quién es esa persona? Parece una asesina. Nos asustó a Ben y a mí. Arvey dijo. El cuello rojo del sureste es vulgar, grosero y no comprende el mundo civilizado. Tarde o temprano, tendré que lidiar con ellos. Affleck preguntó. ¿Te quitaron la montaña tiene ojos? Interrogación de cierre. Damon tocó a Affleck con el brazo y Affleck se cayó rápidamente. A Arvey no pareció importarle demasiado. En los negocios, es normal perder y ganar. Esta vez me robaron, la próxima vez, naturalmente, encontraré una manera de robarles. Damon siguió sus palabras y preguntó. Ellos. ¿Son estás listo para seguir invirtiendo en Hollywood? Es posible. El ascensor se abrió y Arvey salió y sacó su teléfono móvil para hacer una llamada. Hay algunas personas, ayúdame a vigilarlo y pregunta. Al entrar al vestíbulo del hotel, Arvey guardó su teléfono celular y le dijo a Matt Damon. Si quieres ganar el nuevo proyecto de Martin Scorsese, es difícil para mí ayudarte. Él coopera con Warner Bros. Y yo coopero con Warner Bros. La relación entre hermanos se ha deteriorado y hablar por usted solo será contraproducente. Damon sabía muy bien que las audiciones no son la clave para ganar papeles y agregó. Cuando estabas en Miramax, trabajaste con el director Scorsese dos veces. Arvey pensó por un momento y les dejó de verles el favor primero. Llamaré Scorsese. Warner necesita que lo resuelvas por tu cuenta. Matt Damon ha estado cooperando con Warner Bros. en la serie Ocean, y cree que Warner no tiene un gran problema. En la cafetería del primer piso, Sofía vio a Martin y Bruce de pie para recibirlos y caminó hacia las mesas. Ella abrió los brazos y tomó la iniciativa para abrazar a Martin. Ven, celebremos tu éxito. Aunque las habilidades de actuación de Martin eran tan buenas, su cuerpo estaba rígido y su rostro parecía nervioso en ese momento. Hay algunos hombres que no se asustan ante esta situación. Bruce, este pervertido, era aún peor. Cuando abrazó a Sofía para celebrar, sus piernas seguían temblando, como en aquel entonces. Martín volvió a estrecharle la mano a Vincent. Jefe, felicidades. Eso es muy extraño, llámame Vincent. Vincent también abrazó a Martin. Te hice un amigo, no es un error. Martín se invita de dos personas a sentarse. En cuanto a Scott, el chico que llevaba la bolsa, conscientemente se mantuvo a distancia. Sofía dijo, Vincent y yo hemos discutido que además de la inversión inicial de 6 millones de dólares, invertiremos otros 4 millones de dólares. Además, todos los ingresos de inversión generados por la montaña tiene ojos se utilizarán para la inversión en Se Busca. Martín rápidamente calculó mentalmente que Luis se contó la inversión inicial de Sofía de 10 millones de dólares estadounidenses y los gastos en los que incurrió, incluidos los derechos de adaptación, como una inversión de 3 millones de dólares estadounidenses, que son 13 millones de dólares estadounidenses. Los otros dos grandes inversores en The Mount Amassi son Pacific Pictures y Grey Films, que también planean invertir todas las ganancias en Wanted. Luis se ha hecho una estimación. Basándose en la taquilla norteamericana de 80 millones de dólares estadounidenses y la taquilla mundial de 140 millones de dólares estadounidenses, después de que el distribuidor Warner Bros. deduzca varios gastos, los ingresos totales por derechos de autor de los 3 inversores, incluida la taquilla. DVD, televisión, etc., serán al menos también habrá más de 40 millones de dólares. Es casi como hacer una película de Wanted. Por supuesto, lo que Martín mira son las figuras del libro y cómo operarlo, ahora no pregunta si no entiende o no participa. Si algo sale mal, puede encontrar a alguien que lo apoye en muchos aspectos, pero actualmente no tiene esta habilidad. Vincent dijo en ese momento. Espero que podamos ganar algunos campeones de taquilla más. Martín dijo. Es imposible ver a través de las montañas. Solo podemos esperar a nuestro próximo proyecto. Sofía de repente dijo. Yo patrociné a Georgia una competencia de barman, Elena es la campeona. Martín miró a Scott, una cosa hizo que dos personas se recordaran al mismo tiempo, esto es lo que él hace a menudo, y Sofía lo hizo muy bien. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Después de confirmar la inversión en Wanted, las dos partes no conversaron por mucho tiempo. En la cafetería, muchas personas miraban hacia aquí, como si reconocieran a Martín. Un limpiador corrió silenciosamente hacia el pasaje seguro desocupado, sacó un teléfono celular roto, sacó una llamada telefónica e hizo una llamada. Tengo información importante que ofrecerles, dijo a los paparazzi del otro lado. Martín Davies, la joven estrella que es muy popular recientemente, está teniendo una cita con una mujer en el hotel Beverly Four Seasons. El otro lado, inmediatamente se emocionó. Por favor, preste atención, estaré allí pronto. Esta, no es la primera vez que el limpiador hace este tipo de trabajo. No olvide mi tarifa de fuente de noticias. Casi al mismo tiempo, un trabajador por horas de la cafetería pagó. Sacó su celular y envió un mensaje de texto a un conocido del reportero de espectáculos. Martín Davies está en el hotel Four Seasons. Estará allí pronto. Después de salir de la cafetería, Martín caminó hacia la entrada principal del hotel. A través de la puerta de cristal, vio vagamente las actividades de los paparazzi y preguntó. ¿Viejo Boo, te llaman paparazzi? No. Bruce entendió lo que estaba pasando tan pronto como pensó en ello. Hay informantes de noticias por todas partes en Los Ángeles, y ahora eres famoso. Probablemente alguien lo denunció. Martín salió directamente por la puerta principal, ahora necesitaba exposición. Las luces de flash se encendieron una tras otra bajo las escaleras del hotel y 7 u 8 paparazzi lo esperaban. Bruce condujo rápidamente y cuando Martín bajó las escaleras, los paparazzi lo rodearon. Recibimos noticias de que tuviste una cita con una mujer en el hotel. Martín, ¿traicionaste a Anne? ¿O rompiste con Anne? Martín lo ignoró en absoluto, abrió la puerta, y se subió al auto. Un paparazzi extendió la mano para abrir la puerta, Martín señaló su mano y los paparazzi sólo pudieron retraerla. La seguridad del hotel salió en ese momento y los paparazzi se dispersaron. Bruce se alejó rápidamente. Los paparazzi quedaron bastante decepcionados porque no se tomaron fotos de Martín saliendo del hotel con la mujer. Aquellos que conserven un poco de humanidad pueden conducir o andar en motocicleta para perseguir el auto de Martín. Ya había desechado los rostros humanos, así que simplemente giré mi cámara para tomar fotografías de las jóvenes que entraban y salían del hotel, y volví a escribir una breve composición. Martín descubrió que los paparazzi lo estaban siguiendo. Por la noche, tuvo que ir a la casa de Luise para pagar su deuda. Al final, no tuvo más remedio que dejar que Bruce llevara a los paparazzi por la calle y condujo la camioneta de Bruce para encontrarse con Luise. Se necesita mucho esfuerzo para saldar cientos de millones de deudas. Capítulo 184 Selfie Gate El día de San Valentín se acerca y Will Smith viene con Rivals, cuyo poderoso atractivo Cassie garantiza que encabezará la taquilla este fin de semana. La promoción de Mountain Sabelles sigue fuerte. El martes por la mañana, Warner Bros. convocó una reunión con los agentes de Martín y Anne para discutir su estrategia promocional del día de San Valentín. Sigo dando vueltas por Martín. El plan se finalizó rápidamente ese día y se envió a Martín y Anne. Su agente Maa ha convencido a Anne desde hace mucho tiempo de que la obra debe seguir siendo popular durante el período de Ventana, y está deseando que llegue el regalo de San Valentín de Martín. Por ejemplo, el tipo de joyería de la que escuché hablar a Martín en el estreno. Lo revisó específicamente y descubrió que los exquisitos artículos valían mucho dinero. Martín encontró a Daniel, quien estaba a cargo de la promoción de la película en Warner Bros. Y tuvo una charla privada. Las dos películas que siguieron los consejos promocionales de Martín fueron muy populares, lo que hizo que Daniel le diera gran importancia a las palabras de Martín y le preguntara ¿Hay algún problema con el plan? Martín sabía hablar. El plan temático de San Valentín que hiciste es muy bueno. Un plan de primer nivel. Aunque sabía que era un cumplido, las palabras se sintieron cómodas en sus oídos. Daniel sonrió y dijo Tú, si tienes algo que decir, dilo. La sugerencia de Martín no se trataba de planeando el proyecto, pero otro aspecto. ¿Quieres venir a filmar? ¿Algo especial? No podemos decirle a la gente claramente que es solo por filmar. ¿No somos Annie y yo un amor de cristal? Daniel. Estuvo muy de acuerdo. Tiene sentido. Esto no es diferente de las promociones de rutina ordinarias. Muchas celebridades tienen el día de San Valentín. Se publicarán vídeos o fotos similares antes y es fácil sentirse abrumado. Martín no dijo más, creía. En el profesionalismo de Daniel. Daniel no defraudó y pronunció un nombre. Paris Hilton. Más tarde, llamó a Annie, Thomas y Maa para discutir los detalles específicos. Para ser una estrella, debes tener las cualidades profesionales para ser una estrella, y Annie estuvo de acuerdo. Con la tripulación pagando por ello, Martín reservó una suite de lujo en el hotel Four Seasons. A media tarde, los dos fueron a hacer los preparativos. Al llegar al hotel, Martín entró al lobby, Bruce estaba esperando aquí, le entregó una bolsa y le dijo. Todo está ahí. Volvió a bajar la voz. Revisé la habitación. Martín entendió lo que quería decir y dijo. Annie ha discutido la filtración cuidadosamente con Laura. Vigila a Laura para asegurarte de no cometer un error. Entiendo, dijo Bruce, aún no he tomado el vídeo y tú comenzaste a filmar primero. Martín dijo agitando la mano. Falso. Annie entró al vestíbulo en ese momento y preguntó. ¿Estás lista? Martín hizo un gesto con la mano hacia la obu y llevó a Annie escaleras arriba. Después de entrar a la suite, los dos comenzaron a familiarizarse con la posición y Martín ajustó la cámara. Después de todo, ella era una actriz profesional. Annie estaba familiarizada con eso después de varias caminatas. Se acercó y preguntó. ¿Cómo me maquillo para lograr ese estado especial? Martín dejó la cámara, la acercó y le dijo. ¿Cómo puede el maquillaje ser tan real como real? ¿No está en mejores condiciones? Annie yacía en los brazos de Martín. Cuando estaba confundida y perdida, no se olvidó de preguntar. ¿Apagaste la cámara? Martín levantó levemente la cabeza. Por supuesto. Palabras como Dios y Jesús seguían saliendo de la boca de Annie. No fue hasta que estuvo completamente oscuro afuera que la habitación quedó en silencio. Annie descansó deliberadamente durante media hora, se puso ropa interior nueva, se puso una de las camisas blancas de Martín y fue al baño. Martín tomó la cámara y comenzó a filmar. Después de un rato, Annie salió del baño en la penumbra y caminó hacia Martín, los dos todavía estaban bromeando íntimamente. Durante este periodo, las montañas tienen ojos se mencionó muchas veces. Annie dijo que la película estuvo bien filmada y que ahora es fanática de la película de Martín. La cámara se colocó sobre la mesa y, cuando se encendieron las luces, la atmósfera se volvió seria. Martín sacó la caja de regalo por detrás como si fuera un truco de magia y se la entregó a Annie. Annie lo abrió y vio una placa de jade verde, abrió mucho la boca con sorpresa, sus ojos se pusieron rojos y empañados. No es que las habilidades de actuación sean explosivas, pero las joyas realmente están aquí. Annie finalmente recibió el regalo que realmente deseaba. Cogió la gema verde y estaba tan emocionada que ni siquiera podía hablar. Martín dijo. Un regalo de San Valentín para ti. Annie miró las gemas verde esmeralda bajo la luz, y luego al igualmente hermoso Martín de enfrente, y apretó los labios con fuerza para evitar llorar. Martín sonrió. Querido, ¿no me lo dijiste? Annie quería dejar la caja de regalo, pero antes de que cayera su mano, rápidamente la guardó, la llevó a la parte de atrás, la metió en la bolsa y sacó. Saqué el corazón de la bolsa, la caja de metal con forma y volví corriendo. Es para ti. Annie le dio a Martín 99 dólares en chocolates. Pruébalo, ¿te gusta? Martín abrió la caja, primero abrió un trozo para Annie y luego se comió otro trozo para él. La caja fue arrojada sobre el sofá y los dos se besaron. Martín levantó a Annie y la llevó al dormitorio. Las cámaras se apagan rápidamente. A la mañana siguiente, Martín sacó a Annie del hotel y muchos paparazzi del entretenimiento que habían recibido información del informante siguieron tomando fotografías. Jessica los llevó a los dos a Warner Studios. Annie abrió la exquisita caja de caoba y volvió a admirar la placa de jade verde, aunque no era lo mismo que la esmeralda, parecía un amuleto. Se inclinó, besó a Martín y dijo, gracias por el regalo. Martín sonrió y dijo, siempre que te guste. Annie preguntó, ¿el chocolate que te di es de tu gusto? Martín no no. Le gustan los dulces, pero lo que Annie le dio fue chocolate con un dulzor fuerte. Ella sintió y dijo, el chocolate es tan dulce como tú. Annie estaba de muy buen humor hoy. Hay una primera vez para las joyas y habrá una segunda. Cuando la cantidad de obsequios es demasiada, hay que cambiarla a un nuevo estilo, como una casa de lujo. Los yates tampoco son inaceptables. Sintió que con la capacidad de Martín para recaudar y movilizar fondos, nada de esto era un problema y, a lo sumo, podía esperar un rato. Cerca de la entrada del hotel Four Seasons, Bruce llevaba un par de gafas de sol, sentado en el auto de segunda mano de Mene, observando el movimiento en la entrada del hotel. La mayoría de los paparazzi y reporteros de espectáculo se han dispersado, solo Jody sigue apoyada en la motocicleta, esperando. Mene preguntó, viejo Bru, has estado mirando a esa paparazzi durante mucho tiempo. ¿Estás interesado en ella? ¿Quieres que te enseñe cómo usar la boca y la lengua para asegurarte de que ella, Bruce no no volteó la cabeza? ¡Cállate! Si sigues haciendo ruido, te enviaré a ver a Paris Hilton. Mene rápidamente bajó la voz. ¿Por qué no va? Bruce pudo adivinar aproximadamente que Jody estaba esperando. Para él, porque cada vez que Martín aparecía, todos volverían a dar la noticia. De hecho, todavía lo hago hoy, pero de una manera diferente para que todo parezca real. Jody se apoyó en la motocicleta y esperó casi diez minutos, cuando vio que el pedazo de mierda grave no aparecía, estaba a punto de irse. De repente, vio a la asistente de Anya Tawai salir del hotel. La asistente sostenía un bolso en una mano y muchas cosas en la otra, llegó al estacionamiento, dejó sus cosas y buscó las llaves. El instinto de ser paparazzi durante mucho tiempo hizo que Jody siguiera persiguiendo a la asistente, viéndola abrir la puerta, meter cosas en el auto y luego irse. Justo donde la asistente puso sus cosas, algo quedó atrás. Jody miró a su alrededor y vio que nadie estaba prestando atención, rápidamente se acercó y lo recogió, y resultó ser una unidad Flash USP. Rápidamente se lo metió en el bolsillo, se montó en su moto y se fue para evitar ser descubierta. La motocicleta desapareció rápidamente. Bruce levantó la ventanilla del auto y le dijo a Mene, vamos. ¿Seguirla? Preguntó Mene. Bruce descubrió que no tenía ningún entendimiento tácito con este tipo, a diferencia de Martin, quienes podían entender el verdadero significado del otro con solo una palabra o una mirada. Él dijo, ve a Warner Studio. La motocicleta aceleraba cuando llegaron al pequeño apartamento alquilado. Jody inmediatamente subió las escaleras y conectó la unidad USP a la computadora. Había muchos archivos desordenados en ella, la mayoría de los cuales fueron escritos por Aneai. Conocimiento sobre maquillaje y cuidado de la piel recopilados por Sebi. Estos no sirvieron de nada. Jody abrió la última carpeta, que contenía un vídeo. Cuando hice clic en el vídeo, no estaba muy claro. La imagen definitivamente era una selfie. Jody se emociona y si hay algo interesante sobre Martin y Annie, lo publicará. Mirando más abajo, aparece Ane, no tan desnuda como Jody esperaba, sino con una camisa larga de hombre, con el cabello desordenado y el rostro sonrojado, lo que facilita que las personas hagan ciertas asociaciones. Luego hubo una conversación entre dos personas sobre la montaña. Tiene ojos básicamente, Annie se jactaba de lo buena que era la película. Las voces que Jody reconoció, Martin y Annie. En cuanto al momento del rodaje, claramente fue anoche. Jody está deseando que los dos se reúnan y consigan material al estilo Paris Hilton. La escena se congela y Martin aparece en la toma, dándole un regalo a Annie. Bajo la luz, la piedra reflectante verde esmeralda parece una esmeralda de primera calidad. ¡Qué perra tan generosa! Jody no pudo evitar maldecir. Pero pronto descubrió que algo andaba mal. El hombre generoso era Martin. Martin regaló joyas como regalo de San Valentín y Annie solo regaló una caja de bombones, de esos que se pueden comprar en el supermercado. Jody seguía negando con la cabeza. Esta mujer es tanta caña que los dos terminarán tarde o temprano. Después de intercambiar regalos, los dos se besaron apasionadamente, Martin abrazó a Annie, dejó la cámara y luego desapareció. Jody suspiró decepcionada. Resultó ser un vídeo de Dirty Dancing sin lecciones. Cientos de miles de dólares se le escapaban. Rápidamente recuperó la compostura y vídeos como este eran valiosos. Esos canales de entretenimiento, blogs de chismes y portales de entretenimiento definitivamente estarán interesados. Jody rápidamente tomó el teléfono, llamó al director de un canal de entretenimiento y le dijo. Tengo un vídeo selfie de Martin Davies y Annie Attaway. No importa de dónde viene el vídeo. Definitivamente no es ilegal. Te garantizo que este vídeo es tan bueno que lo comprarás inmediatamente después de verlo. Está bien, iré a buscarte en una hora. Abrió el cajón y encontró algunas unidades flash USB para copiar el vídeo. Aprovechando el tiempo de copia, le dio algunos más. Llamó el responsable de los medios. Incluso tomé algunas fotos en vídeo y las envié por MMS. Los hombres recibieron el MMS y no podían esperar a ver a Jody. En vísperas del día de San Valentín, un canal de televisión de entretenimiento, un gran blog de entretenimiento y un portal web publicaron vídeos explosivos al mismo tiempo. Impactante. Se filtró la cita en el hotel de Martin Davies y Annie Attaway. Martin y Annie Attaway acapararon fácilmente los titulares de todos los medios de entretenimiento. Capítulo 185 Aunque la industria se vuelve cada vez más complicada tan pronto como se filtró el vídeo, Martin y Annie inmediatamente vieron una conferencia de prensa. La asistente a Atta última, Laura, lloró amargamente frente a la cámara, llorando porque perdió accidentalmente la unidad flash USB y esperaba que la persona que lo encontrara lo devolviera voluntariamente. Los portavoces de prensa temporales contratados por las dos personas pidieron a todos los medios que no difundan vídeos privados de origen turbio y se reservaron el derecho de perseguir a las partes pertinentes, etc. Martin también publicó en su blog pidiendo a los medios que no permitan que la privacidad personal ocupe recursos públicos. Mantenga su postura recta. Un gran número de internautas se agolparon en el área de su blog y dejaron varios comentarios. No importa el negro o el rojo, atraerá innumerables miradas. El blog de Martin estaba tan lleno que colapsó. ¿Cómo podrían los medios de entretenimiento atender el llamado? Cuanto más fuerte sea el llamado, más dispuestos estarán a difundirlo. En poco más de un día, la selfie de Martin y Annie llegó a la cima de los términos de búsqueda de Google. La gente tiene una sed inexplicable de conocimiento sobre cosas tabú. Especialmente la privacidad de las celebridades. Muchas personas que no conocían a Martin antes también se enteraron de él a través del incidente de la puerta y del de Montamaseyes, actualmente publicado. Hay muchos partidarios acérrimos de Martin y Annie, y algunas personas se organizaron espontáneamente para protestar frente a la empresa de medios donde se reprodujo repetidamente el video selfie. En consecuencia, hubo otra gran ola de noticias y tráfico. Un gran número de transeúntes y espectadores entraron al teatro y donaron generosamente a la montaña Tiene Ojos. En un corto periodo de tiempo, la atención de Martin fue comparable a la de la nueva película de una estrella de Hollywood. Siempre que una pequeña parte se convierta en taquilla, todos los beneficiarios, incluido él, podrán reírse. Posteriormente, Martin concedió entrevistas a muchas estaciones de televisión, pidiendo la protección de la privacidad de las celebridades y recibió respuestas de muchas celebridades. La inversión en marketing de SelfieGate es limitada, pero los resultados son sorprendentes. Este evento podría incluso cambiar la industria. Después de Paris Hilton, fue una prueba más de que otro camino podría conducir al éxito. Un pequeño número de celebridades con un sentido del olfato especialmente sensible también lo han notado. Cada vez durante festivales como Ayoen y el Día de San Valentín, celebridades, celebridades e incluso políticos saldrán a lucirse y llamar la atención para mostrar su presencia. Aunque las muestras de cariño mueren rápidamente, siempre hay una gran cantidad de celebridades apresurándose a lucirse. Rivals está programado para estrenarse el Día de San Valentín. El actor principal Will Smith también envió un regalo a su esposa Jada y le pidió al equipo que lo filmara y lo distribuyera a varios medios de entretenimiento. Para acaparar los titulares de entretenimiento, también le envió un regalo a su esposa Jada antes del lanzamiento. Toma un poco de calor. Pero solo hay unos pocos seguidores, y toda la atención de los comedores de melones se la ha arrebatado el llamado video Selfie. En términos de fama, Martín y Anne están muy por detrás de los Will Smith. Pero no puede detener el entusiasmo de la gente por los chismes y su fuerte deseo de espiar la privacidad de las celebridades. En el salón de la mansión, Jada Smith cambió varias estaciones de entretenimiento una tras otra. Estaba bastante indefensa. Todos estaban informando sobre las cosas malas de Martín Davis y Anne Attaway. Miró a Will al otro lado. Smith. Dos pequeñas estrellas nos robaron el protagonismo. Will sacudió sus dos oídos populares. No somos nosotros, ellos nos robaron el protagonismo de todos el día de San Valentín. Jada no es una persona de mente abierta y no puede soportarlo. Pregunto, ¿por qué? No es el video de mililitros el que se publicó. Will es un hombre negro muy inteligente y ha trabajado en la industria durante muchos años. No es difícil ver el problema. Probablemente se publicó a propósito, Martín. La película La montaña tiene ojos, protagonizada por él, ahora se estrena. Jada se sorprendió. ¿Estrenado a propósito? No tienen vergüenza. ¿Qué mala pareja? Tomó la computadora portátil que tenía al lado y abrió el navegador web. La selfie de Martinian y ocupó el primer lugar en las palabras clave de búsqueda más populares de Google. Puedes hacer clic en ella para ver videos relacionados. Después de volver a leerlo con atención, Jada pensó que las palabras de su marido tenían sentido. No hubo escenas reveladoras. Lo único que hablaron fue La montaña tiene ojos, disfrazado de tener miedo de ganar popularidad, pensando en las noticias ella soltó al mismo tiempo. En realidad fue eclipsado por un pequeño Will Smith maldijo. Están todos locos. Cada vez es más difícil entrar en la industria, y estos recién llegados se atreven a usar cualquier truco malo. Habló, inconscientemente después de mirar a Jada, si la popularidad ya no se puede retener en el futuro, ¿qué tal? Jada tenía un entendimiento tácito indescriptible con él, y se puso de pie de inmediato. Pendejo, ni siquiera pienses en eso. Pero Will Smith sabía. La gente no puede seguir siendo popular para siempre, siempre habrá un día de mala suerte. En ese momento, definitivamente encontraré otra manera y encontraré una manera de llamar la atención. ¿Jada está disgustada con la cinta? De repente, a Will se le ocurre una idea. ¿Qué tal un matrimonio abierto con Jada? Piénselo, los dos se sentaron en un programa de entrevistas, sin siquiera necesitar un presentador, y hablaron con franqueza sobre su vida matrimonial abierta y sus respectivos planes, los medios y el público debieron estar locos por eso. Cuando eres una estrella, tu cara no importa. Mire lo que ha hecho este pequeño Martin Davies, como un anciano en la industria, Will Smith lo admira un poco. El día de San Valentín de este año es diferente al pasado. Además de las tradicionales películas románticas, muchas personas optan por ver la película de acción y terror La Montaña tiene ojos. El atractivo de Will Smith es indudable, y el rey de la historia estos días es sinónimo de taquilla. Rivals obtuvo una taquilla de 43,14 millones de dólares durante el fin de semana de tres días del día de San Valentín en Norteamérica, recibió una calificación a de la audiencia de CS Live y una estimación de taquilla de 170 millones de dólares en Norteamérica. Si bien ganó la lista de taquilla, demostró plenamente una cosa. Tu emperador es infinitamente arrogante. Como era de esperar, La Montaña tiene ojos cayó al segundo lugar en la lista de taquilla, sin embargo, bajo el fuerte estímulo del escándalo de las selfies a mitad de semana, no hubo una gran caída de taquilla en la segunda semana que suelen tener las películas de terror. La caída del fin de semana siguiente se controló hasta alcanzar cinco gastos de San Valentín en 18,1 millones de dólares. Contando los cuatro días hábiles anteriores, la taquilla norteamericana ascendió a 59,11 millones de dólares. Warner Bros. Negoció inmediatamente un nuevo acuerdo de distribución con los cines y solicitó extender el tiempo de proyección en los cines de la montaña. Tiene ojos para que la taquilla norteamericana pueda superar la línea de los 100 millones de dólares con el tiempo. Una estrategia de proyección de este tipo no generará más ingresos de taquilla para el distribuidor y el productor. Sin embargo, las películas con una taquilla de más de 100 millones en Norteamérica reciben un trato completamente diferente en los mercados de televisión y DVD. En esta era, la empresa de distribución en la cima de la cadena industrial de Hollywood no sólo cobra una comisión de la taquilla cuando distribuye películas, sino que también cobra una comisión de todos los derechos de autor. Además, el productor tardará algún tiempo en recuperar el dinero del editor. El pago está relacionado con la preparación de Wanted. Martín se paró en el último piso del apartamento de North Hollywood, admirando la planta baja como si estuviera viendo un gran espectáculo, y le dijo a Loise por teléfono, presiona más. Loise, dijo, no se preocupe, con el acuerdo de inversión, podemos utilizar el reembolso como garantía para obtener un préstamo bancario. Y añadió, mi gente se ha comunicado con Sofía y Vincent. En lo que respecta a la planificación del proyecto real Martín tiene más confianza que Lou. Loise estaba muy por detrás. ¿Piensas de manera más integral que yo? Loise preguntó, entonces, mi regalo de San Valentín es una escultura de payaso de piedra modelada según ti? Eres tan considerado. Martín lo dijo. Suavemente recientemente. Esa es la obra de la maestra escultora Lily Carter, una obra maestra de arte. Muy bien. Loise no pudo evitar reírse. Lily Carter, una estudiante de secundaria de Marietta, Atlanta, ¿quieres que la lleve a Los Ángeles? ¿Eh? Martín entonces recordó que Loise y Kelly le envió un correo a Lily. Regalo a cambio. De ninguna manera, se envían demasiados regalos y cartas y, a veces, mi memoria se confunde. Martín sintió que tenía que aprender un nuevo curso. La gestión del tiempo. Loise dijo algunas palabras más y colgó el teléfono por iniciativa propia. Martín vio a Bruce mirando a través de los binoculares y preguntó, ¿algún nuevo descubrimiento? Estos dos hombres desvergonzados miraron a los paparazzi que rodeaban el apartamento como si estuvieran viendo una obra de teatro, buscando diversión. El viejo Boho señaló el estacionamiento. Hay dos paparazzi, un hombre y una mujer. Es posible que hayan obtenido algo de información cada uno. Comenzaron a divertirse en el auto mientras intercambiaban información. Acaba de terminar ahora. Martín recogió los binoculares. Y solo pudo verle el hombre y la mujer que salieron del auto se arreglaron la ropa y lamentaron haberse perdido cientos de millones, y dijeron, ¿por qué no me lo dijiste antes? Sugirió. ¿Establecimos vigilancia? ¿En el estacionamiento? Últimamente hay muchos paparazzi, y las cinturillas en este negocio son casi las mismas que las de los actores. Bruce estaba indefenso. ¿Eres adicto a la fotografía secreta? Martín dijo deliberadamente. En realidad, es muy interesante. Puedes probar con Gin. Bruce no quería mencionar. A Gin, principalmente porque cuando se trataba de la hermana de Gin, el podrido Martín estaba lleno de mierda. Quería como podía él, un hombre civilizado, hacer esas cosas podridas. Se giró para preguntarle a Martín. ¿No le vas a dar a Amie una prueba de amor? ¿Qué tal si tienes algo de humanidad? Martín se burló de las palabras y acciones inapropiadas de Bruce. Acaba de ser el día de San Valentín y me preguntaste cantar con otros. ¿Una ruptura feliz? ¿Qué pasa con la moralidad? ¿Qué pasa con la calidad? Bruce era demasiado vago para refutar. A juzgar por su perspectiva a lo largo de los años, Anne no podría pasar la prueba y dijo. Decenas de miles de dólares de Hong Kong en Jade, a cambio de una caja de chocolates valorada en 99 dólares estadounidenses. Solo regálalo. Martín todavía tenía esta magnanimidad. ¿Voy a pedir que me lo devuelvas? Los regalos que dio fueron todos genuinos. Por ejemplo, los colgantes de dientes de cocodrilo, las tallas de cuerno y las tallas de piedra nunca son falsas. Después de que se estrenó la taquilla de la primera semana de la montaña Tiene Ojos, para mostrar su sinceridad, Wuma Oting transportó directamente una gran cantidad de Jade por transporte aéreo, la mitad del cual se vendió y la otra mitad se entregó a Martín. Martín no fue cortés y lo aceptó directamente. La que le dieron a Anne a Tawai fue una de las placas de Jade bastante buenas. Martín le preguntó a Bruce. Bruce. Toma dos dólares y da a se los a Kim y a su hermana. Se los daré a Kim. Bruce enfatizó. En cuanto a quién se los da Kim, no me importa. Sonó el teléfono de Martín. En ese momento lo saqué y descubrí que era una llamada de Angelina Jolie. Hola, Angie. Respondió el teléfono. ¿Por qué de repente te acordaste de llamarme? Julie dijo. He firmado oficialmente un contrato con el equipo de Wanted. Tú eres el iniciador del proyecto. Quiero cena, expresa tu gratitud. Martín tenía curiosidad, ¿por qué Julie de repente lo invitó a salir? Él respondió. No hay problema. Bruce dijo. Recoge a Julie y deshazte de Annie, perfecto. Martín directamente le señaló con el dedo medio. No seré yo quien traicione este amor. Capítulo 186 Esta Ana no es aquella Ana. Beverly Hills, en un restaurante de Rodeodrive. Los camareros servían las comidas una tras otra y se mantenían alejados de las mesas. Julie tomó la copa de vino y la chocó con Martín. Louise me dijo que fue tu sugerencia que yo interpretara a la heroína. Martín. Bebió el vino y respondió con una sonrisa. Me gusta mucho Lara Croft. Sueño con cooperando contigo, porque eres mi diosa e ídolo. Julie estaba confundida. Cuando escuchó a Martín decir esto antes, pensó que era solo un cumplido, pero ahora parece que no lo es. Martín tomó la iniciativa de brindar con ella. Brindo por Laura. Julie apuró el vino restante en la copa e invitó a Martín a cenar. Tú decides. Los dos charlaron mientras comían, y después de contar algunas anécdotas interesantes en en la industria, Julie preguntó. ¿Se dice que el escándalo de las selfies se debió a tu sugerencia? Definitivamente lo negaré cuando me lo pregunten. Martín lo vendió deliberadamente. Fui el primero en hacer la sugerencia, pero no puedo. En realidad no lo implemento, así que todavía confío en Warner Brothers. Julie volvió a preguntar. Entonces, Paris Hilton en el Museo de Cera también está relacionada contigo. Martín dijo vagamente. Depende principalmente de mi amigo. Julie miró a Martín con un poco de admiración, sus dotes de actuación son muy buenas. Ser guapo no es nada, saber operar es lo realmente genial. Los primeros son numerosos en Hollywood, los segundos son pocos y espaciados. Quiero escuchar tu opinión sobre algo sobre relaciones públicas y publicidad en los medios. Julie pensó por un momento y decidió preguntar directamente. No es algo malo. Es un escándalo. Se trata de la relación entre hombres y mujeres. Es como un museo de cera y una montaña. ¿Existe una alta probabilidad de que haya noticias tan explosivas que ayuden? ¿Era obvio que Julie estaba pensando en cómo terminar adecuadamente con el engaño de Brad Pitt a su esposa Aniston a sus espaldas? Martín y Lois se habían hablado de Julie más de una vez y, por el bien de su propio futuro, la pareja incluso planeó esperar un tiempo antes de que Julie respondiera y luego encontrar en secreto a alguien que rompiera el escándalo. En ese momento, Julie llegó a la puerta, ¿cómo pudo Martín dejarlo pasar? Escuché que Paris Hilton quiere crear su propia marca porque tiene suficiente popularidad e incluso tiene un grupo de seguidores. Julie se puso a pensar y pasó de largo. Después de un rato, dijo. No es fácil para ella limpiar su nombre. Martín necesitaba que Julie se enojara y encendiera el fuego primero. En realidad, Annie y yo realmente expusimos un vídeo como una cinta de vídeo, y el efecto puede ser mejor. Los tiempos han cambiado. Internet ha acortado la distancia entre las personas, ha amplificado aún más los escándalos y los chismes, y también ha aumentado el deseo del público en general de husmear en la privacidad de las celebridades. Los escándalos a veces no son necesariamente escándalos. Si se gestionan bien, pueden convertir a las personas en ascensos. Un acelerador. Debido a que Martín había hecho algo similar, Julie dijo esto. Lo consideró y dijo. Supongamos, que tú y Annie están casados y me enamoro de ti. Es simplemente una hipótesis. También te gusto. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y hemos vuelto a protagonizar una película juntos. ¿Terminará la película si se descubre el escándalo? Después de escuchar estas palabras, Martín supuso que Julie tenía algo. Ideas, pero no las había puesto en práctica y carecía de suficiente confianza. Fue demasiado descortés rechazar el regalo que llegó a mi puerta. Martín tenía un buen hombre que sabía ser educado. ¿No están los hombres más geniales y las mujeres más geniales destinados a estar juntos? En nombre del amor verdadero, nada lo demás importa. Quiero encontrar las razones y excusas eran demasiado simples, y le echaron agua sucia a Anne, diciendo que ella la engañó primero, que no quería tener hijos, que quería trabajo en lugar de familia, etc. Esta, ¿Ane no es esa Ana? Julie no solo escuchó, sino que también lo recordó cuidadosamente en su mente. Después de todo, las aparentemente malas ideas de Martín tuvieron éxito varias veces seguidas. Martín agregó al fuego, Admitiré generosamente mis errores, me tomaré fotos con usted y los niños y las enviaré a los medios para expresar mi amor y deseo por los niños y la familia, como la vida familiar que Martín quiere. ¿Qué puedes hacer? ¿Dar? Y Anne, que no quiere tener hijos, no puede darlos. Julie recordó un incidente. Aniston abortó un niño el año pasado. Este tipo es realmente un genio, un genio que causa problemas. No pudo evitar mirar a Martín y murmuró en su mente. ¿Cuántas de las noticias relacionadas con él son ciertas? ¿30%? Este tipo de persona es demasiado adecuado para la industria del entretenimiento. Sí. Martín agregó. Esto es Hollywood, y el público está acostumbrado desde hace mucho tiempo a las trampas, el divorcio y las relaciones románticas. Si recuerdas con atención, ¿no son algunas estrellas femeninas y estrellas masculinas que engañaron? Durante el matrimonio, admirado por el mundo y disfrutado de los elogios de los medios. Mientras esté empaquetado con amor verdadero, familia e hijos, es posible que las cosas malas no se conviertan en cosas buenas. Julie recordó que de hecho podía encontrar precedentes, pero todavía estaba preocupada. Yo, hubo algunos malos rumores. Martín deliberadamente lo demostró. Ella parecía muy sorprendida. Lo estás haciendo muy bien ahora, ¿no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo? ¿Adoptar niños? Respondió Julie. Muy rápidamente, porque estaba tratando de limpiar su nombre. De hecho, es una buena idea. Martín ha experimentado que el pueblo estadounidense siempre es muy tolerante con los hijos e hijas pródigos, y Julie puede ser comercializada como una virgen. Existencia. Y a los estadounidenses les gusta especialmente Julie. Julie volvió a preguntar. Los niños por sí solos no son suficientes, ¿verdad? Por el bien del futuro, Martín decidió enseñar el truco definitivo y la magia de la magia. ¿Puede ser a Afganistán o Irak a consolar a los refugiados locales? La verdadera evolución de Julie comenzó no hace mucho. Hasta donde yo sé, esas personas perdieron sus casas, sus familias e incluso algunos miembros. Cuando dieron a los americanos, Martín solo dijo una frase. Aunque no tenían nada, no eran libres. Los ojos de Julie se iluminaron. Encontró el verdadero significado de la libertad. No pudo evitar decir emocionada. Martín, no deberías ser una estrella, deberías ser publicista. Martín se encogió de hombros. No es fácil limpiarle el trasero a la gente. Ah, Julie no le disgustaron en absoluto las groseras palabras de Martín. Y miré ardientemente a Martín, fue como si viera en mí a un confidente. En ese momento, Pete estaba aburrido y ya no olía nada. Pero después de todo, ella es Julie, no una niña pequeña que se deja llevar por un latido repentino. El estatus y el patrimonio neto de Martín son demasiado bajos. Julie levantó su copa. Martín, te respeto. La comida fue un festín tanto para los invitados como para el anfitrión, y Julie levantó su copa varias veces para agradecer a Martín. Durante este periodo, incluso propuso que su hijo camboyano reconociera a Martín como su padrino, pero Martín se negó cortésmente. Mientras conversaban, Martín mencionó algo casualmente. Estaba compitiendo por el segundo papel protagónico en la nueva obra de Martín Scorsese. Es mejor si Julie puede aprovecharlo al máximo y no importa si no funciona. Después de haber ganado mucho, Julie sintió que Martín era una persona confiable y se tomó el asunto en serio. Una vez escuchó a Petey mencionar que Plan B era el segundo mayor inversor en la nueva obra de Scorsese. Podría encontrar una oportunidad adecuada y ayudar a Martín. Julie es muy buena soplando viento de almohada. La publicidad y el marketing a gran escala de Demont a más ellos básicamente han terminado y Martín no necesita aparecer en el resto. La energía de Martín se centró en los dos proyectos de Wanted y de Departed. En el primero participará Warner Bros. Pero estará dirigido por Pacific Pictures. La planificación y el rodaje específicos pueden cooperar con la competencia de Martín por el papel del segundo y evitar conflictos en los calentarios de rodaje. Las lecciones de acento de Boston de Martín aumentaron de dos veces por semana a cinco veces por semana y gradualmente adquirió cierta fluidez al hablar. Además, invitó especialmente a cenar a Kate Winslet, quien estaba ocupada compitiendo por premios. Por supuesto, los contactos y recursos acumulados deben utilizarse en momentos críticos. Martín y Kate también son viejos amigos y con mucho tacto mencionaron que iban a hacer una audición para el papel en D Departed. Kate dijo sin rodeos. Leo y yo tenemos una muy buena relación, pero rara vez hablamos de trabajo. Puedo mencionarte cuando lo conozco. En cuanto al efecto, no puedo garantizarlo. Martín dijo con una sonrisa. Esto ya es una ayuda inimaginable. Kate no fue cortés con Martín. En este caso, me debes otro favor. Martín recordó que Kate también ayudó a Kraven cuando lo conoció y dijo sin dudarlo. No importa lo que hagas. Solo dilo. Ha pagado miles de millones de deudas, ¿por qué todavía tiene miedo de un favor? Solo cuando los favores van y vienen pueden las relaciones profundizarse. Ningún tonto puede sobrevivir hasta aquí. Kate sonrió y dijo. Hablemos de eso más tarde. Esto también es una especie de inversión de favor. El ascenso de Martín es muy fuerte. En este momento, no puede hacer nada para ayudar a Kate, pero es difícil decirlo en el futuro. Martín también pensó en esto. Kate se volvió para hablar de otra cosa. Has estado bastante sensacional últimamente. Martín dijo con media sinceridad. No hay otra manera. No soy lo suficientemente conocida, así que solo puedo pensar en malas ideas. Si usas este tipo de cosas una vez, no puedes volver a usarlo. Kate dijo. He asistido a algunas fiestas y se dice que algunas personas se dieron cuenta y quisieron imitarte. Martín fue particularmente generoso. No cobraré pagar la matrícula. Preguntó con preocupación. Ganaré el Oscar pronto, ganaré el premio. ¿Qué tan segura estás? Kate sacudió la cabeza lentamente. Fui nominada a mejor actriz, así que no tengo que pensar en ganar. Mis esfuerzos en relaciones públicas no son suficientes. Si no inviertes mucho en relaciones públicas, las posibilidades de ganar premios importantes son básicamente nulas. Los dos charlaron un rato sobre los Oscar y luego se dispersaron. Después de salir del restaurante, Martín corrió al Hotel Hilton para buscar a Anne. En el auto, Bruce preguntó. ¿Lo has pensado? Martín dijo. ¿Cómo puede una mujer tener un buen trabajo? ¿Eres una mala persona, no se te ocurren algunas buenas ideas? Los dos lo había discutido específicamente antes, y Bruce sintió que su coeficiente intelectual se vio afectado, se sintió insultado. ¿Pasa la prueba? Martín dijo seriamente. Cuando se te presenta un amor verdadero, ¿qué debes hacer? Bruce. También era un pedazo de mierda. Tritúralo en pedazos y aprecíalo con cuidado. Seré particularmente feliz cuando parezca que estás llorando. Martín sintió que estaba mejorando. Entonces, ¿eres una mala persona, y yo? De hecho, no. Las palabras de Bruce cambiaron. ¿Eres un cabrón? Martín se mostró desdeñoso. Solo los cabrones rompen con la gente, pero yo no lo haré. El auto giró frente al Hotel Hilton, Martín se bajó del auto y entró al hotel, fue al ascensor para ordenar su ropa y tomó el ascensor directamente al piso de Annie. Llamó a la puerta de Annie, entró y le dio un beso apasionado. Los dos se enredaron y rápidamente entraron en una situación complicada. Esta noche, el amor verdadero vuelve a florecer. Todo el amor apasionado de Martín fue entregado a Annie. Amanecía, salía el sol y el teléfono de Martín vibró. Rápidamente cogió el teléfono y salió del dormitorio, miró hacia atrás y vio que Annie todavía dormía profundamente, fue a la sala y contestó el teléfono. Capítulo 187 Feliz ruptura Cuando el teléfono vibró, Annie se despertó aturdida, pero anoche estaba demasiado cansada y ni siquiera quería mover un dedo. Cuando Martín salió, ella inconscientemente quiso extender la mano, pero luego la volvió a bajar. Se escuchó la voz de Martín contestando el teléfono desde afuera. ¿Qué? ¿Algo salió mal con las inversiones en Atlanta y Asia? El asunto parecía ser muy grande. La gente afuera estaba bastante sorprendida y sus voces eran algo agudas. Viejo Bru, ¿dónde estás? Justo afuera de la puerta. Por favor espere un momento. Puerta abriéndose y cerrándose, la voz de Bruce sonó en la sala de estar. Acabo de recibir una llamada de Atlanta. El IRS y el FBI están revisando las cuentas de los inversores. Sus fondos no se pueden transferir. Martín estaba enojado. Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? Uh, Bruce, el bastardo, de repente olvidó sus palabras. Le hizo un gesto a Martín, sacó un guión simple de su bolsillo, se paró frente a la cámara que traía y dijo según el guión. Los inversores asiáticos no saben cómo. Después de recibir esta noticia, tenemos que retirar nuestro capital. Falso. Martín golpeó el sofá con fuerza y con la otra mano apuntó silenciosamente con su mano. Señaló con el dedo medio a la Oru, despreciando su atracción, y dijo al mismo tiempo. Tenemos dos proyectos. Se van a arruinar todos. Bruce simplemente miró el guión y dijo. Tienes que compensar las cuentas allí. Rápidamente. Una vez que lo revisen, será muy problemático. Martín parecía estar volviéndose loco. No tengo dinero, ¿cómo puedo compensarlo allí? ¿Qué más podemos hipotecar? ¿El auto? ¿Esas gemas? Bruce siguió el ritmo de Martín. No es suficiente. La voz de Martín se llenó de miedo. Nos vamos a la quiebra y nos convertiremos en pobres. Bruce sugerencia. Pídale a su agente que recoja algunos anuncios y asuma algunos roles más. ¿Ahí no hay otra manera? En el dormitorio, Annie abrió los ojos, pero permaneció inmóvil, por miedo a hacer algún sonido y alertar a la gente de afuera. Estaba entrando en pánico, pero tenía la cabeza muy despejada y controló su cuerpo para permanecer acostado. La voz de Martín volvió a sonar. Hermano, no hagas ningún ruido, no te digas adiós a los demás, podemos manejarlo, es solo una crisis, mientras lo superemos, de todos modos despegaremos. Guarda el guión, apague la cámara y póngala. Vaya, te espero abajo. Con el sonido de pasos, la puerta se abrió y se cerró. La cabeza de Annie se convirtió en una bola de papilla y no pudo pensar durante un rato. Los pasos de Martín se acercaban cada vez más y pronto llegaron desde afuera. Annie todavía tenía los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo profundamente y no supiera nada. Martín se cambió de ropa, se acercó rápidamente, se inclinó y besó el hermoso rostro de Annie, y dijo suavemente. Querida. Los párpados de Annie se movieron y los abrió con dificultad, pareciendo aturdida. Buenos días, Martín. Martín besó su frente de nuevo. Tengo algo con lo que lidiar temporalmente. Continúa durmiendo. Te llamaré más tarde. Annie estaba muy confundida y necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Ella asintió y dijo. Ve y haz tu trabajo. Martín salió rápidamente de la habitación. Annie ya no podía acostarse, así que se dio vuelta y se sentó, agarrando las sábanas con ambas manos, como si desahogara su depresión. ¿Por qué se volvió así? Salió del dormitorio aturdida, de repente perdió el control de sus emociones, se puso en cuclillas y gritó. Después de que sus emociones se desahogaron un poco, su mente caótica finalmente se volvió más clara. El primer pensamiento de Annie fue. ¿Qué debo hacer? No hay duda de que Martín ha encontrado enormes dificultades, y son financieras, es muy probable que quiebre e incluso atraiga al irse al FBI. Annie escuchó esas palabras de Martín con sus propios oídos. A Martín no le quedaba futuro ni dinero. Al pensar en esto, Annie recordó más cosas, cosas que había ignorado porque se sentía atraída por el hermoso rostro de Martín y su supuesta inversión. Martín provenía de los barrios marginales de Atlanta, conducía un automóvil Volkswagen común y corriente y alquilaba un pequeño departamento común y corriente de más de 80 metros cuadrados. A excepción de la gema, los demás obsequios que le hizo se basaron todos en el valor agregado. ¿Son esos valores agregados? ¿Real o falso? A excepción de esa piedra rota, no hay coches de lujo, ni diamantes, ni mansiones. La cabeza de Annie de repente volvió en sí. Excepto por el futuro vago, Martín Davis no tenía nada. Sin el apoyo de los inversores, es sólo un niño pobre de los barrios marginales. Este pobre también podría tener problemas legales, que podrían implicar a la princesa. Ana no pudo evitar sentirse afortunada de no haber invertido su propio dinero en Martín y de no tener ningún enredo financiero con él. ¿Qué hacer a continuación? Ana pensó en el punto más importante, que también es natural. Es natural que Cenicienta se case con el príncipe, pero ¿cómo puede la princesa sufrir y sufrir con el pobre? La joven princesa de Disney tomó una decisión. Annie sacó su teléfono móvil y llamó a Laura. ¡Ven aquí rápido! Pronto, Laura llegó a la habitación de Annie, vio que el rostro de Annie estaba pálido y preguntó, ¿qué pasa? Quiero romper con Martín. Anne su voz era fría pero firme. Por favor, ayúdame a encontrar el regalo de Martín y se lo devolveré. Laura se sorprendió. ¿Por qué, por qué? Por supuesto, Annie no dijo la razón específica. Eli tengo conflictos irreconciliables, eso es todo, no hagas más preguntas, solo ve y busca cosas para mí. Laura todavía quería hablar, pero después de todo, ella era solo una asistente, así que solo podía ir a buscar las cosas que Martín le dio a Ana. Regalo. Annie ecogió el teléfono y presionó con el dedo una tecla numérica. Al presionarla, marcaría el número de Martín con un solo clic. ¿Te gustaría romper hoy? Annie de repente recordó a un vecino de la escuela secundaria que estaba en agonía después de haber sido atacado por el IRS. Incluso aquellos que tenían disputas financieras con él estaban agotados por el tormento. La velocidad debe ser rápida. En ese momento, Laura sacó una caja de la habitación y la colocó en la mesa de café frente al sofá, había algunos regalos en la caja. De hecho, solo hay tres copias en total. La talla de cuerno y el colgante de colmillo, la lista del mapa estelar y la jadeita. Annie lo recogió y lo miró, maldiciéndose a sí misma por ser estúpida. ¿Cómo podía un hombre regalarle algo así a una mujer después de dos meses de noviazgo? No importa si eres pobre, sigues siendo un avaro. ¿Pobre y avaro? Annie encontró un bolso al azar y arrojó en él la talla de cuerno, el colgante de colmillo y la lista del mapa estelar. Recogió la caja de regalo de caoba que contenía la placa de jade, la abrió y echó un vistazo. El color era brillante. Annie la guardó y dijo, perdí esto por accidente. Laura se quedó sin palabras, sintiendo que era inapropiado. Pero no pude decir nada. Annie le entregó el bolso a Laura. Ve a los estudios Warner por la tarde y devuélvele estas cosas a Martino Bruce. Laura no podía entender por qué Annie era tan desalmada y preguntó tentativamente. ¿Ireversible? Annie respondió lentamente sacudiendo la cabeza firme. Esta relación es cosa del pasado. Al ver que estaba de mal humor, Laura no dijo más. Annie se metió los dedos en el pelo, se abrazó la cabeza y cerró los ojos. Después de un tiempo desconocido, de repente abrió los ojos, tomó el teléfono móvil del sofá, volvió a presionar la tecla con el dedo y marcó el número con un clic. Warner Studios, en la pequeña oficina del estudio de sonido. Bruce encendió la cámara, la conectó a la computadora, copió el vídeo tomado en el hotel e hizo clic para reproducirlo. Después de mirar por un rato, le preguntó a Martín que estaba a su lado. Mis habilidades de actuación también son buenas. Martín lo descartó. Ni siquiera puedo recordar mis líneas. En ese momento, tenía muchas ganas de echarte. Murmuró, olvidé mis líneas. Es normal. Si miras esas escenas NG, muchas de ellas son causadas por actores que olvidaron sus palabras. Al menos tengo el guión conmigo para poder leerlo de inmediato. ¿Estás planeando leer 123, 45, 67 en vivo y luego te buscaré un doblaje? Se burló Martín directamente. ¿Dónde está el profesionalismo del que estás orgulloso? Bruce estaba indefenso. Pensé que era muy simple, pero resultó, él, sabiendo que estaba equivocado, cambió de tema. Ania no te ha llamado. Parece que le propusiste matrimonio. Martín no contestó la llamada y recordó. Guarda bien el vídeo, no olvides la escena que preparamos. Voy a proponerte matrimonio hoy. Si quieres participar en una audición, vas al hotel a reunirte conmigo temporalmente para actuar frente a mí y ayudarme a familiarizarme con las líneas y los roles. Bruce dijo, estás completamente fuera de lugar. Martín dijo, por si acaso, siempre y cuando ella no se pare. Sal y atácame, y el vídeo nunca aparecerá. Bruce suspiró con emoción. El amor verdadero es tan grandioso. Sonó el teléfono celular de Martín en ese momento, mostrando el número de Anne. Bruce tomó un cable de datos y lo conectó al teléfono de Martín. Hola, Anne, respondió Martín, y antes de que pudiera decir la segunda frase, Anne de allí dijo. Martín, después de pensarlo, creo que no somos adecuados, así que rompamos. Martín se sorprendió. Romper. Sí, voy a volver a Nueva York. Ahora estoy en el aeropuerto. ¿Por qué, Anne? Obviamente estaba bien cuando me fui. Deja de hablar, Martín, reunámonos y relajémonos. ¿Por qué? Martín continuó preguntando, como un hombre tonto que se enamora de verdad y no puede liberarse. ¿Por qué diablos? ¿Por qué haces esto? Anne de repente levantó la voz. ¿Me estás acusando? Está bien, te diré por qué. Estaba llena de agravios. ¿Dónde quejarse? Porque eres un tipo pobre que está a punto de arruinarse. Martín. Dijo apresuradamente. Escúchame. El teléfono se colgó y la siguiente llamada recibió una señal de ocupado. Martín desenchufó el cable de datos y miró a Bruce, impotente. La pobreza es una enfermedad que no se puede curar. Bruce guardó el vídeo y lo grabó en la misma unidad USV, desenchufó la unidad USV y se la arrojó a Martín. Tú y Anne deberían nunca juntos, son una pareja perfecta. Sí. Martín replicó. Al menos no he codiciado a la hermana de Anne. Bruce se quedó sin palabras después de ser refutado, y luego sonó su teléfono celular, pero era la asistente de Anne, Laura. Anne es amable. Bruce. Te devolví todos los regalos que me diste. Bruce salió a buscar cosas y rápidamente regresó con un bolso y se lo entregó a Martín. Martín sacó el contenido y lo colocó sobre el escritorio. Bruce lo miró y dijo extrañamente. Falta una cosa. Martín lo guardó nuevamente y lo dejó a un lado. No importa. Debido a que Martín regaló pocas cosas, Bruce recordó después de pensarlo por un momento. Falta lo más valioso. Esa joya. Se dio unas palmaditas en la frente. Retiro lo que acabo de decir, ella es tan buena como tú. Capítulo 188. Director confirmado, muy traficante de personas. Sin esperar la reacción de Martín, la agente de Anne Atawai, Maa, anunció que el amor es cosa del pasado. Los agentes son muy inteligentes y saben qué decir y qué no decir. Solo revelaron al público que Martín y Anne tenían personalidades diferentes y decidieron separarse después de una gran pelea. Naturalmente, Martín no diría mucho y no necesitaba decir mucho. Una ruptura pacífica es la mejor opción para una pareja o pareja de celebridades. Si estalla una pelea, ambas partes tendrán suciedad. Los papalazzi comenzaron a perseguirlos e interceptarlos nuevamente, tratando de descubrir la verdadera razón por la que los dos se separaron. Los periódicos de entretenimiento y los medios de chismes volvieron a bombardear la noticia. A veces, no importa si las noticias son buenas o malas, lo que importa es la exposición. En Hollywood, y mucho menos las estrellas comunes y corrientes, incluso las grandes estrellas necesitan tráfico. Tras el nuevo fin de semana, la taquilla norteamericana de la montaña Tiene Ojos ascendió a 71,51 millones de dólares. Al mismo tiempo, la película se estrenó sucesivamente en muchos países y regiones como América Latina, Europa, Asia Oriental y Australia. Gracias al efecto encascada del éxito de taquilla norteamericano, la película recibió una buena respuesta en los mercados extranjeros. Recaudando 22,47 millones de dólares en solo una semana. A medida que ha aumentado el número de espectadores que han visto de Ixabe Elles, también ha aumentado el número de fans de Martín. Con el impulso de Martín y Tonas, se estableció oficialmente el West Coast Fan Club. Rachel se convirtió en la líder, y Jessica y Emily se colaron y se convirtieron en líderes adjuntas. La base de la actividad sigue siendo la sección de fans del blog de Martín. Originalmente, Martín consideró crear su sitio web oficial personal, pero el sitio web era un poco insatisfactorio y el mantenimiento posterior requeriría muchos gastos. En la actualidad, la mayor parte de sus fondos se gasta en el proyecto se busca y esperará hasta que regresen los fondos. El director del proyecto también tiene una idea. Ali Emmanuel recomendó personalmente un candidato. Martín hizo un viaje especial a Wama y llegó a la puerta de la oficina de Tomas, su asistente Natasha rápidamente se levantó para saludarlo. Bruce se acercó a su escritorio. De nada, una taza de café. Natasha fue a recoger el café. Martín entró a la oficina, sacó una silla y se sentó. Tomas fue el primero en contar la buena noticia. La empresa le recomendó al equipo de D.D. Partedial y Emmanuel entrevistó personalmente a Martín Scorsese sobre este asunto. Desde este aspecto, la Wama concede gran importancia a Martín, y añadió. La empresa ha invertido una cierta cantidad de recursos humanos en usted. Las grandes empresas de corretaje tienen sus propias ventajas. Martín lo sabía bien y preguntó. ¿Cómo responderá el equipo? Tomas dijo. El equipo aún no ha seleccionado. Actor, usted tiene paso la selección preliminar y pasará directamente a la segunda ronda de audiciones. Recordó específicamente. Scorsese no es un director común y corriente, y hay ciertos procedimientos que son inevitables cuando se incorporan inversores al grupo. Debes participar en la tercera ronda de audiciones. Si no lo consigues, el propio Cosese admitió que también es difícil conseguir papeles. Martín lo sabe desde hace mucho tiempo. No te preocupes, ya he hecho suficientes preparativos. Negociaciones entre Pacific Pictures y Warner Bros. Han entrado en la fase final y no tendrá problemas para aportar dinero al grupo. Este es un proyecto de Martín Scorsese, por lo que definitivamente hay competidores. A Tomas no le preocupa la competitividad de Martín, pero sí otro punto. Este es un juego de alto nivel y Scorsese se lo toma muy en serio. Según la conversación de Ali con él, no tiene esperanzas de ganar este Oscar. Está listo para una vez más, el desafío al Oscar al mejor director. Cualquiera que juegue con este proyecto solo se convertirá en el enemigo de Martín Scorsese. Advirtió. No es que no puedas competir, sino algunos métodos de bajo nivel, en un juego de tan alta gama. Traerá puede ser un efecto negativo, pero Scorsese tiene casi 40 años de experiencia en la industria, que no ha visto. Martín asintió. Los competidores tienen un estatus mucho más alto que yo. Incluso si logro utilizar malos medios para atraer gente, tendrá un impacto muy malo más adelante. Tal vez los beneficios aportados por el personaje no sean tan buenos como el impacto posterior. Así es. A medida que se llevaba bien con Martín, Tomas sentía cada vez más que lo que sucedió durante la audición y el rodaje del equipo del Museo de Cera y Jeans no fue un accidente. Primero, Adrián mató al mayor competidor y luego Adrián fue asesinado en Australia. El incidente con el equipo de Jeans no podía ser una coincidencia. ¿Quién se beneficia de estas cosas? Tomas miró hacia la puerta cerrada de la oficina, bajó deliberadamente la voz y advirtió. A esas personas les sucedieron cosas como el Museo de Cera y los Jeans. Si la agencia dijera que se rendirían, se rendirían. Después de todo, no son reales. Estrellas, ¿pero qué pasó con las estrellas? Para los mejores actores, es completamente diferente lidiar con eso. Las estrellas están relacionadas con los intereses de todos los aspectos y las partes interesadas relevantes nunca las dejarán ir fácilmente. Martín ciertamente entendió esto y dijo. Tú ten el corazón en el pecho. Nunca planeé desempeñar este papel. Vete por mal camino. Esas malas tácticas no deben usarse indiscriminadamente. Pregunto. ¿Quiénes son los competidores ahora? Tomas sacudió la cabeza. Hemos preguntado en muchas maneras, pero aún no hay noticias. El equipo solo ha confirmado a Leonardo como actor hasta ahora. El proceso de selección de actores para los papeles restantes aún no ha comenzado, por lo que no hay forma de saberlo, pero una cosa es segura, las películas de Scorsese nunca faltarán actores estrella de peso pesado. Este asunto debe comenzar con Warner Bros. Martín debería preguntar a otro proyecto. ¿Me llamaste y dijiste que hay un director en la compañía que está dispuesto a dirigirlo ante él? Tomas dijo. Ali y Jim emitieron conjuntamente un anuncio relevante y varios agentes recomendaron clientes a sus directores. Le entregó cierta información a Martín. Pierre, un fotógrafo, no tiene experiencia previa dirigiendo solo. Michael Davies, un director que es guionista, su película más reciente es The Bill Truck. Los directores son muy desconocidos y nunca había oído hablar de ellos en tanto tiempo desde que llegó a Hollywood. Tomas añadió. Hay otro, el director francés Louis Leterrier, cuya película anterior Dan y el perro lobo se estrenó en Europa a principios de febrero, y la respuesta fue relativamente normal. Martín había oído hablar del nombre a The Director, y traducido mirando su información anterior, vi una serie de películas. Trata de personas extraordinaria. Director de las dos primeras películas. Martín recordaba las dos películas con atención, parecía que, a excepción de Audi, solo Jason Stattan dejaba una impresión y no podía recordar el resto. Se filmaron tres partes de la serie, lo que estableció el estatus de Stattan como estrella del cine de acción. Parece sobresalir en acción y juego genial, lo que está más en línea con Wanted. Martín volvió a pensar detenidamente, tenía la impresión de que este tipo había hecho otras películas, pero cuando veía películas no le prestaba mucha atención al director, a menos que fuera un gran director en la primera línea de Hollywood. No hay duda de que se trata de un director que se le da bien rodar películas de acción. Martín miró a Europa con Pandy marcada detrás de The Human Trafficker y preguntó. ¿Leterrier se encuentra actualmente en Los Ángeles? Thomas simplemente dijo. Después de completar Dandy y The Wolf Dog, su enfoque de desarrollo se trasladó a Hollywood, la filmación de Dandy había ya firmé un contrato de gestión con la empresa antes de esta película. Martín revisó la información de Leterrier, tomó el teléfono del escritorio de Thomas y marcó el número de Agía. Agía vino a Norteamérica desde Francia para desarrollarse frente a la montaña, por lo que debería saber algo al respecto. Cuando se conectó la llamada, Martín explicó brevemente la situación relevante. Agía dijo directamente. Como viste durante el rodaje de la montaña tiene ojos, no soy muy bueno en las escenas de acción, pero Leterrier es todo lo contrario. Su capacidad narrativa es relativamente pobre, pero es muy bueno controlando el diseño de escenas grandes, centrándose en el disfrute visual y la imagen es genial, y el círculo cinematográfico francés es reconocido como un director que puede realizar escenas de acción y jugar con un estilo genial. Una vez finalizada la llamada, Thomas dijo. Creo él es más adecuado. Martín necesita un director con experiencia exitosa en este campo, Leterrier. ¿Da la casualidad de qué? Dijo. Deberías contactar a la gente de Leterrier. Si está interesado, pídele que vaya al estudio o ante lo antes posible. Loise y yo, así como el guionista y el director de acción, tendremos que entrevistarlo. Thomas arrastró el teléfono hacia atrás y marcó directamente el número de un agente superior, habló en detalle durante un rato, luego tapó el teléfono y le preguntó a Martín. ¿A qué hora es adecuada? Martín dijo. Puede ser esta tarde o mañana por la mañana. Thomas dijo al teléfono. Esta tarde. El otro lado respondió. Está bien, a las dos de la tarde, Luis y yo iremos juntos al estudio. Thomas colgó el teléfono. Está hecho, a las dos de la tarde. Martín lo miró. Miró su reloj e invitó activamente. Entonces puedes venir conmigo. Aunque la ley estipula que los agentes no pueden participar en los preparativos, el rodaje y la producción de la película, hay muchos beneficios para los agentes observar y comprender todo el proceso. Para ser el mejor agente de entretenimiento, a menudo dejará la industria del corretaje y se unirá a las seis principales empresas como ejecutivo senior. Los agentes solo pueden considerarse una industria de servicios downstream en Hollywood. Martín originalmente quería visitar a Lee en Manuel, pero estaba en un viaje de negocios fuera de la ciudad y sería un poco tonto visitar a otro agente frente al actual Thomas, así que llamó a Lee específicamente para expresar su gratitud. Espere hasta que a Lee regrese y luego visítelo en silencio. Con la elección correcta del director, Martín estaba de buen humor. Cuando salió de la oficina, encontró a Bruce charlando entusiasmadamente con la asistente de Thomas, Natasha. Hizo una observación especial y descubrió que Natasha no era muy sexy, sino normalita. Los dos bajaron las escaleras y Martín preguntó, ¿Estás interesado en Natasha? Bruce sacudió la cabeza. Ella es demasiado plana, no es mi tipo. Alguien se adelantó y esperó a que se fueran antes de explicar. Natasha. Ella es la asistente de Thomas y tiene mucha información sobre Thomas. Lo probé y descubrí que esta mujer es muy ambiciosa. Quiero tener una buena relación con ella. Si Thomas realmente quiere hacer algo especial, podemos tener múltiples canales para obtener información. Viejo bolo, eres digno de serlo. Tú. Martín admiraba a este bastardo. De hecho, eres un profesional. Bruce resopló con frialdad. Te dije que cuidaras tu espalda, y yo cuidaré tu espalda. Por la tarde, Martín llamó a Louise para reunirse con los guionistas Bradet y el director de acción Chad Starsky se reunió con el director francés Leterrier. Las dos partes intercambiaron sus respectivos entendimientos e ideas sobre acción y escenas interesantes. Leterrier también leyó la primera versión del guión de Wanted y tuvo un profundo intercambio sobre el rodaje de la película. Es imposible decir que la visión y el concepto son completamente consistentes, pero la diferencia no es muy grande y no es difícil buscar puntos en común reservando las diferencias. Ambas partes tuvieron la idea de cooperar, y la experimentada Louise tomó en el acto la decisión de utilizar a Leterrier como director de la película. Capítulo 189 Ella es casual, acompaño a Marietta, Comunidad Clayton. Lily tiró del carrito con fuerza y salió del pequeño supermercado de Nanny, había una caja de madera en el carrito. Nanny preguntó, ¿Quieres que te ayude? Sonó la bocina del coche y un BMW P7 negro aparcó junto a Lily. Elena abrió la puerta, salió del auto y preguntó, ¿De dónde vino? Lily señaló la etiqueta de la caja. Martín nos envió un regalo a ti y a mí. Elena abrió el baúl y movió la caja. Entró con Lily. En el auto, saludó al supermercado. Nanny, gracias. De nada. Nanny preguntó con curiosidad. Martín se ha convertido en una gran estrella, ¿Cuándo volverá? Elena se volvió hacia desde el asiento del conductor. Él no volverá a Atlanta. Lily se sentó en el asiento del pasajero e instó a Elena. Vete a casa, vete a casa rápido. El regalo esta vez era particularmente pesado y quería saber que envió Martín por correo. El BMW estacionó frente a la casa, y las dos hermanas juntaron la caja y la colocaron en el centro de la sala de estar. Lily tomó un destornillador y rápidamente abrió la tapa de la caja. Había una gran cantidad de esponja anticolisión rellena. Adentro. Elena la abrió y encontró dos cajas de regalo de caoba y unas piedras de turquesa. Además, hay una nota. Lily extendió la mano para tomarlo, pero Elena le devolvió la bofetada y murmuró insatisfecha. ¿No es sólo para ti? Elena lo miró y Lily cerró la boca. Aunque es más alta que Elena, no se atreve a provocar a su hermana. Elena tomó la carta y, al ver la letra torcida, supo que estaba escrita por el idiota de Martín. La caja de regalo era para ella y las piedras eran todas para Lily. Elena sacó una caja de regalo de caoba y la abrió, que contenía una pulsera de cadena de cuentas de color verde esmeralda. Dentro de la otra caja hay una tablilla de jade. Elena guardó la caja de regalo y le entregó la carta a Lily. El resto es para ti. Lily pudo ver que no eran piedras comunes, así que tomó una en su mano y dijo. Lo que Martín te dio son joyas. ¿Tú no vas a ir a Los Ángeles para agradecerle? No. Elena miró a Lily. Lily inmediatamente miró la caja. Elena advirtió. No les cuentes estas cosas a Scottiema. Cuando escuchó los nombres de sus padres, Lily se encogió de hombros. Scott se enamoró de una mujer rica y Emma desapareció por una semana más. Tenemos un par de buenos padres. Ya no pensó en sus molestos padres y en su lugar dijo. Martín ha hecho una fortuna. Envió por correo tantas cosas buenas. ¿Robó todo el dinero de Anne? Puede engañar al dinero y al sexo. Erina pensó en lo que Martín había hecho antes de ir a Los Ángeles y parecía que realmente podía hacerlo. Lily preguntó tentativamente. Durante las vacaciones de primavera, ¿vamos a Los Ángeles? Elena apretó los puños y preguntó. ¿Tienes dinero? Lily no se atrevió a decir más y rápidamente tomó un largo trozo de jade del caja. Sentado frente a la caja y pensando. Dámela para practicar tallado. El profesor de tallado de la clase de interés de la escuela tiene una muy buena familia y no es tan lujoso como yo. ¿En qué puedo tallar? Sí. Lily pensó en una buena idea. Idea. Elena, déjame ayudarte. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Elena se acercó, levantó el puño y golpeó a Lily en la cabeza. Idiota, cállate. Los pensamientos de Lily fueron inmediatamente descartados. Harris entró desde afuera en ese momento y gritó al entrar. Tengo buenas noticias para usted. Acabo de recibir la noticia de Robert de la Marietta Teatre Company. La nueva obra de Martín se filmará en Atlanta en unos meses. Elena y Lily guardaron silencio al mismo tiempo. Harris se preguntó. ¿No estás feliz? Burbank, Warner Studios. Después de la reunión creativa con el equipo de Wanted, el director de arte y el equipo de Seth se dirigieron a Atlanta para montar el estudio. Kelly ha transformado todo el taller del General Motor Center en un estudio. En la oficina, Luis se sentó en una silla giratoria, se subió suavemente las gafas de montura negra y le dijo a Martín. Esa zorra está reservada para el equipo. Tenemos dos estudios y el alquiler se incluirá directamente en el coste de producción. ¿Crees que es factible? Martín. Sigue comiendo comida blanda y no tiene derecho a negarse. Siempre y cuando no tengas ninguna objeción. Teniendo en cuenta el costo, puedes participar en la participación en las ganancias de la película, lo cual es mejor que calcularlo por separado. El alquiler es mucho más rentable y también tiene una idea. Solo quiero un salario de 1 millón de dólares estadounidenses, y los 2 millones de dólares restantes se incluirán en el costo de inversión. A Luis no le importó. No tengo ninguna objeción. De esta manera, la inversión total de Martín en el proyecto alcanzó los 5 millones de dólares. De hecho, gastó menos de 1 millón. El proyecto se encuentra en preparación normal. El tiempo de rodaje específico dependerá de los resultados de Der Departez. Martín enfatizó. En el próximo periodo, haré todo lo posible para competir por el papel del equipo de Der Departez. Luis se asintió levemente. Yo, y Warner Bros. Básicamente hemos llegado a un acuerdo, tú traes el capital para unirte al equipo, pero Scorsese tiene la última palabra en la selección de actores, y la clave está en su elección. Ella pensó por un momento y luego dijo. En realidad, aparte de los 4 papeles principales, puedo garantizar que definitivamente ganarás los otros papeles. Lucha primero por el segundo papel principal. Martín tuvo algunas ideas. Conocí con Warner Bros. Hace unos días. Daniel, lo escuché hablar de algo. Para las necesidades de filmación, Scorsese irá al departamento de policía de Boston para una excursión, y necesito su itinerario y lista de séquito. Las palabras de Luis se fueron similares a, Tomás. Ese es Martín Scorsese, no eres un tipo pequeño como Adrián, no pierdas el tiempo. Ella dijo específicamente. La capacidad de Scorsese en esa área expiró hace mucho tiempo. No está interesado en hombres ni en mujeres. De según todos los indicios, este Oscar no puede ganar el premio. Me he puesto en contacto con él varias veces. Respecto a competir nuevamente para los Juegos Olímpicos, Scorsese le concede una importancia sin precedentes. Martín reveló el plan. He practicado el acento de Boston durante mucho tiempo. Tiempo, pero creo que no es suficiente. De usted según la primera versión del guión que recibí, el segundo protagonista es un oficial de policía. Quiero ir al departamento de policía de Boston para experimentar la vida. Luis se entendió lo que Martín quería decir. ¿Quieres que Scorsese lo vea? Preguntó Martín. ¿Cuál es el punto de experimentar la vida sin dejar que el director lo vea? Luis se asintió. Deje que su agente se comunique primero con el departamento de policía de Boston. Probablemente estarán de acuerdo. Yo iré y preguntaré sobre la casa de Scorsese. Martín llamé a Tomás cuando salí y Wuma se comunicaría con Boston lo más rápido posible. Luis se tenía amplias conexiones en Warner Bros. Y rápidamente obtuvo información. Cuando Martín regresó, dijo, además del guionista William Moana, el asistente personal de Scorsese y director de casting, Allen, acompañará a Scorsese a Boston. Es difícil decir cuál será el itinerario. Hay demasiadas variables. Martín recordó de, repente, escuché a Tomás mencionar a Allen, y Tomás cenó con ella varias veces. El director de casting visitó el departamento de policía de Boston en el lugar, naturalmente para prepararse para futuros castings. Luis se dijo, ya que Tomás la conoce, busque una manera de localizarla. Si ella está dispuesta a revelar la información, el horario de Scorsese en Boston será transparente para usted. Martín dijo, dejaré que Tomás se comunique con ella nuevamente. Hizo una llamada telefónica a Tomás en la oficina y le dijo con brusquedad, nuevamente, Uh, trae dinero al equipo, puedo conseguir el boleto para la selección final del segundo protagonista. Llama al director de casting Allen, yo soy el que hace el selección la clave de la victoria, Tomás, ahora confío completamente en ti. Tomás había sido cruel antes y estaba completamente preparado mentalmente. Ahora lo dijo de nuevo sin ninguna barrera psicológica. Martín, incluso si ella quiere que me quede con ella por una noche, no hay problema, ella hace lo que quiere, yo te acompaño. Martín dijo, estoy esperando tus buenas noticias. Al verlo colgar, Loise dijo, además de esos malos trucos. ¿Qué más tienes? Además, hay un vínculo muy crucial. Martín no le explicó a Loise, pero se acercó a la ventana y marcó el número de teléfono móvil de Robert. Atlanta, Teatro Comunitario Marietta. Varias furgonetas estaban aparcadas en la entrada principal y muchos jóvenes actores entraban y salían, cargando cajas en las furgonetas una a una. Roberto ordenó a varias personas que sacaran con cuidado su inventario del teatro y no dejaba de recordar. La Coca-Cola viene en botellas de vidrio, así que asegúrese de manejarla con cuidado. Uno de los jóvenes actores preguntó con curiosidad. Director, ¿por qué salvó cuánto dinero? ¿Cuántas Coca-Colas caducadas? No lo entiendes. Robert no quiso dar explicaciones a estas personas, señaló su propio compartimento de carga y dijo. Metan todas las Coca-Colas dentro y fíjenlas con antichoques. Se secó el sudor de su cabezota, gritó a otra persona. ¿Dónde está el aceite de oliva? Algunas personas más salieron del teatro con cajas. El aceite de oliva está aquí. Los dos jóvenes actores llevaban la mesa. Finalmente salió, murmurando mientras caminaban. Director, ¿esto por qué tiene que llevar consigo una mesa rota? Robert tenía una expresión seria en su rostro. Mete los objetos clave en el auto rápidamente. Este es el altar donde se lleva a cabo la ceremonia. El Marietta Community Teatre se convirtió en corporativizado y Jerome estableció una agencia especializada en prestar servicios a actores jóvenes. Sabiendo que Robert tenía una buena relación con Martín y que siempre se había mantenido en contacto, Jerome no solo nombró a Robert director artístico, sino que también lo convirtió en socio. Varias furgonetas partieron y se dirigieron hacia Peachtree Street. Robert, conduciendo un Cadillac, siguió al convoy. Al llegar al pequeño edificio de oficinas alquilado por la empresa, Robert le pidió a alguien que primero subiera el escritorio y lo colocara en la nueva oficina orientada al oeste. Cuando trajeron la coca y el aceite de oliva, el sumo sacerdote estaba a punto de llamar a Martín cuando sonó el teléfono de Martín. Robert, algo anda mal, coque. Tengo una nueva oficina aquí, y voy a poner coque allí. ¿Estás compitiendo por un nuevo papel allí? Además, tengo ojos en el otro lado de Entiendo. Robert no dijo más, colgó el teléfono, sacó una pequeña libreta, siguió estrictamente el proceso de grabación y se puso a trabajar. Sobre el antiguo escritorio de la oficina se colocaron tres botellas de Coca-Cola producidas en 2003 y untadas con aceite de oliva. Entonces, Robert se paró frente a la mesa de madera y murmuró algo. La nueva asistente llamó a la puerta y entró a la oficina. Robert señaló el altar y dijo solemnemente, nadie puede tocar las cosas de esto, recuerde. El asistente respondió rápidamente, sí, director. Robert se acercó a la ventana de la nueva oficina y se dijo a sí mismo. Ojalá Martín, todo lo mejor. Un canal para ti, un canal para todos. Cigna mi audionovelas. No olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Capítulo 190. Conta Dios es una mujer después de salir de la habitación del hotel y caminar por el pasillo hasta el ascensor, Thomas se paró frente al espejo en la pared y miró atentamente a las personas que estaban dentro. Obviamente es un chico guapo, pero a Allen no le agrada. No es solo que la línea del cabello está un poco más atrás, el cabello es un poco más fino y la frente es un poco más grande. En realidad, a una mujer de unos 50 años no le agradaba. Thomas tomó el ascensor hasta el vestíbulo del primer piso y llegó al área de descanso para pensar por un momento. Pero había dicho demasiado antes y no podía decírselo a Martín. ¿Cómo debería compensarlo a continuación? La petición del director de Casting Allen no fue excesiva, era normal en la industria. Es una regla clara en Hollywood. Nadie dice nada. Thomas sacó su teléfono móvil, ojeó la libreta de direcciones, vio la información de contacto de Bruce y lo llamó. Es importante reunirnos. Bruce preguntó, ¿dónde? Thomas le dio a la dirección, y, esperó pacientemente. Diez minutos después, Bruce entró al hotel y se sentó enfrente. Thomas fue directo al grano. El plan de Martín encontró una situación inesperada. Allen, el director de Casting que iba a acompañar a Scorsese a Boston, nos pidió que le brindáramos algunos servicios especiales, servicios especiales de celebridades. Bruce conocía el plan de Martín, preguntó. ¿Quieres que Martín lo haga en persona? Eso no es necesario, siempre y cuando una celebridad pueda despertar su interés. Thomas simplemente dijo, originalmente, iba a arrodillarme y lamerla en persona, pero ella no lo hace. No me menosprecies. Bruce captó la clave de las palabras. ¿Arrodillarse y lamer? Thomas asintió, literalmente. Preguntó. ¿Tengo que informar a Martín? Bruce se convirtió en el gerente y no pudo darle Martín algún consejo sobre la selección de películas. Básicamente, es un carroñero en la industria del entretenimiento. No, resolveremos este asunto. Lao Wu también ha acumulado algo de experiencia a través del entrenamiento con Kim Kardashian. Martín nos da una comisión solo para que podamos resolver estas cosas problemáticas. Martín tiene que hacer todo personalmente. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué hacer? Cuando escuchó los llamados arrodillarse y lamer, Bruce pensó en su carta de triunfo. En ese momento, amplió directamente sus tácticas y marcó el teléfono de Mene. Hay algo, y necesito usar tu mejor habilidad. El tío Mene fue muy inteligente. Viejo. Bruce, dime, ¿a quién quieres que la ama? Bruce le dijo al hotel. Ven aquí primero. Thomas preguntó. ¿A quién estás buscando? Bruce simplemente dijo. La ex amante de Paris Hilton, ahora quiere perseguirla. El hombre que no puede conseguirlo, Mene. Por supuesto, Thomas conoce a Mene, una figura popular creada por Martín que se hizo famosa en todo Estados Unidos a través de Paris Hilton. Bruce preguntó. ¿Está bien Mene? Thomas encendió su teléfono y envió un mensaje de texto. El ex novio de Paris Hilton, Mene. La otra parte respondió de inmediato. Sí. Tomás asintió con la cabeza hacia Bruce. Sonó el mensaje de texto en el teléfono y la persona que estaba allí parecía tener picazón. ¿Cuándo llegarás? Tomás respondió. Pronto. El hotel estaba muy cerca de los estudios. Warnery Mene se apresuró a llegar en diez minutos. Bruce explicó la situación general. Más de cincuenta años, directora de casting, le gusta que los demás la arrodillen y la aman. El tío Mene de repente se volvió más enérgico. ¿Quién más es más adecuado que yo en Los Ángeles? Déjamelo a mí, jefe. Bruce le dio unas palmaditas en el hombro. No es necesario que le cuentes esto a Martín. Mene asintió. Con la cabeza. Para Martín, está bien que endulce a todas las mujeres de mediana edad y ancianas de Los Ángeles una al lado de la otra. Él el número de la habitación. Mene sacó el ambientador, lo roció varias veces y subió solo. Tome el ascensor hasta el décimo piso y toque la puerta de la habitación correspondiente. La puerta se abrió desde adentro y apareció una mujer caucásica de unos cincuenta años. Miró brevemente a Mene y lo arrastró hacia adentro. Al principio, Allen solo quería probar algo nuevo. Al cabo de medio minuto, empezó a cantar con sorpresa en su rostro, sintiendo que Dios era mujer. Abajo, Bruce y Tomás esperaron y esperaron, pero Mene nunca bajó. Tomás estaba preocupado. No habrá un accidente, ¿verdad? Desde que lo pescaron, Bruce sintió que Mene estaba mucho más tranquilo que antes y dijo. Si hubiera habido un accidente, Mene habría sido expulsado hace mucho tiempo. Los dos esperaron durante casi tres horas. Mene bajó del piso de arriba. En comparación con cuando subió, sus labios estaban más rojos y sus palabras eran un poco más fuertes. Yo, lo tengo. Bruce tomó una botella de agua y se la entregó a Mene. Bebe un poco de agua. Mene agitó su mano. No, no puedo beberlo. Bajé. Tomás preguntó. ¿Cuál es la situación específica? Mene dijo. Después de que Ellen se fue a Boston, me contaba sobre su horario cada mediodía y me ayudaba. Martín durante la audición. Se rió entre dientes. Además, en algún momento Allen me recomendará para interpretar uno de los papeles de policía negro. Tomás estaba mentalmente preparado para las primeras palabras, pero la siguiente frase fue completamente inesperada. ¿También tienes un papel? El tío Mene estaba lleno de entusiasmo. En ese momento, le pedí que continuara. Después de volar al cielo tres veces para convertirse en Dios, ella me hizo una promesa solemnemente, me pidió mi información de contacto y me dio su contacto. Información para poder concertar una cita conmigo en el futuro. Tomás no tenía nada que decir excepto que tenía talento. Bruce dijo. Bien hecho, hombre. Sugeriría que Martín te lleve con él a Boston para experimentar la vida policial. Los tres fueron a los estudios Warner y Bruce le contó a Martín aproximadamente la situación. Por la noche, Martín agasajó a los invitados en el Smokehouse y pidió varios platos. Dos días después, Mene recibió el mensaje de Allen y Uma también se comunicó con el departamento de policía de Boston. Martín, Mene y Bruce tomaron un vuelo y llegaron a Boston. Independientemente de la situación real, ya sea Lab, Abdo B.T.G., prestan gran atención a su imagen exterior y cuentan con una oficina dedicada a los medios y a las relaciones públicas. Acogieron a dos actores de Hollywood, Martín y Mene, que vinieron a experimentar la vida. El jefe John, jefe de la oficina de relaciones públicas, también acompañó especialmente a las dos personas a visitar la comisaría. Martín elogió a B.T.G. y difundió sus buenas palabras libremente. El sheriff John sonrió alegremente. Esta recientemente popular estrella de Hollywood no tiene ningún aire de celebridad y es muy fácil de tratar. Al final de la visita del día, Martín tomó la iniciativa de invitar al jefe John y a varios de sus colegas a cenar. El sheriff John fue tan amable que fue difícil negarse. Martín le pidió especialmente a Bruce que reservara un restaurante de alto nivel. Después de la cena también se tomó una foto de grupo, algunos de estos policías civiles quisieron firmar autógrafos y escribir felicitaciones a sus hijos, y Martín quedó satisfecho. El sheriff John quedó tan impresionado con Martín que los llevó personalmente de regreso al hotel. Señor Davis, Martín, llámeme Martín. Martín se sentó deliberadamente en el asiento del pasajero. John condujo el auto y dijo, si necesita algo, dímelo. Siempre que no viole las reglas y regulaciones, haré todo lo posible para ayudarlo a arreglarlo. Martín dijo directamente, me estoy preparando para el papel de un detective de policía vestido de civil. Los primeros días quiero visitar su academia de policía, luego seguir a los oficiales de patrulla y pasar el resto del tiempo yendo al departamento de policía vestido de civil. John respondió de inmediato. No hay problema, yo se comunicará con personas de varios departamentos. El hotel llegó pronto. Detuvo el auto y dijo, Martín, tu acento de Boston es muy bueno, muy bostoniano. ¿En serio? Martín pareció sorprendido. He estado practicando. Este es uno de los acentos más encantadores del norte. América. John, un bostoniano nativo, se rió. Sí, el acento de Boston es el más sexy. Los tres salieron del auto y esperaron a que John se fuera antes de entrar al hotel. El teléfono de Mene sonó con una alerta de mensaje de texto, rápidamente lo sacó para leerlo, luego de entrar al hotel dijo, el director Scorsese viene a Boston en cinco días. Martín asintió y los tres subieron juntos. Para descubrir la diversa información relacionada que habían traído. Tomó una copia y se la dio a Mene. Mira bien, te será útil. La información era sobre el BPD y la organización de pandillas de Boston, y la UMA la recopiló especialmente para Martín. Martín pronto vio en la información a un líder de una pandilla irlandés estadounidense llamado Bulger, que había sido informante del FBI, estaba en connivencia con el BPD y la policía estatal, estaba involucrado en tráfico de drogas, asesinatos, terrorismo, etcétera, y actualmente estaba en la carrera. La experiencia de Bulger es muy similar a la del villano Frank. La diferencia es que después de que Bulger escapara en 1995, ha estado en la lista de personas buscadas y aún no ha sido llevado ante la justicia. Su hermano es el presidente del Senado de Massachusetts. Martín pensó que estos materiales podrían ser útiles, así que los anoto. Los Ángeles, edificio de estudios Warner. El estudio de Partez se encuentra dentro del edificio. En la sala de conferencias, Leonardo preguntó. Tan pronto como entre marzo, comenzaremos oficialmente las audiciones de actor. ¿Hay un candidato adecuado para el segundo papel protagónico? Scorsese negó con la cabeza. Todavía no tengo. Uno, así que no tengo prisa por confirmarlo. El ejecutivo de Warner Brothers, Daniel, dijo directamente. Recomiendo a Martín Davis. Un representante de Plan B recordó que Brad Pitt mencionó este asunto y se hizo eco. Martín Davis ha protagonizado tres películas que han tenido éxito consecutivamente. La última, Puedo ver más allá de la montaña, ha sido reconocida unánimemente por la crítica por sus habilidades de actuación. Mi amiga Kate mencionó a esta persona, y Leonardo asintió. He visto a este Martín Davis, no es malo. Loise ya negoció la inversión y su actitud es muy clara. Pacific Pictures recomienda encarecidamente a Martín. Davis sí. Scorsese los miró, un poco curioso acerca de este Martín Davis. ¿Tanta gente recomienda a Martín Davis? No vio la montaña tiene ojos, pero escuchó noticias relacionadas y parecía que la taquilla norteamericana iba directamente a los 100 millones de dólares. Doug, un representante de Dyson Pictures, que también es un gran inversor, dijo. Recomiendo a Matt Damon. Otro ejecutivo de Warner Bros. Dijo. Creo que Matt es más adecuado que Martín. Sus habilidades de actuación se han experimentado durante más de 10 años. La película ha sido probada y tiene un gran número de fanáticos. La serie Océan y las dos películas de Bourne han demostrado su atractivo en taquilla. Y el punto clave es que Damon es de Cambridge, Massachusetts. Loise miró a Scorsese. Que todavía no tenía idea, algún indicio. El poder de decisión de los actores principales está en manos de Scorsese. El aviador finalmente no logró ganar los Juegos Olímpicos. Scorsese no tiene prisa por tomar decisiones y vuelve el tema que mejor domina. Aquí se puede recomendar a los candidatos, lo que significa que cuentan con apoyo financiero. A Loise no le sorprende que alguien haya recomendado a Matt Damon. Incluso si Damon no está incluido en el proyecto de Scorsese, habrá otros que se unirán a competir. Capítulo 191. Experimente el propósito de la vida. En la sucursal de Weinstein Films en Los Ángeles, Arbeis sostenía un documento en la mano y lo ojeaba. En la página de inicio había fotografías de Sofía Lee y Vincent Lee. Dos empresarios de Atlanta vinieron a Hollywood para invertir en un proyecto cinematográfico, no hizo falta mirar con atención para adivinar que debía haber algo sospechoso en él. Incluso si sabes que no puede perder el tiempo, es un tabú en la industria. Además, Weinstein Films también ha hecho mucho. El subordinado opuesto dijo, El proyecto en el que estas dos personas han invertido recientemente se llama Wanted. Está dirigido por Pacific Pictures, participa Warner Bros. Y está protagonizado por Martin Davis y Angelina Jolie. Warner Bros. ¿Otra vez? Arbeis estaba deprimido y se atrevió a bombardear a Warner en la televisión, pero en realidad no podía ir a la guerra. Se puede regañar a los capitalistas, pero no se pueden dañar los intereses de los capitalistas. Pero Arbeis vio el punto clave. ¿Son de Atlanta e invirtieron en dos proyectos seguidos de Martin Davis? ¿Recuerdo que Martin Davis también es de Atlanta? El subordinado dijo, Martin Davis fue publicado en el periódico. El informe de, Waze, gente que salió de los barrios marginales de Atlanta. Arbeis hizo un gesto con la mano. Está bien, baja tú primero. Justo cuando el subordinado se iba, el asistente entró y dijo, Matt Damon está aquí. Frente al hombre particularmente honesto Damon entró a la oficina, saludó y se sentó en el sofá. Arbeis preguntó, ¿por qué puedes venir aquí hoy? Vine aquí específicamente para darte las gracias. La famosa obra de Matt Damon, Godwin Junting, fue producida por Arbeis cuando estaba en Miramax. Él y Ben Affleck y Arbeis tienen una relación cercana. Por favor, hazme un pequeño favor. Arbeis preguntó, ¿no sigue siendo de departet interrogación de cierre? Damon asintió con la cabeza. Consulté al inversor Dyson Pictures y les pedí que me recomendaran. También me acerqué a Warner Brothers. Al principio pensé que simplemente esperaría hasta la audición final, pero sucedió algo inesperado. Él explicó. Plan B. Leonardo, Pacific Pictures y Daniel de Warner Brothers. Recomendaron a Martin Davies para interpretar el segundo papel principal. Al escuchar el nombre al que acababa de prestar atención, Arbeis maldijo mentalmente a Falchi y dijo, Es solo una estrella joven que acaba de surgir. Es al menos tres niveles peor que tú. Damon entendió la situación y sintió una sensación de crisis. Representa una inversión de 20 millones de dólares de Pacific Pictures. Pacific Pictures y Warner Brothers. Han trabajado juntos durante muchos años. Cooperación, Louise Meyer tiene la intención de invertir, Warner no se negará en absoluto, el monto de inversión de Dyson Pictures es solo un poco más de 10 millones de dólares estadounidenses, incluso si Warner Brothers. Y la inversión están empatados, todavía tiene el Plan B y Leonardo nosotros. Necesito más apoyo. Lo vio claramente. En los proyectos dirigidos por Scorsese, la proporción de salas de audiciones es mayor que en los proyectos normales, pero los factores fuera de la sala de audiciones son igualmente críticos. Arbeis fue. Directo. ¿Cómo quieres? Puedo ayudarte. ¿Puedes ayudarme a persuadirlo para que renuncie? Cuando Damon competía por papeles en el pasado, a menudo le pedía a Arbeis que lo ayudara de esta manera, por lo que él y Ben siempre apoyaron a Arbeis. Arbeis respondió. Lo intentaré, se rió Damon. Antes de que su sonrisa realmente floreciera, Arbeis sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. Ve y trata con esta mujer. No hay almuerzo gratis en el mundo. Damon sabía esta verdad. Tomó la tarjeta de presentación y echó un vistazo. En el pasado, él y Ben a menudo le habían limpiado el trasero a Arbeis. Arbeis recordó. No te relajes ahí tampoco. Damon sonrió honestamente. Scorsese se negó a conocer a los actores antes de la audición. Mi agente encontró a su asistente y me dijo que yo era de Cambridge. Ve a Scorsese. Minutos después, Damon salió de la oficina, bajó las escaleras y se subió al auto. Sentado en el coche, miró la tarjeta de presentación de la actriz, sacó su móvil y llamó a su buen amigo. Ben, hay algo de lo que tienes que encargarte. Más de media hora después, Ben Affleck apareció en un hotel. Detuvo a una actriz que bajaba las escaleras. Finalmente has llegado hasta aquí y has trabajado duro para crear una situación. No quieres arruinarte por un asunto trivial, ¿verdad? Daven lo ha usado muchas veces y es muy fácil de usar. Sabes quién está frente a ti, la persona que puede determinar tu carrera. Piensa con cuidado y no seas impulsivo. Este tipo de cosas son muy comunes en la industria. ¿Alguien está prestando atención? Ante amenazas y controles, la actriz finalmente optó por ceder. Boston. Después de dos días de caminar por las calles con patrulleros, Martín y Mene se unieron al grupo de operaciones especiales del negociado de detectives para experimentar el trabajo diario de los detectives vestidos de civil. Durante este periodo, fui al lugar varias veces y aprendí en detalle el proceso de manejo de casos de BPR. Martín observó cuidadosamente cada movimiento de los detectives de la policía vestidos de civil. Eran personas comunes y corrientes. Quizás estaban bajo mucha presión laboral y habían visto mucho del lado oscuro de la sociedad. La mayoría de ellos estaban llenos de malas palabras, como fake o shit. Algunas personas también tienden a ser violentas. Martín optó por mezclarse, imitando al jefe de policía Jack, de 30 años, y haciendo bromas vulgares con estos detectives vestidos de civil cuando no tenía nada que hacer. Él y Mene también aprendieron los métodos de uso y las reglas de diversos equipos policiales. Luego, todas las noches, Martín gastaba mucho dinero entreteniendo a personas relevantes, comiendo, bebiendo y divirtiéndose. Este aspecto es común a todo el mundo. Martín es tolerante y generoso con su dinero, siempre que el personal relacionado con BPD no viole los principios, estarán encantados de ayudarle con un poco de ayuda. En la galería de tiro seguían sonando disparos. Martín y Jack junto a él sostuvieron el arma exactamente en la misma postura, golpeando al objetivo humano fijo continuamente hasta que el cargador estuvo vacío. Jack se quitó los tapones para los oídos, miró su monitor electrónico, luego miró el de Martín y dijo, Buena puntería. Cuando disparaba a un objetivo fijo, el peor tiro de Martín tenía nueve anillos. Mene, del otro lado, respondió inmediatamente, Mi jefe es la persona más talentosa de Los Ángeles. Martín tomó su arma e invitó a Jack, Ve a tomar una copa, te invito. Jack se había familiarizado mucho con Martín. Estos días y lo siguió. Al salir, dijo, Tu acento de Boston es mejor que el mío de Massachusetts. Martín sonrió y dijo, Voy a competir por un puesto de BPD y pasé varios meses practicando para ello. Jack dijo, Los actores tampoco lo hacen. Fácil. Al menos no hay peligro. Las palabras de Martín fueron particularmente agradables. Como siempre estás apuntando a la pistola, Boston puede tener el orden actual porque llevas una carga pesada y avanzando. Estas palabras hablaron al corazón de Jack. Estamos llevando una carga pesada y avanzando. Muy vívido. Varias personas pidieron bebidas y descansaron mientras charlaban. De repente sonó el celular de Mene con un mensaje de texto. Lo miró, se inclinó y bajó la voz. Allen envió un mensaje de que Scorsese estará en la oficina de detectives en aproximadamente una hora. Martín. Martín asintió levemente y dijo, Jack, ¿vuelves a la oficina de detectives? Preguntó Jack. Preguntó. ¿Está aquí la persona que estabas esperando? Martín, que no había tratado mal a Jack estos días, dijo. Hazme un favor. Jack recogió su abrigo y se fue. No es gran cosa. Mientras salía, sonó el teléfono celular de Martín, pero era el sargento John de la oficina de relaciones públicas del BPR. Las palabras de la otra parte fueron bastante confisas. Estaré en la estación de detectives a las tres en punto. Martín le agradeció y siguió a Jack fuera del club de tiro. De vuelta en la estación de detectives de la policía, el equipo de operaciones especiales de Jack arrestó a un grupo de vendedores ambulantes y la mayoría de ellos estaban ocupados. Martín ya conocía a estas personas, e inmediatamente él y Mene se unieron al trabajo. Aunque no puedo hacer un trabajo formal, puedo hacer recados y recoger carpetas, ayudar a transferir llamadas telefónicas, etc. Debido a que había observado y estudiado cuidadosamente antes, Martín lo hizo con mucha fluidez y con su actuación explosiva, parecía ser un verdadero miembro de este equipo de acción. Por otro lado, el jefe John acompañó a Martín Scorsese, William Moana, Allen y otros a la estación de detectives de la policía. El superdirector vino de visita y el director lo recibió personalmente. Las dos partes charlaron un rato en la sala de recepción. Scorsese quería ver a los detectives vestidos de civil trabajando en el caso y la oficina de detectives ciertamente estuvo de acuerdo. El estudio del director está ocupado y él se marcha rápidamente después de aparecer. Como recepcionista real, John caminó al frente y condujo al grupo al grupo de operaciones especiales. El equipo de acción estaba muy ocupado aquí, Jack, el responsable, se acercó a saludar y presentó el trabajo del equipo de acción a los invitados a través del gran ventanal. Los ojos de Allen se iluminaron cuando vio una cara oscura. Sacó su teléfono, ingresó el número de la habitación del hotel, lo envió y editó otro mensaje. Te espero esta noche. La pantalla del teléfono parpadeó y miró a el mensaje de texto. Conciso. Ok. Pensando en la increíble boca y lengua de Mene, Allen rápidamente encontró a Martin y le preguntó a John. Jefe, ¿ese hombre es Martin Davis? ¿O tiene un detective de policía que se parece a Martin? ¿Davis? Scorsese estaba hablando con Jack y estas palabras inmediatamente llamaron su atención. Miró alrededor de la oficina abierta y vio un rostro ligeramente familiar. John dijo con una sonrisa. El mes pasado, el señor Davis solicitó venir al BPD para experimentar la vida, diciendo que quería prepararse para un papel. Primero estudió las regulaciones policiales en la academia de policía, luego corrió con la patrulla de policía para unos días, y luego vine a la estación de detectives de la policía y me uní al equipo de operaciones especiales del detective Jack. Allen se pellizcó la barbilla y dijo. Este tipo es interesante. Si no me hubiera parecido familiar, no lo habría notado. A través de la ventana de cristal, Scott se observó atentamente y descubrió que salvo por ser un poco más guapo, Martin Davis se comportaba y se comportaba igual que otros detectives de la policía. Martin Davis se quedó dentro, atendiendo llamadas y recogiendo documentos, como un miembro de pleno derecho del equipo de operaciones, nada fuera de lugar. Scorsese no habló precipitadamente y le guiñó un ojo a Allen. Allen preguntó. Detective, ¿cuánto tiempo lleva aquí Martin Davis? Hoy es el sexto día. Jack simplemente dijo. Es muy fácil llevarse bien con este hombre y se integra muy rápidamente. Otros dijeron. Esto. Todos lo creen. Porque Martin Davis parece un miembro de un equipo de acción, más que un actor experimentando la vida. Allen dijo desde una perspectiva profesional. Parece haber asumido el papel de experimentar la vida. Jack preguntó con curiosidad. ¿Qué dijiste? Allen sonrió y continuó preguntando. ¿Cómo está? Es muy bueno. Es rápido, muy serio y habla a Boston con fluidez. Jack solo tuvo que decir la verdad. Ha estado en el lugar con nosotros, aprendió varias regulaciones, entendió muchos casos antipandillas y antidrogas que no debe mantenerse confidencial y domina varios métodos y reglas para el uso de armas policiales. Se encogió de hombros. Puede que no lo creas, pero su postura al sostener un arma es mejor que la mía, y su puntería es mejor que la mía. Mío. Scorsese tomó la iniciativa de seguir adelante. Vayamos a visitar otros lugares. Lugar. Cuando Allen lo alcanzó, bajó la voz. Encuentra una manera de contactarlo, hablaré con él esta noche. Capítulo 192. Estilo realista, extraño a mi hermana. Boston, Hotel Kiyue. En una sala de recepción de negocios, Martín Scorsese conoció al joven actor que lleva su mismo nombre. Tiene un temperamento comedido y no llama la atención excepto por ser un poco guapo. Al igual que muchos de los detectives habituales que había visto en la oficina de detectives por la tarde. Los dos ya se habían saludado y Scorsese preguntó directamente. ¿Por qué apareciste en Boston? Quiero ganar el papel de Colin Sullivan. Martín entendió el progreso del equipo y no ocultó su deseo. Tengo confianza en mis habilidades de actuación. Quiero obtener tu aprobación en la audición. Incluso si solo hay un 1% de esperanza, daré el 100% de esfuerzo. Contó selectivamente su verdadera experiencia. Nací en los barrios marginales. De Atlanta. Vi más traficantes de drogas y pandillas que P.D. Carecía de este conocimiento, así que le pedí a la agencia que se comunicara con B.P.D. y me uniera a ellos para tener una experiencia real. Comprender las pandillas y experimentar la vida en B.P.D., no es esta una alternativa. ¿Colin Sullivan? Scorsese estuvo casi rodeado por el nombre de Martín durante la reunión del equipo y, naturalmente, quedó impresionado. Como director veterano, conoce la importancia de los inversores. Sin mencionar el rodaje de la película, todavía se espera que los inversores sigan pagando los premios. Volvió a preguntar. ¿No eres de Boston? ¿Acento? Martín dijo con sinceridad. Lo practiqué recientemente y lo fortalecí cuando vine a Boston. Scorsese asintió en secreto y la actitud seria del actor fue impecable. En ese momento, era como un examinador. ¿Tienes alguna idea? Martín recordó las películas que había visto. Es muy diferente a la imagen que dan los medios, y aún más diferente a las películas de policías y gánsteres. Son gente común y corriente, no muy hábiles, y se pasan el día maldiciendo y haciendo chistes verdes. A veces no se siguen las reglas al manejar casos, y algunos tienen problemas psicológicos y necesitan asesoramiento psicológico. Pero, Scorsese asintió levemente, el estilo de la película original de Hong Kong no es adecuado para América del Norte. Demasiado romántico y poético. Lo que Scorsese determinó fue un estilo realista, que coincide con las palabras de Martín. ¿Has leído el guión? Al ver a Martín ascendir, simplemente dijo directamente. Realiza una escena en la que renuncias a tu identidad encubierta y eliges matar al villano. Soy Frank. Martín lo pensó brevemente y encendió un explosivo. Rendimiento. Al final de la actuación, Scorsese asintió y solo dijo, recuerda asistir a la audición de maquillaje. Está bien. Martín sabía muy bien que contaba con la aprobación de Scorsese. Scorsese se acercó y le estrechó la mano. Eso es todo por hoy. Martín se despidió y se fue. Scorsese se recostó en su silla y reflexionó. No hay duda de que la otra parte es un actor joven que se toma su trabajo de manera proactiva y seria, y sus habilidades de actuación también son buenas, definitivamente por encima del nivel que requiere. El único inconveniente es que no es tan famoso como Matt Damon. Allen llamó a la puerta y entró en ese momento y preguntó, ¿cómo estuvo la discusión? Scorsese dijo, fue mejor de lo que esperaba. Venía de un entorno de bajos ingresos y vino a BTD para experimentar la vida en la vida real. Sus habilidades de actuación también son aceptables, lo cual no está mal. Ay Allen lo entendió y le preguntó, ¿estás dudando? Scorsese asintió, no es tan famoso como Matt Damon. Hablemos de eso. Allen se sentó el sillón a un lado. Ese pequeño está trabajando en el papel. Tratando de prepararse, ¿qué está haciendo Matt Damon? ¿Qué tipo de empleados le gustan al jefe? El burro que toma la iniciativa de moler. A los directores de la vieja escuela como Scorsese también les gusta que los actores se preparen para sus escenas con todas sus fuerzas. Reflexionó un poco y dijo, por favor, pregunta. Allen sacó su teléfono móvil, hizo algunas llamadas y dijo, Damon es en Los Ángeles, preparándose para la plataforma de la conferencia de moda de la esposa de Harvey Weinstein. El inversor Dyson Pictures apoya de Damon. Scorsese también es codicioso, lo quiere todo. Allen dijo, Damon tiene casi 35 años y su edad es diferente a la del escenario de Colleen. Es más adecuado para matar al Dingunan de Colleen. Scorsese dijo. Buena idea. Este problema se resolverá. Los inversores también pueden estar presentes. Allen rápidamente bajó las escaleras, regresó a su habitación e hizo una llamada telefónica. A los pocos minutos, Mene entró a su habitación. Temprano a la mañana siguiente, Agen, satisfecha, le prometió solemnemente a Mene que mientras él estuviera de guardia, le prometió darle un importante papel secundario. Para este papel, Allen, como director de casting, tenía control total sobre el papel. Ante el nuevo ataque verbal de Mene, repitió lo que le había dicho a Scorsese la noche anterior. Aunque los comentarios del antiguo director anoche fueron excelentes, Martín continuó experimentando la vida con el equipo de operaciones especiales como lo había hecho en los últimos días. Ese día al mediodía, Mene corrió y le informó a Martín la información relevante. Gracias por tu arduo trabajo. Martín miró los labios ligeramente hinchados de Mene. Esta vez, tengo suerte de tenerte. Mene y se secó los labios. Está bien, jefe, esto es en lo que soy bueno. No gané nada lamiéndolo antes. Esta vez también obtuvimos un papel secundario importante. Martín dijo. Trabajemos duro juntos. Meisin estaba muy segura. No quiero ser la protagonista. Puedo tener un ingreso estable. Cuando tenga 50 o 60 años, podré trabajar como Morgan. Estoy contento con los efectos secundarios de Freeman. Martín dijo. Mire hacia atrás, puede ver a Morgan Freeman en el equipo de Wanted. Como actor secundario con medalla de oro en Hollywood, el anciano tiene cierto atractivo para el público de mediana edad y ancianos, y el salario no es alto antes de que Martín viniera de Boston. Esta vez, Louise ya le envió una invitación a Morgan Freeman. Martín Scorsese y otros se quedaron en Boston durante una semana antes de partir y regresaron a Los Ángeles para seguir puliendo los personajes y el guión. Durante este periodo, Martín y Scorsese tuvieron varias comunicaciones. En lo que respecta a competir por el próximo Oscar, Scorsese lucha por la excelencia y el rodaje a esta película no comenzará hasta el verano. Martín tiene tiempo suficiente para filmar Wanted primero. Después de 20 días de experimentar la vida con TLP, llegó el momento de que Martín se despidiera y se fuera. La oficina de Relaciones Públicas le ofreció una recepción de despedida expresamente. Como Martín los había invitado tantas veces, estos muchachos pensaron que tenían que devolver la invitación una vez, sin mencionar gastar fondos públicos. En el cóctel, Martín chocó vasos con Jack, John y otros uno por uno y bebió felizmente. Todos los que asistieron a la recepción vinieron a tomarse fotos con Martín. Si Martín se convirtiera en una gran estrella, tendrían más derechos de zanfarronear mientras regañaban a Faque. Al final de la recepción, Bruce apareció en el escenario y trajo un souvenir especialmente preparado por Martín. Martín fue primero al director de la oficina de detectives de la policía y le regaló un colgante con un diente de cocodrilo en una caja de regalo. Un recuerdo. El director se negó. ¿Cómo es posible? Martín levantó la voz y explicó. Esto es cuando fui a Australia a rogar. Es una artesanía sencilla hecha con los dientes de un gran cocodrilo cazado legalmente. Lo tomé simplemente como un testimonio de mi amistad con el VTR. El director lo aceptó. Martín envió docenas de colgantes con dientes de cocodrilo de una sola vez. Después de la recepción, en el auto de regreso al hotel, Martín le dijo específicamente a Bruce. Viejo Boo, envía un mensaje a Australia y pídeles que consigan otro lote. No hay manera, hay demasiados amigos y ahí no hay suficientes colgantes para enviar. Martín le dio a los pocos restantes a Mene. Llévatelos y dáselos a familiares y amigos. De regreso al hotel, Martín le vio mucho vino debido a la socialización, por lo que Martín descansó temprano. Bruce y Mene fueron al bar de abajo. Los dos pidieron cada uno un vaso de cerveza, bebieron y charlaron. Bruce reconoció plenamente a Mene. Hombre, esta vez hiciste un muy buen trabajo. Mene estaba bastante emocionado. Antes de conocerte a ti y al jefe, la mía innumerables ancianas y no obtuve nada más que un poco de dinero. Cuando te conocí después conocí al jefe, todo fue completamente diferente. Ahora tengo cierta reputación y algo de dinero. Bruce brindó con él. Los hechos han demostrado que sólo aquellos con habilidades pueden vivir una vida mejor. Mene estuvo completamente de acuerdo. Yo no sé cuántas ancianas he experimentado antes de desarrollar mis habilidades actuales. Bruce sacó una botella de Fengyoujin que Martín le dio y se la entregó a Mene. Si te encuentras con alguien que te obliga o te va, demasiado lejos, esta es la medicina mágica para tratar con ellos. Mene lo abrió, lo olió y estaba a punto de vertérselo en la boca. Bruce rápidamente lo agarró. La usaremos en momentos críticos. Está bien. Mene enroscó la tapa de la botella, se la metió en el bolsillo y dijo. París Hilton ha estado haciendo planes para mí desde su última vez. Estreno. Supongo que además de la exageración, es posible que le falte mi lengua. En el pasado, Bruce habría pensado que Mene estaba fanfaloneando. Ahora se siente normal. Kim Kardashian le ha dicho más de una vez que París no es un romántico cualquiera. Mene dijo. Si París quiere obligarme sin gastar dinero, usaré la medicina mágica que me diste. Estas palabras le recordaron a Bruce a la hermana de Kim Kardashian. Coler también es muy sexy. Bruce rápidamente sacudió la cabeza, detuvo sus pensamientos aleatorios y maldijo a Martín en secreto. Todo fue culpa suya. A la mañana siguiente, los tres Martín salieron de Boston y tomaron un vuelo de regreso a Los Ángeles. Cuando bajé del avión y llegué al apartamento, no vi al propietario gordo. Martín preguntó por los inquilinos y Antonio fue a una fiesta del club. Los requisitos de ingreso a ese club requerían millones de activos hace diez años. Al llegar al segundo piso, la puerta diagonalmente opuesta se abrió. Jessica salió, saludó primero y luego dijo. Martín, Tomás me dijo esta mañana temprano que deberías llamarlo cuando regresaras. Entiendo. Sacó el teléfono celular y esperó a que la OU abriera la puerta y entrara al apartamento. El apartamento estaba impecable y Jessica y Emily, que vinieron después de ellos, lo habían limpiado especialmente anoche. Tomás se comunicó e inmediatamente dijo. Martín, buenas noticias. El equipo de Departez me informó oficialmente hoy que el 22 de marzo me pedirán que vaya a tu estudio para una audición con maquillaje. Martín exhaló un suspiro de alivio. Este. Parrazo no fue una pérdida de tiempo. Preguntó nuevamente. ¿Dónde están los competidores? Tomás simplemente dijo. Le pregunté específicamente a Louise, ella se desempeñará como productora ejecutiva en el equipo, su mayor competidor es Matt Damon. Pero el propio Scorsese se inclina a dejarle desempeñar otro papel importante, el que mató a Colleen. Capítulo 193 Reacción en Cadena UMA, Oficina Conjunta de Socios. Gracias por tu recomendación, Ali. Martín agradeció a Emanuel muy formalmente. Esto jugó un papel clave en mi competencia por el papel. Ali no. Parece un agente señor a primera vista, sino más bien un jefe de pandilla, él le dio una palmada en el brazo a Martín. La empresa ha invertido muchos recursos en ti. Debes ganar este papel y no nos decepciones. Por supuesto, Martín debe tener confianza en este momento. El personaje no puede escapar. Ali Nodin. Muy bien, Martín, soy muy optimista acerca de tu futuro y aprovecho cada oportunidad. Al principio, Tomás estaba bastante relajado y cómodo a su lado. Tan pronto como el jefe dijo estas palabras, una campana de alarma sonó en su corazón y se le erizaron los pelos del cabello. Tomás sintió vagamente el peligro de que un tercero se involucrara. Era como un perdedor que había estado luchando durante muchos años y finalmente logró atrapar a la diosa Martín. Ali, un hombre rico y guapo, de repente saltó y quiso involucrarse. ¿Qué debía hacer? Tomás estaba preocupado por las ganancias y pérdidas en ese momento, pero no podía decirlo en voz alta, solo esperaba que la diosa abandonara rápidamente al hombre rico ya puesto y se marchara. Martín conversó con Ali durante unas palabras y de repente notó que los ojos de Tomás siempre estaban fijos en él. Es como un pervertido viendo a una mujer hermosa. Fue astuto y adivinó aproximadamente los pensamientos de Tomás, e inmediatamente se despidió de Ali. Tomás secretamente exhaló un suspiro de alivio mientras salía de la oficina del socio. Parece que un tercero no conseguirá implicarse a corto plazo. Martín dejó claras deliberadamente sus palabras. ¿Tienes miedo de que me cambie a Alibaba? No. Negó Tomás inconscientemente, y luego se encogió de hombros. Un poco, no mucho. Martín le rodeó los hombros con los brazos. Aquí me tratan como al cliente número uno y soy el último cliente aquí. ¿A quién crees que elegiré? Además, no solo somos socios y socios, sino también amigos. Tomás ahora volvió a poner el corazón en el estómago. En realidad, sé que no tendrás ningún problema. La razón principal es que no sé qué hacer. Entonces sigue ascendiendo. Cuando te conviertas en... Un compañero, ¿no sabes qué hacer? Martín aprovechó la oportunidad para expandirse. Ofensiva de la cruz, las palabras fueron directas al fondo del corazón de Tomás. Estoy realmente codicioso por los recursos en manos de Alí, pero siempre creo que tú también puedes traerlo. Este sentimiento de confianza hizo que Tomás se sintiera particularmente cómodo, preguntándose si era un poco temprano para salir del trabajo todos los días. Incluso si deja a la empresa, aún puede participar en algunas actividades del círculo o fiestas para conocer a grandes jefes, conectarse entre sí y ampliar su red. ¿No se originó la oportunidad para de de parted en primer lugar en su red personal? Cuando llegaron a la oficina de Tomás, Bruce, el malo, hizo muy feliz a Natasa, y los dos hablaron y rieron. Martín no entró a la oficina, pero hizo un gesto con la mano y saludó al viejo Bruce. Vamos. Los dos bajaron al pasillo y él preguntó. ¿Qué averiguaste? Bruce dijo. Por el bien de la carrera. Tomás renunció al amor. Martín riendo. Con una carrera, habrá innumerables amores. Tomás es bastante confiable hasta ahora. Bruce mencionó brevemente. Para el papel en de de parted, tomó la iniciativa de servir a Allen. Pero es una lástima que Allen no pudo verlo. Súbete a él. Martín suspiró. Si queremos subir más alto, alguien tiene que soportar el peso. Después de salir del edificio, los dos caminaron hacia el estacionamiento. Cuando terminó la campaña publicitaria, las noticias de entretenimiento sobre Martín también disminuyeron, y sólo los paparazzi ocasionales lo siguieron. Al entrar al estacionamiento, alguien se acercó de repente. Bruce lo miró con recelo. El hombre dijo. Señor Davis, mi jefe quiere conocerlo. Martín miró a su alrededor brevemente para asegurarse de que no reconocía al hombre. ¿Quién es su jefe? El hombre dijo. Arvey Weinstein. La puerta de un vehículo comercial cercano se abrió, revelando el rostro gordo de Arvey. Martín hizo un gesto a Bruce y se subió al vehículo comercial. Bruce entiende lo que Martín quiere decir y saca su teléfono celular para averiguar la información de contacto de Sofía. Una vez que Martín encuentra un problema, reprime su miedo y pide ayuda. Martín subió al auto y se sentó junto a Arvey. Arvey sonrió. Hace mucho que escuché que eres un gran joven y finalmente te conocí hoy. Martín. Respondió. He oído hablar del nombre del señor Weinstein durante mucho tiempo. El intransigente hermano menor de Madame Arvey Arvey siempre quiso charlar con Martín, pero Martín desapareció repentinamente de Los Ángeles y le resultó imposible perseguirlo hasta Boston, por lo que esperó hasta ahora. Has protagonizado tres películas de suspenso y terror seguidas y has acumulado cierto atractivo en este sentido. Arvey no es una presión sin sentido, pero es muy particular con los métodos. Las dos películas Museo de la Casa de Cera y La Montaña tiene ojos tuvo éxito sucesivamente y Martín tiene valor de uso. Tomó la iniciativa de invitar. My Dimensions Pictures tiene un proyecto cinematográfico, un género de terror y suspenso, una nueva entrega de la serie de Amityville Horror. Planeo pedirte que seas el actor principal. Yo, Martín recuerda esta serie. La cabeza calva con cabeza de clavo es una de las imágenes de terror clásicas de Hollywood, y también es el prototipo de la cabeza de hoja de sierra en la cabaña en el bosque. ¿Es la otra parte una invitación sincera? Martín no podía estar seguro, recordaba claramente que esta era la primera vez que se encontraba cara a cara con Arvey. Sofía criticó enojada a Arvey en el estudio Montaña Seyes, pero Martín escapó temprano. Arvey preguntó, ¿Cómo es? ¿Estás interesado? Y añadió, tus habilidades de actuación son muy buenas. Después de Dimensions Pictures, Weinstein Pictures también puede cooperar contigo. Ya sabes en qué soy mejor. Martín sí lo sabía. Lo mejor era encontrar a alguien con quien ir a un hotel para discutir el guión y luego lavarse el cabello. No tomó una decisión precipitada y preguntó, ¿Puedes saber cuándo comenzará el rodaje? Las palabras de Arvey fueron muy flexibles. El proyecto está en preparación, pero aún no se ha determinado. Cuando los actores firmaron el contrato, tomó bien la iniciativa. La mente de Martín seguía dando vueltas, recordando las noticias que había visto en su vida anterior, donde Magamon y Ben Affleck habían hecho innumerables cosas para limpiarle el trasero a Arvey. Estaba compitiendo con Magamon, y Arvey, que nunca había tratado con él antes, de repente lo invitó a protagonizar un proyecto de Dimensions Pictures. El cronograma aún no se ha determinado, para estar seguro, Martín decidió deje que. Toma se ocupe de Arvey. Lo pensaré y me comunicaré con usted. Al ver que Martín no se negó directamente, Arvey dijo. Lo antes posible. También le dio a Martín el guión e invitó a Martín a protagonizar una película de terror. Obviamente no era sólo hablar. Martín tomó el guión, salió del auto, regresó al auto, esperó a que el auto comercial de Arvey se alejara y preguntó. ¿No llamaste a Sofía? Te fuiste en menos de diez minutos. Bruce, un hombre podrido, dijo malas palabras. Creo que incluso si es más grande que tú, es imposible para él someterte en tan poco tiempo y tener éxito. Martín le dio un dedo medio, y una vez más rasgó las cicatrices sin curar de la tela vieja hasta que estaban ensangrentados. ¿Tienes miedo de qué te hizo Sofía? Bruce sufrió un golpe fatal y se quedó en silencio. Pat Martín abrió el guión y lo leyó rápidamente, luego llamó a Tomás y pronto Tomás bajó las escaleras. Los dos encontraron un lugar en el área de descanso del lobby de Wama y Martín explicó el asunto en detalle. Tomás preguntó. ¿No estás interesado en este proyecto? Martín dijo. No es que no estés interesado, sino que hay un problema. Recuerdo que Matt Damon tiene una relación cercana con Arvey. Esto le recordó a Tomás. Sabía más. Matt Damon y Ben Affleck se hicieron populares gracias a Arvey y Weinstein. Hay muchos rumores en el círculo de que estos dos son partidarios acérrimos de Arvey. Martín dijo directamente. Me preocupa que haya un pozo en puedes encontrar una manera de rechazarlo cortésmente. Tomás era muy consciente de la carga. Déjamelo a mí. También tuvo una idea. Veré si puedo hacer que Oscar Isaac opere en este equipo. Martín simplemente dejó el guión y dejó una. Tomás llamó inmediatamente a otro cliente, Oscar, y le pidió que viniera rápidamente y le contara sobre un proyecto potencial. Luego, se comunicó con gente de Dimen Pictures y se puso a saltar arriba y abajo. Martín fue a los estudios Warner Bros. Para protagonizar junto a Mene y continuó con los preparativos para su audición para Red Departed. Martín no cejará hasta el momento en que se anuncien los resultados. Todas las invitaciones a audiciones para Red Departed fueron enviadas a los actores correspondientes. Lo que más Damon recibió fue un aviso de audición para el actor secundario Dean Conan. ¿Por qué no Colin Sullivan? Damon estaba un poco confundido. Doug de Dyson Pictures dijo. Scorsese y el director de Casting Allen estuvieron de acuerdo en que eres mayor que Colin y eres más adecuado para interpretar a Dean Henan. Enfatizó específicamente. Leí Leonardo, Plan B, Pacific Pictures y Warner Bros. Todos apoyan Martín Davis. Solo puedo garantizar que obtendrás un papel importante. Madame. Frunció el ceño. No entiendo por qué Scorsese lo elegiría. Soy de Cambridge y tengo una ventaja en acento. Doug ha escuchado muchas noticias en los últimos dos días. Martín Davis se ha estado preparando para este papel desde diciembre y trabajó duro para practicar su acento de Boston. También se comunicó con el BPD para una experiencia de vida de 20 días. Damon dijo. Planeo experimentar la vida después de obtener el papel. Doug extendió las manos con impotencia. Eres demasiado lento. Martín Davis preparó el papel mucho antes de la audición y lo puso frente a Scorsese, y todavía estás. Este bastardo está demasiado loco. Ni siquiera ha conseguido el papel todavía. Requiere mucho esfuerzo. Matt Damon se quedó sin palabras. Competencia de Hollywood ya es feroz. ¿Quiere que todas las personas que compiten por papeles se cansen haciendo esto? Doug ignoró esto y simplemente preguntó. ¿Aceptarás la audición? Damon dijo. Tómalo. Tengo la serie de Roan y Bourne. Comercialmente, pero me faltan premios de actuación. ¿Por qué no aceptar el proyecto de Scorsese? Por otro lado, Mark Wolbert, que también está mirando al equipo de The Departed, también está trabajando para el personaje. Al enterarse de que el equipo invitó a los actores principales a una audición, no recibió el aviso y le pidió a su agente que preguntara. La noticia que recibimos es que el equipo básicamente ha confirmado que Matt Damon desempeñará el papel por el que está compitiendo. Mark Wolbert estaba un poco molesto porque todos sus preparativos fueron en vano, por lo que tomó nota del relato de Matt Damon. Capítulo 194 Haciendo demasiadas cosas malas, temiendo que me jodan. El martes, una mañana muy normal. Jessica acompañó a Martin fuera del apartamento, se subió al Volkswagen conducido por Bruce y se preparó para ir a Burbank para la audición. El coche recorrió menos de un kilómetro y entró en el aparcamiento subterráneo de al lado. Mene conducía a otro coche y estaba esperando aquí. Martin se quitó el sombrero, se lo puso a Jessica y dijo, ten cuidado. Bajo la luz, la piel de Jessica era tan blanca que reflejaba la luz y se sorprendió un poco. Es necesario tener tanto cuidado. Bruce dijo, es necesario. Martín se subió al auto de Mene, esperó hasta que Bruce se fue, luego salió del estacionamiento y lo siguió. No es que Martín sea demasiado cuidadoso, pero durante la audición en el Museo de Cera el año pasado, Adrián apuntó al exnovio de Paris Hilton, que era el principal candidato en ese momento. Hoy fue al revés, siendo Martín el principal candidato para la audición. No hubo sorpresas en el camino y llegamos a Warner Studios, donde conocimos a Tomás y entramos juntos al edificio de oficinas de Warner Studios. La tripulación de difuntos alquiló medio piso. Maquillada para la audición de hoy, la asistente de producción llevó a Martín y Mene al camerino. Bruce hizo guardia en la puerta. Tomás dijo, lo que estás haciendo es realmente complicado. Bruce asintió, a la gente común no le importa. A las personas malas que han hecho demasiadas cosas malas les resultará difícil sentirse a gusto si no hacen esto. No es solo Martín, de hecho, él también está de acuerdo con esto. Si te metes mucho con la gente, naturalmente tendrás miedo de que te molesten. Tomás miró a Bruce y luego miró el vestíbulo a través de la puerta de cristal del vestidor, pensando que estos dos nacieron para ser buenos socios. Bruce señaló la tetera que llevaba Jessica. No la pierdas de vista. Antes de que Jessica se convirtiera en asistente, ella también trabajaba en el círculo de actuación y asintió rápidamente. Entiendo. Tomás finalmente entendió, Martín. Y Bruce esto es como tratar la audición como una guerra, o como si la CIA estuviera arruinando las cosas. Pero considerando toda la mierda en la que estuvieron involucrados estos dos, no es una exageración. Una hora más tarde, Martín se puso un traje antiguo y entró a la sala de audiciones. En la sala de audiciones, además del director de Casting Allen, estaban sentados el director Scorsese y un grupo de productores ejecutivos, incluida Louise. También hay cinco hogares relacionados. Supervisores de Warner Bros. Y Screen Actors Guild. Tienen un espíritu muy profesional, cada uno sostiene una consola de juegos y empieza a jugar sin demasiados acontecimientos. Un asistente vino a prepararse para la escena con Martín, pero la audición todavía trataba sobre el conflicto entre Colleen y su jefe Franco. En menos de un minuto, la audición estuvo completa. Scorsese no dejó que Martín se fuera, pero pidió a los fotógrafos que le tomaran varias fotografías maquillado. Existe una diferencia entre lo que ve el ojo humano y lo que capta la cámara. Scorsese volvió a mirar el vídeo de la audición y luego las fotos de maquillaje, y cuanto más miraba, más satisfecho se sentía. Sus dotes de actuación son de primer nivel, tiene buena imagen, aporta dinero al grupo y trabaja duro, además de ser un poco menos famoso, no tiene otros defectos, lo que cumple con sus requisitos como actor. Está bien, llamó Scorsese para detener la filmación. Miró a Martín y le dijo, ve al camerino y espera un rato. Martín sabía que el resultado de la audición se decidiría en el acto, así que respondió, está bien. Cuando salió de la sala de audiciones, Scorsese miró a su alrededor y pidió la opinión de los inversores. Para el papel de Colin, elijo a Martín Davis. ¿Qué les parece? De acuerdo. El representante de Warner Bros. Daniel y Louise de Pacific Pictures ha expresado sus opiniones una tras otra. El director de Casting Allen dijo, estoy de acuerdo. El productor Graham King, con Scorsese como actor principal, levantó la mano. De acuerdo. La situación general ya está decidida, otros estuvieron de acuerdo, incluso el profesional de cine y televisión de Dyson, Doug, votó a favor. Los cinco usuarios de la videoconsola eran meros espectadores y no tenían derecho a expresar sus opiniones. Scorsese miró a Allen junto a él y dijo, adelante, notifica a alguien. Allen se levantó y salió de la sala de audiciones, dirigiéndose hacia el camerino. Tomás la vio y se levantó. Bruce llamó a la puerta y Martín salió del camerino. No solo Martín, sino también Mene, el favorito de Allen, salieron al mismo tiempo. Allen asintió en silencio hacia Mene, luego caminó hacia Martín con una sonrisa en su rostro. Felicitaciones, ganaste el papel de Colin Sullivan. Sí. Tomás agitó su puño vigorosamente. Martín se acercó para estrechar la mano y agradeció. Gracias. Gracias, director Allen. De nada. Allen recordó específicamente. Una cosa, regrese y estudie los personajes y los guiones detenidamente, no mire el película original, no se deje afectar por la versión original, porque filmamos la producción es un estilo de trabajo completamente diferente. Martín dijo solemnemente. Lo recuerdo. Se oyeron pasos desde el otro lado, y Matt Damon dirigió dos gente al pasillo. Martín vio a Damon y Damon vio a Martín. Damon caminó hacia Allen. Hola, director Allen. Martín regresó al camerino para quitarse el maquillaje. Damon intercambió saludos con Allen e inconscientemente se giró para mirar a Martín, solo para encontrarse con otro par de ojos. El dueño de esos ojos miraba hacia atrás. Posiblemente debido a la reacción de protección contra el estrés del cuerpo, Damon estiró su vientre y encogió sus nalgas, tan planas que apenas podía verlo. Bruce estaba aburrido, miró hacia otro lado y se sentó en el banco junto a la puerta. Tomás vio a Damon ir a otro camerino y aplaudió. Martín definitivamente lo alcanzará. Bruce sintió que si Matt Damon no fuera tan malo como Martín, definitivamente lo alcanzarían. Pronto, el maquillador se fue y Martín salió, abrazó a Bruce, Tomás y Jessica uno por uno y dijo, Gracias a cada uno de ustedes. Estas palabras fueron verdaderas y sinceras, y él solo no pudo lograr esto. En todos papel. El factor decisivo en una audición no está solo en la sala de audiciones, y la clave del éxito de un actor no es solo el actor mismo. Esta es una victoria del equipo. Antes del mediodía se conocieron los resultados de la audición de Mene. El tío Mene obligó al director de casting a obedecer, y la audición fue solo una formalidad, y consiguió con éxito el papel, un policía negro que sigue a Colin Sullivan. No lo es ahora, y la pandilla irlandesa de Frank ciertamente no tendrá negros en ella. Las únicas personas que pueden utilizar a Mene son las del lado policial. Al mediodía, Martín llamó a Emily, que estaba ocupada en el estudio buscado, además de Tomás, Bruce y Mene, y los invitó a almorzar juntos. Este también es su equipo en Los Ángeles. Martín brindó especialmente por todos. Pude ganarme el papel en el equipo de The Departed. Cada uno de sus trabajos es crucial. Somos un equipo. Esta es una victoria de equipo. Gracias a cada uno de ustedes. Bruce tomó la iniciativa. Todos brindaron con Martín. Cuando se sirvió la comida, Martín volvió a decir. Todos son libres de comer. Tomás no se apresuró a comer, pero recordó específicamente. No hablaré del equipo de OneTed. Ese es su proyecto, y es solo para que intimides a otros. Cuando llegas al equipo de The Departed, tienes que prestar más atención. Matt Damon puede no tener otras ideas, y Leonardo no es fácil de llevarse bien. Hay otra persona a la que tienes que prestarle atención. Atención a Martín podía escuchar estas palabras, y el actor de Hollywood es mucho más competitivo. No tan bueno como las actrices, pero no sin algunas peleas serias. Tomás nombró específicamente a una persona. La persona que interpretará al gran villano probablemente será Jack Nicholson. Esta persona es famosa por ser difícil de tratar. Martín asintió y preguntó. Lo sé, es famoso por su mal genio, porque el coche que tenía delante bloqueó la carretera y rompió la ventanilla del coche de alguien con un tarrote, lo que le costó 500 mil dólares. Mene preguntó. Escuché que se acostó con 2 mil mujeres en Hollywood. Tomás simplemente respondió. Nichol Asen, Marlon Brando y Warren Beatty son conocidos como los 3 grandes playboys de Hollywood y son dignos de su nombre. Mene estaba fascinado. Cuando tenga 60 años, no sé si habrá tantos. Bruce agregó. Hollywood no hay tantas directoras de casting, ¿verdad? Martín tomó otra copa con todos y dijo. No se preocupen, haré todo lo posible para coexistir pacíficamente con todos. Bruce se puso alerta de inmediato. Suponiendo que la tripulación estaría muy ocupada. Después de Martín, he experimentado suficientes cosas malas y la O.B. no tiene miedo. No se trata de meterse con la gente o que lo molesten. Tiene una gran experiencia. Después de la cena, Martín le dio a Tomás unas palabras antes de irse, pidiéndole que recopilara información relevante sobre Matt Damon y Jack Nicholson. No te preocupes, no estoy tratando de causar problemas. Consoló a Tomás. Por si acaso. Tomás no tuvo otra opción que creer. Para Jack Nicholson, el recuerdo más profundo de Martín en su vida anterior no fueron las películas, sino la pareja infiel de Meryl Streep y la iniciativa de Jennifer Lawrence de buscar a los más jóvenes para conseguir un puesto más alto. Después de su llegada, descubrió que a Hollywood no le importaba esto y que chismes y rumores similares eran básicamente ciertos. Después de audicionar para D.D. Partet, Martín también audicionó para Wanted. La diferencia es que en el primero es un actor, en el segundo es una de las personas con poder de decisión. En la sala de audiciones de Wanted, además de Louise, Martín, Leterrier y el director de casting, también había varias personas bien relacionadas. La calidad profesional de estas conexiones obviamente no era alta y susurraban de vez en cuando durante el proceso de audición. Aprovechando la pausa entre la entrada y salida de los actores, Martín le preguntó a Louise ¿De dónde vinieron? Louise dijo, Warner Brothers y el Screen Actors Guild organizaron que la gente viniera aquí, un procedimiento de rutina. Martín llamó a Jessica arriba. Encuentra cuatro teléfonos de mano y dáselos a esas cuatro personas. Jessica hizo su trabajo perfectamente. Antes de que el siguiente actor entrara a la sala de audiciones, encontró cuatro teléfonos de mano y los envió a las partes pertinentes. La profesionalidad de los cuatro hogares relacionados se ha disparado y juegan constantemente sin hablar demasiado. Martín entendió que durante las audiciones, la calidad profesional de los socios y de los actores enviados por el Screen Actors Guild para supervisarlos de forma rutinaria estaba estrechamente relacionada con la consola de juegos. El elenco de Wanted ha contratado a Morgan Freeman para interpretar al villano. Se han reclutado otros actores uno tras otro. Además, tanto Martín como Angelina Holly necesitaban dobles, y esta última contactó directamente al actor que sirvió como doble de Holly en Tomb Raider 2. Por parte de Martín, llamó a los tres dobles de la montaña. Tiene ojos, Walt Book y Louise tenían horarios y remuneraciones adecuados y también se unieron al equipo. Al mismo tiempo, Thomas negoció con D de parte del salario de Martín, que es sólo una décima parte del del primer protagonista Leonardo, que es de dos millones de dólares. Salvo el bajo salario, en otros aspectos se le trata como un protagonista absoluto. Capítulo 195 Profesor Martín Estudio, Campo de Entrenamiento El director de acción Chad Starsky sostiene un cuchillo para cortar huesos y lucha contra Martín cuerpo a cuerpo. También tiene un papel en la película de Butcher en The Age of Assassins. Martín rodó sobre el terreno, recogió el cuchillo para cortar huesos del suelo y bloqueó el cuchillo de Chad justo a tiempo. Todos los movimientos de las dos personas fueron diseñados y cada uno sabía lo que estaba haciendo. Martín guardó el cuchillo de Chad y comenzó a cortar con él, pero el cuchillo de utilería seguía haciendo ruidos. En comparación con los especialistas comunes, estos dos tipos con buenas habilidades, al menos, al menos lucen bien y fanfarronean cuando pelean. Juli se puso su ropa de entrenamiento y salió del vestuario, vio a las dos personas en el campo de entrenamiento desde lejos, inmediatamente aceleró el paso y se acercó al costado del campo de entrenamiento, mirando a Martín con interés. En el corazón de las mujeres, les gusta sacar a hombres conocidos para compararlos. Juli negó con la cabeza en secreto. En comparación con el ágil Martín, Pete durante el rodaje de el señor y la señora Smith era simplemente torpe. Martín se detuvo allí y Juli notó que él miraba en esa dirección y asintió levemente. Martín también asintió y discutió con Chad donde se podría mejorar esta escena de acción. Junto a él también se sumó el director Leterrier. Chad dijo mientras gesticulaba, los mejores asesinos de la liga de asesinos pueden estimular la adrenalina y entrar en un efecto similar al tiempo de bala. Esta escena debe reproducirse rápidamente. Martín trabajó como sustituto profesional de artes marciales durante varios años. En su vida anterior y vine aquí. Después de hacer ejercicio durante mucho tiempo, gradualmente recuperé mis sentimientos y me volví muy seguro. Mientras diseñé una buena rutina, la velocidad no es un problema para mí. Está bien para ti. Chad agitó las manos. Y dijo, no puedo aguantar. El director Leterrier tiene una rica experiencia en el manejo de escenas de acción. Puedes usar lentes largos apropiadamente y luego desmontar algunas tomas de acción. Hay dos formas principales de expresión de la lente. Una es la velocidad absoluta desde la perspectiva del público y la otra es la relativa velocidad en la visión del personaje. Lento. Él se especializa en el arte. Martín dijo, en términos de diseño de lentes, usted tiene la última palabra. Leterrier tomó el relevo. Además del impacto de la acción, también necesitamos prestar atención a un factor, genial. Esta es una película, no una pelea realista, cuando el público ve la película terminada, no pueden evitar gritar genial, entonces nuestra película definitivamente será un éxito. El enfrentamiento de vida o muerte entre Wesley y el carnicero hay una rara escena de pelea en primer plano en la película, y todos quieren mostrar el efecto aún más brillante. Después de discutir por un tiempo, Leterrier concibió aún más la toma, Chad tomó un cuchillo de utilería e hizo un gesto para mejorar el diseño de la acción, y Martín se tomó un tiempo libre y caminó hacia Julie. Julie está haciendo estiramientos con el asistente de Chad. En comparación con la Pai Gugin del futuro, su figura ahora está más en línea con la estética de la gente normal. Martín se acercó a Julie y le dijo, gracias por el casting de The Departed. No hice nada. Julie sonrió levemente y dijo, solo lo mencioné casualmente. Se giró para decir, estás tan bien. Él me enseñó mucho. Martín sonrió y dijo, siempre que puedas usar esas ideas. Julie dijo, si encuentro problemas en esta área en el futuro, ¿puedo acudir a usted para discutirlo? Hollywood no solo tiene una competencia feroz y una naturaleza humana sofisticada, por supuesto que Martín no se negará. Puedes venir a verme en cualquier momento. Julie miró la ropa de entrenamiento de Martín y de repente se interesó, ¿qué tal si competimos? Martín se sorprendió un poco. ¿Tú y yo? Julie asintió, no me subestimes. Antes de filmar al señor y la señora Smith, fui a la Escuela del Servicio Secreto durante dos meses. La llamada Escuela del Servicio Secreto es una organización creada por especialistas de Hollywood para brindar servicios profesionales a actores y películas de acción. Martín recordó, no me contendré. Julie dio un paso atrás y dijo, vamos. Cuando las personas cercanas vieron a Martín y Julie entrenando, se acercaron para ver la diversión. Martín también dio un paso atrás y le hizo un gesto a Julie. Tuve primero. Bebe. Julie dio un gran paso adelante y golpeó tentativamente. A los ojos de Martín, Julie era demasiado lenta y sus puños estaban flácidos y sin fuerza. Agarró la muñeca de Julie y ejerció fuerza en sus pies y manos al mismo tiempo, Julie inmediatamente perdió su centro de gravedad y cayó al suelo. Antes de que alguien pudiera caer, Martín usó sus manos para levantar a la persona nuevamente. Julie agarró el brazo de Martín, estabilizó su cuerpo y sonrió, hay mucha diferencia de nivel. Martín dijo, la razón principal es que no eres lo suficientemente fuerte. Julie asintió, no quiero convertirme en musculoso como Sheila Le Swank, eso es terrible. Debido a la conversación cercana sobre escándalos y blanqueo la última vez, se sintió más cercana a Martín e incluso bromeó, no necesito un JJ falso para competir por los Oscar. Martín dijo, puedes convertirte en una gran estrella sin un Oscar. Julie está completamente de acuerdo con esto. Leonardo, Brad Pitt y Will Smith son ahora las superestrellas más influyentes de Hollywood. Su número total de premios Oscar es cero. A lo lejos, en el borde del área de oficinas, Mene abrió una botella de Coca-Cola y se la entregó a Bruce. Bruce tomó un sorbo y sintió que el sabor era un poco extraño, así que preguntó, ¿en qué año se produjo la Coca-Cola? Mene no entendió, no te preocupes, no está caducado. Miró a las dos personas en el área de entrenamiento. Viejo Bru, siento que vuelve la primavera. Bruce bebió media botella de Coca-Cola y dijo, ¿por qué las mujeres valoran la apariencia? Nadie presta atención a una persona con sustancia como yo. Eso está mal. La rara réplica de Mene, además de la apariencia, también prestan atención a la billetera. Elogió, El jefe es guapo y tiene un futuro brillante. Según lo que dijiste, podría hacer explotar la tierra. Si yo fuera una mujer, pensó Bruce para sí mismo. Originalmente quería relajarse por unos días y tomar un vacaciones, pero parecía que se estaba preparando para limpiarse el trasero por las cosas malas que hizo. Tomás salió de la oficina trasera. Bruce lo detuvo y señaló a Martín y Julia, hagan un plan publicitario con anticipación. Tomás se sentó en la silla junto a él. ¿Crees que Martín irá tras Julia? No. Bruce también recuerda las citas de basura de Martín. No tomes la iniciativa, no te niegues y no te comprometas. Una súper mala persona que incluso quiere que la mujer tome la iniciativa de hablar de ruptura. Después de todo, Tomás es un agente de entretenimiento y entiende aproximadamente lo que Bruce quiere decir. Cosas como las parejas de tripulantes son demasiado comunes en Hollywood. Los actores y actrices que actuaban uno frente al otro, tuvieran familia o no, se juntaban mientras actuaban. Cuando la tripulación se disuelva, naturalmente se disolverá. Al mediodía, Martín y Julia salieron juntos del estudio y salieron a comer. Tomás calculó mentalmente qué hacer para maximizar los intereses de Martín. En el restaurante Smokehouse, el pianista Sebastián toca música de piano de jazz. Julia habló de una cosa. ¿Te has dado cuenta? Desde que el equipo anunció que firmé el contrato, muchos medios me han estado atacando. Los medios estadounidenses son unos cabrones, hacen cualquier cosa por las noticias. Martín también se puso en la perspectiva de una víctima de los chismes mediáticos. Rompí con Annie Atawai, y hubo innumerables medios de comunicación que me regañaron. Julia hubo un pensamiento perdido en mi corazón, ¿por qué Martín rompió? Mirando de nuevo al otro lado, de repente sentí que el encanto de Martín se había desvanecido. Suspiró suavemente. Hay demasiados medios de comunicación que me están calumniando. Martín se rió. Siempre es más fácil para las personas que son únicas ser calumniadoras. Las personas como Julia ciertamente piensan que esta afirmación es correcta, pero ella no era tan tonta. Piel como Martín, y agregó. Es más difícil de manejar, porque mis relaciones pasadas fueron realmente caóticas. Este tipo de palabras también se aplicaron a Martín, por lo que perdió la cara. ¿Caos emocional? Angie, son todos mierda. Simplemente nos acostamos con la gente que nos gusta. El tenedor en la mano de Julia cayó sobre la mesa del comedor, incluso una verdadera puta como ella se sorprendió. Finalmente entiendo por qué Martín pudo idear esos métodos. Comparada con Martín, su rango es un poco más bajo. Por eso, Julia decidió estudiar mucho y preguntó humildemente. ¿Tienes alguna sugerencia? Lo que Martín acababa de decir era todo falso, pero cuando llegó la realidad, fingió pensar seriamente. En este sentido, definitivamente puede ser mi maestra. Después de que Julia dijo la palabra maestra, de repente sintió que el encanto de Martín frente a ella aumentó repentinamente, incluso un poco más que antes. Inmediatamente extendió su mano y estrechó la de Martín. Mano dura, con seriedad. Respeto. Maestro Martín. Dijo Martín en su corazón, ¿cómo se convirtió en maestro? ¿Qué clase de maestro? Esto se siente raro. Julia puso su mano sobre la de Martín. Maestro, enséñeme. Martín señaló con el dedo. Déjame pensarlo detenidamente. Es muy emocionante tener una puta y un chico malo en la mesa. Martín no defraudaría esa combinación. Al cabo de un rato, dijo. En lugar de ser pasivo, es mejor ser proactivo. Angie, llevas muchos años en la industria y debes conocer a muchos editores en jefe. O editores en jefe de medios de entretenimiento. Comuníquese con uno de ellos que esté dispuesto a cooperar y tomar la iniciativa de compartir el pasado. Dígales la información. Julia. Dijo claramente. En términos de expresión escrita, ¿está parcializado hacia mí? Por ejemplo, ¿la atención se centra en mis cambios? Sí. Ahora eres madre, una madre amorosa, una madre que cuida de sus hijos. ¿Qué puede hacer mal tu madre? Los sufrimientos del pasado son solo adornos de tu vida inspiradora. Martín asintió sobre la mesa. Si tomas la iniciativa, la opinión pública no estará completamente fuera de control, e incluso puede usarse en mi beneficio. De repente se rió. Lo expusiste a los medios y publicas esa información. Deberías pedirles que te paguen. Incluso puedes contactar al editor y encontrar un pistolero para publicar un libro y continuar exponiendo la información. Esto es lo que hizo Jolie unos años más tarde, exponiendo información negra a los medios y vendiéndola. Niños, la publicidad fotográfica es solo para obtener un buen precio y, al mismo tiempo, el derecho a hablar está firmemente en sus propias manos. Juli recordó cada palabra que dijo Martín y al mismo tiempo gritó de buena gana. Maestro Martín, gracias. Por su orientación Martín suspiró en secreto, estaba realmente preocupado por poder vender el cartel de Se Busca. Una película que es genial, llamativa y atractiva puede no ser necesariamente un éxito. Con esto como base, y complementado con bastante actualidad, la taquilla no estará nada mal. Después de que el buen maestro Martín le enseñó al estudiante pródigo, Juli pagó obedientemente por ello. Pero esto es Hollywood, y aquellos que utilizan a las personas para exagerar también serán utilizados para exagerar. Vino de visita el equipo de El Verano de los Jeans, que había confirmado su agenda. Necesito hablar con Martín sobre publicidad. Capítulo 196 Amor y familia. El año pasado, Martín participó en el rodaje de tres películas. Se estrenaron House of Wax Museum y The Montamaseyes, y The Summer of Jeans también se finalizó para su estreno en verano. En el primer trailer de esta película, el papel de Martín es bastante pesado, como si fuera el actor principal. La tripulación buscó específicamente a Martín. El productor Brad presentó específicamente la situación relevante a Martín y Tomás. Después del lanzamiento de The Montamaseyes, ajustamos la poseedición para hacer que el papel de Martín fuera más importante. De ninguna manera, Martín es ahora el más popular entre todos los actores. En la tripulación. 1D. La taquilla norteamericana de Ejebetwein The Mountains ha alcanzado los 88,5 millones de dólares y el escándalo entre Martín y Amy Attaway es de sobra conocido por todos. El equipo consiguió un gran trato y Brad no podía dejarlo pasar. El contrato estipula que Martín debe cooperar con el equipo en publicidad y participar en al menos tres actividades de promoción pública. Ahora no tiene capital para negociar más condiciones con Warner Bros. El plan de promoción se entregará directamente a Tomás. Él lo ha revisado y no hay problemas. Cooperaré con la tripulación. Esto significaba que el agente asumiría la culpa, pero esto es responsabilidad del agente. Tomás preguntó. ¿Tiene un plan específico? Brad dijo. Originalmente, el equipo quería hacerlo con Martín y Black. Haga clic en el artículo. Tomás replicó inmediatamente. Si no recuerdo mal, Black no cumplirá 18 años hasta agosto. Esto es califernia. Brad cambió su melodía. Los buenos amigos siempre están bien, ¿verdad? Tomás miró a Martín y asintió. Está bien. Brad dijo. En unos días, el equipo vendrá a organizar una fiesta y luego habrá un evento en el campus. El evento se llevará a cabo en la escuela secundaria de Burbank, donde asiste Black. El equipo patrocinó su relación con la escuela secundaria de North Hollywood. Un juego. Martín respondió. No hay ningún problema de mi lado. Brad dijo antes. Algunos informes sobre usted aparecerán en los artículos promocionales durante la publicidad, que pueden mencionar su relación con Ania Tawai. Tomás miró en silencio a Martín, pero Martín no respondió. Naturalmente, el gerente será responsable de negociar cualquier conflicto que pueda surgir. Tomás dijo. Nos gustaría ver los artículos promocionales que involucran a Martín antes de que se publiquen. Brad pensó por un momento y estuvo de acuerdo. En ese momento, el teléfono celular de Martín vibró, sacó su teléfono celular y dijo. Lo siento, hay un número de emergencia. Cuando Martín se fue, Tomás y Brad hablaron en detalle, lo cual fue similar a las negociaciones. Era mejor si el elector no estuvo presente. Si el argumento es demasiado ruidoso, se le puede echar la culpa a la gente. Después de salir por la puerta, Martín miró el mensaje de texto en su teléfono, pero era de Louise, diciéndole que Kelly también compró un teléfono móvil nuevo que podía durar toda la noche. Martín pensó para sí mismo que como el código era tan obvio, solo podía asistir solo a la reunión. Aunque él, la vaca, tiene que trabajar duro para hallar la tierra, no será quien más sufra. Martín guardó su teléfono celular, llegó al área de descanso en el vestíbulo del estudio, encontró un lugar para sentarse y esperó a Tomás. Pensando en lo que acaba de decir el productor, por qué se encontró con tanta gente mala y cosas malas, definitivamente no era que él fuera malo, sino que las personas en los niveles superiores de la industria eran malas. El nivel más alto de Hollywood está en ruinas y un actor joven como él solo puede morir con él. En otro pasillo se abrió la puerta del estudio de doblaje de postproducción, Black Elevary terminó su trabajo de doblaje del día, su mochila negra colgaba encima de su suéter naranja y caminó por el pasillo hacia el vestíbulo. Tan pronto como dobló la esquina, vio a Martín sentado en el salón del vestíbulo. Una camisa informal muy común, jeans y zapatillas de deporte, combinadas con una figura perfecta y un rostro atractivo, lucen cómodas. Black despertó el recuerdo del dios masculino y caminó rápidamente hacia allí. Martín escuchó los pasos rápidos y giró la cabeza, lo primero que vio fue un par de piernas largas y rectas, y luego una figura caliente y ondulante. Estos son suficientes para satisfacer la mayoría de las bellas fantasías de los hombres sobre las mujeres. Sobre diez, un nueve no sería demasiado. Pero si subes más y ves una cara demasiado madura, la puntuación bajará al menos 1,5 puntos. Black se despertó no sólo por el recuerdo del ídolo masculino, sino también por el instinto del equipo de lamer al perro durante el rodaje. Una caminata rápida se convirtió rápidamente en un trote. Deseó que Martín pudiera levantarse, abrir los brazos y darle un abrazo. Martín se dio la vuelta, sólo miró a Black y sonrió. ¡Cuánto tiempo sin verte! Black corrió y se detuvo. Martín, estás más guapo y más elegante que antes. Gracias, tú también eres más hermoso. Martín señaló que se sentó en la silla de enfrente y dijo. Siéntete y charla. Black miró a Martín, que estaba sentado quieto, y se aseguró de que no se levantaría para ayudarlo a tirar de la silla, por lo que sólo pudo girar alrededor y siéntate. Martín preguntó casualmente. No te he visto en mucho tiempo. ¿En qué has estado ocupado recientemente? Black explicó específicamente. He estado haciendo postdoblaje para Gene Summer estos días. Después de regresar del equipo he estado ocupado con mis estudios. Me estoy preparando para postularme a la universidad. Ahora es un periodo crítico, así que no me he comunicado contigo. Martín siguió sus palabras y preguntó. ¿A qué universidad vas a postular? Black dijo. Una universidad en California, depende de los resultados de las pruebas. Mi familia me sugirió que si a la película Gene's le va bien, pasaría directamente a actuar. También conoces la situación en mi familia. Mi padre le dijo si bien sus conexiones e influencia siguen ahí, puedo evitar algunos desvíos. Miró a Martín. ¿Qué piensas? Esto estaba relacionado con los acontecimientos de la vida de otras personas. ¿Cómo podría Martín dar un consejo casualmente y dijo, yo soy un cabrón y me falta el conocimiento y la experiencia en esta área? Black. Una mujer se acercó con Tomás. Tomás presentó a Martín. Esta es Millie, del agente de la empresa. Black respondió automáticamente. Mi agente. Martín le estrechó la mano, recordando que Black no era este agente la última vez que se vieron. Millie dijo cortésmente. Cuando haya actividades más tarde, por favor ayude al señor Davis a cooperar. Martín dijo cortésmente. Es fácil hablar. Black preguntó. Millie, ¿en qué evento promocional va a participar Martín? Millie dijo. Promoción del día del juego en el campus. Black se volvió hacia Martín. Bienvenido a visitar mi escuela. Los dos conversaron unas palabras y se fueron rápidamente. Caminando por la acera en el área del estudio, Tomás le recordó específicamente a Martín. No lo olvides, ella aún no tiene 18 años. Martín señaló su cabeza. No me confundiré. Habiendo experimentado la tormenta de Hollywood en su vida anterior, comprendió muy bien la gravedad de este asunto. Fuera del estudio, Martín se unió a Bruce. El anciano no condujo de inmediato, sino que sacó una revista y se la entregó a Martín. Echa un vistazo. Se trata de Vanity Fair, que es muy influyente en los Estados Unidos. La portada es de Brad Pitt. Martín la abrió. Para ver la entrevista de Pitt. Todo el contenido gira en torno a un tema. Petean ahora a los niños y el calor de la familia. Pero ahora no tiene hijos. Bruce le entregó otra copia del periódico de Chismes American Rumor. Martín lo miró y vio una foto de Jennifer Aniston, con un artículo de noticias en negrita debajo. Jennifer Aniston ha sufrido múltiples abortos espontáneos, varios de los cuales fueron abortos inducidos, el más reciente fue apenas el año pasado. Según informes, según información confiable revelada por fuentes internas, Aniston insistió en abortar el embarazo a pesar de la fuerte oposición de su esposo Pitt. Niño, lo que desencadenó una feroz disputa entre la pareja, y los dos incluso se volvieron extraños el uno para el otro por un periodo de tiempo. Bruce preguntó. ¿Esto está allanando el camino para una campaña? El oponente es malvado, pero nuestro lado es naturalmente justo. Martín tomó otro periódico. Brad Pitt fue a una institución para visitar a los niños, en cuclillas con siete o ocho niños en el medio, la sonrisa era extremadamente brillante. En la última imagen, Pitt sostiene a un niño en sus manos izquierda y derecha al mismo tiempo, y su felicidad casi se desborda de la foto. Es muy evidente que se trata de una carta que se juega contra los niños y las familias. Martín ha oído que Aniston tuvo un aborto espontáneo el año pasado, no hay forma de saber si fue activo o pasivo, pero es demasiado difícil quitarse el sombrero. Pitt ya ha hecho su movimiento y no sé cuándo lo seguirá Jolie. Martín recogió los periódicos, los tiró a un lado y dijo. Si lees más, y mucho menos si no crees en el amor, ni siquiera crees en los lazos familiares y en la familia. Bruce dijo desde una perspectiva profesional. Los lazos familiares y la familia puede suprimir el amor, dijeron los dos. Condujeron sin ver a los paparazzi y entraron en un estacionamiento subterráneo en North Hollywood. Martín iba a cambiar de auto en el estacionamiento e ir a la casa de Louise para pasar la noche. Bruce bajó la visera y enderezó su apariencia en el espejo. Martín se acercó, estacionó junto a él y le preguntó. ¿Qué? ¿Vas a tener una cita? Hice una cita con Kim para cenar. Bruce, una persona podrida, no le dijo a Martín ni a la hermana de Kim, Chloe. Martín sintió curiosidad y preguntó específicamente. ¿No están filmando un video todavía? Estoy esperando comprar un DVD o un video. Bruce simplemente dijo. Kim todavía está recibiendo más atención y ha aparecido en varios programas recientemente. Le sugiero que espere hasta que la popularidad sea total. Si no es suficiente, vuelva a disparar. En este punto, mencionó una cosa. Si no fuera por el lanzamiento de su video selfie y el de Annie en la publicidad, lo haría. No le habría pedido que esperara pacientemente. Primero fue París, y luego entre tú y Annie, el efecto de Kim Kardashian se reducirá considerablemente en un corto periodo de tiempo. Martín levantó el pulgar hacia él. ¡Viejo! ¡Oh, te estás volviendo cada vez más profesional! Con tu habilidad para hacer líos, si no me vuelvo profesional lo antes posible, ¿cómo puedo limpiarte el trasero? Bruce reinició el auto. No me llames esta noche si no tienes nada que hacer, preguntó Martín. ¿Has preparado un regalo? Bruce respondió casualmente. Traje dos piezas de esmeralda. ¿Dos piezas? Martín levantó el dedo medio hacia Bruce. Bruce, viejo bolo, realmente te desprecio. Independientemente de esto, Bruce condujo hasta Venecia y llegó al hotel designado. En un restaurante italiano conocí a Kim Kardashian y Khloe Kardashian. Este último tenía poco más de 20 años, casi media cabeza más alto que el primero, con una figura curvilínea y una figura sexy. La desventaja es que la cara no es muy bonita. Pero Bruce ve los rostros de las mujeres como el último elemento. El camarero trajo el menú. Bruce se lo entregó a los dos y dijo, ¿qué queréis comer? Pueden pedir lo que quieran. Kim y Khloe no fueron educados y ordenaron platos uno tras otro. Los tres tuvieron buen ambiente y disfrutaron de la comida juntos, como una familia. Capítulo 197 La familia después de comer, Kim salió del restaurante y fue al baño. Bruce conocía los hábitos de Kim y sabía que no podría regresar por un tiempo, así que llamó a Kohler al área de descanso del hotel. Kohler caminó al frente, Bruce lo siguió y sus ojos dispersos se enfocaron de inmediato. Cara o lo que sea, no importa en absoluto. Quizás fue la reacción instintiva de una persona, o quizás los ojos pervertidos ardían con fuego, pero Kohler sintió una inexplicable sensación de ardor en el trasero. No pudo evitar reducir la velocidad y caminar con Bruce. Cuando llegaron al área de descanso, Bruce le ayudó a sacar la silla. Siéntate. Kohler dijo con una sonrisa. Viejo bolo, eres un caballero. Bruce recordó el comportamiento de Martín y se sentó frente a ella. Todos los que quien me conoce lo dice. Sacó una caja de regalo de caoba y se la entregó a Kohler. Esto es para ti, a ver si te conviene. Esto fue una prueba. Kohler no se negó, sino que la recogió y la abrió. Dentro había un colgante de platino con incrustaciones de gemas verdes. Al ver que ella no se negaba, Bruce preguntó. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Kohler lo guardó generosamente. Gracias, laobu. Sonaron pasos familiares y Jin se acercó desde la distancia. Bruce observó en silencio mientras Kohler cerraba la caja de regalo y la metía en su bolso. Prefirió permanecer en silencio, como si no hubiera dado nada. Si Kohler lo dijera, Bruce naturalmente diría lo contrario. Cuando Jin se acercó, Kodieti ni siquiera mencionó el regalo y lo siguió escaleras arriba. Al llegar a la suite que había sido abierta con anticipación, los tres se sentaron en el sofá y miraron televisión. Bruce se sentó a la izquierda, con el brazo apoyado en el respaldo del sofá. Kim se sentó en el medio, apoyada en el brazo de Bruce y apoyada contra él. Chloe a la derecha está inclinada en el medio, aparentemente amorosamente al lado de su hermana, pero en un lugar donde Kim no puede ver fácilmente, la mitad de su espalda está apoyada en la palma de Bruce. Bruce está tan firme como una montaña, pero sus palmas inconscientemente caen, aterrizan cerca de la cintura y luego se detienen nuevamente. Tal vez pensó que era divertido y emocionante, por lo que Kohler de repente se levantó y sentó la mano de Bruce con un chasquido. Los cojines del sofá eran tan suaves que el dorso de las manos de Bruce se hundió completamente en ellos. La parte superior también era muy suave y la palma de Bruce se hundió en ella. Una familia que se ama. A las 8, 30 de la noche, Kohler se despidió y se fue, Bruce sacó otra caja de regalo y le dio una pulsera a Jim. A Jim le gustó mucho y tomó la iniciativa de sostener la pared. Bruce cree que todavía puede jugar por un tiempo. Cuando la luz del sol entró en el dormitorio, Martín abrió los ojos, se deshizo del enredo de Louise y caminó hacia el baño. Había muchos trozos de ropa rota esparcidos por el suelo, así como gafas con las patas rotas y ropa profesional dañada. Martín pisó una camisa con las mangas arrancadas y fue golpeado por algo, se quitó la camisa de una patada y descubrió que era la escultura del payaso que le regaló a Louise. Está hecho de cuernos y sigue su modelo, con las manos una al lado de la otra. Quizás fue por su ropa, pero después de varias horas, el payaso seguía mojado. Martín lo ignoró y fue al baño a lavarse, cuando salió escuchó un sonido y encontró el teléfono móvil que todavía estaba en modo de llamada debajo del traje de negocios de Louise. Se escuchó la voz de Kelly. Pendejo, ¿cuándo volverás a Atlanta? Martín dijo. A mediados del próximo mes, ¿estás listo para la sorpresa de Louise? Kelly se rió entre dientes y dijo. Prepárate, tienes que cooperar conmigo. Puede escuchar pero no usarlo, y Louise podrá verlo o no usarlo. Al escuchar los pasos, mamá giró la cabeza para mirar. Después de levantarse, Louise se puso el pijama casualmente y se acercó. ¿Qué le estás diciendo a esa puta? Preguntó. Martín colgó el teléfono como si nada hubiera pasado. Kelly preguntó cuándo irá el equipo a Atlanta. Louise lo abrazó por detrás. Siempre siento que tú y el hijo pródigo están planeando algo. Martín dijo con media sinceridad. Planificación atarte y golpearte. Pero Louise se rió. ¿Con qué? ¿Tu látigo? Martín arrojó su teléfono celular al suelo. Tengo miedo de romperte los huesos. Esperando a que Louise termine de lavarse, los dos simplemente empacaron las cosas en el suelo. Al ver a Martín el payaso, Louise lo lavó y limpió como si fuera un tesoro, luego usó desinfectante para desinfectarlo y lo puso con cuidado en una caja. Martín preguntó. ¿Es necesario? Louise se puso un traje pequeño de mujer, tomó un par de ojos con montura negra, se los puso y dijo, Lili te usó como modelo para hacer esta escultura de payaso que es muy buena. Y la figura es bastante esbelta. ¿La cabeza es muy grande y la cabeza y el cuerpo son desiguales? Martín pensó para sí mismo, tus palabras suenan extrañas. Anoche trabajó muy duro y ahora tenía el estómago vacío, así que dijo, bajemos y comamos. Louise tomó su mano y bajaron juntos las escaleras. Mientras caminaba, dijo, cuando vaya a Atlanta, debo ir a conocer a Lili. Creo que es una chica muy interesante. Martín hizo una pausa y dijo con indiferencia. Una chica muy interesante. Una chica. Común y corriente, no hay nada bueno que ver. Louise parecía tener buenas intenciones. Creo que tiene mucho talento para tallar. ¿Quieres que le presente a un buen maestro? Todos los tallados de Lili fueron hechos por maestros. De las clases de interés de la escuela. Martín pensó por un momento, tal vez ella realmente tiene algo de talento. Cuando regrese a Atlanta, le preguntaré a ella primero. Miró a Louise, sabiendo que tenía malas intenciones, y dijo. Específicamente. Ella es solo una estudiante normal de secundaria. No seas ridícula. Louise sonrió y no dijo más, pero sintió que los estudiantes de secundaria pueden ser más moldeables. Cuando llegamos al restaurante, el chef inmediatamente sirvió el desayuno. Mary, el ama de llaves, fue a buscar algunos periódicos y los colocó sobre la mesa del comedor. Los dos comieron, charlaron y miraron. Esta vez no hubo noticias sobre Brad Pitt, Martín vio noticias sobre Holly en las páginas de entretenimiento de varios periódicos. Holly adoptó oficialmente a su segundo hijo, un huérfano ruso. El artículo está lleno de palabras de elogio para Julie, como su gran maternidad y su valentía para sacrificarlo todo por sus hijos. Louise se conocía bien a Julie y dijo. Los adoptamos el año pasado. Según el ritmo normal, los procedimientos se habrían completado a finales del año pasado, pero se han retrasado hasta ahora. Esto va por turnos. Martín ojeó rápidamente el periódico y luego lo dejó a un lado. Después de que se hicieron los preparativos, Pitt y Holly no tuvieron más remedio que culpar a Aniston por ser adicta al trabajo. Tuvieron que abortar y no tener hijos. Comenzó un gran revuelo y luego pasó del estudio de cine al distribuidor. Todos somos los beneficiarios. Louise agregó. Solo Aniston resultó herida. Ella dijo sin dudarlo. Cuando estalle el incidente, también dejaré que Pacific Pictures me dé un empujón por detrás. Aniston y yo solo somos conocidos. Si Julie, la apelación más fuerte será buena. Por Guantez. La taquilla norteamericana de Alejandro Magno fue de solo 34 millones de dólares, la taquilla mundial apenas cubrió el costo de producción y las ventas de DVD y cintas de vídeo fueron tan bajas que resultaron insignificantes. Louise necesitaba que una película fuera un éxito y restableciera la reputación de Pacific Pictures. Después del desayuno, como era fin de semana, los dos no tenían que ir a trabajar hoy, así que salieron juntos por la puerta trasera y salieron a caminar por el parque detrás de la montaña. No muy lejos, Martín escuchó el ladrido de un perro y vio a los cuatro hermanos Olsen que venían del lado opuesto. Elizabeth sostenía un gran Golden Retriever en su mano. Las hermanas mayores Olsen son gemelas. El pequeño Olsen es un hermano gemelo y una niña. Louise era una buena vecina con ellos y se reunían para charlar. Las hermanas Olsen son muy ricas entre sus pares. Los ricos y los ricos tienen temas más comunes. Por eso, el pobre perdedor Martín fue a charlar con los estudiantes muy conscientemente. ¿Cómo se llama? Martín señaló al Golden Retriever. Te escucha mucho. Elizabeth sonrió muy dulcemente. Es amarillo, y las papas también son amarillas, así que lo llamé papa y lo críe. Sí, así que me escucha mucho. Miró a Martín y le preguntó. ¿Protagonizó una película llamada El verano de los jeans? Interrogación de cierre. Martín asintió. Sí, se filmó el año pasado. En realidad, yo no fui la estrella. Y desempeñó un pequeño papel secundario en ello. Elizabeth miró a su hermana, se alejó unos pasos y bajó la voz. Eres diferente de las estrellas comunes. Como mis dos hermanas, ellas desempeñaron un papel pequeño, y cuando otros preguntaron, no puedo esperar para decir que soy el protagonista o la película en la que invirtieron. Cuando se le presentó la oportunidad, Martín primero preparó a los recién llegados. Enfrentarse a los medios es diferente a enfrentarse a amigos. Lo que le dices a los medios es más exagerado. Por supuesto, tienes que ser honesto con tus amigos. Elizabeth reconoció la respuesta de Martín. Declaración, que equivalía a su reconocimiento a la relación de Martín con los medios. Ella es una amiga. Ella agregó. Martín ya ha confirmado su horario. Iré. Yo también iré. Elizabeth explicó. Soy miembro del equipo de porristas de la escuela y habrá una competencia de porristas con la escuela secundaria de Burbank. Martín recordó que, Black Elevely dijo que parecía ser animadora de la escuela secundaria de Burbank. Decidió revelar algunos datos. Te enfrentarás a un oponente poderoso. Black Elevely, la heroína de los jeans, es la animadora en Burbank. Esto no es justo. La voz de Elizabeth era un poco alta, atrayendo al ver los ojos de la dos hermanas, rápidamente sonrió y agitó las manos, y luego le dijo a Martín. Nuestro equipo de porristas ha estado entrenando una vez más a la semana para esto, durante más de un mes, sin siquiera la oportunidad de competir de manera justa. Martín dijo. Según lo normal, la plantilla promocional debe permitir que Black sea el centro de atención. La joven de 16 años estaba muy bien protegida por sus hermanas. Elizabeth estaba muy agradecida con Martín. Gracias por revelarme esta importante noticia. Es muy importante para nuestros preparativos. Martín dijo. Con calma aceptando. Seré feliz si puedo ayudarte. Elizabeth se encarinó mucho con Martín, sacó un teléfono móvil carmesí y le preguntó. ¿Puedo dejar tu número de teléfono? Martín informó inmediatamente una serie de números. Su teléfono vibró cuando Elizabeth presionó el botón de marcar. Martín sacó su teléfono y lo guardó. Elizabeth todavía es una niña y quiere presumir. ¿Puedo llevar a mis compañeros a tomarme fotos contigo y pedirte autógrafos? Martín dijo. No será ningún problema para ti ir. Elizabeth estaba muy feliz y definitivamente sería el centro de atención. Capítulo 198 Intimidación A principios de abril de 2005, la taquilla norteamericana de la montaña tiene ojos superó la marca de los 100 millones de dólares y la taquilla mundial también alcanzó los 147,52 millones de dólares. Warner Bros. Realizó otra gran celebración por la película. También servirá para generar impulso para las próximas ventas de DVD. Cuando Martín caminó solo por la alfombra roja del hotel, innumerables tomás se dirigieron automáticamente hacia él. Martín, sonríe. Mira hacia aquí. El entusiasmo del reportero era como el de una chica latina sexy en una calle personalizada de Tijuana, ansiosa por abalanzarse sobre él. Cuando Martín entró al salón de banquetes del hotel, alguien inmediatamente se le acercó y le dio un abrazo, le pasó el brazo por los hombros y gritó. Nuestra taquilla norteamericana ha superado los 100 millones. Y luego volvió a reír. Martín estaba tan feliz como el director Ajía y dijo. Ahora somos miembros del club de los 100 millones de taquilla. En términos de fama, Martín y el director Ajía son los que más se han beneficiado. La atmósfera en el salón de banquetes era tan cálida como la de un volcán en erupción. Craven concertó una cita con Martín y Ajía para lavarse la cara después de la fiesta. No has organizado una fiesta en mucho tiempo, dijo el viejo Craven. La última fiesta fue tan genial que ya no estoy interesado en las fiestas de otras personas. Ajía también tentó. Pagaré por ella. Y puedes pensar en algo creativo. Martín, dijo. Este tipo de fiesta requiere cierta cantidad de tiempo para organizarse y planificarse. Están sucediendo demasiadas cosas recientemente. Iré a Atlanta para filmar una nueva película pronto. ¿Qué tal si esperamos a que regrese de Atlanta? Craven dijo. Está bien. Espere. Hasta que los dos se fueron a otros lugares y Daniel vino. Martín tomó una copa con él y le preguntó. ¿Cuántas ventas de DVD se esperan? Daniel dijo aproximadamente. 35 millones a 45 millones de dólares. Los DVD películas de terror siempre se han vendido bien y el desempeño del mercado de alquiler no será malo. Martín hizo. Estas preguntas porque estaban relacionadas con sus intereses vitales. Aunque él personalmente no firmó un acuerdo de reparto, el actor el acuerdo unificado entre el sindicato y la producer Sayance estipula que los actores principales pueden compartir varios beneficios de derechos de autor de postproducción. Ha protagonizado muchas películas de gran éxito e incluso ganó millones de dólares cada año. El más típico es Morgan Freeman, que ha desempeñado importantes papeles secundarios en innumerables películas populares y tiene una cierta parte de los derechos y, con su ventaja numérica, acumuló posteriormente un patrimonio neto de cientos de millones de dólares. Daniel tiene una cosa más, Warner Bros. Tiene el poder de iniciar la secuela. La productora ha propuesto preparar una secuela. ¿Estás interesado? Martín declinó. La historia sobre el protagonista masculino ya está contada. A Gia y yo Craven ni siquiera pensó en una secuela en ese momento. Y agregó. Mi agenda no es la adecuada. Cuando termine de repartir, probablemente será cerca de fin de año. Daniel entendió esto y dijo. ¿Qué lástima? Después de la fiesta, los tres Martín se deshicieron de los paparazzi y fueron a lavarse la cara juntos. Posteriormente, Warner Bros. Aprovechó la popularidad de la película con una taquilla de más de 100 millones para promocionar la lista de DVD. De manera similar, la secuencia del título del DVD incluye un anuncio de jeans de verano. La cadena de tiendas Redbox en Bourbon Comerce Plaza aún no había abierto sus puertas ese día, y un gran número de fanáticos del cine con carteles de Martín se alineaban en la puerta. Jessica y Emily se encuentran entre ellas. Rachel era naturalmente indispensable. Saludó. La puerta se abrirá en 10 minutos. Por favor, no te equivoques y mantén el orden. Fuebe detrás de ella levantó un vaso con libros de autógrafos. Le traje otro regalo a Martín. Jessica respondió rápidamente. Preguntó rápidamente. ¿Qué? Si le pidieran a Martín que escribiera las felicitaciones que le enviaron la última vez, encontraría la manera de dejar un libro de firmas. La lista con cientos de firmas era demasiado difícil para Martín. Fuebe dijo. Algunos amigos y yo le escribimos un mensaje a Martín. Jessica exhaló un suspiro de alivio. Debido a que se publicaron avisos en blogs y grupos de MSN, muchos fanáticos vinieron uno tras otro. Por supuesto, no se perderán el primer DVD firmado de la estrella de cine a la que apoyan. Dentro de la tienda, el DVD de la montaña tiene ojos está colocado en el estante más visible y una mesa en el espacio vacío cercano. Alguien recordó en voz alta. Es hora de abrir la tienda. Martín se sentó detrás de la mesa, tomó el bolígrafo de manos de Bruce y esperó pacientemente a que entrarán los fanáticos del cine. Cuando se abrió la puerta enrollable, un cinéfilo menor de 20 años entró corriendo a la tienda primero, tomó un DVD conmemorativo de 39,9 dólares y corrió hacia la mesa de Martín. Martín tomó la iniciativa de extender el puño. Hombre, felicidades, ganaste el premio mayor. Mi nombre es William. El hombre chocó los puños con Martín y rápidamente le entregó el disco. Martín firmó con su nombre y dijo. Te recuerdo. William estaba muy feliz y fue a pagar felizmente. Ya había una cola al fondo y Fuebe llegó en segundo lugar, entregando un libro firmado además del DVD. Martín firmó el DVD y dijo. Tú eres Fuebe. Fuebe estaba muy feliz y dijo. Martín, te traje un regalo. Martín ya lo había visto, era otro libro de autógrafos, y el anterior aún no estaba disponible. Lo pasó. Olvídalo, ha abandonado el tratamiento por completo. Gracias Martín lo abrió y echó un vistazo, como era de esperar, volvieron a aparecer los deseos de muchas personas. Fuebe no perdió el tiempo y cogió el DVD. Adiós, Martín, seguiré apoyándote. Adiós. Martín tomó el tercer disco, lo firmó y, mientras lo devolvía, sonrió y asintió. Gracias por su apoyo. Como actor con ética profesional, a Martín no le importaba nadie más en ese momento. Se toma en serio a todos los cinéfilos que conoce y saluda a todos los que se acertan con una sonrisa, lo que hace que los consumidores se sientan cómodos. Estos son los padres que proporcionan comida y ropa. No importa lo cansadas que estén tus muñecas, nunca será tan agotador como atornillar en una fábrica o trabajar como sustituto militar. Si ríes durante mucho tiempo, tus músculos faciales se pondrán rígidos, y no será más difícil que cuando estás frente a directores, productores e inversores, sonriendo y brindando mesa tras mesa. Uno de los bolígrafos de firma se quedó sin agua, por lo que se reemplazó otro. Bruce vio la sonrisa y el entusiasmo de Martín y en secreto lo admiró. Martín era un mal tipo, pero también un mal tipo con cualidades profesionales. Eran cerca de las 11, 30 de la mañana, había llegado la hora de la firma de Martín y todavía había mucha gente haciendo cola afuera de la tienda. Solo en esta tienda hoy en día, las ventas de DVD están en auge. Martín aprovechó el tiempo para estirar la muñeca y se volvió hacia Bruce. Ve y comunícate, el tiempo de firma se extenderá y invitaré a todos los empleados de la tienda a comer pizza al mediodía. Bruce se acercó para comunicarse. Con la persona a cargo, y los dos rápidamente llegaron a un acuerdo, y... De regreso con Martín, llamó a Jessica y les pidió a ella y a Emily que pidieran pizza en una conocida tienda cercana. Martín continuó firmando autógrafos y Bruce pensó por un momento, se alejó un poco de la multitud, se dirigió a un lugar apartado y marcó los números de teléfono de varios paparazzi, incluido Jody. ¿Cómo podría una estrella de cine popular no informar sobre un evento tan importante como renunciar al almuerzo y al descanso del mediodía para firmar autógrafos a los fanáticos del cine? La firma se prolongó hasta pasadas las 12 horas. Tan pronto como el gran número de cinéfilos se dispersó, los vehículos de la tienda entregaron varias pizzas. Bruce no tenía prisa por comer, encontró al fotógrafo y le dijo, Dame una copia del vídeo. Volvió a encontrar al gerente de la tienda y señaló la cámara de vigilancia donde se podía ver a Martín. Quiero el vídeo aquí, después de las 11 en punto. El negocio de hoy fue muy bueno y también le dijeron al gerente que cooperará con el firmante. Así que inmediatamente dijo, sígueme. Diez minutos después, Bruce salió de la tienda, entró al centro comercial y se dirigió al estacionamiento por otra puerta. Después de llegar al Volkswagen y enviar un mensaje de texto, Jody, que llevaba una gorra de béisbol, abrió la puerta del pasajero y entró después de esperar unos minutos. Bruce le entregó la unidad Flash USP, las últimas noticias de Martín. Jody la guardó y estaba a punto de salir del auto, luego se detuvo y preguntó, ¿Martín y Annie dejaron la unidad Flash USP a propósito? Bruce no estaba. Estúpido. Por supuesto que no lo admitiría. Deberías hacerle este tipo de preguntas a la asistente de Annie Attaway. Jody se benefició mucho de ese vídeo y específicamente dijo, Si todavía tienes esa oportunidad, puedes usarme. Ella. Fue muy serio. No me importa que me uses, de verdad. Se vendió un vídeo por decenas de miles de dólares y Jody no quiere que esta oportunidad vuelva muchas veces. Bruce no perdió el tiempo y dijo directamente, puedes irte. Jody salió del auto con la unidad Flash USP, regresó rápidamente al auto recién comprado, se subió al auto y se apresuró a regresar. En cuanto a las novedades de Martín, Jody le prestó especial atención. La última vez ganó mucho. Desde cámaras hasta DV y transporte, su equipo estaba completamente actualizado. En los últimos meses, no ha recibido tantas noticias sobre la filmación de varias celebridades de primer nivel como las que ha vendido Martín. Las celebridades que son famosas desde hace mucho tiempo no son tan capaces como Martín. Bruce salió del auto y escuchó una discusión. Mirando hacia atrás, vi a algunos niños con uniformes escolares discutiendo y las palabras de fa que seguían llegando. La cultura universitaria estadounidense de los años 80, ya sea pública o privada, tiene una historia muy larga e incluso puede considerarse una tradición. Bruce condujo hasta la salida del centro comercial y pronto llegaron Martín y otros. Los demás subieron a un vehículo comercial y Martín tomó una caja de pizza y se subió al coche conducido por la O.B.U. Abrió la caja de pizza y dijo, come algo antes de irnos. Bruce movió el auto, se apartó, recogió la pizza y comenzó a comer. Martín sacó otra lata de Coca-Cola y se la dio. Bruce se tragó la comida que tenía en la boca y preguntó, ¿no es el lote caducado? Martín lo puso en la caja del reposabrazos. ¿Qué tan valioso es ese lote de Coca-Cola caducada que puedes beber casualmente? Ah, Bruce no le gustó. Martín, una mala persona, no te preocupes, lo recogí y miré la fecha de producción. ¿Qué pasa con la confianza entre las personas? Viejo Bruce, has perdido mi confianza en ti. Martín movió su muñeca y notó un conflicto a decenas de metros más adelante. Siete u ocho niños con uniformes escolares perseguían a otros tres y los golpeaban. Bruce también lo vio. Estábamos discutiendo hace un momento y ahora estamos peleando. Los dos grupos alertaron a la seguridad del centro comercial. Varios guardias de seguridad salieron y gritaron un par de veces, y el que tenía más gente maldijo y se fue. El grupo con menos personas se apoyó entre sí y caminó en dirección opuesta. Después de terminar la mitad de la pizza, Bruce arrancó el auto y llevó a Martín a la tienda donde firmaría por la tarde. Del otro lado, tres niños blancos se alejaron tambaleándose con moretones y caras hinchadas. No es la primera vez que surgen conflictos. En los últimos meses se han visto acosados con frecuencia. Como eran inmigrantes de Rusia y algo grande sucedió en casa, nadie los defendió. Capítulo 199 Hay una película llamada Elephant. Por la tarde, el evento de firma de autógrafos de Martín continuó y la ubicación se cambió a South Coast Comercial Plaza. Aunque estaba mentalmente agotado y su rostro y músculos estaban rígidos, aún mantuvo una actitud cálida y firmó autógrafos para cada fan que compró el DVD. Hay tantas estrellas jóvenes de Hollywood que puede dar miedo enrollarse. A las cinco de la tarde terminó la firma, Martín cogió unos cuantos periódicos y se subió al coche como los días anteriores. Bruce preguntó, ¿a dónde ir? Martín sacó una copia de Los Ángeles Times y dijo, Primero busca un lugar para comer. Después de la cena, te pediré que te laves la cara. Sólo el limpiador facial más suave puede hacer que las personas relájate de verdad. La gente puede entender naturalmente a las personas malas. Bruce dijo, Limpiador facial, lo describiste muy bien. Martín dijo, Obviamente es un limpiador facial, lo que dije estaba mal. Bruce no tenía forma de refutarlo esta vez. Martín ojeó la sección de entretenimiento. Hoy no hubo noticias de Holly y Pete, obviamente los dos estaban controlando el ritmo. Al leer noticias sociales, le atraían los titulares. Hace unas semanas, la sucursal del FBI en Los Ángeles arrestó a tres empresarios ruso-estadounidenses. Precisamente ayer por la tarde, el fiscal federal de Los Ángeles acusó formalmente a los tres de una serie de delitos que incluyen contrabando, trata de personas y manipulación de música underground, y solicitó al tribunal para que congele sus bienes. Martín preguntó, ¿Muchas de las mujeres de la calle en la ciudad vieja son europeas del este? Bruce no fue muy claro. Escuché a Mene mencionar que parecen ser principalmente blancas y mexicanas de Europa del Este. ¿Patrocinarlos? No estoy interesado. Martín dijo casualmente, No me faltan compañeras. Después de la cena, los dos cambiaron de auto en el estacionamiento subterráneo, asegurándose de que no los siguieran, y se dirigieron al Martín ordenó hábilmente a dos jóvenes bailarines, y él y Lao Wu disfrutaron del placer de lavarse la cara. Si das propina, te servirán un nuevo tipo de limpiador facial, que es refrescante y relajante. Bruce disfrutó de una ronda y dijo, No es de extrañar que a Wes Craven y a ti siempre les guste hablar sobre el trabajo aquí, realmente activa la mente de la gente. El limpiador facial. Pasó y Martín estaba de muy buen humor. Algún día piensas en algo en tu si no puedes girar la cabeza, puedes venir aquí e intentarlo, y tus ideas se abrirán instantáneamente. Bruce, un chico malo, de repente pensó en Chloe Kardashian. Si Chloe puede proporcionarle un limpiador facial, su mente definitivamente será súper activo, y tal vez pueda escribir un elguión sale. Por supuesto, no es un guión de película cualquiera, sino un guión de video creativo. Mientras estos dos tipos malos disfrutaban de su lavado de cara, tres estudiantes que habían visto durante el día llegaron al norte de Burbank. Al entrar a un apartamento, el líder André se paró frente al espejo y comprobó las heridas en su rostro. Víctor y Sergey se sentaron en el sofá y se frotaron las partes doloridas del cuerpo. No son delgados, pero parecen enanos delante del equipo de baloncesto. Además, cada vez la otra parte fue superada en número. Sergey tocó un punto doloroso y apretó los dientes. Voy a matar a esos bastardos Miller y Jackson. Estos dos eran los capitanes y vicecapitanes del equipo de baloncesto de la escuela secundaria de la escuela, y también fueron quienes tomaron la lidera del acoso. Víctor dijo, André, ¿no rompiste con Judit del equipo de porristas? Desde que André encontró a la exnovia de Miller, las dos partes habían desarrollado rencor. Originalmente había un pequeño grupo que rodeaba a André y otros, pero algo le sucedió a su padre y fueron arrestados por el FBI, y el pequeño grupo se disolvió automáticamente. A medida que se extendieron por la escuela los rumores de que su familia se dedicaba al contrabando y al control de prostitutas de Europa del Este, los tres Andrés quedaron completamente aislados. Del agresor had acosado. Si la graduación no se produce antes del verano, es posible que Burbank High School esté tomando algunas medidas. Víctor todavía se aferraba a su fantasía. Antes estaba bien, ¿por qué son tan dominantes ahora? André, que parecía relativamente silencioso, dijo. Porque somos eslavos, porque nuestros padres fueron investigados por el FBI y nuestra familia los miembros fueron arrestados. Nos menosprecian y deciden que no importa cuánto nos intimiden, nadie nos defenderá. Víctor estaba indefenso. Siempre nos atacan así, ¿cómo podemos afianzarnos en la escuela? Ya tenemos 18 años. Anderlie apretó los dientes y dijo. Pronto me graduaré de la escuela secundaria y seré adulto. Ahora no podemos contar con los demás, solo podemos confiar en nosotros mismos. Sergéi tenía hambre. Saldré a comprar algo de comida. Andréi se dio unas palmaritas en el estómago. Compra más y vuelve. Sergéi salió rápidamente y regresó rápidamente, pero regresó con las manos vacías. La tarjeta de crédito está bloqueada. Andréi supo que algo andaba mal tan pronto como lo escuchó, así que sacó su teléfono móvil y se lo dio a su padre. El abogado llamó. El abogado le dijo que el tribunal había congelado todos los bienes de su familia y le advirtió específicamente. Ustedes tres no están involucrados, así que dejen de preocuparse por estas cosas. No pueden hacer nada. No se involucren. Ander. Le hizo la pregunta clave. ¿Dónde está la universidad a la que postulamos? El abogado le dijo con franqueza. No hay esperanza. Las otras dos personas también escucharon estas palabras y no supieron qué hacer por un tiempo. Víctor se puso en cuclillas en el suelo sujetándose la cabeza. Sergei caminaba inquieto de un lado a otro. Andréi era el líder de los tres y dijo, ¿Todavía tenemos algo de efectivo, cuáles son sus planes para el futuro? Sergei no pudo evitar decir, Quiero matar a los que nos intimidan. Solo porque somos extranjeros. Los inmigrantes siempre nos han discriminado, incluso antes de que le pasara algo a nuestra familia. Víctor levantó la cabeza y miró a sus dos amigos. Sergei continuó, ¿Sabes? Desde que llegamos a Los Ángeles y entramos a la escuela, esa gente siempre nos ha tratado como a bestias de Siberia. ¿Cómo nos llaman en privado? Estúpidos osos. El cambio repentino en la familia pasó del acoso. La víctima se convirtió en la acosada y fue golpeada por otros. Era la época de la pasión y la impulsividad. Incluso Víctor dijo, Bebo Coca-Cola y se ríen de mí porque solo merezco beber anticongelante para el auto. Quiero encontrar un novia, una animadora. Vichy se rió de mí porque debería ir al zoológico a buscar osos polares. Andre no dijo nada. Se acercó al mueble del televisor y sacó un disco de una pila. Después de sacarlo, lo rellenó. En el reproductor de DVD presioné la tecla reproducir en el televisor. Miren esta película primero. Andre pidió a los dos compañeros que se sentaran. Los tres se sentaron en un sofá y vieron una película filmada por estadounidenses llamada Elephant. Ver que el introvertido y débil protagonista masculino simplemente toleraba ser intimidado por otros hizo que Sergéi se sintiera extremadamente insatisfecho. Defiéndete, idiota. La tolerancia trae más acoso. Los dos protagonistas de la película compran armas de fuego a través de internet y deciden hacer algo grande. Víctor agitó su puño vigorosamente. Sí, eso es lo que debes hacer, matar a todos esos bastardos. Andre permaneció en silencio, parecía maduro y tranquilo en la superficie, pero en realidad, la impulsiva bestia ya había despertado en su cuerpo. A medida que la película llega a su clímax, continúan sonando disparos y Víctor y Sergéi continúan vitoreando. Antes de que terminara el vídeo, Andre de repente apagó la televisión y preguntó, ¿cómo se establecieron y desarrollaron nuestros padres cuando vinieron aquí? Aunque no estaban involucrados en los asuntos de su padre, sabían un poco sobre la historia de su padre. Andre no necesitó que los dos respondieran. Nuestro futuro está arruinado. Nuestra familia se fue, nuestra propiedad se fue y nuestro futuro se fue. Víctor y Sergéi miraron el televisor apagado al mismo tiempo. Andre dijo con calma, voy a matar a todos esos cabrones. Víctor y Sergéi se miraron y dijeron casi al mismo tiempo, cuentan conmigo. Andre sacó una bolsa del cajón que tenía al lado. De llaves. ¿Recuerdas? Un tonto en la escuela perdió su licencia de conducir. La usé para alquilar un pequeño almacén y escondí en secreto algunos artilugios. Los tres bajaron las escaleras, encontraron una tienda de conveniencia y compraron algo de comida en efectivo, y... Tomaron conduje hasta una empresa de alquiler de almacenes por la noche y encontré el almacén que André alquiló. El almacén no es grande, solo unos 20 metros cuadrados. André encendió la luz, cerró la puerta del almacén y sacó la caja de madera cubierta con una loncia. Sergéi esperó con impaciencia y abrió la larga caja de madera para revelar las armas de fuego que contenía. Hay de todo, desde armas largas hasta ar y pistolas Glock. Estas personas no saben cuántas veces han jugado con armas y no pueden decir qué tan buena es su puntería, pero están bastante familiarizadas. Víctor tomó un cargador vacío y le presionó balas amarillas y naranjas. André dijo. Ahora que lo has decidido, no te arrepientas. Si te arrepientes, no me culpes por ser cruel. Sergéi tomó el ar sin cargador y apuntó a la pared. Con el arma en su por otro lado, se volvió arrogante. Dime cómo hacerlo. André ya ha tomado una decisión. En unos días será la jornada de puertas abiertas de la escuela secundaria de Burbank. No solo habrá una gran cantidad de personas. Estamos de visita, pero también habrá eventos en la escuela intermedia Burbank y la escuela intermedia North Hollywood Hall. En un partido de baloncesto, asistirán los miembros del equipo de baloncesto que se rieron de nosotros y Vicky del equipo de porristas. Cogió un arma e hizo una postura de disparo. Entonces deshazte de todos ellos. Para aprovechar el impulso de Martin, Warner Bros. lanzó el arma de Martin en la promoción de Summer of Jeans. El cartel personal también le dio el título de actor principal. En la secuencia del título rehecha, el nombre de Martin supera a los de las otras tres protagonistas femeninas y está empatado con el de Black Lily Belly. Lo que es aún más exagerado es que el productor Brad y el director Carpiz incluso hicieron ajustes en la posedición. En la versión reeditada, sin afectar la trama, el número de escenas en las que apareció Martin casi se duplicó. No tuvo muchas escenas durante el rodaje y se utilizaron la mayoría de las tomas. El único actor del reparto del proyecto que realmente puede considerarse una estrella es Martin. El equipo también publicó carteles de los protagonistas masculinos y femeninos de Martin y Black, en los que los dos se miran con cariño. Si no fuera por la edad de Black, el equipo definitivamente habría pedido a los medios que transmitieran el escándalo entre Martin y ella en el set. La amistad entre las cuatro heroínas, naturalmente, se ha convertido en el foco de la promoción del equipo. No importa cuántos grupos pequeños hayan establecido Black y April en MSN, cuando aparecen frente a los medios y al público, su hermandad seguramente será profunda. Jeans es una película juvenil y su público principal son personas de alrededor de 18 años. El foco de esta ola de publicidad es, naturalmente, el evento del Día de Puertas Abiertas de la Escuela Secundaria de Burbank al que asistirán Martin y las cuatro heroínas. Capítulo 200 La jornada de Puertas Abiertas de la Escuela Secundaria de Burbank atrajo a un gran número de padres a visitar. En comparación con la serie de actividades de años anteriores, este año también hubo estudiantes estrella que participaron con películas. Según el plan acordado entre Warner Bros. Y la escuela, Martin, Black y otras estrellas de los jeans participarán en el partido de baloncesto entre la Escuela Secundaria Burbank y la Escuela Secundaria North Hollywood por la tarde. Summer of Jeans se proyectará con anticipación en el auditorio de la escuela por la noche para que los estudiantes puedan verla con anticipación. Martin y Beruce llegaron juntos a la Escuela Secundaria de Burbank y se dirigieron directamente al estacionamiento del campus. Los dos salieron del auto y se dirigieron directamente al gimnasio de baloncesto. El gimnasio de baloncesto de una conocida escuela secundaria privada de California es bastante impresionante y tiene capacidad para miles de personas para ver el partido al mismo tiempo. La gran biblioteca que hay al lado no impresiona menos que la biblioteca universitaria en términos de tamaño y decoración. Martin no pudo evitar decir, si pudiera ir a una escuela secundaria privada en aquel entonces. Beruce respondió automáticamente, con tu talento, no puedes ser mejor de lo que eres ahora. Martin, un cabrón, es consciente de sí mismo. Es cierto, pero puedes ir a la escuela. No debería ser difícil para un estudiante que puede pagar este tipo de escuela secundaria obtener una recomendación adecuada y estudiar en una universidad pública de tamaño mediano, no. No. Bruce también es un cabrón. No lo he entendido, no lo he experimentado, no lo sé muy bien. Martin despreció. Tú, cabrón. ¿Qué más podría hacer Bruce además de darle un punto medio? ¿Dedo? Los dos llegaron a la entrada lateral de la cancha de baloncesto, donde un representante de Warner Bros. y Burbank Middle School estaba esperando y condujo a Martin a un gran salón. Hola, Martin. Tan pronto como Black vio a su ídolo masculino, inmediatamente corrió hacia él, estiró los brazos y le dio un fuerte abrazo. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Justo detrás, él. Otro las tres heroínas y a América, Alexis y April miraron a este lado con ojos fríos. Taibo, que había tenido conflictos, maldijo en voz baja. Biji, eres un perro que lame. Estados Unidos no habló, pero asintió repetidamente. Black llamó con entusiasmo a Martin para hablar. Aún es temprano. Habrá mi competencia de porristas en tres horas. Yo soy la porrista aquí. Debes ver mi competencia. Martin cooperó. Definitivamente no lo extrañaré. Black estaba particularmente emocionado hoy. Estoy comenzando el juego de baloncesto y puedo ingresar a la cancha temprano. El canal noroeste tiene un mejor ángulo de visión. Estaré más cerca de ese lado durante el juego. Martin de repente recordó que las porristas. Todas vestían faldas y abrigos cortos y se veían muy atractivos. Preguntó específicamente. ¿Vas a competir con el equipo de porristas de Hall Middle School? Ajá. Black estaba bastante seguro. Voy a destrozar a Hall Middle School. Martin dijo. Tú sal. Para competir y competir contra Hall Middle School. La escuela secundaria es muy injusta. Black preguntó. Me estás elogiando, ¿verdad? Sí, me estás elogiando. Martin, ¿también piensas que soy demasiado bueno? Martin miró a esta chica narcisista y dijo. Es muy simple. Si obtienes una puntuación perfecta de 100, tu cifra será al menos 99. Podrás ganar tan pronto como entres a la cancha. Black no pudo evitar enderezar su pecho. Y barriga, y se acerca, como si la miera a un perro. Pero en mi opinión, una puntuación perfecta de 100. Es tienes 120 puntos. Un miembro del personal de Warner Bros. Entró desde afuera en ese momento y recordó. Consigue listo, los amigos de los medios están aquí. Aún faltaban. Tres horas para el juego y no había espectadores haciendo cola afuera. Otra razón por la que el elenco y el equipo llegaron tan temprano fue para ser entrevistados por los reporteros. La reportera de Warner Televisión, Ellen, condujo al fotógrafo y a otros asistentes al salón. El elenco y el equipo llegaron al lugar que se había instalado uno tras otro para tomar fotografías y vídeos. Originalmente se suponía que sería una configuración de cuatro mujeres y un hombre, pero debido a la popularidad de Martin y las conexiones de Black, se convirtió en una combinación de hombres y mujeres, con tres personajes femeninos secundarios. América estaba insatisfecha y rompió el silencio. Pareja de putas. April aún recordaba el odio de que le echaran sopa en la cabeza durante el rodaje, y preguntó en voz baja. ¿Quieres meterte con ellos? Tan pronto cuando salieron estas palabras, Estados Unidos se mantiene alejado de ella automáticamente. Alexis no participó en la pelea en el set, pareció no escucharla e ignoró a April en absoluto. Las entrevistas posteriores no involucraron a los tres por el momento. La reportera elen entrevistó a Martin y Black primero. La tripulación es muy injusta, murmuró Estados Unidos. Alexis estaba un poco más tranquila y recordó, el equipo nunca ha sido tan injusto. Frente a la cámara, elen les preguntó a Martin y Black que, vi el avance y siento que ustedes tienen una gran relación en el cámara. ¿Es cierto? ¿Se conocen muy bien? Martin no solo tiene un resultado final flexible, sino también una personalidad flexible. En ese momento, pensó en Anne, por lo que tomó prestada la personalidad de Anne de un cierto periodo de tiempo. Black y yo nos conocíamos mucho antes del rodaje. Cuando llegamos al set, ya éramos buenos amigos y hablábamos de todo. Le hizo un gesto a Black. Como puedes ver, Black es el tipo de chica de la que Dios estaría celoso. No puedo describir su excelencia con palabras. Estoy muy orgulloso de ella. Estoy orgulloso de tener una amiga y compañera así. Estas palabras cayeron en los oídos de... Black. La chica, que ya tenía una personalidad que lame perros, miró a Martin, y sus ojos casi se convirtieron en formas de corazones, y automáticamente se hizo cargo de las palabras. Martin él es mi ídolo y mi actor favorito. Es el hombre más perfecto que puedo imaginar. Black deliberadamente dejó en blanco. Él también es un verdadero caballero. Siempre me siento muy cómodo llevándome bien con él. He pensado más de una vez que conocer a Martin puede ser el mejor regalo que Dios me ha dado. Ellen miró a Martin. Y inmediatamente comprendí que esta chica es una persona que sólo se preocupa por su rostro y figura. Después de hacer algunas preguntas más sobre la película, la entrevista se detuvo temporalmente. Después de un descanso, Ellen entrevistará a las otras tres heroínas. La gente de Warner Bros. sabía algunas cosas sobre el equipo y se acercaron para decirles a las tres personas que no dijeran tonterías. Bruce encontró a Martin en ese momento. Hay un mensaje de texto. Martin lo miró y vio que fue enviado por Elizabeth. Preguntó si tenía tiempo ahora y si podía traer a sus compañeros de clase para una foto grupal. Martin se acercó al responsable de la escena y le preguntó. ¿No? Resultó ser un descanso ahora y el responsable respondió de inmediato. Martin le respondió a Elizabeth y le dijo dónde estaba en el salón. Elizabeth respondió. Sé dónde está. En dos minutos, Elizabeth condujo a una docena de chicas desde la puerta. La mayoría de ellos tienen 16 o 17 años y visten uniformes de la escuela secundaria Hall. Elizabeth inmediatamente corrió y sonrió dulcemente. Martín, estoy aquí. Una docena de chicas la siguieron, riendo y bromeando alrededor de Martín. Martín asintió con la cabeza hacia Elizabeth y saludó a las porristas que lo rodeaban. Hola a todos. Así que realmente conoces a Martín. Una chica sentía bastante envidia de Elizabeth. Es genial tener una gran estrella como hermana. Elizabeth fue muy sensata. Dejen de causar problemas, todos apúrense y tomen una foto con Martín, estamos ocupados con el trabajo aquí. Las chicas se apresuraron a pararse junto a Martín. Del otro lado, Black se dio cuenta y le preguntó a la animadora. ¿Judith, son nuestros oponentes hoy? Judith miró a la chica rubia con una dulce sonrisa. Sí, conozco a la que habló con Martín. Ella es la hermana de la hermana Solson y miembro del equipo de porristas de Hall Middle School. Black sintió como si le hubieran robado sus cosas. Estas perras están llegando a la puerta. Preguntó Judith halagadoramente. Dijo. ¿Quieres? Black inmediatamente la interrumpió. No seas estúpido. Del lado de Martín, Bruce tomó la cámara SLR y le indicó a la persona que ajustara la posición apropiadamente. Desde el año pasado ha tomado muchas fotografías y su profesionalismo se ha disparado. Después de que todos se acomodaron en su lugar, Bruce levantó la cámara y tomó cinco fotografías seguidas. El pequeño deseo de Elizabeth de presumir quedó satisfecho, se volvió hacia Martín y le dijo. Gracias, te invito a cenar otro día. Martín asintió. No, puedes llamarme en cualquier momento. El equipo de porristas de Hall Middle School se fue rápidamente y pasó otro día. Sí, Ellen entrevistó brevemente a las otras tres protagonistas femeninas y el equipo de porristas tuvo que ingresar al lugar para familiarizarse con el lugar. Después de un rato, Martín iba a dar el golpe de salida y tomarse fotos promocionales en la cancha, así que lo siguió. Ellen la siguió con el equipo de cámara. Después de salir y entrar en un pasillo, escuchó débilmente el sonido de la pelota cayendo al suelo. Vlad dijo. Nuestro equipo local está empezando a calentar. Martín asintió y lo siguió hasta la cancha de baloncesto. En la cancha, un estudiante alto estiró su cuerpo e hizo un simple regate. Martín notó que varios de ellos le resultaban familiares. Detrás de escena, el camarógrafo sostenía una cámara y filmaba, y Ellen también tomó un pequeño DV para tomar fotografías de la arena con gran interés. Hay carteles de personas bajándose los jeans en muchos lugares del lugar. Un Chevrolet común y corriente llegó a la entrada de la escuela secundaria de Burbank y se estacionó afuera de la escuela. André, Sergey y Víctor entraron a la escuela con una larga bolsa de deporte cada uno. Llevaban los uniformes deportivos holgados de la escuela secundaria de Burbank y eran rostros familiares. El guardia ni siquiera se molestó en mirarlos, y mucho menos detenerlos. Muchos clubes realizaron actividades hoy y muchos estudiantes vinieron con bolsas de deporte. Los tres tenían los objetivos claros y se dirigieron directos al gimnasio de baloncesto. Aquellos que sienten el odio más profundo contra ellos deben estar hoy en el estadio de baloncesto. Fuera de la arena, los estudiantes se fueron reuniendo poco a poco, aunque por el momento no había cola, todavía había más gente de lo habitual. Los tres no se apresuraron a entrar a la cancha, sino que caminaron por la sala de baloncesto. Para evitar que los estudiantes ingresen temprano y desordenadamente, la entrada principal y varias entradas y salidas de la sala de baloncesto se cerraron y bloquearon temporalmente. Solo estaban abiertas la entrada y salida para el equipo y el escuadrón de porristas. André le guiñó un ojo y los tres caminaron en esa dirección al mismo tiempo. Sergéi abrió la cremallera de su bolsa de deporte y sacó una escopeta recortada que escondió debajo de su chaqueta deportiva. André sostuvo su bolso largo con la mano izquierda, metió la mano en su ropa con la mano derecha y sacó la pistola Glock de su chaleco táctico. Al acercarse a la entrada y salida, dos miembros del personal que vigilaban aquí vieron a los estudiantes de la escuela acercarse y les recordaron. Vayan a la entrada y salida normal para hacer fila, no está permitido aquí. Antes de que terminara de hablar, sus ojos se abrieron como platos. A unos metros de distancia, le apuntaban con una pistola negra. Sin dudarlo, André apretó el gatillo, se escuchó un golpe y el miembro del personal cayó al suelo. Casi al mismo tiempo, se escuchó un estallido cerca y la escopeta en la mano de Sergéi golpeó el pecho y el abdomen del otro hombre hasta convertirlo en un avispero. Después de disparar y ver la sangre, estas tres personas no tuvieron ningún miedo, pero se emocionaron. Víctor sacó su pistola y disparó a todos en la cabeza. Corrieron rápidamente hacia la sala de baloncesto. André entendió el terreno y señaló el pasaje de tres puntas enfrente y dijo, Víctor, espera aquí. Las otras puertas están cerradas. Cualquiera que quiera correr debe pasar por aquí. Víctor tiró su bolso y se quitó la ropa. Se quitó la chaqueta para revelar el chaleco, antibalas y múltiples cargadores en el interior. Sacó un ar modificado de la bolsa y lo escondió detrás de una esquina con buena visibilidad. André corrió y llamó a Sergéi. Yo iré a la cancha, tú ve al vestuario. Si no hay nadie en el vestuario, reúnete en la cancha. Sergéi se puso la escopeta en el hombro y todos. Sus la irritabilidad y la ira encontraron una salida, con una sonrisa alegre en su rostro. Compitamos para ver quién puede matar más. André tomó ar, como si estuviera jugando CS. Me gusta. Sergéi corrió hacia el vestuario y se topó con un chico negro que salió a comprobar la situación por curiosidad. Le disparó en el pecho, en medio del rugido de la escopeta, el chico negro cayó al suelo. En el pasillo por donde André corría hacia el estadio, había una tienda de conveniencia muy grande. La puerta de la tienda estaba abierta, en el mostrador a un lado de la puerta, el jefe de anteojos levantó una canasta con Coca-Cola embotelladas y la colocó contra la pared. Cuando se dio la vuelta, se encontró con los ojos de André. El jefe inconscientemente levantó las manos con la esperanza de escapar. André disparó dos tiros y envió al jefe a ver a Dios. En la cancha de baloncesto, el equipo de porristas de Hall Middle School también vino a calentar. Elizabeth se acercó específicamente para saludar a Martín, y Blake, como una caballero que custodia al príncipe, corrió y se paró junto a Martín. El capitán de baloncesto llamado Miller vino aquí para cortejar a Judit. Varias pelotas de baloncesto golpearon el suelo de madera con un ruido sordo. Martín escuchó vagamente un ruido y preguntó, ¿cuál fue el ruido hace un momento? Blake sacudió la cabeza. No, ¿verdad? Elizabeth no podía oírlo con claridad. Parecía haber un sonido. Martín escuchó otro sonido. El sonido era más cercano que antes, e inmediatamente giró la cabeza y miró a Bruce. Bruce corrió rápidamente, levantó a Martín y se fue. Disparos. Disparos, ar. Vamos. Martín no dudaría del juicio de Bruce y se escapó. Elizabeth y Blake también escucharon lo que dijo Bruce. Gracias a Martín, sus pies eran más rápidos que sus cabezas y rápidamente lo siguieron. La fuga no afectó sus palabras, Martín se volvió y gritó. Alguien está disparando, váyanse rápido. La reportera Ellen y el camarógrafo estaban bien informados y lo siguieron sin decir una palabra. Los dos cumplieron con su deber concienzudamente, filmando todo el proceso con sus DV y cámaras. Si era una broma del equipo, también era necesaria para publicidad. Si hubo un tiroteo, los dos reporteros no tenían miedo, sino emoción. Esto es Estados Unidos y mucha gente reacciona muy rápido, tan pronto como escucharon a Martín gritar que alguien estaba disparando, entre ellos Judit, Miller y las tres heroínas, todos hicieron lo mismo. Las porristas y los jugadores universitarios en la cancha de baloncesto se volvieron para mirar a los hombres que huían. Martín volvió a gritar. Corre, alguien está disparando. Tan pronto como bajó la voz, un hombre con un chaleco táctico salió corriendo del túnel de jugadores, sosteniendo un ar en la mano, apuntando a la cancha y apretando el gatillo. Obviamente, el arma había sido modificada, en el modo de disparo automático, los disparos y los gritos se mezclaban. Martín Katt bajó la cintura, encogió su cuerpo tanto como pudo y siguió a la OU hasta una salida. Gritos, aullidos y sonidos de carreras de pánico continuaron llegando desde atrás. Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas. No olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Final del capítulo 200.